Los ojos enormes, y las finas manos de un actor famoso pintadas a grandes brochazos debajo del título de un film alemán. Retratos de Lenin, rostros suspicas, barba breve y rasgados ojos orientales semicerrados, orlados de banderas rojas con crespones negros, parecían contemplar a los transeúntes. En las esquinas de las calles, bajo el sol, había hombres harapientos que vendían sacarina y bustos en yeso de Lenin. Sobre los hilos telegráficos gorjeaban los pájaros. A la puerta de las cooperativas había largas colas. Las mujeres se quitaban la chaqueta, y las mangas cortas de sus blusas descoloridas, dejaban asomar a los primeros rayos del sol estival sus flacos brazos pálidos. En una pared, a bastante altura, se veía un cartel, representando a un enorme obrero, agitando un martillo contra el cielo, y la sombra del martillo, caía como una enorme cruz negra sobre los pequeños edificios de la ciudad, debajo de las botas del hombre. Debajo del cartel, Quirargo uno base detuvo un momento. Del bolsillo de su viejo vestido sacó una cajetilla, y con dos dedos expertos, sin mirar, se puso un cigarrillo en la boca. Abrió luego su bolso de imitación de piel, y sacó un lujoso encendedor extranjero en el que había sus iniciales grabadas. Brilló una llamita, y casi antes de que ésta tocase el cigarrillo, Quirar exhaló una boca nada de humo, y guardó el encendedor en el bolso, que cerró con fuerza. Levantándose un poco el arrugado puño del vestido, miró a su reloj, sujeto por una estrecha pulsera de oro. Aceleró el paso. Su traje, al andar ondeaba tras ella, dejando adivinar la curva de sus rodillas. Los altos tacones de sus zapatos corrían apresuradamente, ruidosos, por la alcera de piedra. Uno de los zapatos, tenía un agujero cuidadosamente disimulado por una venda que, le rodeaba el tobillo por encima de una tirante, media extranjera de seda natural. El antiguo palacio hacia donde se dirigía ostentaba sobre la puerta, una estrella roja de cinco puntas, y esta inscripción en letras doradas. Centro de distrito del Partido Comunista. La puerta de cristales era limpia, inmaculada, pero la cerradura de la puerta del jardín estaba rota. En las que en otro tiempo, fueron avenidas cubiertas de grava, crecían las malas hierbas, y numerosas colillas, flotaban lentamente en la pila de una fuente abandonada, alrededor de un profanado cupido de mármol, sobre cuyo vientre, se veía una mancha verdosa de moho. Kira atravesó con paso rápido las desiertas avenidas, bordeadas por una espesa, y descuidada vegetación que apenas dejaba llegar hasta ella el ruido de los tranvías de la calle. Al oír sus pasos, blancas palomas se movían perezosamente entre las ramas. Una abeja zumaba sobre una espesa, mata de trébol florido, y un grupo de gigantescas encinas, tendía sus brazos, escondiendo el edificio a los ojos de los que pasaban por la calle. En lo más profundo del jardín, se elevaba un pabellón de dos pisos, unido al cuerpo principal de edificación por el puente de una breve galería. Los cristales de las ventanas del primer piso estaban rotos, y un gorrión estaba posado sobre la aguda punta de uno de los fragmentos, ladeando la cabeza para mirar a las alas desiertas y mohosas. Pero en el antepecho de una de las ventanas del segundo piso, se veía un gran montón de libros. La pesada puerta esculpida a mano no estaba cerrada. Kira entró y subió corriendo la escalera. Esta era muy larga, y subía en línea recta hasta el segundo piso, como una interminable serie de peldaños de desnuda piedra, en los que se veían leves huellas de tierra. En otro tiempo, había habido una magnífica balaustrada blanca, pero ahora estaba rota, y sobre los destrozados pedestales de las columnas de mármol, cuyos blancos restos yacían todavía al pie de la escalera, se abrían oscuros boquetes. Profundos ecos repercutían en las paredes, cubiertas de raras pinturas, representando graciosos cisnes blancos en lagos azules, guirnaldas de rosas, lasivas ninfas que huían de faunos sonrientes, todo ello descolorido, mutilado, desconchado en muchos puntos. Al llegar a la puerta del segundo piso, Kira llamó. Andreita ganó barrio, y, sorprendido, retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron con la lenta mirada incrédula de un hombre que viera un increíble milagro. Sin acertar a moverse, se quedó junto a la puerta, estupefacto, con el blanco cuello de su camisa abierto, sobre el pecho bronceado. Kira. Ella se rió con una sonrisa clara, metálica. ¿Qué tal, Andre? Las manos del joven se cerraron lenta, dulcemente, sobre los hombros de Kira, con tal suavidad, que ella no sintió que la tocase, sino que advirió únicamente su fuerza, su voluntad de estrecharla, de plegarla hacia atrás. Pero los labios de André, sobre los suyos, eran brutales. Sus ojos estaban cerrados, mientras los de Kira permanecían abiertos, contemplando el techo con indiferencia. No te aguardaba hasta la noche, Kira. Ya lo sé, pero supongo que, no vas a echarme. Fue ella quien pasó adelante, atravesando el rellano, hasta la habitación. Allí echó su bolso sobre una silla y su sombrero sobre la mesa, con imperiosa familiaridad. Sólo ella sabía por qué André y Taganov, había debido hacer economías, aquel invierno, y por qué, había abandonado su cuarto en la pensión, para ir a habitar, en el palacio de la sede del partido, el pabellón abandonado, que éste le había cedido gratuitamente. Había sido el nido secreto de los amores de un príncipe. Muchos años antes, un soberano ya olvidado, había aguardado allí unos pasos ligeros, y el crujido de una falda de seda a lo largo de la escalera, de mármol. Sus magníficos muebles habían desaparecido, pero quedaban las paredes, la chimenea, el techo. Las paredes estaban tapizadas de un blanco brocado, bordado a mano, con delicadas guirnaldas de hojas azules y plateadas. Adornaba la cortina, una blanca hilera de cupidos, llevando coronas de flores y cuernos de abundancia. Encima de la chimenea, una leda de mármol, se inclinaba voluptuosamente bajo la caricia de unas blancas alas, y del tenue azul del cielo pintado en el techo, entre pálidas y densas nubes. Los blancas palomas que en otro tiempo, habían contemplado largas noches de lujuriosas orgías, miraban ahora, una cama de hierro, y unas cuantas sillas rotas. Una larga, y vasta mesa cubierta de libros de vistosa cubierta roja, cajas de embalaje amontonadas para suplir una cómoda, estampas de soldados rojos que cubrían los desgarrones del blanco brocado, y una chaqueta de cuero colgada de un clavo, en un rincón. Kira dijo en tono breve. «Vengo ahora, para avisarte de que esta noche no podré venir». «Oh, de veras no puedes, Kira. No, no puedo. No pongas esta cara trágica. Mira, te traigo algo para consolarte». Y sacó de su bolsillo un juguete de vidrio, un tubo que terminaba en una esfera llena de un líquido encarnado en el que, se movía una figurita negra y temblorosa. «¿Qué es eso?» Kira cogió el, juguete por la parte esférica, pero la figurita no se movió, no desea hacerlo. «Prueba tú. Cógelas y...» Cerró los dedos de André y en torno a la bola. Ningún gesto de su rostro, ningún movimiento se lo dijo, pero Kira se dio perfecta cuenta de que André no era indiferente al contacto de sus dedos, que no había bastado todo un invierno para acostumbrarle y saciarle de él. De pronto, el líquido del tubo burbujeó furiosamente, y el muñeco negro subió de un salto por él. «¿Has visto? Le llaman el embajador americano. Lo compré en una esquina. Es gracioso, ¿no? Muy gracioso. ¿Y por qué no puedes venir esta noche, Kira? Se trata... de un asunto de que tengo que ocuparme. Nada importante. ¿Te sabe mal? No, si es cosa que te convenga. ¿Puedes quedarte ahora?» Kira se quitó el abrigo, y lo echó sobre la cama. «Sólo un momento». «¡Oh, Kira!» «¿Te gusta?» «Tú ya es la culpa». «Insististe tanto en que me hiciera un traje nuevo». El vestido era encarnado, muy sencillo, con aplicaciones de charol negro, un cinturón, cuatro botones, un cuello redondo, un gran nudo de corbata. Kira estaba apoyada en la puerta, un poco inclinada hacia adelante, subitamente frágil y joven. Un traje de niña sobre un cuerpo débil e inocente, unos desordenados cabellos echados hacia atrás, unos brazos desnudes y delgados en unas mangas cortas, una falda breve sobre unas piernas esbeltas, fuertemente apretadas una contra otra, unos ojos muy abiertos y candidos, pero una sonrisa irónica, segura de sí misma, en unos labios húmedos y entreabiertos. André la contemplaba asombrado al ver a una mujer todavía más peligrosa, más excitante de lo que él había creído jamás. Kira sacudió la cabeza con impaciencia. «¿Qué? ¿No te gusta?» «Kira. Estás. Este traje es. Tan hermoso. Nunca había visto otro igual. ¿Qué entiendes tú en trajes de mujer?» «Ayer estuve mirando una colección completa de figurines de París, en la oficina de la censura. Tú estuviste mirando figurines. Pensaba en ti. Quería saber qué era lo que gustaba a las mujeres. ¿Y qué aprendiste? Lo que quisiera poder darte. Sombreros elegantes, zapatos como sandalias, y joyas. Brillantes. André, supongo que no dirás nada de eso a tus camaradas de la censura, ¿verdad? No, no, no se lo dije. ¿Quieres dejar de mirarme de ese modo? ¿Qué te pasa? No te atreves a acercarte». Los dedos de André, tocaron el traje encarnado, siguiendo ligeramente uno de sus pliegues. Luego, sus labios se posaron de pronto en el hoyuelo del codo desnudo. André se sentó en el marco de la ventana, y Quirá se quedó junto a él, entre sus brazos. Su cara estaba inmóvil, y sólo sus ojos, dilatados, extáticos, sonreían en silencio y en silencio le decían todo cuanto sus labios no acertaban a expresar. Luego André habló, apoyando su cabeza en el regazo de Quirá. «¿Sabes? Me alegro de que hayas venido ahora, en lugar de esta noche. Tenía que aguardar todavía tantas horas. Nunca te vi así, he intentado leer y no lo he logrado. Te pondrás este mismo traje cuando vuelvas. Es idea tuya este adorno de charol. Me gusta. Te he echado terriblemente de menos, Quirá, ¿sabes? Incluso mientras estoy trabajando. Los ojos de Quirá eran dulces, suplicantes, un poco asustados. «No tienes que pensar en mí mientras trabajas, André». Él dijo lentamente, sin sonreír. «Quizás es sólo el pensar en ti lo que me ayuda en mi trabajo». «¿Qué te pasa, André? ¿Por qué no quieres que piense en ti? ¿Te acuerdas la última vez que viniste? Me diste un libro que estabas leyendo. El héroe se llamaba André, y tú me dijiste que te había hecho pensar en mí. Me lo he estado repitiendo desde aquel momento, Quirá, y he comprado el libro. Ya sé que no es mucho, Quirá, pero... Tú no acostumbras decir cosas de éstas». Ella se echó hacia atrás, con las manos cruzadas en la nuca, irónica, provocativa. «Oh, pienso en ti tan raras veces, que ya había olvidado tu nombre. Por eso sólo me acuerdo, si lo lío en algún libro. Mira. Incluso he llegado a olvidar tu cicatriz aquí, junto al ojo». Y sus dedos acariciaban levemente la línea de la herida que bajaba de la frente, y temperaba su rudeza. Quirá reía como si no hubiera comprendido la súplica de André, a pesar de que se había dado perfecta cuenta de lo que éste deseaba. «Quirá, ¿te costaría mucho instalar el teléfono en tu casa? Es que... En casa. En el piso no hay electricidad. Es completamente imposible. Muchas veces he pensado que deberías tenerlo. Podría llamarte. A menudo es tan doloroso estar aguardando. Estar aguardándote. No vengo a verte con tanta frecuencia como tú quisieras, André. No se trata de eso. A veces, sabes, quisiera verte de pronto. Aunque aquel mismo día hayas estado aquí. A veces no hace más que un minuto que te has marchado. Y me da pena tener la sensación de que ya no existes, de que no tengo manera de llamarte, de encontrarte, de que no tengo ni el derecho de acercarme a la casa en que habitas, como si te hubieras marchado de la ciudad. Alguna vez, mirando al gentío que pasa por las calles, me asusta el pensar que te he perdido, quién sabe dónde, en medio de la muchedumbre, y que no hay medio de alcanzarte, que no puedo llamarte a gritos por encima de sus cabezas. No olvides que me prometiste no ir nunca a mi casa, André, repuso Kirá, implacable. Pero, si se pudiese instalar el teléfono, tampoco me permitirías telefonear. No. Mis padres podrían adivinar. Y, no, André, debemos ser prudentes, muy prudentes, y ahora, más que nunca. ¿Por qué ahora especialmente? Oh. No, más que de costumbre. Por otra parte, tampoco veo que sea tan dura esta condición, si de ella depende la tranquilidad de mi vida. No querida. Vendré a menudo. Antes te cansarás tú de mí, que yo de estar contigo. ¿Por qué dices eso, Kirá? ¿Por qué no cabe duda de que un día u otro te cansarás de mí? ¿Tú no crees eso, Kirá? Ella se apresuró a decir. Naturalmente que no. Ya sabes que te quiero. Pero no debes tener la sensación de que estás atado a mí, la sensación de que tu vida. Kirá, ¿por qué no me dejas que te diga que mi vida? Por eso mismo. Porque no quiero que digas nada. E inclinándose hacia él, le dio un beso que le hizo daño. Al otro lado de la ventana, en el centro, alguien tocaba lentamente la Internacional con una sola mano, en un sonoro piano de concierto. Los labios de André y buscaron con avidez el pecho, las manos, los hombros de Kirá. Logró desprenderse de ella. Sin embargo, con un esfuerzo, y con un esfuerzo le dijo alegremente, con fingida desenvoltura, como para escapar a su hechizo. No. Tengo una cosa para ti, Kirá. Era para esta noche, pero... Y tomando una cajita de un cajón del escritorio, se la dio. Ella protestó débilmente. No debieras hacerlo, André. Después de todo lo que ya has hecho por mí, no he hecho nada por ti. Eres demasiado altruista. He pensado siempre en tu familia. Para lograr que te hicieras este traje, he tenido casi que reñir contigo. Y las medias, y el encendedor. Oh, André, te lo agradezco tanto. No tengas miedo. Puedes abrir este paquete. Era un frasquito aplastado, lleno de auténtico perfume francés. Ella contuvo su aliento. Intentó protestar, pero no tuvo fuerzas para ello, al ver la sonrisa de él, y también se rió, feliz. Oh, André. La mano de éste, se movía ligeramente en el aire, sin tocarla, siguiendo el contorno de su cuello, de su pecho, con cuidado, con la misma atención que si estuviera modelando una estatua. ¿Qué haces, André? Procuro recordarte. ¿Cómo? Quiero recordar tu cuerpo. Tal como estás en este momento. A veces, cuando estoy solo, intento dibujarte así, en el aire, para hacerme la ilusión de que estás verdaderamente junto a mí. Quisiera llevarte conmigo, en el movimiento de mis manos, conmigo para siempre. Ella se le acercó aún más. Sus ojos le miraban con mayor seguridad, su sonrisa era dulce, leve. Le tendió el frasquito diciendo. «¡Ábrelo! Quiero que seas tú quien, me dé la primera gota!» Le atrajo hacia ella, sobre la cama, mientras él preguntaba. «¿Dónde quieres que te lo ponga?» Y las puntas de sus dedos, humedecidos por la maravillosa fragancia que venía de otro mundo, tocaban tímidamente sus cabellos. Ella dijo, «¡Retadora!» Y luego, las puntas de sus dedos, acariciaron levemente sus labios. Y luego, su mano recorrió su cuello, deteniéndose un instante sobre el adorno de charol. Quirá fijó sus ojos en los de, y, desabrochándose el vestido, siguió preguntando. Y luego, él murmuraba, mientras la besaba en el pecho. «¡Quirá, Quirá! Te deseaba tanto esta noche!» Ella se echó hacia atrás, mirándole implacable, sin que asomase a su rostro el más leve signo de compasión. «Ya me tienes aquí, pero... ¿por qué no? Si tú no... Sí, por esto he venido...» Y como él intentara levantarse, sus brazos le retuvieron a su lado. Junto a la puerta, se detuvo de pronto, abrochándose el abrigo sobre el arrugado traje encarnado, y murmuró, en un tono de súplica y de misterio lleno de infinita ternura. «No me echarás mucho de menos hasta la próxima vez. No es verdad. Te he hecho feliz, André». Subió corriendo la escalera de su casa, aquella casa que había sido la del almirante Kowalensky. Abrió la puerta con impaciencia, mientras miraba la hora en su reloj de pulsera. En la habitación que había sido Salón, Marisa Lavroba estaba recitando de memoria, mientras, inclinada sobre su primus, iba removiendo con una mano una marmita de sopa, y en la otra sostenía un libro. Las relaciones entre las distintas clases sociales deben estudiarse desde el punto de vista de la distribución de los medios económicos de producción en todos los momentos de la historia. Comillas Kira se paró delante de ella. «¿Cómo va la teoría marxista, Marisa?» La interrumpió en altavoz mientras se quitaba el sombrero, y sacudía sus cabellos. «¿Tienes un cigarrillo?» «¿Los he terminado ahora mismo?» Mientras venía a casa. Marisa señaló con un gesto la cómoda. «En el cajón», contestó. «¿Quieres encender uno para mí?» «¿Cómo te va la vida?» «Bien». «Hace un tiempo esplendido. Un verdadero verano». «Tienes que hacer». «No poco. Mañana tengo que dar una conferencia en el centro sobre el materialismo histórico». Kira encendió dos cigarrillos y puso uno en la boca de Marisa. «Gracias», le dijo ésta, sin dejar de remover su sopa. «Materialismo histórico y fideos. Esto es para un invitado», y sonrió maliciosamente. «Creo que le conoces. Se llama Víctor Dunaev. Que tengáis mucha suerte, tú y Víctor. Gracias». «¿Y tú? ¿Has tenido noticias de tu amigo?» «Sí. Una carta y un telegrama», replicó Kira de mala gana. «¿Cómo está? Cuando regresa». Por un momento, Marisa creyó ver que el rostro de Kira se endurecía, con una reverente expresión de calma. Creyó volver a ver el rostro austero, enérgico, de la Kira de ocho meses antes. Kira contestó, «Esta noche». Capítulo segundo. Encima de la mesa, frente a Kira, había un telegrama. No contenía más que cuatro palabras. «Llegaré cinco junio». Leo. Lo había estado leyendo una y otra vez, pero todavía faltaban dos horas, para la llegada del tren, y tenía tiempo para releerlo todavía muchas otras veces. Lo desplegó sobre la descolorida cera gris del edredón, y se arrodilló, junto a la cama, alisando con cuidado todos los pliegues del papel. No había más que cuatro palabras, una para cada dos meses transcurridos. Kira se preguntó cuántos días había apagado por cada letra, pero no quiso saber cuántas horas, ni sobre todo, qué horas habían sido. Sólo se acordó de la frecuencia con que se había repetido a sí misma. No importa. Volverá salvado. Todo le había parecido fácil y sencillo. Basta reducir la vida a un solo deseo, para que se hiciese serena, clara, y soportable. Tal vez había aún quien pensase en la existencia de la gente. Quien se acordase de que había caminos y sentimientos. Ella ya lo había olvidado. No sabía sino que Leo regresaría sano. Esta idea había obrado en ella como una droga, y como un desinfectante. La había purificado, destruyendo todas las impurezas, y dejándola fresca, limpia y sonriente. Su habitación, de pronto, se había quedado tan vacía que Kira se preguntaba maravillada cómo era posible que entre cuatro paredes pudiera caber un vacío tan inmenso. Habían pasado mañanas en que ella se había despertado únicamente para vivir absorta, durante todo un día húmedo, gris y triste como el cuadrado gris de la nieve que se recortaba en su ventana. Y el mero hecho de levantarse, le había exigido un esfuerzo considerable. Otros días, cada uno de sus pasos por la estancia había representado una conquista de su voluntad, y cada objeto, el primus, la mesa, el aparador, era un enemigo que, la atormentaba recordándole a gritos lo que había compartido con Leo, y lo que había perdido. Pero Leo estaba en Crimea. Allí, cada minuto era un rayo de sol y cada rayo de sol, una nueva gota de vida. Habían pasado días en que Kira se había escapado de su cuarto para refugiarse entre el gentío, en medio del ruido, y luego había huido de la gente, porque se sentía tan sola, tan desesperadamente abandonada que le parecía haber quedado súbitamente desnuda. Había huido a vagabundear por las calles, con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados, mirando los triños, los gorriones, la nieve que caía en lentos copos alrededor de las luces, tratando de evocar en medio de todo esto algo a lo que no sabía dar un nombre. Luego volvía a casa, encendía la bowl Geoise, y comía una cena medio cruda, sobre una mesa sin manteles, perdida en una habitación oscura y vacía, casi aterrada por el crujido de los muebles, el latido del reloj o el rumor sordo de los pasos sobre la nieve, al otro lado de la ventana. Pero mientras, Leo bebía leche caliente, y comía fruta fresca, sabrosa, llena de jugo. Habían pasado noches en que Kira escondía la cabeza bajo las sábanas, hundiendo su cara en la almohada, como si quisiera huir de su propio cuerpo, aquel cuerpo en el que ardían todavía las huellas de las manos de un extraño, de la carne de un extraño, en aquella cama que era la cama de Leo. Pero Leo, entre tanto, estaba tendido en la playa y sus miembros eran de color de bronce. Habían pasado momentos en que Kira había visto súbitamente, con el mismo asombro que, si nunca se hubiera dado cuenta de ello, lo que estaba haciendo con su cuerpo. Pero había cerrado los ojos, y había olvidado la razón de que no se pudiera permitir este pensamiento. El hecho de que detrás de él, había otro todavía más espantoso y amenazador. El de lo que estaba haciendo, con un alma que no era la suya. Pero Leo había aumentado cinco kilos, y los médicos, estaban satisfechos de su estado. Habían pasado momentos en que había sentido, súbitamente junto a ella el movimiento de unos labios sonrientes, el gesto rápido y perentorio de unas manos delgadas, tan claramente como si por un segundo, las hubiera iluminado el resplandor de un relámpago. Y todo, en ella, había gritado de tal modo que le había parecido que no era ella sola la única que oía los gritos, y había sentido, con un dolor que la cegaba, lo horrible que es el que un solo pensamiento, se apodere de todo el cuerpo. Pero Leo le escribía. Le escribía todas las semanas, tal como le había prometido. Kira leía sus cartas, esforzándose en recordar las inflexiones de su voz y la manera como él habría pronunciado cada palabra. Esparcía a su alrededor las cartas de Leo, y le parecía sentir en la habitación una presencia viva. Leo regresaba curado, fuerte, sano. Kira había vivido ocho meses para un telegrama. Nunca había querido ver más lejos. Más allá del telegrama no había por venir. El tren de Crimea llevaba retraso. Kira estaba en el andén, inmóvil, con los ojos fijos en los rieles vacíos, dos largas cintas de acero que luego parecían volverse de cobre, allá a lo lejos, bajo la clara luz estival, fuera de los arcos de la estación. No se atrevía a mirar al reloj, para no descubrir lo que ella temía, esto es, que el tren, llevaba un retraso desesperado, infinito. El andén temblaba bajo las pesadas ruedas de un carretón de equipajes. En un punto, bajo la bóveda de hierro, una voz gritaba tristemente a intervalos regulares unas mismas palabras que se confundían en una sola como el grito de una ave nocturna. Poñó encima, Grisca. Junto a ella, oía arrastrarse unas pesadas botas. Cerca de la vía, una mujer estaba sentada sobre un fardo, con la cabeza inclinada sobre sus manos cruzadas. Encima de sus cabezas, los vidrios de la clara boya, se volvían de un desolado color anaranjado. Y aquella voz repetía tristemente. «¡Ponlo encima, Grisca!» Cuando Kira interpeló al jefe de estación, éste le contestó bruscamente que el tren, llevaba un gran retraso. Un retraso inevitable, a consecuencia de un error en un cruce. Probablemente no llegaría hasta la mañana siguiente. Kira se quedó todavía en el andén unos momentos, sin objeto, únicamente porque le dolía abandonar aquel lugar en que había casi sentido la presencia de Leo. Por fin dio la vuelta, salió lentamente, y bajó la escalera. Los brazos le caían inertes a lo largo del cuerpo, y a cada peldaño su pie permanecía un momento indeciso, para caer luego pesadamente, como si cada peldaño señalase el fin de algo, y ella no estuviese segura de tener que bajar el siguiente. A lo lejos, al final de la calle, el cielo parecía una estrecha cinta de un vivo y puro color amarillo, mientras la calle misma parecía ancha y oscura. En el cálido crepúsculo estival, Kira echó a andar lentamente. Pasó de largo por una esquina que le era familiar, y luego cambió de dirección para dirigirse hacia casa de los Dunaev. Tenía una noche entera ante sí, y necesitaba encontrar algún modo de pasarla. Irina salió a abrirle. Sus cabellos estaban por peinar, pero llevaba un vestido nuevo de Batista, a listas blancas y negras, y su cara fatigada estaba empolvada cuidadosamente. Kira. ¿Quién iba a imaginarlo? ¡Qué sorpresa! Entra, quítate el abrigo. Tengo algo. ¿Alguien a quien quiero que conozcas? ¿Te gusta mi traje nuevo? Tira se echó a reír. También ella llevaba un traje de Batista a listas blancas y negras. Irina abalbució, ¡Oh! ¡Maldita sea! Gracias, Irina. ¿Cuándo te lo hiciste? Hace cosa de una semana. Ya ves tú. Yo creí que, si elegía un traje de listas sencillas, no era tan probable que encontrase otros a mí alrededor, y ahí tienes. El mes pasado papá, me regaló tres metros de tela para un vestido. Era precioso, blanco y gris. Pues, el primer día que me lo puse, en sólo un cuarto de hora, encontré a tres señoras que llevaban el mismo. Es inútil. Si no se logra tener un trozo de tela estampada extranjera, como va Bami Lovskeia. Aquella sí que es bonita. Y por lo menos no se encontrará con nadie que lleve otra igual, aparte de que a tres kilómetros, se adivina que es un género extranjero. En fin, pasa. Los ventanas del comedor estaban abiertas, y la habitación era fresca, amplia, animada por los ruidos callejeros. Vasily Ivanovich se levantó enseguida. Víctor se levantó con un gracioso movimiento, y se inclinó con gesto precioso, elegante. Y un joven alto y rubio, se quedó de pie, muy rígido, mientras Irina le presentaba. Dos pensionistas gemelos del reformatorio soviético. —Kirá, ¿me permites que se presente a Sasa Chernov? —Sasa, mi prima Kira Argonova. La mano de Sasa era grande y firme, y su apretón tan fuerte que casi hizo daño a Kira. Sonrió tímidamente, con aire simpático, algo pueril. —Esta, Sasa, es una rara suerte, dijo Irina. —Kira es la reclusa de Petrogrado. —De Leningrado, corrigió Víctor. —La reclusa de Petrogrado, repitió Irina, ¿qué tal estás, Kira? —Siento tener que reconocer que tu visita me alegra mucho. —¿También yo celebro conocerla? murmuró Sasa. —He oído hablar mucho de usted. —Hablamos de ti muy a menudo, Kira, dijo Vasil Ivanovich tiernamente, casi con orgullo. —No cabe duda, dijo Víctor, de que Kira es la mujer de quien, más se habla en la ciudad. Incluso en los círculos del partido. Kira le miró bruscamente, pero él sonreía, Cortés. Las mujeres fatales, fueron siempre el tema de los murmullos de admiración. Como Madame de Pompadour. Su encanto desvirtúa la teoría marxista. Realmente ignora las diferencias de clase. —Cállate, dijo Irina, no sé de qué estás hablando, pero estoy segura de que no dices nada bueno. —Nada de eso, dijo Kira, mirando fijamente a su primo. —Víctor exagera, pero me has incumplido. Confuso, tímido, Sasa ofreció una silla a Kira con un gesto de la mano y una sonrisa. —Sasa estudia historia, dijo Irina, o, mejor dicho, la estudiaba. Le expulsaron de la universidad por haber intentado pensar en el país del libre pensamiento. —Quisiera que te dieras cuenta, Irina, interrumpió Víctor, de que no tolero semejantes discursos en mi presencia. —Quiero que se respete al partido. Y, con el partido, a mí, que lo represento. —No recites más la lección, Víctor. —El partido no puede oírte, dijo Irina. Kira observó la silenciosa y larga mirada de Sasa a Víctor. Los ojos de color de acero de Sasa no eran por cierto ni tímidos ni afectuosos. —Lamento, de veras que le expulsaran de la universidad, dijo Kira, que sintió de pronto una gran simpatía por aquel joven tímido y confuso. —No me importa, dijo Sasa con serena convicción. —En realidad no es una cosa de absoluta necesidad. Hay circunstancias exteriores que un poder autocrático no logrará vencer ni sojuzgar jamás. —¿Cómo puedes ir viendo, Kira, dijo fríamente Víctor, entre tú y Sasa hay muchos puntos de contacto? —Uno y otro tenéis una lamentable tendencia a olvidar los más elementales principios de cautela. —Víctor, ¿quieres? empezó a decir Vasilí Ivanovic. —Papá, puesto que doy de comer a esta familia, considero que tengo el derecho a que se respeten mis ideas. —¿A quién dices que das de comer? chilló una voz aguda desde el cuarto de al lado. —Sasa apareció en el umbral, con las medias caídas, las hojas de una revista rasgada en una mano y unas tijeras en la otra. —Ya quisiera yo que alguien nos diera de comer. —Todavía tengo hambre. —Irina no quiere darme otro plato de sopa. —Papá, habrá que ocuparse de esta chiquilla, dijo Víctor. —¿Está creciendo como una golfilla? —Si frecuéntase una organización infantil como los comillas pioneros, no empecemos a discutir de nuevo. —Víctor, le interrumpió Vasilí Ivanovic con voz serena, pero enérgica. —¿Quién va a ser un asqueroso pionero? —preguntó Asa. —Vete a tu cuarto, Asa, o te meteré en la cama, ordenó Irina. —¿Tú, y quién más? Observó Asa, y desapareció dando un portazo. —Verdaderamente, observó Víctor, si yo soy capaz de estudiar, y al mismo tiempo trabajar para mantener a la familia, no comprendo por qué Irina, no ha de poder ocuparse eficazmente de esta rapieza. —Nadie contestó. Vasilí Ivanovic se inclinó sobre un pedazo de madera, que iba tallando cuidadosamente. Irina, con la punta de un cuchillo, trazaba dibujos sobre el viejo mantel. Víctor se levantó. —Lamento tener que abandonar una visita tan grata y tan rara, dirá, pero debo marcharme. —Estoy invitado a comer. —Sí, añadió Irina. —Pero procura que la señora de la casa no se lleve las servilletas del cuarto de Kirá. Víctor salió. Kirá contempló las herramientas que manejaba, con sus rugosas manos Vasilí Ivanovic. —¿Qué haces, tío Vasilí? —Un marco. Vasilí Ivanovic levantó la cabeza, mostrando orgullosamente su trabajo. —Para uno de los dibujos de Irina. —Son tan hermosos que es una lástima dejarlos, que se pierdan, abandonados en un cajón. —Ese es muy bonito, tío Vasilí. No sabía que tuviesese tanta habilidad. —Oh, en otro tiempo, lo hacía bastante bien. Pero hace años que no me ocupaba de ello. Era bastante mañoso en los viejos tiempos, cuando estaba en Siberia, de joven. —¿Y cómo te va el empleo, tío Vasilí? —Lo perdió, replicó Irina. —¿Cuánto tiempo crees tú que puede durar un empleo en un comercio particular? —¿Qué sucedió? —No lo sabías. Cerraron el establecimiento por retraso en el pago de los impuestos. —Y el dueño está aún peor que nosotros. —¿Quieres un poco de té, Kirá? —En un momento te lo hago. Cumplo bastante bien con mis tebees de ama de casa. Los vecinos nos robaron el primus, pero Sasa me ayudará a encender el comillas a mover en la cocina. —Vamos, Sasa, dijo imperiosamente. Sasa se levantó con docilidad. —No sé por qué, le pido que me ayude, dijo Irina sonriendo a su prima. Es el ser más inútil y más hábil que existe, pero sus ojos brillaban de felicidad. Tomó al joven del brazo y se lo llevó a la cocina. Oscurecía, y la ventana abierta era de un azul vivo. Vasily Ivanovich no encendió la luz, sino que se inclinó más sobre su trabajo. —Sasa es un excelente muchacho, dijo de pronto, pero me preocupa. —¿Por qué? Vasily Ivanovich murmuró, —Política. —Sociedades secretas. —Pobre loco predestinado. —¿Víctor sospecha algo? —Lo temo. Irina encendió la luz cuando volvió con una bandeja llena de tazas, seguida de Sasa que llevaba un hume antes a mover. —Ahí estamos, dijo Irina. Con la cadera empujó una mesita, extendió sobre allá un mantel, que alizó con una mano y con el codo, mientras con la otra sostenía en vilo la bandeja. Luego, rápidamente, dejó resbalar las tazas y los platos sobre la mesa y puso los cubiertos, que tintinearon alegremente. —Y ahí está el té. —Y algunos pasteles. —Yo misma los hice. —Ya me dirás si te gustan, Kira. —Han sido preparados por una artista. —¿Cómo te va el arte, Irina? —¿Mi trabajo, quieres decir? —Sigo con él. —Pero temo que, no tengo grandes disposiciones para esos cárteles. Me han reprendido dos veces en el diario mural. Me dicen que mis campesinas parecen bailarinas y que mis sobreros parecen señoritos. Inconvenientes de mi ideología burguesa, ¿comprendes? Y bien, ¿qué quieren? No es mi especialidad. A veces me echaría a llorar. No tengo manera de encontrar ideas para esos malditos cárteles. —Y ahora viene el concurso, dijo tristemente Vasily Ivanovich, ofreciendo una taza de té a Kira. —¿Qué concurso? Irina vertió distraídamente un poco de té sobre la mesa. —Un concurso interior. A ver quién hace los cárteles más hermosos y más rojos. Hay que trabajar dos horas más al día, gratis, por la gloria del centro. Bajo el régimen soviético, dijo Sasa con ironía. No se explota a nadie. —¿Estaba pensando? dijo Irina volcando una taza y cogiéndola al vuelo, que había encontrado una buena idea para ganar el concurso. Un obrero y una campesina subidos a un tractor. —¡Malditos sean! Pero he oído decir que el sindicato de impresores está haciendo uno simbólico. La unión de un tractor y un aeroplano, que es una especie de espiritualización de la electricidad y de las construcciones del Estado proletario. —¿Y qué sueldos? exclamó Vasily Ivanovic. —Ha gastado todo el del mes en unos zapatos para Asa. —Sí, dijo Irina, pero no podía dejarle ir descalza. —Trabaja usted demasiado, Irina, dijo Sasa, y se toma su trabajo demasiado en serio. —¿Para qué estropearse los nervios? —Todo esto es transitorio. —Claro, dijo Vasily Ivanovic. —También lo creo, dijo Kirá. —Sasa es mi ancla de salvación, sonrió, trémula y sarcástica a la vez. La cansada boca de Irina, como si no quisiera dejar ver la involundaria ternura que acusaba su voz. La semana pasada me invitó al teatro. Y la otra semana fuimos al Museo Alejandro III, cero, y estuvimos un tiempo infinito mirando cuadros. —¿Leo regresa mañana? dijo Kirá de pronto, como si no pudiese guardar la noticia por más tiempo. —¡Oh! ¡Cuánto me alegro! dijo Irina dejando caer la cucharilla, porque no lo habías dicho. —Está restablecido ya. —Sí. ¿Tenía que llegar esta noche? Pero el tren llevaba retraso. —¿Cómo sigue la tía de Berlín? —preguntó Vasily Ivanovich, continúa ayudándole. —Este sí que es un ejemplar cariño familiar. Aunque nunca le haya visto, siento por esa señora una gran admiración. El que, estando lejos y a salvo, sabe hacerse cargo de lo que estamos sufriendo nosotros en esta tumba soviética, tiene que ser forzosamente una persona maravillosa. Esta mujer ha salvado la vida a Leo. —Tío Vasily, dijo Kirá, cuando veas a Leo, te acordarás de no hablarle de ello. Me refiero al auxilio de su tía de Berlín. Ya os dije cuánto le humillaba tener que aceptarlo. —Claro, niña, lo comprendo muy bien. No te preocupes. —Es así. Un ser humano socorre a otro ser humano. Pero creo que, ahora nos costaría entender lo que en otro tiempo se llamaba ética. Pero somos bestias que estamos luchando bestialmente. Pero nos salvaremos antes de perdernos completamente. —No tendremos que aguardar mucho tiempo, dijo Sasa. Kirá observó la mirada furtiva, asustada, implorante de Irina. Era ya tarde cuando Sasa y Kirá se levantaron para marcharse. Sasa vivía lejos, al otro extremo de la ciudad, pero se brindó a acompañar a Kirá, porque las calles estaban oscuras. Llevaba un gabán viejo y caminaba de prisa, inclinado hacia adelante, al lado de Kirá, a la luz de un crepúsculo dulce y transparente, por la ciudad impregnada de las fragancias de la tierra cálida bajo el asfalto y los adoquines. —Irina no es feliz, dijo de pronto. —No, dijo Kirá. —No lo es, nadie lo es. Vivimos en tiempos duros, pero las cosas cambiarán. En realidad ya están cambiado. Todavía quedan hombres para quienes la libertad es algo más que la palabra de los cárteles. —¿Cree usted que hay posibilidades de éxito, Sasa? La voz del joven era baja, enchida de apasionada convicción, de una fuerza quieta que obligó a Kirá a reconocer que se había equivocado al creerlo tímido? ¿Cree usted que el obrero ruso es un animal que lame el yugo mientras le destruyen los sesos a garrotazos? ¿Cree usted que se deja engañar por el ruido que hace un grupo de tiranos? ¿Sabe usted lo que lee? ¿Tiene usted idea de los libros que circulan clandestinamente de mano en mano? ¿Sabe usted que el pueblo está despertando? ¿Y qué? Sasa, está usted jugando a un juego muy peligroso. Él no contestó. Contempló los viejos tejados de la ciudad, que se destacaban sobre un cielo lechoso y azulado. El pueblo ha querido ya muchas víctimas. Como usted, prosiguió Kirá. Rusia tiene una larga historia revolucionaria, dijo el joven, y ellos lo saben. Incluso lo enseñan en las escuelas, pero ahora creen que se terminó ya. Y no es cierto. No hace más que empezar. Y nunca han faltado hombres que despreciasen el peligro. En tiempo de los hares y siempre. Kirá se detuvo, le miró en la oscuridad, y desesperadamente, olvidando que no hacía más que unas horas que le había conocido, murmuró, oh, Sasa. ¿Acaso todo ello vale la pena del peligro a que se expone? Él la dominaba con su alta estatura, y sonreía levemente, por encima del cuello de su gabán, y de su viejo sombrero, se escapaban rubios mechones de pelo. No tiene que preocuparse, Kirá. Ni Irina tampoco. No hay peligro. No me cogerán. No creo que me cojan en mucho tiempo. Por la mañana Kirá tenía que ir a su trabajo. Había insistido en trabajar, y André le había buscado un empleo. Había tenido que sufrir un examen, y la habían nombrado guía en el Museo de la Revolución. Su trabajo consistía en aguardar las llamadas del centro de excursiones y visitas. Cuando la llamaban corría al museo y guiaba a un grupo de personas atónitas a través de las salas de lo que en otro tiempo fuera el Palacio de Invierno. Le daban unos cuantos rublos por visita, pero este trabajo le confería la consideración de funcionaría soviética a los ojos del utrabdom de su casa, y esto le evitaba el tener que pagar un alquiler exorbitante, y el pasar por una burguesa. Durante la mañana había telefoneado a la estación Nikolaevsky. No se esperaba el tren de Crimea hasta muy entrada la tarde. Luego la llamaron del centro de excursiones, y tuvo que ir. En las salas del Palacio de Invierno, había descoloridas fotografías de los jefes de la Revolución, proclamas amarillas, mapas, diagramas, maquetas de cárceles zaristas, fusiles arrumbrosos, trozos de cadena de deportados. Treinta obreros aguardaban en el vestíbulo del Palacio a la Cámara de Guía. Estaban de vacaciones, pero su centro educativo había combinado la visita, y ellos no podían dejar de atender a las indicaciones que se les hacían. respetuosamente se quitaron la gorra, y siguieron a Quirá, arrastrando tímidamente los pies, escuchándola atentamente, y rascándose la nuca, con la boca abierta. Coma, y esta fotografía, camaradas, fue tomada poco antes de la ejecución. Le ahorcaron por haber asesinado a un tirano, uno de los pajes del zar. Este fue el fin de otra víctima en el áspero camino de la revolución obrera y campesina. Y este diagrama, camaradas, nos da una clara visión de los movimientos de huelga en la Rusia de los AES. Fijaos en que la curva roja decrece rápidamente a partir del año 1925. Quirá recitaba la lección mecánicamente, con monotonía. Ya ni se daba cuenta de lo que decía. Para ella, sus palabras no, eran más que una sucesión de sonidos aprendidos de memoria, cada uno de los cuales parecía arrastrar al siguiente, automáticamente, sin que la voluntad tuviera que intervenir para nada. Tirano sabía lo que decía. Sabía sólo que su mano se levantaría en el momento oportuno, señalando el grabado adecuado. Sabía perfectamente a qué momento de su discurso la mancha gris e impersonal de sus oyentes se echaría a reír, y cuando se estremecería con un murmullo de sorda indignación. Sabía que ellos estaban deseando que terminase cuanto antes, mientras que el centro de excursiones y visitas, por el contrario, quería que la conferencia fuera lo más detallada y lo más larga posible. ¿Cómo ahí está, camaradas? Es la auténtica carroza en que iba Alejandro III el día que le asesinaron. La parte posterior fue destruida por la bomba arrojada por... Pero Kira estaba pensando en el tren de Crimea. Tal vez habría llegado. Tal vez aquella habitación que ella había odiado se había convertido ya en un santuario. Camarada guía, ¿podría usted decirme si Alejandro III estaba pagado por el imperialismo internacional? Cuando regresó a casa, la habitación estaba vacía. No, dijo Marisa, no ha llegado. No, contestó al teléfono. Una voz ronca, el tren no llegó todavía. ¿Es otra vez usted, ciudadana? ¿Qué le pasa? Los trenes no circulan para su comodidad personal. ¿No le esperamos hasta esta noche? Kira se quitó el abrigo, levantó la mano y miró la hora en su reloj de pulsera. La mano se detuvo en el aire. Kira se acordó de quién se lo había regalado. Se quitó la pulsera y la guardó en un cajón. Se acurrucó en un gran sillón junto a la ventana e intentó leer el periódico. Pero no tardó en dejarlo caer al suelo y permaneció quieta, con la cabeza inclinada sobre el hombro y los cabellos caídos sobre el brazo. Una hora más tarde oyó pasos al otro lado de la puerta y ésta se abrió sin que nadie llamase. Lo primero que vio fue una maleta polvorienta y luego la sonrisa, los labios plegados hacia abajo, abiertos sobre una dentadura blanquísima, en una cara bronceada por el sol. Kira se quedó inmóvil, cubriéndose la boca con el dorso de la mano. «¡Hola, Kira!» dijo Leo. Ella no le besó. Sus manos cayeron sobre los hombros del joven y fueron deslizándose a lo largo de sus brazos, mientras en las puntas de los dedos se concentraba toda la fuerza de su cuerpo. De pronto se inclinó y su rostro resbaló a lo largo del pecho de Leo, rozando su vestido. Y cuando él intentó levantarle la cabeza, su boca se hundió desesperadamente en la mano de él. Sus hombros se agitaron y prorumpió en histéricos sollozos. «¡Kira!» loquilla. Él reía por lo bajo y sus dedos acariciaban sus cabellos con un ligero temblor. La levantó entre sus brazos y la llevó al sillón, se sentó y la acomodó sobre sus rodillas, obligándole a besarle. «Esta es aquella Kira tan valiente que no llora nunca. Pero si tendrías que estar contenta de verme, Kira. Déjalo, Kira. Tontuela mía, querida, querida mía. Kira intentó levantarse. Quítate el abrigo, Leo, y, estate quieta. Él la estrechaba contra sí, y ella se echaba hacia atrás, sintiéndose de pronto sin fuerzas para levantar los brazos ni moverse. como si no tuviera voluntad ni músculos, débil y abandonada bajo las manos de él. Y aquella Kira que despreciaba la feminidad sonrió tiernamente, radiante, confiada, con la sonrisa de una mujer, con la sonrisa de un niño atónito y maravillado, con los ojos empañados por las lágrimas. Leo la miraba bajando los parpados, y su mirada era insultante, dejando al descubierto la comprensión de su poder. Una mirada más voluptuosa que la acaricia de un amante. Luego se volvió y preguntó, ¿te costó mucho pasar este invierno? Un poco. Pero vale más no hablar. Ya pasó, ya no toses, Leo. No. ¿Y te encuentras bien? Con ánimos de vivir. ¿Me encuentro bien? Sí. En cuanto a los ánimos de vivir. Se encogió de hombros. Su cara era bronceada, sus brazos fuertes, sus mejillas ya no estaban hundidas. Pero Kira observó en sus ojos algo que no se había curado, algo que tal vez estaba más allá de todos los tratamientos. Leo, no pasó ya lo peor. No vamos a empezar de nuevo. ¿A empezar con qué? No te traigo nada. Solo un cuerpo sano. ¿Qué más puedo desear? Nada más que un jígolo, Leo. ¿Qué? ¿Acaso no lo soy? Ya no me quieres, Leo. Si te quiero, te quieres demasiado. Quisiera no amarte. Entonces sería tan fácil. Pero amar a una mujer, y verla arrastrarse en este infierno que llamaban vida, sin poder ayudarla, sino, por el contrario, hacerse ayudar por ella, cuando ya le es tan difícil procurar por sí misma. ¿Te parece que deben decir esta salud que me has devuelto? La odio porque me la has devuelto tú, y porque te amo. Ella dijo, dulcemente, ¿preferirías odiarme también a mí? Sí, lo preferiría. Tú representas lo que perdí hace tanto tiempo. Pero te quiero tanto que me esfuerzo en seguir siendo lo que tú quieres que sea, aunque ya haya dejado de serlo. He aquí todo cuanto puedo ofrecerte, Kira. Ella le miró con calma. Sus ojos estaban secos. Su sonrisa no era ya la de un niño. Era una sonrisa más intensa que la de una mujer. Luego dijo, no hay más que una cosa que no debemos olvidar. Es lo único que importa. Lo demás es sólo un detalle. No me interesa saber qué es la vida, ni que hará la vida con nosotros. Pero no nos arrollará. Ni a ti ni a mí. Esta es nuestra alma, la única bandera que podemos levantar contra todos cuantos nos rodean. He aquí todo cuanto debemos saber del porvenir. Él le dijo con mayor ternura, con mayor energía que nunca. Kira, quisiera que no fueras como eres. Ella escondió la cabeza en los hombros y murmuró, no hablemos más de ello. Ya no tenemos nada que decir, ¿verdad? Tengo que levantarme y empolvarme la nariz, y tú debes mudarte y tomar un baño. Te prepararé algo que comer. Pero antes déjame estar contigo, sólo unos segundos. Déjame estar aquí, quieta. No te muevas, leo. Y su cabeza fue resbalando poco a poco sobre el pecho, las rodillas y hasta los pies de Leo. Capítulo Tercero Una tarde, tres días después de la llegada de Leo, sonó la campanilla. Kira abrió a medias la puerta, sin quitar la cadena. En el rellano había una señora gruesa con un abrigo elegante y suntuoso. Su cara, que parecía esconderse detrás de una barbilla prominente, se levantaba en un estudiado movimiento de graciosa interrogación, dejando al descubierto un grueso cuello blanco. Sus labios gruesos y mal pintados, se abrían a medias sobre unos dientes blancos y fuertes. Su mano se posaba en un amplio chal de seda verde. Arrastrando las palabras con voz estudiada y pronunciando cada sílaba con precisión, preguntó, ¿está Leo Kovalensky? Kira contempló con incredulidad las sortijas de brillantes que resplandecían en aquellos dedos cortos y blandos, y contestó, sí, desde luego. Pero no quitó la cadena, y siguió mirando fijamente a aquella mujer. Con una manerada sonrisa, pero no sin que su acento denotara cierto aplomo, ésta añadió, deseaba verle. Kira la hizo pasar. La recién llegada la miró curiosidad, entornando los ojos con aire interrogativo. Cuando entraron en la habitación Leo se puso en pie, sorprendido y frunciendo el entrecejo. La visitante le tendió las dos manos en un saludo teatral. Leo, qué contenta estoy de volver a verle. No he olvidado mi amenaza de venir a encontrarle. Me propongo llegar a cansarle a usted, de veras. Leo no sonrió en respuesta a su leve risa de espera. Se limitó a inclinarse con gracia y dijo. Kira, te presento a Antonia Pavlovna Platoskina. Kira Aleksandrovna Argo Uno va. ¿Argo Uno va? Oh, dijo Antonina Pavlovna. Tendió el brazo en línea recta con los dedos pendientes, como si diese su mano a besar a un hombre. Antonina Pavlovna y yo éramos vecinos en el sanatorio, explicó Leo. Y por cierto, él era un vecino muy poco amable. Estoy muy quejosa de él, dijo Antonina con una ronca sonrisa. No quiso aguardarme. Y yo tenía tantos deseos de volver con él. Es más, Leo, ni siquiera me dio usted el número de su casa. De modo que perdí un buen rato en obtener del utraabdom sus señas exactas. Los utraabdom son una de las calamidades inevitables de esta época, y todo lo que nosotros, la gente de las clases altas, podemos hacer es soportarlos con una sonrisa de condescendencia. Se quitó el abrigo. Llevaba un vestido sencillo, de seda nueva, de excelente calidad, a la última moda, y ostentaba unos pendientes extranjeros de celulo y de verde. Penaba sus cabellos severamente hacia atrás, por la parte de la frente, y a los lados, llevaba dos trenzas relucientes, pegadas a las mejillas, cubiertas de finos polvos blanquísimos. Sus cabellos eran de un inveros y mil color anaranjado, del mismo color que el magnífico collar de ámbar que batía su pecho como un péndulo cada vez que ella se movía. El traje era muy elegante, y bajaba bruscamente desde unas caderas muy anchas hasta unas gruesas piernas de delgados tobillos, y unos pies tan pequeños que parecían haber de quedar aplastados por aquel peso desproporcionado. Se sentó, y su pecho se dilató en un ancho pliegue sobre su regazo. —¿Cuándo ha vuelto usted, Tonya? —preguntó Leo. —¿Ayer? —¿Y qué viaje he sido? —suspiró, esos trenes soviéticos. —Verdaderamente creo que he perdido todo lo que gané en el sanatorio. —Estuve haciendo cura de reposo para mis nervios, explicó apuntando la barbilla contra Kirá, ¿por qué, qué persona razonable, no tiene los nervios agotados, en estos tiempos que corremos? —Pero Crimea me ha salvado la vida. —Era hermoso, asintió Leo. —Sí, pero lo cierto es que el lugar perdió todo su encanto desde que se marchó usted, Leo. —¿Sabe usted? Era el enfermo más simpático de todo el sanatorio, y todo el mundo le admiraba. —Oh, solo platónicamente, querida, si esto la preocupa. —añadió sonriendo a Kirá. —Oh, claro. —dijo esta. —Leo ha sido muy amable, y me ha ayudado a estudiar el francés que estaba perfeccionando. —Naturalmente, lo aprendí de pequeña, pero, por desgracia, los medios de mi familia no me permitieron alcanzar la perfección que deseaba. —Y es un alivio tan grande encontrar a una persona como Leo, en estos tiempos. —¿Tiene usted que perdonarme, Leo? —Tal vez soy una visitante inoportuna, lo reconozco, pero será excesivo pretender que una mujer renuncie a una amistad tan atractiva en una ciudad donde son tan escasas las personas de valía. —De ningún modo, Tonia, estoy encantado de que se haya usted tomado la molestia de buscarme a la gente de aquí. Conozco a mucha. Una les encuentra, habla con ellos, les estrecha la mano. —Pero, ¿qué significa todo ello? —Nada. Nada más que un gesto inútil. ¿Quién hay entre todas estas personas que conozca el valor profundo del espíritu, aquella misteriosa llama interior que es el verdadero sentido de nuestra vida? La ligera sonrisa de Leo no era precisamente de comprensión, pero le contestó amablemente. Si estos tiempos lo permitieran, podría intentarse olvidar estas preocupaciones en alguna actividad interesante. —¡Qué verdad tan profunda! —Naturalmente, la mujer intelectual moderna es orgánicamente incapaz de permanecer inactiva. Tengo un programa tremendo para este invierno. Me propongo estudiar el Antiguo Egipto. —¿Cómo? —preguntó Kirá. —El Antiguo Egipto, repitió Antonina Pavlovna, quiero captar su espíritu en toda su integridad. Un lazo misterioso con el presente que nosotros los modernos no apreciamos enteramente. Estoy segura de que en precedentes encarnaciones no le interesa la filosofía, leo. —Francamente, no. No me ha interesado jamás. Aprecio su punto de vista, naturalmente. Pero yo la he estudiado a fondo y he dedicado a ella muchos de mis pensamientos. Hay en ella una verdad trascendental, una explicación de muchos de los fenómenos complicados de nuestra existencia. naturalmente, yo tengo uno de esos caracteres propensos al misticismo. Pero no deben ustedes juzgarme anticuada por ello, ni tienen que asombrarse de que estudie también economía política. —Usted, Tonia, ¿y para qué? Hay que ponerse al unísono con los tiempos, ¿comprenden? Para criticar hay que comprender. Y a mí, me parece enormemente interesante. Hay cierto romanticismo especial en el trabajo, el comercio, las máquinas. A propósito, ¿ha leído usted el último libro de poesías de Valentina Cirquina? —No, no lo he leído. Verdaderamente delicioso. Una profundidad de emoción. Y, sin embargo, tan completamente moderno. Tan esencialmente moderno. Hay unos versos sobre, como dice, sobre mi corazón que es como el amianto y permanece, frío en la ardiente hoguera de mis emocióties, o algo parecido. Es realmente soberbio. He de reconocer que no he seguido a los nuevos poetas. Se lo traeré, leo. Sé que lo comprenderá usted, y que le gustará. Y estoy segura de que también Quirargo un óvalo encontrará muy hermoso, —Gracias, dijo Quirar, pero nunca leo poesías. —De veras. —¡Qué raro! Pero sin duda, le gustará la música. —Los foxtrotts, dijo Quirar. —De veras. Y Antonina Pavlovna sonrió con descendencia. Cuando sonreía, su barbilla avanzaba todavía más, en la misma medida en que retrocedía su frente. Se le entornaban los ojos, como si fuera miop, y los labios se abrían lentamente, como independientemente de su voluntad. A propósito de música, dijo volviéndose de nuevo hacia Leo, —Hay otro punto interesante en mi programa invernal. He logrado que Coco me prometiera un palco para todos los conciertos de la Filarmónica del Estado. Pobre Coco. En el fondo es realmente un artista, pero temo que su desgraciada educación primaria no le puso en condiciones del apreciar la música sinfónica. Probablemente estaré sola en mi palco. A menos que quisiera usted compartirlo conmigo, Leo. Y usted también, naturalmente, Kira Alexandrovna. Sonrió a Kira y se volvió de nuevo a mirar a Leo. —Gracias, Tonia, dijo este sonriendo, pero temo que no tendremos mucho tiempo disponible. Este invierno. Leo, querido, y abrió los brazos en un amplio gesto de simpatía, ¿cree usted que no me hago cargo? Su posición financiera es —Ah, estos tiempos no son para hombres como usted. Pero aún así, no hay que desanimarse con mis relaciones. Coco no puede negarme nada. Sintió mucho verme partir a Crimea, y me echó tanto de menos. No pueden creer lo contento que se puso al volver a verme. No me querría más si fuera mi marido. Seguro que ni siquiera me querría tanto. El matrimonio es un prejuicio pasado de mora. Ya lo sabe usted. Y sonrió a Kira. Estoy seguro de que Crimea ha contribuido mucho a su salud. Se apresuró a decir fríamente Leo. —Ah, no hay nada en Rusia comparable a aquello. Cielo de terciopelo, estrellas de brillantes, el mar, aquel divino claro de luna. ¿Sabe usted? Siempre me extrañó que pudiera usted permanecer tan indiferente a aquel mágico encanto. Le creí antirromántico. Naturalmente, ahora comprendo la razón. Miró rápidamente a Kira. La mirada se le heló como si los ojos de Kira la hubieran recogido y sujetado. Luego, los labios de Antonina Pavlovna se entreabrieron en una fría sonrisa y se volvió suspirando. —Ustedes, los hombres, son unas criaturas muy raras. El comprenderles es una verdadera ciencia y constituye el primer deber de una mujer. Por mi parte, la he aprendido en la más amarga escuela de la experiencia y suspiró profundamente, encogiéndose de hombros. He conocido a los heroicos oficiales del ejército blanco, he conocido a feroces y brutales comisarios. Y río con una risa estridente. Lo confieso abiertamente. Y, ¿por qué no? Todos nosotros somos modernos. He conocido a muchas personas que no me han comprendido. Pero no me importa. Se lo perdono. Ya saben ustedes, nobles se oblige. Mientras hablaban, Kira se había sentado en el brazo de un sillón, contemplando los tacones de sus viejas zapatillas y estudiándose las uñas. El cielo, al otro lado de las ventanas, era ya oscuro cuando Antonina Pavlovna miró su reloj de pulsera montado en brillantes y agitó sus cortas manos. ¡Oh, qué tarde es ya! Ha sido tan delicioso que no me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Tengo que correr a casa. Coco estará probablemente preocupado por mí, pobre Coco. Abrió su bolso, sacó un espejito y, sosteniéndolo delicadamente entre sus dedos, se estudió cuidadosamente la cara, entornando los ojos. Tomó un frasquito escarlata con un pincelito y se pintó una mancha roja en los labios. Es algo delicioso, explicó enseñando el frasquito a Kirá, infinitamente mejor que todos los lápices. Veo que no emplea usted mucho colodrete, Kirá Argo no va, pero se lo recomiendo. De mujer a mujer, le diré que no hay que descuidar nunca el aspecto exterior. Especialmente, río con aire amistoso y confidencial, cuando se tiene una propiedad tan valiosa. Gracias, dijo Kirá, agradezco su interés. Ya en la puerta, Antonina Pavlovna se dirigió a Leo. No se preocupe usted por este invierno, Leo, con mis relaciones. Coco, naturalmente, conoce a los principales. Me daría miedo murmurar los nombres de las personas que conoce. Y, naturalmente, yo hago de Coco cuanto quiero. Tiene usted que conocerle, Leo. Podremos hacer mucho por usted. Ha de procurar que un magnífico joven como usted no se pierda en este pantano soviético. Gracias, Tonya, apreció su oferta, pero espero que no me hallaré por completo sin recursos. ¿A qué se dedica exactamente? Preguntó Kirá. ¿Quién? Coco. Es subdirector del Prusit de la alimentación. Oficialmente. Y Antonina Pavlovna, guiñó misteriosamente un ojo, con una leve sonrisa, al mismo tiempo que bajaba la voz. Luego, agitando una mano adornada por un brillante que lanzó vivos destellos a la luz de la bombilla eléctrica, añadió. Orzua, Mesantis. No tardaremos en vernos. Mientras volvía a poner la cadena a la puerta, Kirán murmuró, «Estoy estupefacta, Leo. ¿De qué? ¿De qué hayas podido trabar relación con una? Yo no he criticado nunca a tus amigos». En aquel momento, atravesaban la habitación de Marisa. Esta, que se hallaba junto a la ventana, levantó la cabeza, y miró a Leoc curiosidad, asombrada ante el tono de su voz. Leo cerró tras y, rudamente, la puerta de su habitación, y observó, por lo menos, hubieras podido ser cortés con ella. ¿Qué quieres decir? ¿Que hubieras podido decir algo, de vez en cuando? No vino para oírme hablar. Yo no la invité. Ni es amiga mía. No tienes por qué ponerte trágica. Pero, Leo, ¿dónde la conociste? Estaba en el mismo sanatorio que yo, y casualmente tenía libros extranjeros. Lo cual resulta muy atractivo, cuando no se tiene otra distracción que pasarse los días leyendo esas porquerías soviéticas. Ahí tienes cómo nos conocimos. Qué mal hay en ello. Pero, Leo, ¿no ves que es lo que busca? Claro está que lo veo, pero, ¿temes que lo logré? Leo. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de ello? Es una tonta inofensiva que quiere que la tomen por alguien. Y realmente tiene muchas relaciones. Pero apoyarse en un tipo semejante no es peor que toda esa gentusa roja que hay que conocer en estos tiempos. Y por lo menos ella no es roja. Bien, como te parezca. Olvídala, irá. No volverá. Le sonreía, de pronto, afectuosamente, con ojos brillantes, como si no hubiera ocurrido nada, alegre e irresistible, y ella se sentó, y, apoyando las manos en sus hombros, murmuró, ¿no ves, Leo? Solo es porque nadie parecido debía atreverse ni siquiera a mirarte. Déjale que mire. No puede hacerme ningún mal, dijo él, golpeándole ligeramente la mejilla. Leo había dicho. Escribe enseguida a tu tío de Budapest. Dale las gracias, y dile que no envíe más dinero. Ya estoy bien. Lucharemos solos. He tomado nota de la cantidad exacta que tú me has enviado, y supongo que tú, por tu parte, habrás anotado, como te dije, lo que has gastado aquí. Ahora tenemos que empezar a devolver esa suma. Si tiene paciencia, porque solo Dios sabe cuánto tardaremos. Sí, Leo, había dicho ella, sin mirarle. Leo se había dado cuenta de su reloj, y había fruncido el entrecejo. ¿De dónde lo sacaste? Es un regalo. De Andrei Taganov, había contestado que irá. ¿Abrir admiración a? ¿De modo que aceptas regalos de? Leo. Le había mirado retadoramente, pero luego había dicho, con aire suplicante, ¿por qué no, Leo? Era mi cumpleaños, y no quise ofenderle rechazándolo. Él se encogió despectivamente de hombros. No creas que me importa. Es cosa tuya. Por mi parte, no me gustaría llevar a la JAS pagadas con el dinero de la G.P.U. Kira había escondido las medias, el encendedor y el frasquito de perfume. Y había dicho a Leo que se había hecho el vestido encarnado para recibirle. Pero Leo se extrañaba de que no quisiera llevarlo más a menudo. De día, Kira recitaba ante los atonitas visitantes de las salas del Palacio de Invierno, tapizaras de rojo. Como es un deber de todo ciudadano consciente el conocer la historia de nuestro movimiento revolucionario, a fin de poder llegar a ser un técnico ilustrado, combatiente en las filas de la Revolución Mundial del Proletariado, que constituye nuestra más alta meta. Por la noche, intentaba decir a Leo. Hoy tengo que salir, se lo prometía Irina. O bien, como no tengo más remedio que salir. Hay una asamblea de las organizaciones turísticas. Pero Leo la obligaba a quedarse en casa. A veces se miraba al espejo, contemplando con estupre sus ojos, que todo el mundo había proclamado siempre límpidos y honrados. No salía por la noche. No podía alejarse. No podía saciarse de mirar a Leo, de permanecer sentada en silencio, muy quieta, acurrucada en su sillón, observando a Leo que, de pie junto a la ventana, estaba de espaldas a ella, con las manos en las caderas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, los músculos del cuello tensos, bronceados, salientes bajo los negros cabellos en desorden, como una conmovedora promesa del rostro que no alcanzaba a ver. Luego Kirá se levantaba, se dirigía lentamente hacia él, y pasaba poco a poco por los duros tendones de su cuello sus manos acariciadoras, sin decir una palabra, sin darle un beso. Entonces pensaba con fría curiosidad en otro hombre que la estaba esperando, pero sabía que debía ir a ver a André. Una noche se puso el traje encarnado y dijo a Leo que había prometido a su familia que iría a verles. «Puedo ir contigo. No les he visto todavía desde mi regreso, y les debo una visita». «No, Leo, no esta vez», contestó ella con calma. «Prefiero que no. Mamá ha cambiado tanto que no sé si te entenderías con ella. ¿Y tienes que ir precisamente esta noche, Kirá? Siento que te marches y me dejes solo en casa. He pasado tanto tiempo lejos de ti. Les prometí ir hoy. No tardaré. Enseguida estoy de vuelta. Estaba poniéndose el abrigo cuando sonó la campanilla. Marisa fue a abrir, y no tardó en oírse la voz de Galina Petrovna. «¡Oh, cuánto celebro que estén en casa! Si hubiese pensado que iban a ver a los demás, y se olvidaban de sus viejos padres». Entró la primera, seguida por Lidia. Detrás las dos, arrastrando los pies, iba Alexander Dimitrievich. Leo, querido hijo. Y Galina corrió hacia él, y le besó en las dos mejillas. «Estoy contentísima de verte. Bienvenido a Leningrado». Lidia le estrechó la mano con indiferencia. Se quitó el viejo sombrero deformado, se dejó caer sobre una silla, y empezó a hurgarse el pelo entre las horquillas, porque un gran mechón de cabello le caía fuera de la descuidada trenza que llevaba caída sobre la nuca. Estaba muy pálida, no llevaba polvos, y su nariz relucía. Se pasó la mayor parte del tiempo contemplando el suelo con aire melancólico. Alexander Dimitrievich murmuró. «Estoy contento de verte restablecido, muchacho», y dio tímidamente una palmada en el hombro de Leo, con una mirada insegura y asustada, como la de un animal que temiera a que le pegaran. Kira les recibió con calma, diciendo con frío aplomo. «¿Por qué habéis venido? Iba a salir para ir a veros como... como os había prometido. ¿Cómo?» Intento decir Galina, pero Kira no la dejó hablar. «En fin, puesto que ya estáis aquí, quitaos los abrigos. Estoy muy contenta de que te hayas puesto bien, Leo», dijo Galina Petrovna. «Me parece que eres hijo mío. Y realmente lo eres. Todos los demás son prejuicios burgueses. Mamá», protestó debilmente Lidia, dejando caer sus manos inertes. Galina Petrovna se instaló en un cómodo sillón. Alexander Dimitrievich se sentó con aire confuso en una silla, junto a la puerta. «Gracias por la visita», dijo Leo sonriendo cortesmente. «Mi única excusa por no haber ido a ver leces». «Leo», concluyó por el Galina Petrovna, «ya sabes que mientras has estado fuera solo la hemos visto tres veces». «Tengo una carta para ti, Kira», dijo de pronto Lidia. «Una carta». Y la voz de Kira tembló imperceptiblemente. «Sí, llegó hoy». En el sobre, no había ninguna indicación del remitente, pero Kira conocía la letra. La dejó con indiferencia sobre la mesa. «No la abres», preguntó Lidia. «No corre prisa», contestó afectando no darle importancia, «no es nada urgente». «Bien, Leo, la voz de Galina Petrovna sonaba más fuerte, más clara. ¿Qué proyectos tienes para este invierno? Este año va a ser interesantísimo. Lleno de oportunidades, especialmente para los jóvenes. lleno de que un campo de actividades tan vasto. No sucede como en las decrépitas ciudades europeas, en las que los pueblos viven toda su vida en la esclavitud a cambio de miseros salarios, y de una existencia triste y llena de estrecheces. Aquí cada uno de nosotros puede ser un miembro creador de la una sociedad organizada y magnífica. Aquí el trabajo no es únicamente el vano esfuerzo de satisfacer una mezquina necesidad, sino una contribución al gigantesco edificio del porvenir de la humanidad. «Mamá», preguntó Kirá, «¿dónde has leído todo eso?» «Verdaderamente, Kirá», contestó Galina Petrovna encogiéndose de hombros, «no sólo eres impertinente con tu anciana madre, sino que tu actitud puede tener una pésima influencia sobre el porvenir de Leo». «En su lugar, no me ocuparía de ello, Galina Petrovna», dijo el joven. «Y naturalmente, Leo, espero que serás lo bastante moderno para superar los viejos prejuicios que todos teníamos». «¿Dónde trabaja usted ahora, Galina Petrovna?» preguntó Leo. «No lo sabes. Soy profesora de la escuela de trabajo, las que antes llamábamos escuelas superiores. Enseño costura y borrado. Todos nos damos cuenta de que las cosas prácticas como la costura son mucho más importantes para nuestros ciudadanos futuros que las cosas inútiles y muertas que se les enseñaban antes, como por ejemplo, el latín. Y nuestros métodos. Llevamos sobre Europa un adelanto de varios siglos. Por ejemplo, el método complejo que «Mamá», interrumpió «¿Cansada?», todo esto no puede interesar a Leo. No digas tonterías. Leo es un joven moderno. Como decía, el método actual, por ejemplo, que se hacía antes. Los niños tenían que aprender de memoria, mecánicamente, una serie de asignaturas áridas e inconexas. Historia, física, aritmética. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos el método complejo. Así, por ejemplo, la semana pasada tomamos por tema la fábrica. Cada profesor debía basar sus enseñanzas en este tema central. En la clase de historia, se explicó el nacimiento y desarrollo de las fábricas. En la de física, se dieron nociones de mecánica. El profesor de aritmética, puso problemas sobre la producción y el consumo. En la clase de arte, se dibujaron proyectos e interiores de fábricas. Y en mi clase, hicimos blusas de trabajo y monos. ¿No os dais cuenta de la inmensa ventaja de este método? De la indeleble impresión que tiene que dejar en el ánimo del niño. Monos y blusas de trabajo, algo práctico, concreto, en lugar de enseñarles una serie de cosas teóricas y de borrados. La cabeza de Lidia se inclinaba con impaciencia. tantas veces estas mismas palabras. Celebro que esté usted contenta con su trabajo, Galina Petrovna, dijo Leo. Y yo celebro que tengas racionamiento, dijo Kirá. Realmente, lo tengo, dijo con orgullo Galina Petrovna. Naturalmente, la distribución no ha llegado todavía a la perfección, y el aceite de girasol que me dieron la semana pasada estaba tan rancio que, no hubo manera de utilizarlo. Pero este es un periodo transitorio de construcción estatal, gritó de pronto Alexander Dmitrievich, deprisa, como si recitase una lección de memoria. Y usted, ¿qué hace, Alexander Dmitrievich? Preguntó Leo. Yo trabajo, y Alexander Dmitrievich dio un salto hacia adelante como para defenderse de algún ataque peligroso. Sí, trabajo, soy funcionario soviético. Naturalmente, dijo con afectación Galina Petrovna, la posición de Alexander no es una posición de responsabilidad como la mía. Es contable en una oficina cerca de la isla Vasilyevsky. Tiene que hacer todo un viaje para ir, ¿no es cierto, Alexander? Pero, sea como sea, tiene racionamiento de pan, siquiera no le den el suficiente ni para él solo. Pero trabajó, dijo humildemente Alexander Dmitrievich. Naturalmente, reconoció su esposa. Pero mi ración es mayor, porque pertenezco a la clase selecta de los pedagogos. Tengo una gran actividad social. Ya sabes, Leo, que me han nombrado vicesecretaria del Consejo de Maestros. Verdaderamente es un consuelo el saber que este régimen aprecia las cualidades de los dirigentes. Incluso di una conferencia sobre los métodos de la educación moderna, en una reunión de un centro, en la que Lidia tocó la internacional muy bien. ¿Qué dice que hizo Lidia? Es verdad, dijo Lidia con voz sorda. La internacional. Yo también trabajo. Directora musical y pianista acompañante en el centro obrero. Una libra de pan cada semana, y algunas veces incluso dinero, lo que queda después de pagados los impuestos mensuales. Lidia no es maleable, suspiró Galina Petrovna. Pero tocó la internacional, y la marcha fúnebre roja caiste como una víctima y los cantos del centro. Incluso me aplaudieron cuando toque la internacional después de la conferencia de mamá. Kira se levantó perezosamente para preparar el té. Encendió el primus, puso la tetera, y la estuvo vigilando, pensativa, mientras a través del silbido de la llama la voz de Galina Petrovna resonaba rítmica, como si estuviese dando clase. como si por dos veces, figúrate, he sido elogiada en el diario mural como una de las maestras más modernas y más inteligentes. Sí, tengo cierta influencia. Cuando aquella insolente maestra joven quiso dirigir la escuela, no tardaron en destituirla, y podéis tener la seguridad de que yo interviné. Quirano oyó más. Miraba la carta encima de la mesa, y reflexionaba. Cuando volvió a escuchar, era la voz de Lidia la que estaba diciendo en tono agudo. Coma consuelo espiritual. Lo sé. Tuve una revelación. Son secretos inaccesibles a nuestra comprensión mortal. La salvación de la Santa Rusia está en la fe. Así fue predicho. Soportando con paciencia nuestros largos sufrimientos redimiremos nuestros pecados. Al otro lado de la puerta, Marisa tocaba Juan Gray. El disco era nuevo, y las rápidas notas resonaron alegremente, con breves e imprevistos floreos. Juan Gray era bravo y valiente. Kitty era una preciosidad. Kira estaba sentada con la barbilla entre las manos, y la llama del primus debajo de su nariz. De pronto, sonrió, y dijo. Me gusta esta canción. Esta horrible vulgaridad que todo el mundo toca tanto que ya no se puede oír. Preguntó Lidia, admirada. Sí, aunque todo el mundo la toque. Tiene un ritmo tan simpático. Como estridente. Como si estuviesen remachando hierro. Hablaba dulcemente, con sencillez, con un poco de tristeza. Como raras veces, hablaba a su familia. Levantó la cabeza, y miró a su alrededor. Pero los suyos, se habían dado cuenta de su expresión melancólica, suplicante. ¿Todavía te acuerdas de la ingeniería? Preguntó Lidia. A veces, murmuró Kirá. No logró comprenderte, Kirá, gritó su madre. Nunca estás satisfecha. Tienes un excelente empleo, fácil y bien pagado, y te estás consumiendo por esta tonta ambición infantil. Los cicerones, lo mismo que los maestros, son considerados actualmente tan importantes como los ingenieros. Es una exposición muy honrosa, de responsabilidad, y que contribuye mucho a la construcción social. ¿Acaso no es más interesante construir mentalidades vivas e ideologías que edificios de hierro y ladrillo? Es culpa tuya, Kirá, dijo Lidia, siempre serás desgraciada porque rechazas el consuelo de la fe. ¿A qué pensar más en ello, Kirá? Dijo Alexander Dimitrievich. ¿Quién ha dicho que soy desgraciada? Preguntó Kirá en alta voz, sacudiendo bruscamente los hombros. Luego se levantó, tomó un cigarrillo y lo encendió en el primus. Kirá fue siempre difícil de manejar, dijo Galina Petrovna, pero podría creerse que los tiempos actuales bastarían para hacer bajar de las nubes a cualquiera. ¿Qué proyectos tienes para este invierno, Leo? Preguntó Alexander Dimitrievich, de pronto, con indiferencia, como si no aguardase respuesta. No tengo ninguno, ni para este invierno ni para los inviernos futuros, dijo Leo. He soñado con un gallo y una liebre, dijo Lidia. La liebre atravesaba el camino, y esto es mala señal, pero el gallo estaba posado sobre un árbol que parecía un enorme caliz blanco. Fijaos, por ejemplo, en Víctor, mis sobrino, dijo Galina Petrovna, aquel sí que es nene joven moderno e inteligente. Este año termina la carrera en el instituto y ya tiene un empleo magnífico. Mantiene a toda su familia. No se entiende de misticismos, sino que abre los ojos a la realidad. Es un muchacho que irá lejos. Sí, pero Vasilí no trabaja, observó Alexander Dmitrievich con serena melancolía. Vasilí nunca tuvo sentido práctico, afirmó Galina Petrovna. Lo mismo que su adorada Irina, observó venenosamente Lidia. Fue Alexander Dmitrievich quien, de pronto, observó en tono indiferente. Es bonito este traje encarnado, Kira. Ella sonrió con aire de cansancio. Gracias, papá, pero no tienes buen aspecto, pequeña. ¿Estás cansada? No, estoy bien. Luego, la voz de Galina Petrovna cubrió el ruido del comillas primus, ¿sabéis? Solo los mejores profesores han sido elogiados en el diario mural. Nuestros alumnos son muy severos, y, más tarde, cuando las visitas se hubieron marchado, Kira se llevó la carta al cuarto de baño y la abrió. Solo contenía dos inias. Perdona que te escriba, queridísima Kira, pero, ¿quieres telefonearme? Andrei, al día siguiente, Kira acompañó a dos grupos de visitantes al museo. De vuelta a su casa dijo a Leo que la despedirían, si aquella noche no asistía a una reunión de guías. Se puso el traje encarnado. En el rellano, besó ligeramente a Leo, que la miraba marcharse, y le saludó con la mano mientras bajaba rápidamente la escalera, con una sonrisa fría y alegre. En la esquina abrió el bolso, sacó el frasquito de perfume francés, y se puso unas gotas en el pelo. Saltó a un tranvía que pasaba a toda velocidad, y se quedó cogida a una correa, mirando correr las luces de la calle. Cuando bajó del tranvía, echó a andar con desenvoltura, con determinación fría, y precisa, hacia el palacio ocupado por la sede del partido. Subió sin hacer ruido la escalera de mármol del pabellón, y llamó con fuerza a la puerta. Cuando André salió a abrir, ella le besó riendo. «Ya lo sé, ya lo sé, no tienes que decirme nada. Antes quiero que me perdones. Luego te explicaré, ¿ya estás perdonada? ¿No tienes que explicarme nada?» murmuró él, feliz. Quira no dio explicaciones ni consintió que André se quejara. Corrió alrededor de la estancia. Él intentó cogerla, y bajo sus manos, sintió el tacto fresco de su vestido, que olía a noche veraniega. André solo pudo balgusir. «Ya sabes que hace dos semanas». Pero no logró terminar la frase. Quira observó que iba en traje de calle. «¿Ibas a salir, André?» preguntó. «Sí, pero no importa. ¿A dónde ibas?» «A una reunión de la célula del partido». «Una reunión de célula». «¿Y dices que no tiene importancia?» «¿Pero no puedes dejar de ir?» «Claro está que puedo». «No voy». «Prefiero volver mañana, André, y dejarte». «No». «Bien, entonces salgamos juntos». «Llévame al café de Europa». «¿Esta noche?» «Sí, ahora». Y él no se atrevió a rehusar, ni ella se atrevió a mirarle a los ojos. Se sentaron a una mesa impescablemente puesta, en el roof garden del Hotel Europa. Estaban en un rincón algo oscuro, y, de toda la sala, sólo alcanzaban a ver los desnudos hombros de una mujer, sentada no lejos. Un rizo de cabellos rubios, le caía sobre la nuca, huyendo de la cuidadosa ondulación de su peinado. Una sombra ligera corría sobre sus hombros. Sus largos dedos, que temblaban levemente, sostenían una copa de un líquido del mismo color que sus cabellos. Más allá, al otro lado de una niebla de luces amarillas, y de humo azulado, una orquesta tocaba el foxtrot de la valladera. Los violinistas se movían acompasadamente, al ritmo de la música y de las copas doradas. André dijo, «Hace dos semanas, tira, y, te has olvidado». Y probablemente hacía falta. Y le puso en la mano un fajo de billetes, su sueldo mensual. Ella murmuró, rechazándolo, cerrando sobre el dinero los dedos de él. «No, gracias, André, no lo necesito. Y, tal vez no volveré a necesitarlo más. Pero, sabes, tengo mucho trabajo, ahora, y mamá pasa en la escuela más horas que antes. De modo que tenemos vestidos, y todo lo que nos hace falta. Pero, tira, quisiera que... Te lo ruego, André, no discutamos. Nada de eso. Hazme el favor. Guárdalos. Si los necesito te lo diré, me lo prometes. Sí. Los violines se oían graves, y de pronto la música estalló en un fuego artificial de rápidas notas risueñas, que parecían deber verse subir como cohetes. «Ya sé», dijo Kirá, que no debía haberte pedido que me trajeras aquí. No es un sitio para ti, pero a mí me gusta. Es una caricatura, aunque bastante mala, de Europa. «¿Conoces esto que están tocando? Es la valladera. La he oído. También en Europa la tocan. Coma como aquí, casi igual que aquí, Kirá», preguntó André. «Leo Kovalensky, está enamorado de ti, o algo parecido». Ella le miró, y el reflejo de una bombilla eléctrica puso dos relámpagos en sus ojos, dibujando sobre su cuello de charol, un óvalo brillante. «¿Por qué me lo preguntas?» «He visto a tu primo, Víctor Dunayb, en una reunión del centro, y me dijo que Leo Kovalensky había vuelto, y se sonrió, como si la noticia hubiera debido tener para mí algún significado particular. Yo ni siquiera sabía que Leo Kovalensky se hubiera marchado. «Sí, está de regreso. Ha estado en Crimea. Creo que por cuestión de salud. No sé si él está enamorado de mí. Lo que sé es que Víctor lo estuvo una vez, que no me lo ha perdonado nunca. Comprendo. No me gusta ese hombre. ¿Quién? Víctor. Sí. Y Leo Kovalensky tampoco. Espero que no os veréis a menudo. Es de una clase de hombres que no me inspiran confianza. Oh, ¿le veo alguna vez? La orquesta había dejado de tocar. André, pídeles una cosa para mí. Una cosa que me gusta. Es la canción de la copa rota. André la observó mientras la música prorumpía de nuevo en un rocío de notas. Era la música más alegre que él había oído jamás. Y nunca había visto a Kira tan melancólica. Estaba inmóvil, mirando melancólicamente al infinito, sin ver, con los ojos turbados. Es muy bonito, Kira, murmuró él. ¿Por qué estás así? Es algo que me gustaba. Hace mucho tiempo. Cuando era una niña. André, no sentiste nunca la impresión de que de niño te habían prometido algo, y luego te miras y piensas. Entonces no sabía que me sucedería todo eso, y te das cuenta de que todo es extraño, y ridículo, y un poco triste a la vez. No. A mí, no me prometieron nada. Había tantas cosas que entonces no conocía, y me resultaba tan extraño aprenderlas ahora. Sabes, la primera vez que vinimos aquí me daba vergüenza entrar. Pensaba que no era un sitio para un hombre del partido. Pensaba. Y río dulcemente, como excusándose. Pensaba que estaba haciendo un sacrificio por ti. Y ahora me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta estar en un sitio sin otra razón que la de poderte mirar por encima de una mesa. porque me gusta el reflejo de estas luces sobre tu cuello, porque tienes una boca muy cruel, pero que yo quiero que de repente se pone muy alegre, como si también ella escuchase cuando tú escuchas la música. Y todo esto no tiene sentido para nadie más que para mí. Y cuando se ha vivido una existencia de la que cada hora debía tener un objeto, y de pronto se descubre lo que es disfrutar de sensaciones que no tienen otra finalidad, que ellas mismas, y se da a uno cuenta de lo sagrado que puede ser esto, hasta el punto de no poderse discutir, ni dudar, ni combatir, y cuando uno se persuade de que es posible una vida sin otra justificación que la propia alegría, entonees todos los demás, se ve bajo una luz completamente diferente. No debes decir eso, André, murmuró ella. Me parece arrancarte a tu propia vida, a todo cuánto fue tu vida hasta ahora. Y no lo quieres. Pero, ¿no te asusta? ¿No crees que puede llegar un día en que tengas que enfrentarte con un dilema que no tienes el derecho de plantear? André contestó con una convicción tan absoluta que su palabra pareció ligera e indiferente, con una calma que superaba a todas las violencias. No. Y luego, inclinándose hacia Kira por encima de la mesa, murmuró, con mirada serena y voz dulce y firme. Parece que estás asustada, Kira. Pero verdaderamente no es un problema serio. No he tenido que enfrentarme con muchos problemas en mi vida. Los individuos se crean cada uno sus problemas propios, porque tienen miedo a mirar hacia adelante. Pero solo es menester mirar adelante y ver el camino, y una vez se ha visto, no reflexionar más, sino ir caminando. Me inscribí en el partido, porque sabía que debía hacerlo. Te amo, porque sé que debo hacerlo. En cierto sentido, tú y mi trabajo sois una misma cosa. Ya ves qué sencillo. No siempre, André. Tú conoces tu camino, y sabes que yo no formo parte de él. Esto no cuadra con lo que me has enseñado. ¿Qué es lo que te he enseñado? Murmuró ella con voz grave. La orquesta tocaba la canción de la copa rota, pero nadie la cantaba. Las voces de Kira y André parecían ser la letra de la canción. Él decía. No te acuerdas. Una vez me dijiste que creías en la vida, como yo, y que por esto los dos teníamos unas mismas raíces. Es una suerte rara. Y no puede explicarse a aquellos para quienes esta palabra, la vida, no evoca un género de sensación parecida al evocado por una marcha militar, la vista de un templo o del cuerpo perfecto de una estatua. Por este sentimiento es por lo que me hice del patrido, que, en aquel tiempo, sólo podía llevarme a Siberia. Por este sentimiento es por lo que he querido luchar contra los monstruos más arrogantes, más absurdos, y más inútiles que obstaculizaban la vida humana. Y en mi vida no hubo más que lucha y por venir, hasta que tú viniste a enseñarme lo que es el presente. Yo. Sí. Tú. El amor de una mujer como tú es eso. ¿Y qué es una mujer como yo? Pues lo mismo que un templo, o que una marcha militar. Bebamos, André. ¿Quieres beber? Sí. Ahora. Bien. La satisfizó. Observó el brillo de la copa que Kira llevaba a sus labios, una línea fina de luz que ondeaba entre sus dedos, que parecían dorados por el reflejo. Dijo. Brindemos por algo que sólo pueda ofrecer en un sitio como este. Brindemos por mi vida. Por tu nueva vida. Por mi vida única. André. ¿Y qué sucedería si debieras perderla? No puedo perderla. Pero pueden ocurrir tantas cosas. No quiero tener tu vida en mis manos. Pero la tienes. De modo que será mejor que no la dejes caer. André. Debes pensar. Alguna vez. ¿Qué es posible que? ¿Qué sucedería si a mí me pasase algo? ¿Por qué pensar en ello? ¿Por qué es posible? Ella se dio cuenta, de pronto, de que cada palabra de él era el eslabón de una cadena que ella no podría romper. También es posible que cada uno de nosotros tenga que enfrentarse con una sentencia de muerte. ¿Y acaso esto significa que tengamos que prepararnos a morir? Capítulo 4 Se marcharon temprano del Rufgarten, y Kira pidió a André que la acompañara a su casa. Estaba cansada y no le miraba. Él dijo. Muy bien, querida. Llamó a un taxi, y respetó su silencio. Mientras la cabeza de Kira reposaba sobre su hombro, y él, cogiendo una de sus manos, le iba acariciando los dedos, sin decir una palabra. La dejó a la puerta de la casa de sus padres. Ella aguardó en un rellano oscuro hasta que oyó alejarse los pasos de él. Luego siguió aguardando todavía unos minutos, apoyada en una fría vidriera. Más allá se veía un tubo de desagüed, y una desnuda pared de ladrillo con una ventana, en la que vacilaba convulsivamente una vela amarilla, y subía y bajaba la sombra gigantes que de un brazo de mujer, sin razón aparente, como una máquina. Luego kirabajó y tomó el tranvía. De vuelta a su casa, al pasar por el cuarto de Marisa, oyó la voz de un desconocido en su propia habitación, una voz lenta, profunda, arrastrada, que se detenía con mucho cuidado a cada sílaba. Abrió la puerta. La primera persona a quien vio fue Antonina Pavlovna, con un turbante de brocado verde, y la barbilla echada hacia adelante con aire inquisitivo. Luego vio a Leo, y finalmente, al hombre de la voz arrastrada, y sus ojos, se helaron mientras él, levantándose, le echaba una rápida mirada de apreciación y de sospecha. Bien, Kira, creía que pasabas la noche en la reunión de Cicerones. ¿Y eso que dijiste que no ibas a tardar? Le dijo con brusquedad Leo, mientras Antonina Pavlovna murmuraba. Buenas noches, Kira Alexandrovna. Lo siento, me escapé en cuanto pude, contestó Kira mirando al hombre. Kira, permítame que le presente a Karp Karpovich Morozov, Kira Alexandrovna Argounova. Kira no se dio cuenta de que el grueso puño de Karp Karpovich se cerraba sobre su mano. Le miraba a la cara. Su cara estaba cubierta de grandes pecas rubias. Sus ojos eran azules y semicerrados, su boca muy roja y su nariz muy corta, con las fosas verticales. Kira le había visto dos veces. Se acordó del especulador de la estación Nikolevsky y del vendedor de salchichones en el mercado. Se quedó inmóvil, sin quitarse el abrigo, sin decir una palabra, fría de miedo, un miedo súbito e inexplicable. ¿Qué te pasa, Kira? Preguntó Leo. Leo, ¿no hemos visto antes al ciudadano Morozov? Minutos, no lo creo. Nunca he tenido este placer, Kira Aleksandrovna, dijo Morozov, mirándola con ojos a la vez astutos y complacientes. Mientras Kira se quitaba lentamente el abrigo, Morozov se volvió a Leo. Y la tienda, Lev Sergeyevich, la pondremos en los alrededores del mercado Kuznetzky, uno de los mejores puntos. Tengo ya puestos los ojos en un establecimiento por alquilar que es exactamente lo que necesitamos. Un escaparate, una tienda pequeña, pocos metros cuadrados que pagar. He dado una buena suma a Lutraptom, y este nos permitirá disponer de un buen sótano. Esto, es lo que nos conviene. Mañana iremos. ¿Le gustará? El abrigo de Kira cayó al suelo. Leo se inclinó a recogerlo. Sobre la mesa había una lámpara, y a su luz Kira pudo ver la cara de Morozov inclinada hacia la de Leo, y sus gruesos labios que susurraban lentamente a su oído palabras astutas y culpables. Miró atentamente a Leo, pero Leo no la miraba a ella. Sus ojos eran fríos, y se abrían con una extraña excitación. Kira permanecía en la penumbra, fuera de la luz de la lámpara, y los dos hombres no se fijaban en ella. Antonina Pavlovna le echó una mirada larga e inexpresiva y luego se volvió hacia la mesa, dejando caer la ceniza de su cigarrillo. ¿Qué clase de tipo es el Utrapdom? No puede ir mejor, sonrió Morozov, es un tipo cordial, fácil, práctico. Bastarán algunos billetes de diez rublos, y un poco de bots que de vez en cuando, y cierto cuidado al tratar con él, no nos costará mucho. Le he dicho que dejase la tienda limpia para usted, y mandaremos hacer rótulos nuevos. Productos alimenticios, lekovalenski. ¿De qué hablan ustedes? Kira lanzó estas palabras a Morozov con la violencia de una explosión. Estaba junto a él, con el pelo desordenado, y la cara cubierta de trecho entrecho por la sombra proyectada por la lámpara. Morozov se apartó un poco, acercándose a la mesa. Estábamos discutiendo un asuntillo, Kira Aleksandrovna, dijo en tono conciliador. Yo te lo explicaré después, Kira, dijo Leo, y sus palabras encerraban una orden. En silencio, Kira acercó una silla a la mesa, y se sentó frente a Morozov, inclinada hacia adelante, apoyándose en sus rodillas cruzadas. Morozov prosiguió, esforzándose en no mirar aquellos fijos, ojos que parecían escrutarle y cribar cada una de sus palabras. Ya comprende la ventaja de esta combinación, Lebsergei y Evit. El título de comerciante privado no es fácil de llevar en estos tiempos. Considere, por ejemplo, el alquiler. Si decimos que el único propietario es usted, el alquiler no será muy grande, porque usted sólo tiene una habitación, mientras nosotros tenemos tres habitaciones grandes. Toña y yo, y si llegasen a considerarme a mi comerciante privado, Dios todopoderoso, coma, el alquiler sólo ya nos arruinaría. Está bien, dijo Leo, ya daré yo el nombre. Lo mismo me da que me llamen comerciante privado que Nicolás II o que Mephistófeles. Magnífico. Moroso rió demasiado fuerte, y su barba y su vientre temblaron convulsivamente. Magnífico. Y usted, señor Levsergeyevich, no se arrepentirá de ello. Las ganancias, que Dios las bendiga, las ganancias dejarán a los llamados antiguos burgueses a la altura de unos pobres miserables. Con nuestro pequeño proyecto nadaremos en dinero, con tanta facilidad, como si lo recogiéramos por la calle. Un año o dos, y llegaremos a ser los dueños de nosotros mismos. Algunos cientos de rublos distribuidos, oportunamente nos permitirán ahuecar el Alá, a París, a Niza, a Monte Carlo, en fin, a cualquiera de esos deliciosos puntos del extranjero. Sí, dijo Leo con voz cansada, al extranjero. Luego sacudió la cabeza como para librarse de un pensamiento insoportable, y volviéndose imperiosamente a Morozov, le preguntó en un tono casi de mando. Pero, ¿y aquel amigo suyo, el comunista? Este es el punto peligroso. ¿Ya está usted seguro de...? Morozov abrió los brazos en un amplio gesto, sacudió levemente la cabeza con aire de reconvención y sonrió tranquilizadoramente. Pero, Lev Sergeyevich, alma mía, ¿acaso se figura usted que soy un niño inocente que da sus primeros pasos en los negocios? Estoy seguro de... tan seguro como de la eterna salvación de nuestras almas. Ya ve usted, si estoy seguro. Es el muchacho más inteligente que se puede encontrar, listo, y razonable. Y no es uno de estos pretenciosos que gustan de oírse hablar. No es tampoco de aquellos que no ven en la vida más que palabras vacías y arenques salados. No, señor. Sabe cuando tiene pan con mantequilla y no lo deja escapar. Y, además, le gustan las grandes aventuras. Uno de nosotros, si le cogen, puede salirse del paso con diez años en Siberia. Pero para un hombre del partido es el piquete de ejecución, sin tiempo ni para decir adiós. No tiene usted que preocuparse, dijo sonriendo Antonina Pavlovna. Le conozco. Le invitamos al té, o, más exactamente, a caviar y champaña. Es un muchacho simpaticísimo, inteligente, y digno de toda confianza. Puede usted hacer caso de la opinión de Coco en cosas de negocio. Por los demás, su papel tampoco es difícil, y moros son bajo la voz hasta hacer de ella un murmullo apenas perceptible. Tiene un empleo de ingeniero en los ferrocarriles, con derecho de inspección sobre todas las guineas. Lo único que debe hacer es ver que los cargamentos de víveres estén algo averiados, o que, por casualidad, vuelque algún vagón, o haya alguna partida que se moje un poco. Algo así. Lo bastante para declarar inutilizado el cargamento. Eso es todo. Lo demás es muy sencillo. El cargamento va quietamente al sótano de la tienda de productos alimenticios de Lechowalenski, y nadie tiene nada que sospechar. ¿Sólo se trata de mercancías para la tienda? No es verdad. Las cooperativas del Estado se encontrarán con escasez de víveres, y los buenos ciudadanos no recogerán más que palabras a cambio de sus cartillas de racionamiento. Nosotros aguardamos un par de semanas, y luego damos salida al cargamento, y se lo despachamos a nuestros clientes. Una serie de comerciantes privados esparcidos por las provincias, toda una red de individuos razonables y discretos. Y eso es todo. ¿Quién sabrá nada? Si alguien va a husmear por la tienda, bien, tendremos un dependiente que podrá despacharles una o dos libras de mantequilla, si la quieren, y aquí todo cuanto haremos, por lo menos que se sepa. Comerció al detalle, abierto, ilegal. Y además, susurró Antonina Pavlovna, si algo no marcha, el joven comunista. Sí, murmuró Morozov. Miró furtivamente a su alrededor y esperó un momento, por si oía algún ruido sospechoso al otro lado de la puerta. Luego, tranquilizado, añadió, pegando sus labios a los oídos de Leo. Tiene influencia en la jepe, un poderoso amigo que le protege. No me atrevo ni a pronunciar su nombre. Oh, por este lado no hay peligro, dijo Leo despectivamente. La cuestión es tener bastante dinero. Dinero. Pero, Lev Sergeyevich, alma mía, tendremos tanto que podrá usted liar sus cigarrillos en billetes de 10 rublos. Lo dividiremos en tres partes. Usted, yo, y el amigo comunista. Tendremos que dar algo a sus amigos del ferrocarril y al utlabdom, y además pagaremos el alquiler del establecimiento. Esto ya figura en el presupuesto de gastos. Pero no debe usted olvidar que cara al público, usted es el único propietario. El establecimiento es de usted, a su nombre. Yo tengo que pensar en mi situación en el truce de la alimentación. Si supieran que tengo un establecimiento particular me expulsarían inmediatamente. Y yo quiero conservar mi puesto. Ya verá lo útil que nos será, y guiñó el ojo a Leo. Este no le contestó con ninguna sonrisa, sino que se limitó a decir, esté usted tranquilo, no tenga miedo. Entonces, es cosa concluida, no es verdad. Ay amigo mío, dentro de un mes, vivirá usted como, no puede ni siquiera imaginar. Podrá poner un poco de carne sobre estas mejillas tan enjutas, y comprar hermosos vestidos para Kira Aleksandrovna, y brazaletes de brillantes, y, quién sabe, quizá incluso un auto. Te has vuelto loco, Leo. La silla de Kira dio contra la pared, y la lámpara vaciló, pero luego recobró el equilibrio, tambaleándose con un ligero ruido de cristales. Kira se había puesto de pie, y tres cabezas se habían vuelto a mirarla. ¿Bromeas, o has perdido por completo la razón? Leo se apoyó en el respaldo de su silla, mirándola de hito en hito, y le preguntó fríamente. ¿Desde cuándo te permites hablarme en este tono? Leo, si este es un nuevo medio de suicidarse, hay otros más sencillos. Realmente, Kira Aleksandrovna, se pone usted inútilmente trágica, dijo con frialdad Antonina Pavlovna. Vamos, vamos, Kira Aleksandrovna, alma mía, dijo Moroso, siéntese, cálmese y hablemos tranquilamente. No hay razón para inquietarse. Pero, Leo, no ves lo que están haciendo. Tú no eres para ellos más que una pantalla viviente. Ellos arriesgan el dinero. Tú, la vida. Celebro que sirva para algo, dijo Leo con desenvoltura. Óyeme, Leo, ¿me calmaré? Mira, me he vuelto a sentar. Óyeme, no vas a hacer una cosa semejante a ojos cerrados. Estudíalo bien, piensa en ello. Ya sabes lo difícil que es la vida en estos tiempos. Ya sabes ante qué gobierno estamos. Ya cuesta bastante escapar a sus añagasas. ¿Vas a provocarlo para que te aplaste? No sabes que a todo el que se ha descubierto, tomando parte en una especulación culpable, criminal, no le aguarda más que el piquete de ejecución. Creía que Leo había dado a entender con bastante claridad que no necesitaba consejos, dijo Antonina Pavlovna, levantando graciosamente el cigarrillo. ¿Quiere a Aleksandrovna? protestó Morozov, ¿por qué emplear palabras tan fuertes para hablar de una sencilla proposición, de un negocio perfectamente permitido y casi legal? Usted, cállese, interrumpió Leo. Y luego, volviéndose hacia Kirá. Oye, Kirá, sé muy bien que todo esto es lo más sucio y lo más perverso posible. Y me doy cuenta de que me juego la vida. Pero quiero hacerlo, ¿entiendes? Aunque yo te rogase que no lo hicieras. Nada de cuánto puedas decir me cambiará la situación. Es un negocio vergonzoso, bajo, Bill. Sin duda, pero, ¿quién me ha arrastrado a hacerlo? ¿Crees tú que estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida arrastrándome, suplicando que me den trabajo, sufriendo hambre, muriendo poco a poco? Hace dos semanas que volví, ¿acaso he encontrado trabajo? ¿Acaso alguien me lo ha prometido siquiera? Ah, fusilan a los que especulan los víveres. Pues, ¿por qué no nos dan otro medio de vivir? No tengo profesión, no tengo porvenir. No puedo hacer lo que Víctor Dunaev no lo haría ni, aunque me abrazarán vivo. No arriesgo gran cosa, al fin y al cabo, al arriesgar mi vida. Lev Sergeyevich, alma mía, dijo Morozov con admiración, y que bien sabe hablar. Ustedes dos pueden marcharse ahora, ordenó Leo. Le veré mañana, Morozov, e iremos a echar un vistazo a la tienda. Verdaderamente, estoy sorprendida, Leo, observó con dignidad Antonina Pavlovna, mientras se ponía en pie, se deja usted influenciar, y pierde las maneras, sin apreciar la oportunidad que se le ofrece. Yo creía que quedaría tan agradecido. ¿Quién tiene que estar agradecido? Repitió Leo mirándole con dureza. Ustedes me necesitan a mí, y yo a ustedes. Es un negocio. Eso es todo. Claro, claro. Es exactamente como usted dice, dijo Morozov. Yo por mi parte aprecio su colaboración, Lev Sergeyevich. Muy bien. Tonya, alma mía, vámonos ahora. Mañana estipularemos los detalles. Estiró las piernas, y se levantó apoyando con fuerza las manos en las rodillas. Cuando se movió, su grueso vientre, osciló dibujándose demasiado visiblemente bajo las arrugas de su traje. En la puerta, se volvió hacia Leo. Bien, Lev Sergeyevich, ¿no quiere usted cambiar un apretón de manos conmigo? No podemos firmar ningún contrato, naturalmente, ya lo comprende usted, pero confiamos en su palabra. Con una mueca de desprecio, Leo tendió la mano, como si aquel gestor representase una victoria sobre sí mismo. Morozov se la estrechó largamente, con calor, y se inclinó hasta el suelo, a la manera de los campesinos rusos. Al marcharse, Antonina Pavlovna le siguió, sin mirar a Kirá. Leo les acompañó hasta el rellano. Cuando volvió, Kirá permanecía en el mismo sitio en que se había quedado. Leo le dijo, sin darle tiempo a volverse. No discutamos más, Kirá. Solo hay una cosa, Leo, murmuró ella, y no quise decirla delante de ellos. Dijiste que no tenías nada en la vida. Yo creía que te quedaba. Yo no lo he olvidado, y esta es una de las razones de mi acto. Oye, ¿crees que quiero vivir a tu costa por todo el resto de mis días? ¿Crees que puedo quedarme aquí, contemplándote mientras paseas a los paletos por el museo o engulles humo de cara al primus? Aquella imbécil de Antonina no tiene que hacer de Cicerona. Y no se pondría tus trajes ni que fuera para fregar el suelo. Lo que ocurre es que no tiene que fregar el suelo. Y bien, tampoco tú tendrás que hacerlo. Pobre ingenua, no sabes lo que es la vida. No la viste nunca, pero la verás. Óyeme, si estuviera seguro de que iban a fusilarme dentro de seis meses, haría lo mismo. Kira se apoyó en la mesa. Estaba muy cansada, y murmuró, Leo, si te lo pidiese por todo nuestro amor, si te dijera que cada día bendeciría mi trabajo, que bendeciría todos los suelos que tenga que fregar, todas las manifestaciones a que deba tomar parte, y todos los centros, y todas las banderas rojas, a condición de que no hicieras eso. ¿Lo harías igualmente? Sí, replicó él. El ciudadano Karp Morozov encontró al ciudadano Pavels Yerob en un restaurante. Se sentaron a una mesa en un oscuro rincón. El ciudadano Morozov pidió una sopa de coles, Pavels Yerob, té y pasteles franceses. Luego, el ciudadano Morozov se inclinó por encima de la mesa, y dijo entre el humo de su plato, Ya está todo listo, Pablusa. Tengo al hombre. Ayer le vi. Pavels Yerob levantó hasta sus labios pálidos la taza de té, y, con un movimiento apenas perceptible de aquellos, preguntó, ¿Quién es? ¿Se llama Leo Kowalensky? Joven. Sin un céntimo. Desesperado y dispuesto a todo. Los pálidos labios formularon otra pregunta. De confianza. Completamente. Fácil de manejar. Como un niño. ¿Tendrá la boca cerrada? Como una tumba. Morozov se metió en la boca una cucharada de sopa. Un pedazo de col quedó colgando, y él lo recogió con una fuerte chupada. Luego, inclinándose todavía más, murmuró, por añadidura, tiene su pasado social. Su padre fue ajusticiado por actividades contrarrevolucionarias. En caso de ocurrir algo, sería exactamente el hombre adecuado para hacer recaer la culpa sobre él. Abrir admiración imagínase usted, un aristócrata traidor. Espléndido, susurró Zieroff. Hundió la cucharilla en un pastel de chocolate. Un poco de crema amarilla salió del dulce, esparciéndose por el plato. A través de sus labios pálidos, Zieroff murmuró en voz baja, sin expresión. Ahora oígame bien. Quiero mi parte por anticipado en todos los cargamentos. No admito retrasos ni quiero tener que reclamar las cosas más de una vez. Dios me ayude, Pablusa, lo tendrá, no hay por qué, y otra cosa. Quiero prudencia. Comprendido. Prudencia. A partir de este momento, ¿no me conoce usted? Si por casualidad nos encontramos, haga como si no me hubiera visto jamás. Antonina me dejará el dinero en la casa que ella ya sabe. Muy bien, Pablusa. No olvidaré ningún detalle. Y diga a Kowalensky que no tiene por qué verme. No quiero ni conocerle. No hay ninguna necesidad. Tiene ella la tienda. Hoy firmaremos el contrato. Bien. Ahora que desee aquí. Yo me marcharé primero. Aguarde usted veinte minutos. Comprendido. Muy bien. Que Dios le bendiga. Guárdese la frase para usted. Adiós. En la oficina de la estación, una secretaria estaba sentada detrás de una valla de madera y escribía a máquina, mordiéndose el labio inferior y echando el superior hacia afuera. Delante de la valla había un espacio, sin barrer, y dos sillas. Seis visitantes aguardaban pacientemente, cuatro de ellos en pie. Detrás de la secretaria se veía una puerta sobre la que campeaba un rótulo. Camaradas Yerov. El camaradas Yerov volvió de comer. Atravesó rápidamente el patio, haciendo crujir sus lustrosas botas militares. Los seis visitantes se volvieron, siguiéndole con mirada tímida y ansiosa. El paso como si la estancia estuviese vacía, y la secretaria le siguió a su despacho particular. En la pared de este, detrás de un escritorio nuevo y grande, había un retrato de Lenín, y en otra pared un gráfico indicando los progresos de las líneas ferreas, y un cartel que ponía. Camaradas, exponed vuestros asuntos en pocas palabras. La eficiencia proletaria es la disciplina de la construcción revolucionaria en tiempo de paz. Abel Yerov sacó de su bolsillo una ancha petaca de oro, encendió un cigarrillo, se sentó en el escritorio, y echó un vistazo al montón de cartas que le aguardaba. La secretaria esperaba, sin saber qué hacer. Luego Yerov levantó la cabeza, y preguntó, ¿qué hay de nuevo? Aquellos ciudadanos, ahí fuera, están aguardando para hablar con usted, camaradas Yerov. ¿Qué quieren? La mayor parte solicitan trabajo. Hoy no recibo a nadie. Dentro de media hora debo estar en una reunión del centro. ¿Ha copiado usted mi informe sobre los ferrocarriles considerados como arterias del Estado proletario? Sí, camaradas Yerov, aquí está, bien. Aquellos ciudadanos, camaradas Yerov, llevan tres horas aguardando. Mándelos al infierno. Que vuelvan mañana. Si hubiera algo importante teléfoneme al sindicato de ferroviarios. Estaré después de la reunión del centro. Y a propósito, mañana vendré tarde. Está bien, camaradas Yerov. Yerov volvió del sindicato a pie, acompañado por un amigo. Yerov estaba de buen humor. Silbaba alegremente, guiñando el ojo a las muchachas que pasaban. Dijo a su amigo. Me parece que esta noche voy a tener fiesta. Llevo varias semanas sin divertirme y tengo ganas de juerga. ¿Qué te parece? Bueno. Una pequeña reunión. Nuestro grupo. ¿En mi casa? Bueno. A ver, si encuentras a alguien que tenga vodka, pero vodka auténtico. Iremos a los gourmets a comprar todo cuanto tengan. Soy de los vuestros, amigo. Vamos a celebrar algo. ¿Qué? No importa. Lo celebraremos y no nos preocuparemos del gasto. ¿Para qué? No me gusta pensar en el gasto cuando tengo ganas de divertirme. Muy bien, camarada. ¿A quién vamos a invitar? Veamos. A Grinka y a Vaxim con las muchachas, desde luego. y a Elisabetta. Bien, invitaremos a tu Elisabetta. Y a Valcadurrova. Vaya chica. Traerá media docena de personas. Luego a Víctor Dunaev con su amiga, Marisa Lavrova. Víctor es un aliendre que no tardará en convertirse en un gran piojo. Hay que estar bien con él. Y, ¿qué te parece, tengo que invitar también a la camarada Sonia? ¿Por qué no? Te diré. Aquella imbécil está andando detrás de mí desde, hace más de un año. Se ha propuesto pescarme, y yo tengo tantas ganas como de que me ahorquen. Entonces, Pablusa, debes andarte con cuidado. Si la ofendes, la posición que ocupa. Ya lo sé, maldita sea. Dos sindicatos y cinco centros femeninos están en sus manos. ¿Qué diablo? ¿La invitaré? Abel Sierov había corrido las cortinas de las tres ventanas de su cuarto. Una de las muchachas había cubierto la lámpara con un chalan aranjado, de modo que la habitación estaba casi a oscuras. Las caras de los invitados parecían manchas blancas encima de las sillas, de los divanes, del pavimento. En el centro de la estancia había un plato con un gran centro de chocolate, traído de los gourmets. Alguien había metido el pie en el pastel. Junto a la almohada de la cama de Pavel se veía una botella rota. Sobre la cama estaban sentados Víctor y Marisa. El sombrero de Víctor, en el suelo, servía de cenicero. Un gramófono tocaba Wang Gray. El disco estaba estropeado y repetía continuamente unas mismas notas estridentes. Pero nadie se daba cuenta. Un joven estaba sentado en el suelo, apoyado en la cama, intentando cantar, pero no lograba más que murmurar una salmodia triste y monótona. De pronto levantó la cabeza y profirió una especie de chillido que hizo estremecerse a todo el mundo. Alguien le tiró un zapato y una almohada por la cabeza, gritando comillas, basta ya, Grisca, y luego Grisca, volvió de nuevo a su sopor. En un rincón, cerca de la escupidera, había una muchacha tendida. Estaba dormida. Los cabellos le caían a mechones sobre el rostro sudoroso y encendido. Abel's Hierro daba vueltas por la estancia, tambaleándose, agitando en la mano una botella vacía y murmurando insistentemente, en bosquejumbrosa un trago. ¿Quién quiere un trago? Hay alguien que quiera un trago. Vete a paseo, Abel, ¿no ves que la botella está vacía? Le gritó alguien desde la oscuridad. Abel se detuvo. Levantó la botella y la miró al trasluz, escupió y la arrojó encima de la mesa. ¿Creéis que ya no tengo más? Dijo amenazándoles con el puño, ¿creéis que soy un miserable que os quiere hacer morir de sed? ¿Que soy un pobre desgraciado que no puede permitirse el lujo de beber un poco de vodka? ¿Esto os figuráis? Bien, vais a ver. Vais a ver, si puedo permitirme ciertos lujos. Vais a ver. Furgó en una caja debajo de la cama y se levantó vacilando y blandiendo una botella por descorchar. Con que no puedo permitírmelo, ¿eh? Dijo riendo y se precipitó hacia el rincón de donde había salido la voz. Vio a las blancas manchas que le contemplaban atonitas, agitó la botella haciéndole describir un ancho círculo y la estrelló ruidosamente contra una estantería llena de libros. Una de las muchachas dio un grito. El cristal se esparció en una lluvia tintineante y un hombre profirió una blasfemia. Mis medias, Abel, mis medias. Sollozó una joven levantándose la falda sobre sus piernas mojadas. La mano de un hombre la cogió en la oscuridad. No importa, amor mío, quítatelas. Abel Sierob gritaba, triunfante. Con que no puedo permitírmelo, ¿verdad? ¿Puedo o no? Abel Sierob puede permitírselo todo. Todo, en esta tierra maldita. No hay nada que Abel no pueda permitirse. Os puedo comprar a todos, en cuerpo y alma. Alguien se había arrastrado debajo de la mesa y andaba buscando otras botellas. Se oyó llamar a la puerta. Adelante. Gritó Abel. Nadie entró. Llamaron de nuevo. ¿Qué diablos sucede? ¿Qué diablos quiere usted? Abel corrió tambaleándose a la puerta y la abrió. Su vecina, una mujer pálida y gruesa, estaba en el corredor, tiritando de frío en su camisón de franela, envolviéndose los hombros en una vieja bufanda, con mechones grises de pelo sobre sus ojos ensoñados. Ciudadanos Yerob, gritó indignada, ¿quieren ustedes terminar con este escándalo? A estas horas resulta indecente. Ustedes, los jóvenes, no tienen vergüenza ni temor de Dios. Ni fuera, abuela, fuera. Gritó Pavel Yerob, esconda la cabeza bajo la almohada y cierre esta maldita boca. ¿Acaso prefiere que la lleve a la G.P.U.? La mujer se retiró precipitadamente, persignándose. La camarada Sonia estaba sentada en un rincón, junto a la ventana, fumando. Llevaba un traje sastre de color caquí, con bolsillos a los lados y sobre el pecho, de excelente pañón extranjero. Pero había dejado caer cenizas sobre su falda. A su lado, una voz de muchacha suplicaba con triste cantilena. Dime, Sonia, ¿por qué has echado de la oficina a Daska? Necesitaba el empleo, y honradamente. No discutamos asuntos de negocios fuera de las horas de oficina, replicó Sonia, aparte de que mis decisiones obedecen siempre al bien de la colectividad. No tengo la menor duda. Pero oyeme, Sonia. La camarada Sonia observó a Pavel, que estaba todavía junto a la puerta, sin tenerse apenas en pie. Se levantó y se acercó a él, sin hacer caso de la muchacha, a la que dejó a media frase. Ven aquí, Pavel, le dijo arrastrándole con su fuerte brazo hacia una silla, vale más que te sientes. Vamos. Deja que te instale aquí, eres una buena amiga, Sonia, murmuró él, mientras ella le acomodaba un almohadón detrás de la espalda, una verdadera amiga. ¿No vas a reñirme porque haya metido un poco de bulla? Claro está que no. Pero tú no crees que yo no pueda permitirme beber un poco de vodka, ¿verdad? ¿Cómo creen algunos de esos cretinos? Claro está que no, Pavel. Pero hay gente que no te sabe apreciar. Esto es. Aquí está el mal. No se me aprecia. Pero yo soy un gran hombre. Llegaría a ser un verdadero personaje. Pero ellos no tienen idea. Nadie tiene idea. Llegaría a ser un hombre poderoso. A mi lado, los capitalistas extranjeros no serán más que unos por dios eros. Esta es la palabra. Unos por dios eros. Daré órdenes incluso al camarada Lenin. Abel, nuestro gran jefe murió, es verdad. Tienes razón. El camarada Lenin murió, pero, ¿qué importa? Quiero beber, Sonia. Estoy muy triste. El camarada Lenin ha muerto. Este sentimiento te honra, Abel, pero ahora, será mejor que no bebas más. Estoy muy triste, Sonia. Nadie me aprecia. Yo sí, Abel. Tú eres una amiga, Sonia, una verdadera amiga. Encima de la cama, Víctor estrechaba a Marisa entre los brazos. Marisa reía en voz, baja contando los botones de la chaqueta de Víctor, pero al llegar al tercer botón perdía la cuenta y tenía que volver a empezar. Murmuraba. ¿Eres un caballero, Víctor? Esto es lo que eres. Un caballero. Por esto te quiero, porque eres un caballero, mientras yo no, soy más que una muchacha de la calle. Mi madre era cocinera antes de... Antes de... En fin, antes. Me acuerdo de que hace muchos años trabajaba en una casa muy grande, en que había coches y caballos, y cuarto de baño, y yo ayudaba a mi madre a lavar la verdura en la cocina. Y había un joven elegante, el hijo de la casa, que llevaba un uniforme muy bonito, y hablaba lenguas extranjeras. Se parecía a ti, y yo no me atrevía ni siquiera a mirarle. Y ahora... Tengo a un caballero mío, todo para mí, dijo riendo de felicidad, ¿no es chocante? Yo, Marisa, aquella que limpiaba la verdura. Cállate, dijo Víctor, besándola, mientras su cabeza se caía de sueño. Junto a ellos una muchacha rió en la oscuridad, y preguntó, ¿cuándo os casáis, vosotros dos? Dejanos en paz, dijo Marisa con un gesto de la mano. Nos vamos a casar. Somos novios. La camarada Sonia, había acercado una silla a Pabel, y éste se había tendido, con la cabeza en el regazo de ella, que le acariciaba los cabellos. La mano de Pabel vagaba por la chaqueta caqui de Sonia. Pabel murmuraba. Eres una mujer excepcional, Sonia. Una mujer maravillosa. Tú me comprendes. Sí, Pabel. Siempre he dicho que tú eres el más inteligente y más brillante de todos los jóvenes de nuestra colectividad. Eres verdaderamente maravillosa, Sonia. Y seguía besándola y repitiendo. Nadie me aprecia. La había tendido en el suelo y se inclinaba sobre su cuerpo cálido y pesado, murmurando. Un hombre necesita una mujer. Una mujer buena y robusta, inteligente y comprensiva. ¿Para qué sirven aquellas espantapájaros? Como a mí, me gusta una mujer como tú, Sonia. Sin saber cómo, Pabel se encontró en la pequeña despensa que separaba su habitación de la del vecino. Una ventana cubierta de telarañas, bajo el techo, dejaba pasar un polvoriento, rayo de luna sobre un alto montón de cajas y cestas. Pabel se apoyaba sobre el hombro de Sonia balbuciendo. Se figuran que Pabel Sjerov es uno de esos desgraciados que se pasan la vida comiendo en el cubo de la basura. Ya verán. Pabel Sjerov les hará ver que tiene el latigo por el mango. Tengo un secreto, Sonia, un gran secreto. Pero no te lo puedo decir. Pero siempre te quise bien, Sonia. Siempre he deseado una mujer como tú, Sonia, fuerte y robusta. Cuando quiso echarse sobre una gran canasta de mimbre, el montón de cajas se tambaleó y cayó con gran estrépido. Los vecinos protestaron, dando furiosos golpes en la pared. Pero la camarada Sonia y Pabel Sjerov, echados en el suelo, no hicieron caso. Capítulo V El dependiente se secó la nariz con el dorso de la mano y envolvió una libra de mantequilla de un gran pedazo húmedo y amarillento que tenía ante él sobre un barril de madera. Luego se limpió el cuchillo en un delantal que había sido blanco. Tenía los ojos descoloridos y lagrimosos. Su boca no, era más que un bulto y una cavidad sobre una cara arrugada. Su barbilla asomaba con dificultad por encima de un mostrador demasiado alto para el miserable esqueleto disecado que se ocultaba bajo su astroso jersey azul. Usmeó, dejando ver dos dientes negros y carcomidos, y sonrió a la elegante cliente de sombrero azul adornado con rojas cerezas. Es la mejor mantequilla de Leningrado ciudadana. La mejor de la ciudad. Encima del mostrador se veía una pirámide de panes cuadrados, de un negro polvoriento y un blanco grisaseo. Y del techo colgaba un festón de embutidos, de pastas y de hongos secos. Las moscas se agolpaban sobre los grasientos pesos de una vieja balanza y sobre los sucios cristales de una única y estrecha ventana. En esta, empañado por las primeras lluvias otoñales, pendía un rótulo. Le Covalensky, productos alimenticios. La cliente echó sobre el mostrador unas cuantas sonoras monedas de plata y recogió su paquete. Iba a salir cuando se detuvo involuntariamente asombrada para contemplar al joven que entraba. No sabía que era el dueño de la tienda, pero comprendía que pocas veces tendría ocasión de admirar por las calles de la ciudad un tipo de hombre como aquel. Leo llevaba un gabán extranjero nuevo, con un cinturón ceñido a su esbelto talle, el ala del sombrero caída por un lado sobre su perfil arrogante, un cigarrillo sostenido en la comisura de los labios por dos dedos afilados, enfundados en unos magníficos guantes de cabritilla de marca extranjera, y se movía con toda la gracia segura, rápida, consciente de sí misma, de un cuerpo nacio para vestir con elegancia. La muchacha le miró fijamente, dulcemente, con aire provocativo. Él le contestó, con una mirada que era una invitación, una ironía, y casi una promesa. Luego se volvió, y se acercó al mostrador, mientras ella salía lentamente del establecimiento. El dependiente le recibió con una profunda inclinación, que le hizo tocar con la barba en el pedazo de mantequilla. «Buenos días, Lev Sergeyevich. Buenos días, señor». Leo hizo caer en un vaso vacío la ceniza de su cigarrillo, y preguntó, «¿Tienes dinero?» «Sí, señor. No puedo quejarme. Buenos negocios, señor, y... dámelo». El dependiente se frotó la barbilla con su mano sarmentosa, y murmuró vacilando. «Pero, señor, Carp Carpovich dijo la última vez que... te he dicho que me lo des». «Bien, señor». Leo guardó con indiferencia los billetes en su cartera. Luego preguntó, bajando la voz. «Ha llegado el cargamento». El dependiente asintió, guiñando confidencialmente un ojo y sonriendo con aire de complicidad. «¡Silencio!» dijo Leo. «Es más prudente». «Sin duda, señor. ¿Ya sabe usted que yo soy la discreción en persona?» «¿Cómo dicen en la buena sociedad?» «Si puedo expresarme así, señor». Carp Carpovich sabe que puede fiarse de un viejo sirviente que ha trabajado para él desde... «¿Podrías poner papel matamoscas aquí?» «Sí, señor». «Yo... «Hoy no volveré». «No cierres hasta la hora de costumbre». «Bien, señor». «Buenos días, señor». Leo salió, sin contestar. La muchacha del sombrero azul adornado con cerezas le estaba aguardando en la esquina. Sonreía con una expresión de esperanza y de insortidumbre. Leo dudó un segundo, pero luego sonrió y se fue en otra dirección. Su sonrisa provocó una oleada de rubor bajo el ala azul. Pero aún así, la muchacha siguió mirándole mientras él subía a un coche y se alejaba. Se dirigió al mercado alexandrovsky. Pasó rápidamente por delante de los viejos objetos expuestos en la acera, sin prestar atención a las intensas miradas de suplica de sus vendedores, y se detuvo ante un barracón en que había jarrones de porcelana, relojes de mármol, lámparas de bronce, una colección de objetos de valor incalculable que sin duda había ido a parar a la polvorienta penumbra del mercado después de haber adornado los salones de algún suntuoso palacio ahora destruido. «Quiero algo para hacer un regalo», dijo al dependiente, que se inclinaba muy cortés al ver su gabán de aspecto extranjero. «Un regalo de boda». «Muy bien». Y el dependiente se inclinó de nuevo, «¿Para su esposa, señor?» «No, para un amigo». Contempló con indiferencia, con desprecio, los delicados tesoros polvorientos y descalabrados que hubieran debido reposar en estuches de terciopelo en las vitrinas de un museo, y dijo. «Quiero algo mejor que todo eso». «Muy bien, caballero», replicó el dependiente, volviendo a inclinarse. «Algo espléndido para regalar a algún amigo querido». «No. Es para un hombre a quien odio». Señaló un jarrón azul y oro que estaba en un rincón y preguntó, «¿Qué es aquello?» «Aquello, caballero», dijo el dependiente, tomando tímidamente el jarrón y dejándolo con mucho cuidado sobre el mostrador. Se trataba de un objeto de tal precio que no se había atrevido a enseñárselo siquiera a un cliente de tan elegante aspecto. «Sebrez auténtico, caballero», susurró quitando las telarañas del jarrón y volviéndolo boca abajo para enseñar a Leo la marca de fábrica. «Es un objeto regio, caballero, algo verdaderamente regio». «Me quedo con él», dijo Leo. El dependiente se tragó la saliva y jugueteó con su corbata mientras contemplaba con admiración la repleta cartera entre los dedos enguantados de aquel generoso cliente que ni siquiera había preguntado el precio. Camaradas, en estos días de pacífica construcción del Estado, los trabajadores de la cultura proletaria constituyeron el batallón de choque de las fuerzas de la revolución. La educación de las masas obreras y campesinas es el gran problema de nuestras heroicas jornadas rojas. Nosotros, los guías de los museos, formamos parte de los educadores de nuestro gran ejército de paz. No somos predicadores ni muñecos burgueses sentimentales, profesionales de una civilización de salón. Nosotros estamos clavados en el suelo de un país nuevo, empapado en la metodología práctica del materialismo histórico, de acuerdo con el espíritu de la realización soviética. Kira estaba sentada en la novena fila, y su silla amenazaba a cada momento hundirse bajo allá. La asamblea de guías de museos estaba por terminar. En torno a Kira, las cabezas pendían cansadas, y los ojos miraban furtivos y ansiosos a un gran reloj de pared, encima de la cabeza del orador. Pero Kira se esforzaba en seguir escuchando. No quitaba los ojos de los labios del conferenciante, para no perder ni una palabra. Hubiera querido que las pronunciase en voz más alta, pero tal como eran no lograba cubrir las que repetidamente martilleaba su cerebro. Una voz por teléfono que imploraba, procurando no parecer implorar. Kira, como es que no te veo casi nunca, y una voz imperiosa en la oscuridad. ¿Qué enredo ese de tus salidas, Kira? Ayer me dijiste que habías ido a ver a Irina, y no era verdad. ¿Cuánto podía durar? Llevaba tres semanas, sin ver a André. Junto a ella, las sillas se movieron con estrépido. La conferencia había terminado. Bajo corriendo la escalera, diciendo a uno de sus colegas. Verdaderamente, ha sido una conferencia interesantísima. Naturalmente, nuestro deber cultural para con el proletariado es algo de la mayor importancia. Esto no era difícil de decir. Nada era difícil después de haber mirado a Leo cara a cara, y de haberle dicho riendo. ¿A qué vienen ahora estas preguntas absurdas, Leo? ¿No tienes confianza en mí? Volvió a casa corriendo. En medio del cuarto de Marisa había dos baúles, y una canasta de mimbre. Los cajones vacíos habían quedado abiertos. Las estampas habían sido arrancadas de la pared, y estaban amontonadas sobre la mesa. En la habitación no había nadie. La camarera abandonó el ruido soprimus, junto a la ventana, y se precipitó a ayudar a Kira a quitarse el abrigo. ¿Ha vuelto Leo? Preguntó esta. No, señora. El abrigo era viejo y raído por los codos. El traje que llevaba debajo tenía todo el cuello manchado de grasa, el borde de sila cliado. Con un rápido movimiento, Kira se lo sacó por la cabeza y lo echó a la camarera, sacudiéndose el pelo desordenado. Luego se sentó en la cama y se quitó los zapatos de gastados tacones y las surcidas medias de algodón. La camarera se arrodilló junto al lecho y le calzó unas medias de seda natural y unos elegantes escarpines de tacón alto. Luego se puso en pie para ayudarla a ponerse el elegante traje de paño oscuro. Finalmente, guardó el traje y los zapatos viejos en un armario en que había cuatro trajes nuevos y seis pares de zapatos nuevos también. Pero Kira necesitaba su empleo para conservar su título de funcionaria soviética y, para conservar el empleo, tenía que seguir llevando sus trajes viejos. Un espléndido ramo de lirios blancos, último regalo de Leo, adornaba la mesa. Sobre los blancos pétalos se veía alguna mancha de hollín del primus, porque Kira tenía camarera, pero no tenía cocina. La camarera iba cinco horas al día y cocinaba en el primus al lado de la ventana. Leo llegó, con el jarrón de cebrez envuelto en un periódico bajo el brazo. Todavía no está lista la comida. Preguntó, ¿cuántas veces os he dicho que no quiero ver humo cuando llegó a casa? Enseguida se la sirvó, señorito, se apresuró a decir la camarera. Corrió a cerrar el primus, con evidentes muestras de respeto y miedo sobre su rostro. ¿Compraste el regalo, Leo? Preguntó Kirá. Aquí está. No lo desenvuelvas. Es frágil. Comamos, de lo contrario, llegaremos tarde. Después de la comida, la camarera lavó los platos y se marchó. Kirá se sentó al espejo y se avivó cuidadosamente los labios con un auténtico lápiz francés. Supongo que no vas a ir en este traje, dijo Leo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ponte el de tercio pelo negro. No tengo gana de vestirme para ir a la boda de Víctor. Y si no fuera por ti o Vasily, ni siquiera iría. Pero desde el momento que vas, quiero que estés lo más elegante posible. No será una imprudencia, Leo. Habrá muchos de sus amigos del partido. ¿Para qué darles a entender que tenemos dinero? ¿Por qué no? Claro está que tenemos dinero. Pues que lo sepan. Yo no cometo una villanía por el solo placer de cometerla. Bien, Leo. Como quieras. Leo la miraba con aire de aprobación, cuando la vio con su traje negro, severa como una religiosa, graciosa como una marquesa del siglo XVIII, con sus manos blancas y finas, resaltando sobre la morbidez del terciopelo. Sonrió satisfecho, la tomó de la mano, como si fuera la de una dama de la corte en una recepción oficial, y se la besó con gesto cortesano. ¿Qué compraste, Leo? Oh, nada, un jarrón. Puedes mirarlo, si quieres. Ella lo desempaquetó, y se quedó sin aliento. Pero, Leo, esto cuesta una fortuna. Claro. Es de cebres. No podemos regalárselo, no. No es por el precio, sino que me parece que, no nos conviene dar a entender que lo podemos comprar. Verdaderamente, es peligroso. Todo eso son tonterías. Leo, estás jugando con fuego. ¿Para qué hacer esos alardes a los ojos de todos aquellos comunistas? Precisamente porque quiero que lo vean. Pero ellos comprenderán muy bien que un comerciante privado no puede permitirse tales lujos. No me importa. Déjate de tonterías. Devuélvelo, Leo. Cámbialo. No. Pues no voy a la boda. Ira. Leo, por favor. No hablemos más del asunto. Cogió el jarrón y lo arrojó al suelo. El jarrón se hizo áñicos. Ira se quedó estupefacta, pero Leo se rió. Anda, vamos, por el camino, compraremos cualquier otra cosa. Ira contemplaba melancólicamente los fragmentos del jarrón. No pudo evitar el decir con todo ese dinero, Leo. No vas a poder olvidar esa palabra. ¿Acaso no se puede vivir sin pensar constantemente en el dinero? ¿Me prometiste ahorrar, Leo? Podemos necesitarlo. Las cosas pueden cambiar. Es absurdo. Nos queda tiempo de sobra para empezar a hacer economías. Pero, no sabes lo que significan estos cientos de rublos que has arrojado por el suelo. ¿Olvidas que te juegas la vida por cada uno de estos rublos? Claro está que no lo olvido. Esto es precisamente lo que no debo olvidar. ¿Quién sabe si tengo por venir para qué ahorrar? Tal vez no lo necesite nunca. Ya me costó bastante fatiga ganarlo. No puedo, pues, arrojarlo por la ventana, si quiero. Por lo menos mientras me dejan. No hablemos más de eso, Leo. Vámonos. Llegaremos tarde. Anda, pues, y no pongas cara de mal humor. Estás demasiado bonita. En el cuarto de los Dunaev, se veía un ramo de nardos sobre la mesa, unas macetas de margaritas sobre el aparador, y una de campanulas sobre el piano vertical que había sido pedido en préstamo a los vecinos. Como lo atestiguaban todavía las huellas de su traslado en el pavimento. Víctor llevaba su modesto traje negro, y mostraba en su semblante una modesta expresión de sencillez juvenil. Estrechaba manos, sonreía, se inclinaba graciosamente, y aceptaba las felicitaciones. Marisa llevaba un traje de lana de color de púrpura, con una rosa blanca sobre el hombro. Parecía estupefacta. Observaba todos los movimientos de Víctor con un tímido orgullo algo inseguro. Se ruborizaba y respondía con precipitadas inclinaciones de cabeza a los cumplidos de los invitados. Estrechaba manos desconocidas, y a cada momento volvía los ojos hacia Víctor como si temiera perderle. Los invitados iban entrando, murmuraban una frase de enhorabuena, y se sentaban como podían. Los amigos de la familia tenían un aspecto turbado y sus picas. Su afabilidad tenía mucho de cautela, sobre todo cuando hablaban con miembros del partido. Estos también se mostraban tímidos e inseguros, principalmente con los amigos burgueses de la familia Dunaev, con los que apenas lograban parecer amables. Ninguno de ellos parecía espontáneo al felicitar en alta voz a la pareja, mientras observaba la figura encobada y silenciosa de Vasilí Ivanovich, en cuyos ojos se reflejaba una evidente expresión de angustia, o la de Irina en su mejor traje remendado, con sus movimientos rápidos y nerviosos, y su estridente tono de la mal fingida alegría. La pequeña asa llevaba un lazo rojo en el pelo, que continuamente se le caía sobre la nariz. Reía sin motivo, de vez en cuando, a un invitado cualquiera, sin dejar ni un momento de roerse las uñas. Miraba a Marisa con insolente curiosidad. Iba dando vueltas alrededor de la mesa en que se habían expuesto los regalos. Un surtido de objetos usados, un reloj de bronce, un cenicero de porcelana en forma de cráneo, un primus nuevo, y una colección de las obras completas de Lenín, encuadernada en tela roja. Irina vigilaba a su hermana, para que no se acercara demasiado al buffet ni a los pasteles. Galina Petrogna seguía a Víctor, como si fuera su sombra, dándole palmadas en el hombro, y repitiendo sin cesar. «Estoy muy contenta, Víctor, muy contenta». Los músculos de la cara de Víctor se habían quedado rígidos, en una sonrisa amplia, que hacía ver sus dientes blancos y brillantes. Ya no necesitaba hacer ningún esfuerzo para sonreír. La sonrisa había quedado estereotipada sobre sus labios. Se limitó a volver la cabeza, y a saludar a su tía con una inclinación. Cuando Víctor hubo logrado desembarazarse de ella, Galina Petrogna palmoteo el hombro de Vasily Ivanovich, repitiendo. «¡Qué contenta estoy, Vasily! Estoy muy contenta. Víctor es un muchacho del que puedes estar orgulloso». Vasily Ivanovich sacudió la cabeza como si no la hubiera oído. Irina acudió a llevarse a su tía. Cuando entró Kirá, la primera persona a quien vio fue a Andrei, que estaba solo junto a una ventana. Se paró en el umbral. Los ojos de Andrei se posaron en ella, y luego, lentamente, se volvieron hacia el hombre que la acompañaba. Leo sonrió levemente, con aire de superioridad. Kirá se dirigió enseguida hacia Andrei, muy elegida, graciosa, supremamente segura de su magnífico traje, y le tendió la mano, diciéndole en alta voz. «Buenas tardes, Andrei. Estoy muy contenta de verle». Los ojos de, le dijeron que la había comprendido, que sería prudente, y al mismo tiempo, su mano estrechaba la de ella, sonriéndole con una sonrisa amistosa e impersonal. Leo se les acercó lentamente, con aire de indiferencia. Saludó a Andrei, y le preguntó cortesmente, en voz mesurada, pero sin dejar de sonreír con insolencia. «¿Cómo? De modo que también es usted amigo de Víctor». «Lo mismo que usted», repuso Andrei. Kira se alejó, sin prisa, para ir a felicitar a los novios. De paso saludó a sus conocidos, sonriente, y habló un momento con Irina. Sabía que la mirada del hombre que estaba junto a la ventana la seguía, y por lo mismo, no quiso volverse. Había hablado ya con muchos otros invitados antes de volver a acercarse, como por casualidad, a Andrei. Leo, al otro lado de la sala, estaba escuchando a Lidia. Andrei susurró rápidamente. «Víctor me había invitado muchas veces, pero nunca había aceptado. Vine porque sabía que tú estarías hace tres semanas. Ya lo sé, Andrei, y lo siento, pero no he podido. Luego te explicaré, estoy contenta de verte, pero sé prudente. Pierde cuidado, Kirá. ¡Qué hermoso traje! Nuevo. Sí, es un regalo de mamá, Kirá, siempre vas con él a las fiestas. ¿Te refieres a Leo? Sí, supongo que no vas a querer imponerme los amigos con quienes. Kirá, dijo él, desconcertado por la firme expresión de ella, lo siento. naturalmente, no quería. Perdóname. Sé que no tengo derecho a decir nada, pero, ves tú, nunca me ha gustado ese muchacho. Ella sonrió alegremente, afectuosa, como si no hubiese ocurrido nada, e, inclinándose a la sombra de la ventana, le estrechó los dedos entre los suyos. No te atormentes, murmuró. Y al alejarse de él, se volvió, sacudiendo la cabeza, le dirigió, entre los rizos desordenados de su pelo, una mirada de comprensión tan cálida y centelleante, que Andrey contuvo el aliento, conmovido por el secreto que guardaban, para ellos dos solos, en medio de gente extraña, por primera vez en su vida. Vasily Ivanovich estaba sentado solo, en un rincón, debajo de una lámpara, y a través de la seda de la pantalla, la luz coloreaba de púrpura su rostro y su cabeza cana. Miraba los pies que, se arrastraban por el pavimento, las botas de militares de los jóvenes comunistas, las nubes de humo azulado que subían hasta el techo en densas oleadas, como una espesa mezcla que fuese, hirviendo poco a poco, la cruz de oro que pendía del cuello de lidia, como un destello de luz en medio del humo que llenaba la estancia. Tira se acercó, y se sentó a su lado. Él le dio una palmada en la mano, sin hablar, seguro de que ella le comprendía. Luego dijo, como si ella, hubiera estado siguiendo todos sus razonamientos silenciosos. Coma, pero no me importaría, si la quisiera. Pero no la quiere. Tira, sabes, cuando era pequeño, con aquellos hojasos negros, yo miraba a mis clientes, aquellas damas que parecían emperatrices, y me preguntaba cuál de ellas se parecería la mujer de mi hijo. ¿Cuál de aquellas señoras sería la madre de mi futura hija? ¿Conoces a los padres de Marisa, Kirá? Galina Petrovna había acaparado a Leo, y le decía con gran entusiasmo, no sabes cuánto celebró tu éxito. Siempre dije que un joven brillante como tú no debería encontrarse nunca en apuros. El traje de Kirá era magnífico. No sabes cuánto, me alegra el ver lo amable que eres con mi hija. Los comerciantes privados constituyen una parte indispensable de la reconstrucción del Estado. Todos aportamos nuestro pequeño tributo al porvenir de la humanidad. Víctor estaba sentado en el brazo de un sillón ocupado por la rubia Rita Eichler se inclinaba hacia ella acercando su cigarrillo al que ella tenía entre los labios. Rita se había divorciado recientemente de su tercer marido. Entornaba los ojos bajo sus largas pestañas y murmuraba consejos confidenciales. Uno y otro reían en voz baja. Marisa se acercó tímidamente y tomó la mano de Víctor con un torpe gesto de ternura. El retiró la mano y dijo con impaciencia No podemos abandonar a nuestros invitados Marisa Fíjate La camarada Sonia está sola Vete a hacerle compañía Marisa obedeció humildemente mientras Rita la seguía con los ojos por entre una nube de humo y su corta falda dejaba ver las largas piernas cruzadas Verdaderamente dijo la camarada Sonia con frialdad y en tono autoritario No puedo decirle que me felicito de su elección camarada La Broba Un verdadero proletario no se casa fuera de su clase Pero camarada Sonia protestó Marisa estupefacta Víctor es miembro del partido Siempre he dicho que las normas de admisión al partido no eran muy rigurosas replicó la camarada Sonia Marisa andaba como perdida por entre la multitud de los invitados Nadie la miraba y ella no sabía qué decir Vio a Vasily Ivanovich solo junto al aparador ocupado en alinear botellas y copas Se le acercó y le sonrió con aire confuso Vasily Ivanovich la miró sorprendido y ella y ella dijo con firmeza bruscamente comiéndose las palabras y con el rostro encendido Ya sé que no le gustó a usted Vasily Ivanovich pero sabe usted le quiero tanto Vasily Ivanovich la miró y dijo con voz inexpresiva Esto está bien hija mía La familia de Marisa se hallaba sola en un rincón oscuro muy solemne muy tiesa y con aire de gran embarazo El padre un hombre encorvado de cabellos grises en blusa de obrero y pantalones remendados apoyaba las manos en las rodillas sin saber qué hacer con ellas Su rostro en el que la boca parecía una hendidura de amarga expresión se inclinaba hacia delante y sus ojos brillantes y altivos oscuros y jóvenes en contraste con las arrugas que surcaban la cara escrutaban la estancia con la mayor atención su mujer se acurrucaba tímidamente detrás de pálida e informe en un traje de algodón como la fachada de un edificio que hubiera soportado muchas lluvias el hermano menor de marisa un muchacho de unos ocho años no se movía de al lado de su madre y echaba de vez en cuando iracundas miradas a asa al pasar junto a irina tirale pregunto como no está aquí sasa es natural replicó irina con una amarga sonrisa victor no iba a invitarle precisamente a él victor se reunió con pabell siero y otros tres hombres en chaquetas de cuero rodeó con un brazo los hombros de siero y con el otro los del secretario de su célula y luego se inclinó hacia ellos con aire confidencial mirándoles corrojos ímpidos en los que parecía asomar la más entrañable amistad la camarada soña acercándose le oyó murmurar verdaderamente estoy orgulloso de la familia de mi mujer y de la parte que ha tomado en la revolución el padre sabéis estuvo desterrado en siberia en tiempo del zar la camarada soña observó en voz alta el camarada victor es un muchacho muy brillante el tono de su voz no gustó ni a victor ni a zierov este último protesto victor es uno de nuestros mejores elementos soña lo que yo digo insistió ella es que el camarada victor es un muchacho muy brillante y añadió desde luego no dudo de su lealtad de clase naturalmente no tiene nada que ver con un caballerete del tipo de aquel ciudadano kovalensky que está allí abajo dime victor preguntó sierov observando la alta figura de leo que en aquel momento se inclinaba hacia rita exler aquel hombre es leo kovalensky no es cierto sí leo kovalensky es un buen amigo de mi prima porque me lo preguntás oh por nada por nada leo observó a kira y andrei que estaban sentados uno junto a otro al lado de una ventana dejó a rita saludándola con una inclinación y mientras ella se encogía de hombros con evidente impaciencia se dirigió poco a poco hacia la pareja les estorbó preguntó de ningún modo repuso kira leo se sentó a su lado sacó su pitillera de oro la abrió y les invitó a fumar kira sacudió negativamente la cabeza andrei tomó un cigarrillo leo se inclinó para darle fuego puesto que la sociología es la ciencia favorita de su partido dijo leo no cree usted que estas bodas son interesantes porque ciudadano kovalenski porque ofrecen una oportunidad para observar la inmutabilidad esencial de la raza humana el matrimonio por razón de estado es una de las más antiguas instituciones de la humanidad siempre se ha considerado prudente el casarse con una persona de la clase dirigente no olvide usted dijo andrei la clase a que pertenece la persona en cuestión todo eso son tonterías dijo kira esos dos se quieren y no hay más el amor observó leo no forma parte de la filosofía del partido del camarada taganov no es verdad no creo que esto le importe a usted contestó andrei ah no preguntó lentamente leo mirándole precisamente esto es lo que estoy intentando descubrir acaso esta cuestión plantea algún conflicto con su teoría personal coma sobre el particular interrogó andrei no no más bien creo que la confirma ve usted en mi opinión los miembros de su partido tienen una tendencia a situar por encima de su clase social el objeto de sus deseos sexuales y al decir estas palabras señalaba con el cigarrillo a marisa pero miraba fijamente a andrei si lo hacen replicó este no siempre quedan desengañados y al decirlo miraba a kira pero señalaba a victor dunaev marisa parece feliz dijo kira que mala viene yo leo yo solo censuro las arrogantes presunciones de los amigos empezó a decir leo coma que no conocen los límites de los derechos de la amistad terminó andrei andrei dijo kira somos muy poco amables con marisa verdaderamente lo siento dijo andrei estoy seguro de que el ciudadano kovalenski no interpretara mis palabras en mal sentido no dijo leo irina había colocado las copas en las bandejas y vasili y vanovit las iba llenando irina las ofrecía a los invitados con una vaga sonrisa a cada uno su sonrisa era resignada indiferente cosa extraña en ella permanecía callada los bandejas quedaron rápidamente vacías los invitados sostenían cada uno su copa con impaciencia victor se puso en pie y en el acto las charlas cesaron y se produjo un silencio solemne queridos amigos la voz de victor era clara vibrante y sufono el de la más calidad y dulce persuasión no tengo palabras para expresaros a todos mi más profunda gratitud por la amabilidad que habéis tenido conmigo en este día el más grande de mi vida brindemos brindemos por una persona que merece el mayor afecto de mi corazón no sólo como pariente sino como hombre que representa a mis ojos un espléndido ejemplo para todos nosotros jóvenes revolucionarios que iniciamos una vida al servicio de la causa del proletariado un hombre que ofreció a esta causa lo mejor de sus años un hombre que desafió valientemente la tiranía del zar que sacrificó su juventud en las frías estepas de Siberia donde le habían desterrado por haber luchado por la causa de la libertad de los obreros puesto que este es el principal objetivo que todos nosotros perseguimos puesto que este es el más elevado de todos los pensamientos de felicidad personal levantemos nuestras copas en primer lugar por uno de los primeros combatientes de la causa obrera y campesina soviética por mi querido suegro Ghibli Klavrov sonaron ruidosos aplausos y se levantaron las copas todas las miradas se volvieron hacia el rincón en que se ponía lentamente en pie la encobada y enflaquecida figura del padre de Marisa Lavrov tenía la copa en la mano pero no bebía pidió silencio con un gesto de su mano rugosa y dijo con energía firmemente sin apresurarse oídme muchachos he pasado cuatro años en Siberia los pasé porque veía a la gente muriéndose de hambre y de miseria bajo una bota y buscaba su libertad sigo viendo a la gente morir de hambre y de miseria bajo una bota la única diferencia está en que ahora la bota es roja yo no fui a Siberia para unos locos ebrios de poder y sedientos de sangre que estrangulan al pueblo como no se les estrangulaba ni en tiempos del zar y que están menos dispuestos que el mismo os hará oír hablar de la libertad haced lo que queráis beber cuanto queráis hasta ahogar en mí no la última chispa de conciencia que quede en vuestros cerebros enloquecidos beber por lo que os parezca pero cuando brindéis por los soviets no brindéis por mí en el absoluto silencio que siguió a estas palabras un hombre rió de pronto con una carcajada fuerte cristalina resonante era Andrei Taganov Abel Shirov se puso en pie y abrazando a Víctor gritó agitando su copa camaradas incluso entre las filas de los proletarios hay traidores bebamos a la salud de los hombres leales hubo un ruido mucho ruido sonaron las copas se elevaron las voces las manos dieron palmadas sobre los hombros todo el mundo gritó a la vez pero nadie se volvió a mirar a Lavrov solo Vasily Ivanovic se le acercó poco a poco y se paró a mirarle sus ojos se encontraron y Vasily Ivanovic levantando su copa le dijo bebamos a la felicidad de nuestros hijos aunque usted no crea como tampoco lo creo yo que vayan a ser felices los dos ancianos bebieron en medio del rumor de la gente Víctor Víctor cogió a Marisa por la muñeca clavándole las uñas en la carne y murmuró a su oído con los labios hibidos maldita estúpida ¿por qué no me lo advertiste? ella murmuró bajando los ojos anegados en llanto tenía miedo no debías cállate hubo muchos otros brindis Víctor se había provisto de una buena cantidad de botellas y Sierroble ayudaba a descorcharlas los bandejas de dulces habían quedado vacías sobre la mesa se amontonaban los platos sucios se habían roto algunas copas el humo de los cigarrillos formaba una nube azul espesa inmóvil bajo el techo la familia de Marisa se había marchado Galina Petrovna estaba sentada en un rincón esforzándose en no dejarse vencer por el sueño y en conservar erguida la cabeza Alexander Dimitrievic roncaba suavemente con la cabeza apoyada en el brazo de un sillón Asa no había querido irse a la cama se había quedado dormida sobre un baúl en el pasillo con la cara sucia de chocolate Irina sentada en un rincón observaba a toda aquella gente con indiferencia la camarada Sonia inclinada bajo la pantalla roja leía un periódico Víctor y Pavel Slero estaban en el centro de un grupo que seguía brindando y esforzándose en entonar con roncabos canciones revolucionarias Marisa iba de grupo en grupo con la nariz brillante y la rosa blanca manchada sobre el hombro de su vestido Lidia se acercó vacilando al piano y rodeó con su brazo el talle de Marisa Es hermoso dijo en voz baja Es hermoso ¿Qué es lo que es hermoso? Preguntó Marisa El amor el romanticismo Esto sí que es romántico Ah en nuestros días el amor es tan raro Son pocos los elegidos Los demás andamos por un mundo sin alma sin romanticismo Ya no quedan en el mundo sentimientos hermosos Lo hubieras creído jamás Es una lástima dijo Marisa Es triste suspiró Lidia Esto es lo que es triste Pero tú eres una muchacha con suerte Sin embargo es triste Oye Voy a tocar algo hermoso para ti algo hermoso y triste Pasó vagamente la mano por el teclado Luego tocó una canción de amor Sigan Bajo sus dedos surgían trinos agudos y súbitos Luego la melodía se arrastraba en notas largas y tristes que se resolvían en arpegios disonantes mientras la cabeza de Lidia iba meciéndose al compás de la música André dijo por lo bajo a Kira Vámonos Te acompañaría a tu casa No puedo André Yo Ya lo sé Has venido con él pero no creo que esté en condiciones de acompañarte a tu casa dijo señalando a Leo que en el otro extremo de la habitación estaba arrellanado en un sillón rodeando con un brazo la cintura de Rita Exlar y con el otro los hombros de una hermosa rubia que sonreía sumisamente a todas sus palabras La cabeza de Rita se apoyaba en su hombro y su mano le acariciaba los cabellos Kira se dirigió hacia él y le dijo Será mejor que nos vayamos a casa Leo Déjame Vete replicó él despidiéndola con un ademán Kira se dio pronto cuenta de que André la había seguido André dijo Haría usted bien en fijarse en lo que dice Kowalensky Leo rechazó a Rita y a la rubia y resbaló hasta el suelo riendo y usted hará bien en alejarse de ella y hará bien en dejar de regalarle relojes y otras cosas No quiero dijo en tono irritado señalando a Kira ¿Con qué derecho pretende impedírmelo? preguntó André Ahora Leo se había puesto en pie tambaleándose y sonriendo con aire amenazador ¿Qué derecho? Ya le daré yo derecho Vaya Leo le interrumpió Kira con firmeza pesando las palabras en alta voz y fijando los ojos en los de él La gente le está mirando ¿Qué iba usted a decir? Nada dijo Leo Si no estuviera borracho decía André Si no estuviera borracho ¿Qué haría usted? No parece que usted lo esté y, sin embargo hace el tonto con una mujer a la que no tiene el derecho de acercarse Oiga usted Vale más que le haga usted caso Leo André creo oportuno decirle algo ¿De qué se trata? Compañero GP U De nada dijo André Entonces vale más que la deje usted tranquila No mientras no parezca que ha recobrado usted el sentido del respeto que le debe ¿La defiende usted contra mí? Leo prorumpió en una carcajada más insultante aún que su sonrisa o que una bofetada Vamos Quirá dijo André la acompañaría a su casa Bien dijo Quirá No la va a usted a acompañar a ninguna parte gritó Leo ¿Es usted un? Sí Es todo eso interrumpió Irina poniéndose de pronto entre los dos Leo la contempló estupefacto con una fuerza que nadie hubiera sospechado en ella le empujó hacia la ventana al par que hacía a André seña de marcharse de prisa André tomó a Quirá del brazo y la acompañó a la calle Quirá le siguió en silencio obedientemente mirando fijamente a Leo hasta que estuvieron fuera de la habitación Irina murmuró mirando a Leo cara a cara ¿Estás loco? ¿Qué ibas a hacer? ¿Quieres proclamar a gritos que es tu amante para que todos se enteren? Bien que se vaya pues dijo Leo encogiéndose de hombros con aire indiferente que vaya con quien quiera si se figura que estoy celoso se equivoca Quirá estaba sentada en el coche en silencio con la cabeza reclinada hacia atrás y los ojos cerrados Quirá murmuró André ese hombre no es amigo tuyo no deberías frecuentarlo ella no contestó cuando pasaron junto al jardín del palacio él preguntó Quirá estás demasiado cansada para detenerte en mi casa no subamos dijo ella con indiferencia cuando Quirá llegó a su casa Leo estaba dormitando en un diván levantó la cabeza y la miro ¿dónde has estado? Quirá preguntó algo avergonzado de paseo por ahí contestó ella temía que te hubieras marchado para siempre ¿qué te he dicho esta noche? Quirá nada contestó ella arrodillándose a su lado deberías separarte de mí Quirá quisiera que me dejaras pero tú no quieres dejarme ¿verdad? Quirá no murmuró Quirá Leo ¿por qué no dejas tu trabajo? es demasiado tarde pero antes antes de que me cojan te tengo todavía a ti Quirá 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 te quiero todavía eres mía Sí Sí murmuró ella apretando el rostro de Leo contra el negro terciopelo de su vestido Capítulo VI Camaradas La unión de repúblicas socialistas soviéticas está rodeada por un círculo hostil de enemigos que acechan y traman su ruina pero ningún enemigo exterior ninguna odiosa conspiración capitalista resulta tan peligrosa para nosotros como el enemigo interno como las disensiones en nuestras filas mismas las altas ventanas con sus cristales divididos en pequeños cuadros estaban cerradas contra la gris extensión de un cielo otoñal las altas bóvedas se apoyaban en esbeltas columnas de pálido mármol dorado cinco retratos de Lenín oscuros como iconos contemplaban desde lo alto una multitud inmóvil de chaquetas de cuero y pañuelos rojos en el fondo de la sala se elevaba una alta tribuna semejante a una antorcha y sobre ella como la llama de la antorcha surgía hasta el techo una enorme bandera de terciopelo escarlada con la inscripción en letras de oro la unión general del partido comunista ocupa el primer puesto en la lucha mundial por la libertad el local había sido en otro tiempo la sala de un palacio ahora parecía y los que lo ocupaban parecían un ejército silencioso y rígido pronto a recibir órdenes se estaba celebrando una asamblea del partido un hombre hablaba desde el estrado llevaba una barba negra y unos lentes que brillaban en la penumbra agitaba sus largos brazos terminados en unas manos diminutas nada se moría en la sala delante de él sólo se oía el tamborileo de las gotas de lluvia sobre el cristal de la ventana camaradas durante estos últimos años ha surgido contra nosotros un nuevo y grave peligro le llamaremos el peligro del super idealismo todos hemos oído las acusaciones de sus víctimas desengañadas andan gritando que el comunismo ha fracasado que hemos renegado de nuestros principios que desde la introducción de la NEP el partido comunista ha retrocedido ante una nueva forma de capitalismo victorioso que domina a nuestro país claman que nosotros detentamos el poder por amor al poder en sí mismo y que hemos olvidado todos los principios comunistas esos son los gemidos de los débiles y los cobardes que no saben encararse con la realidad es cierto que hemos tenido que abandonar la política del comunismo militar de los tiempos de la guerra civil es cierto que hemos debido hacer concesiones a los comerciantes privados y a los capitalistas extranjeros y que que significa esto una retirada no es una derrota un compromiso temporal no es una capitulación constituimos un oasis en un mundo regido por el capitalismo hemos sido traicionados por los socialistas de los países extranjeros hombres sin espina dorsal sin fuerza en las rodillas anémicos que venden sus masas obreras a la burguesía la revolución mundial que tenía que hacer posible el establecimiento de un comunismo mundial puro ha quedado retrasada y de aquí que nosotros de momento nos hayamos visto obligados a acceder a determinados compromisos que significa el que haya en la unión soviética comercios privados que significa el que empleemos los métodos capitalistas de producción que significa el que mantengamos la desigualdad de salarios que significa el que haya entre nosotros especuladores desaprensivos y criminales que realicen ganancias fabulosas a pesar de nuestra lucha implacable contra ellos nuestros tiempos son un periodo transitorio de construcción del estado proletario hemos tenido que abandonar nuestras bellas teorías militantes de comunismo puro y bajar hasta la tierra para la tarea prosaica de organizar nuestra reconstrucción económica habrá tal vez quienes consideren que esta es una tarea lenta pesada y poco digna pero los comunistas leales no ignoran la épica grandeza de nuestro nuevo frente económico los comunistas leales saben muy bien cuál es el valor revolucionario y el significado profundo de nuestras cartillas de racionamiento de nuestros primos de las colas ante las cooperativas de las privaciones y de los sacrificios los comunistas leales no temen nuestra lealtad nuestro gran jefe el camarada Lenín con su habitual clarividencia ya nos puso en guardia hace años contra los peligros del super idealismo esa peligrosa manía ha sido la ruina de algunas de nuestras mejores inteligencias ha alejado de nosotros al hombre que en otro tiempo fue uno de nuestros primeros jefes me refiero a león trotsky ninguno de los precedentes servicios prestados por el al proletariado pueden redimir su aserción de que nosotros hemos traicionado el comunismo sus secuaces han sido expulsados de nuestras filas esta es la razón de la depuración del partido y esta es la razón de que todavía sigamos depurándolo somos un ejército y nuestra disciplina debe ser la de un ejército seguiremos todos unidos nuestro programa y no nos dejaremos llevar por las miserables y lacrimosas dudas y opiniones personales de unos pocos que todavía piensan en sí mismos y en la que ellos llaman su conciencia en los términos del individualismo burgués no necesitamos a los que no saben servir más que con un fusil o una bayoneta en la mano necesitamos a los que no temen hacerse comerciantes a los que no temen llegar a un compromiso si las necesidades del momento así lo aconsejan no necesitamos al comunista de hierro duro obstinado e intransigente el comunista de nuestros días debe ser de goma el idealismo camaradas es algo hermoso pero dentro de los límites oportunos en demasía es como el buen vino puede hacer perder la cabeza que esto sea una advertencia para quien quiera que tácitamente simpatice con trotsky dentro de nuestro partido ningún servicio prestado ninguna gloria pasada lo salvará de la guadaña en la próxima depuración del partido será un traidor y como a un traidor se le expulsará quienquiera que sea quienquiera que haya sido las manos aplaudieron calurosamente y luego la masa de chaquetas de cuero se disolvió y los hombres se pusieron en pie la reunión había terminado se dividieron en grupos murmurando con excitación algunos sonreían con disímulo cubriéndose la boca con la mano mirando a algunas pocas figuras solitarias detrás de los altos ventanales de marco de plomo el cielo iba volviéndose de un oscuro color de acero azulado enhorabuena amigo dijo alguien dando una palmada en el hombro de pavel sierov me han dicho que ha sido elegido presidente del comité del sindicato ferroviario lenin sí contestó modestamente el interpelado buena suerte pavlusa eres un ejemplo de actividad para todos nosotros lo que es tú no tienes por qué preocuparte de la depuración del partido siempre he mantenido mi lealtad al partido por encima de todas las demás consideraciones y lejos de todas las sospechas contestó sierov con modestia un momento amigo sabes faltan todavía dos semanas para fin de mes y yo en fin ando algo escaso de fondos y sabes creí que tal vez tú desde luego repuso pavels sierov abriendo su cartera con mucho gusto tú no abandonas nunca a un amigo pavlusa y siempre parece que tengas dinero ahorro una parte de mi sueldo dijo sierov con humildad la camarada soña agitaba sus cortos brazos intentando abrirse paso a través de la gente que la rodeaba impaciente gritaba bruscamente lo siento camarada no es posible sí camarada con mucho gusto le recibiré telefoné a mi secretaria al cenotel mi consejo le será útil camarada estaría encantada de hablar en su centro camarada pero desgraciadamente a la misma hora tengo una conferencia en el ramfag víctor se había llevado a parte al barbudo orador y murmuraba exaltado y persuasivo hace dos semanas que he concluido mis estudios en el instituto de tecnología camarada ya comprende usted que el puesto que ocupo es muy poco satisfactorio para un ingeniero diplomado y que ya lo sé camarada de una sé de qué empleo me habla personalmente no conozco a nadie más indicado que usted para ocuparlo y haré cuanto pueda por el marido de mi amiga Marisa Labroba pero miró cautelosamente a su alrededor por encima de los lentes y dijo bajando la voz dicho sea entre nosotros camarada hay un gran obstáculo ya comprende usted que aquel proyecto hidroeléctrico es el trabajo más importante de la república en este momento y que todos los nombramientos que tengan relación con él se confieren con gran cuidado y bajó todavía más la voz su estado de servicios en el partido es magnífico pero ya sabe usted cómo son las cosas camarada dunay nunca falta gente sus picas francamente he oído decir que su pasado social su padre su familia sabe usted con todo no hay que perder la esperanza haré por usted cuanto esté en mi mano andrei taganov estaba solo en una fila de sillas vacías abrochándose lentamente la chaqueta de cuero sin él darse cuenta sus ojos permanecían fijos en la bandera escarlata del estrado en la escalera mientras salían la camarada sonia se le acercó y le dijo en alta voz de modo que todo el mundo se volvió a mirarle bien camarada taganov que te ha parecido ese discurso muy claro dijo andrei dejando caer las palabras como si fueran balines de plomo no estás de acuerdo con el orador prefiero no discutirlo o para ti no será necesario sonrió sonia amablemente desde luego todos sabemos cómo piensas pero lo que yo quisiera saber es por qué crees tener derecho a pensar como te parezca y contra la mayoría de la colectividad o la voluntad de la mayoría es suficiente para ti camarada taganov o debemos concluir que el camarada taganov se está volviendo individualista lo siento camarada sonia pero tengo prisa por mí camarada taganov está perfectamente no tengo nada más que decir únicamente un consejo de amiga no olvides lo que se ha dicho en ese discurso bien claramente acerca de lo que aguarda a los que se creen superiores al partido andrei bajó lentamente la escalera estaba oscura abajo a lo lejos un leve resplandor azul iluminaba el pavimento de pulidas losas de mármol un farol a otro lado del alto ventanal proyectaba un cuadrado de luz azul turquí subdividido por los cristales embarcados en plomo y reflejado en la pared junto a la escalera sobre ésta se deslizaban lentamente algunas gotitas de lluvia andrei iba con la cabeza erguida sin prisa todo su cuerpo que en siglos lejanos hubiera llevado la loriga de un soldado romano o la cota de mallas de un cruzado se mantenía firme y seguro ahora en lugar de la loriga o de la cota de mallas llevaba la chaqueta de piel y su alta sombra negra se movía poco a poco a través del cuadrado azul de la luz y de las gotas de lluvia sobre la pared víctor volvió a casa arrojó el gabán sobre una silla del recibidor y tiró los chanclos a un rincón derribando de paso un paragüero que cayó con gran estrepito al suelo pero él no se cuidó de volver a levantarlo en el comedor marisa estaba sentada ante un montón de libros abiertos con la cabeza inclinada hacia un lado y escribía con gran atención mordiendo nerviosamente la contera del labis vasili ivanovich estaba sentado junto a la ventana y tallaba una cajita de madera asa estaba sentada en el suelo y mezclaba polvo mondaduras de patata y semillas de girasol en una cazuela está lista la comida gritó víctor marisa se puso en pie y le abrazó no todavía no querido dijo excusándose irina ha tenido que hacer y yo tengo que terminar estas tesis para mañana y víctor la rechazó con impaciencia y salió del comedor dando un portazo atravesó un oscuro pasillo y llegó al cuarto de irina abrió la puerta sin llamar y se encontró a su hermana abrazada estrechamente con salsa sus labios sobre los de él irina se separó bruscamente y gritó con voz sofocada por la indignación víctor este se volvió sin pronunciar palabra y salió bruscamente de la habitación volvió al comedor y gritó a marisa porque no se ha hecho la cama en nuestro cuarto aquello parece una posilga que has estado haciendo durante todo el día pero víctor balbuceó ella he ido al rafag luego a la reunión de la biblioteca Lenin y a la oficina editorial del periódico mural y luego tengo que preparar este trabajo sobre la electrificación que mañana tengo que leer en el centro y no sé nada todavía tengo que leerlo otra vez y bien mira a ver si calientas algo en el primus cuando llegó a casa quiero que la comida esté a punto sí querido recogió sus libros precipitadamente nerviosa se los llevó estrechando el montón contra su pecho pero no pudo evitar que se le cayeran dos volúmenes al pasar la puerta y tuvo que inclinarse no sin dificultad a recogerlos luego salió del comedor papá dijo Víctor ¿por qué no buscas un empleo? Vasily Ivanovic levantó lentamente la cabeza y le miró ¿qué pasa Víctor? preguntó nada absolutamente nada solo que es estúpido que nos señalen como burgueses sin trabajo y que tengamos que estar continuamente despertando suspicacias Víctor ya sabes que hace mucho tiempo que no hemos discutido acerca de nuestras opiniones políticas pero puesto que te interesa saberlo no estoy dispuesto a trabajar por tu gobierno soviético mientras me quede vida pero papá supongo que no esperas que lo que yo espero no es para discutirlo con un miembro del partido y si estás cansado de sostener los gastos de la casa no papá no se trata de eso Sasa al marcharse atravesó el comedor estrechó la mano de Vasily Ivanovich apartándose con la otra mano un mechón de rizos rubios que le caía sobre los ojos acarició la cabeza de Asa y salió sin decir una palabra ni dirigir una mirada a Víctor Irina deseo hablarte dijo Víctor cuando se hubo marchado Sasa de qué se trata quisiera hablarte a solas papá puede oír todo cuanto tengas que decirme muy bien se trata de ese hombre dijo Víctor señalando la puerta por donde Sasa acababa de salir sí espero que te darás cuenta de lo infernal de esta situación de qué situación tienes idea de la índole de hombre con quien andas en amoríos no se trata de amoríos Sasa y yo estamos prometidos Víctor dio un salto hacia adelante abrió la boca la volvió a cerrar y luego dijo lentamente haciendo un esfuerzo por contener su ira Irina esto es absolutamente imposible Irina estaba frente a él mirándole con ojos firmes y amenazadores y su rostro expresaba el más profundo desde se limitó a preguntarle ah sí por qué Víctor se inclinó hacia ella y le dijo temblándole los labios óyeme es inútil que lo niegues sé quién es tu Sasa Chernov está engolfado hasta el cuello en conspiraciones contra revolucionarias no me importa pero no pasará mucho tiempo sin que se enteren los demás miembros del partido ya sabes el fin que aguarda a los jóvenes brillantes de este tipo ¿crees que yo soportaré que mi hermana se case con un contrarrevolucionario? ¿qué consecuencias crees tú que puede tener una cosa semejante para mi posición en el partido lo que esto pueda significar para ti y para tu partido dijo Irina con estudiada frialdad me importa menos que las suciedades que pueda hacer el gato en la escalera del servicio Irina balbuceó Vasily Ivanovich Víctor se volvió bruscamente hacia él díselo tú grito ya es bastante difícil lograr algo con esta piedra de mi familia colgada al cuello os punto podéis ir todos al infierno tan noblemente como queráis si eso os gusta pero por mi parte no estoy dispuesto a dejarme arrastrar con vosotros pero Víctor dijo con calma Vasily Ivanovich ni tú ni yo podemos hacer nada tu hermana le quiere y ella tiene también derecho a su parte de felicidad Dios sabe que le ha tocado poca durante estos últimos años si tanto miedo tienes por tu maldita situación en el partido dijo Irina me iré de aquí gano lo bastante por mí misma para poder morir de hambre a gusto mío con un salario de esos que tus organizaciones rojas consideran suficientes para vivir y te advierto que me habría marchado ya si no fuera por papá y por asa Irina gimió su padre abrir admiración tú no harás eso en otras palabras concluyó Víctor te niegas a deshacerte de este insignificante boquirrubio y me niego a discutir contigo sobre el particular añadió Irina está muy bien ya te he advertido Víctor gritó Vasily Ivanovich no no vas a hacer nada contra sasa no te preocupes no lo hará silbó Irina sería demasiado comprometedor para su posición en el partido Kira se encontró por la calle con Baba Milovskeia y apenas la reconoció fue Baba quien se acercó a ella murmurando ¿cómo estás Kira? Baba llevaba un viejo sombrero de fieltro hecho con uno de su padre con un ala arrugada que parecía llevar mucho tiempo sin que la cepillaran un rizo negro le caía sobre la mejilla derecha y la boca estaba pintarrajeada de cualquier modo con un lápiz de mala calidad su nariz relucía y oscuras ojeras bordeaban sus ojos sus párpados estaban hinchados y su mirada parecía indiferente como si hubiera envejecido muchos años ¿cómo te va? ¿cuánto tiempo sin verte? dijo Kira me me he casado Kira te te felicito Baba ¿cuándo ha sido? gracias hace dos semanas y luego murmuró mirando a la calle yo no no hemos querido dar publicidad a la boda por eso no invitamos más que a los padres fue un matrimonio religioso comprendes y Koya no quería que se supiera en su oficina Koya sí Koya es mi adquín probablemente le recordarás lo encontraste en aquella fiesta en casa aunque ya me tienes convertida en la ciudadana mi adquina él trabaja en el trúsit del tabaco y no tiene ninguna gran situación si bien espera ascender pronto es muy bueno y me quiere tanto porque no había de casarme con él no he dicho que no debieras hacerlo baba qué podía esperar qué podemos hacer de nosotras en estos tiempos si no es si no es lo que más te agradezco dirá es que eres la primera persona que no me ha deseado felicidades claro está que te las deseo bien pues soy feliz y sacudió la cabeza con aire de desafío soy completamente feliz y estoy satisfecha lo celebro baba la mano de ésta enfundada en un guante raído se posó sobre el brazo de Kirá baba dudó como si la presencia de la otra le desagradase pero luego oprimió el brazo como si temiera que se alejara y ella quisiera agarrarse desesperadamente a algo que no quería expresar luego susurró mirando a otro lado que es que él es feliz Kirá víctor no es hombre para preocuparse por la felicidad repuso Kirá con calma no me dolería murmuró baba no me dolería si ella fuese hermosa pero la he visto en fin todo eso ya no me importa en absoluto quisiera que fueras a verme Kirá tú y Leo pero pero no tenemos casa todavía me fui a vivir a casa de Colya porque porque mi cuarto papá no me aprueba comprendes de modo que decidí marcharme y el cuarto de Colya es una ex-despensa de un gran piso y es tan pequeño que en fin cuando tenga casa espero verte tengo que marcharme ahora adiós Kirá adiós baba no está dijo la mujer de cabellos grises le aguardaré replicó la camarada Sonia la mujer se apoyó primero sobre un pie luego sobre el otro y dijo después de morderse los labios no sé cómo podrá usted hacerlo ciudadana no hay salón y no soy más que una vecina del ciudadano y mi casa aguardaré en el cuarto del camarada Sierov pero ciudadana he dicho que aguardaré en el cuarto del camarada Sierov la camarada Sonia se fue resueltamente corredor abajo la vieja la seguía sacudiendo la cabeza con aire contrariado observando el rápido taconeo de sus zapatos bajos y masculinos al verla entrar Abel Sierov se puso en pie de un salto abrió los brazos en un gesto de sorpresa y de bienvenida queridísima Sonia dijo riendo muy fuerte tú aquí lo siento mucho querida había dado orden de que no me estorbaran pero de haber sabido que se trataba de ti está bien la camarada Sonia no le dejó seguir arrojó sobre la mesa una pesada cartera y se desabrochó el abrigo mientras se quitaba también una gruesa bufanda masculina miró a su reloj de pulsera y dijo tengo media hora luego me voy al centro hoy inauguraremos la casa Kunalenin necesitaba verte para una cosa importante Zierro le ofreció una silla y se puso la chaqueta ajustándose la corba ante el espejo dándose algunos toques al peinado y sonriendo con aire deferente Abel dijo Sonia vamos a tener un hijo las manos de Zierro cayeron a lo largo de su cuerpo y se quedó con la boca abierta un hijo repitió con firmeza la camarada Sonia pero lo sé hace tres meses ya añadió ella y porque no lo dijiste antes no estaba segura pero rayos porque no era demasiado tarde él se dejó caer sobre una silla y la contempló estupefacto de su calma estás segura de que es mío preguntó con voz ronca Abel dijo ella sin levantar la voz me estás insultando Abel se puso en pie fue hasta la puerta volvió se sentó y volvió luego a sentarse y qué diablos vamos a hacer casarnos Abel él se inclinó hacia ella cerrando los puños sobre la mesa Sonia tú te has vuelto loca dijo con energía ella le miró esperando estás loca te digo no tengo la menor intención de casarme pero vas a tener que hacerlo así sal de aquí Abel dijo ella tranquila no digas cosas de las que luego te podrías arrepentir óyeme no no estamos en un ambiente burgués qué diablo tú no eres una muchachita seducida ni siquiera eras en fin si quieres llevar el asunto a los tribunales puedes hacerlo pídeles su protección que el diablo te lleve pero no hay ninguna ley que me obligue a casarme contigo casarme qué diablos tal vez te figuras que vives en Inglaterra o algo parecido siéntate Abel dijo la camarada Sonia abotonándose el gemelo del puño y no interprete estorcidamente mis palabras mi manera de obrar no tiene nada de ancuada la moral pública la vergüenza y todas esas tonterías me tienen completamente sin cuidado se trata únicamente de nuestro deber de nuestro qué de nuestro deber para con un futuro ciudadano de nuestra república Abel ahogó una carcajada deja eso dijo aquí no estás hablando en una reunión del centro ¿realmente? preguntó la camarada Sonia de modo que la lealtad de tus principios no se extiende hasta la vida privada de nuevo él se puso en pie vamos Sonia no me interpretes mal yo siempre soy leal desde luego y nuestros principios no cabe duda de que tus sentimientos son excelentes y los aprecio pero ¿qué importancia tiene todo ello para para el futuro ciudadano? el porvenir de nuestra república está en la generación futura la vida de nuestra juventud es un problema vital nuestro hijo debe tener una madre y un padre del partido que guíen sus pasos déjate de Monsergas Sonia hoy ya no es necesario eso para algo están las guarderías infantiles la educación colectiva en fin ya lo sabes una gran familia el espíritu de colectividad aprendido en los primeros años de la vida y las guarderías del estado serán una gran cosa en el porvenir pero de momento son imperfectas nuestro hijo debe recibir una educación que le haga un perfecto ciudadano de nuestra gran república nuestro hijo nuestro hijo al diablo con él como puedo saber cerrar interrogación Abel debo creer que insinúas que oh no yo no insinúo nada pero diablo Sonia estaba borracho tú hubieras debido comprender de modo que te arrepientes Abel oh no no naturalmente ya sabes que te quiero Sonia óyeme Sonia de veras no puedo casarme ahora te aseguro que no quisiera otra cosa y que estaría orgulloso de ello pero ves tú ahora empiezo y tengo que pensar en mi porvenir he empezado con buen pie y mi deber para con el partido me obliga a estudiar a perfeccionarme a mejorar puedo ayudarte Abel oh pero Sonia gimió desesperado lo lamento tanto como tú dijo ella amablemente para mí fue una sorpresa más penosa que para ti mismo pero yo estoy dispuesta a cumplir con lo que considero mi deber él cayó pesadamente en la silla y dijo sordamente sin mirarla oye Sonia concédeme dos días quieres para volver a reflexionar y acostumbrarme a la idea y desde luego dijo Sonia levantándose piénsalo de todos modos ya es hora de que me marche tendré que correr hasta luego hasta la vista murmuró él sin mirarla mientras su mano se agitaba incesantemente no se levantó cuando Sonia se fue aquella noche Pavel se embriagó al día siguiente se dirigió al centro del sindicato ferroviario el presidente le dijo te felicito camarada se 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 partido fue el secretario quien le dijo vamos Pavel ya está todo a punto para tu éxito en el mundo eh con una mujer como esa en el círculo marxista un imponente funcionario a quien lo conocía le sonrió y le dijo dándole palmadas en el hombro venga usted a verme camaradas siempre fui amigo de su futura esposa aquella noche Pavel telefoneó a Antonina Pavlovna blasfemó contra Morozov pidió una participación mayor en los beneficios se la hizo anticipar y compró unas cuantas botellas para bebérselas luego con una mujer suela que encontró por la calle tres días más tarde Pavel y la camarada Sonia se casaron se presentaron ante un funcionario en la desnuda sala de los sags y firmaron en un gran registro la camarada Sonia manifestó su intención de seguir usando su nombre de soltera no debía celebrarse ceremonia religiosa ninguna manifestó al empleado y aquella noche la camarada Sonia se trasladó a la habitación de Pavel Slerov que era mayor que la suya querido dijo vamos a tener que pensar en un hermoso nombre revolucionario para nuestro hijo alguien llamó a la puerta de Andrey con mayor fuerza que de costumbre un golpe fuerte seguido de un ruido más atenuado como si un puño se apoyase pesadamente contra el panel andrey 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 estaba sentado en el suelo con una lámpara al lado de unos grandes papeles extendidos delante de él y rodeado por numerosos libros abiertos estaba estudiando los cabellos le caían hacia adelante proyectando un festón de sombras sobre su rostro levantó la cabeza y preguntó con impaciencia ¿Quién es? soy yo Andrey contestó alguien en voz baja abre la puerta soy yo stepantimosenco andrey se puso en pie y abrió la puerta stepantimosenco que había servido en la flota del báltico y en los guardacostas de la gpu estaba en el rellano tambaleándose un poco y apoyándose en la pared llevaba gorra de marinero pero en la cinta no había ni estrella roja ni nombre de buque iba de paisano con una chaqueta corta con un cuello de biel de conejo bastante apolillado y unas mangas demasiado estrechas para él con los codos muy gastados el cuello de pieles estaba abierto y dejaba asomar los robustos tendones bronceados por el sol sonreía y la luz hacía resaltar la blancura de sus dientes y lo oscuro de sus ojos buenas noches andrey tienes inconveniente en que entre pasa estoy contento de verte creía que habías olvidado a tus viejos amigos no dijo timosenco no les he olvidado entró sin dejar de tambalearse y cerró la puerta no no les he olvidado pero alguno de los viejos amigos ha estado endemoniadamente contento de olvidarme a mí no hablo por ti andrey no no hablo por ti siéntate dijo andrey y quítate la chaqueta si no tienes frío quién yo no no tengo nunca frío yo y aunque lo tuviese paciencia porque este ser único traje que me ha quedado me quitaré esta maldita chaqueta y desde luego me voy a sentar adivino que quieres que me siente porque crees que estoy borracho no dijo andrey pero bien sí estoy borracho pero no mucho no tienes inconveniente en que esté un poco alegre verdad dónde has estado stepán no te veía hace meses oh de paseo me han expulsado de la gp u lo sabías andrey hizo con la cabeza una lenta señal afirmativa y clavó la mirada en sus papeles sí dijo stepán timosenco estirando cómodamente los pies no soy digno de confianza no no soy digno no soy bastante revolucionario yo stepán timosenco de la flota roja del báltico lo siento dijo andrey cállate quién te ha pedido tu simpatía es ridículo eso es lo que es ridículo completamente ridículo contempló los amorcillos del friso de la estancia y tu habitación también es ridícula vaya un condenado decidió para vivir un comunista no me importa podría cambiar pero es tan difícil encontrar casa en estos tiempos desde luego dijo timosenco riendo fuerte desde luego es difícil para andrey taganov no lo sería tanto para la camarada soña por ejemplo no lo sería para todos esos individuos que usan el carnet del partido como si fuera el cuchillo de un carnicero a ellos no les costaría nada echar a un pobre diablo sobre el hielo del neva estás diciendo cosas absurdas stepán quieres quieres comer algo no para qué te figuras que me muero de hambre acaso nada de eso no tengo bien todavía me queda bastante para comer y para beber tengo mucho que beber vine porque creí que el pequeño andrey necesitaría quizá a alguien que le tutelase el pequeño andrey lo necesita y lo necesitará todavía mucho más qué estás diciendo nada nada camarada hablaba por hablar acaso no puedo ni hablar eres como los otros quieres hablar sin darles el derecho de decir alguna cosa ven dijo andrey ponte una almohada debajo de la cabeza descansa no te encuentras bien quién yo timosenco tomó la almohada la arrojó contra la lámpara y se rió cuando andrey se bajó a recogerla nunca en mi vida me sentí mejor estoy magníficamente libre y suelto sin preocupaciones sin ninguna otra preocupación stepán porque no vienes más a menudo en otro tiempo éramos amigos todavía podemos ayudarnos uno a otro timosenco e inclinó hacia adelante miró fijamente al hombre que tenía ante los ojos y sonrió en silencio no puedo ayudarte hijo mío sólo podría ayudarte si tú pudieras cogerme por el pescuezo echarme de tu habitación y al mismo tiempo deshacerte de todo cuanto va de acuerdo conmigo y luego ir a inclinarte muy profundamente y lamer las grandes botas pero tú no harás eso por esto te odio André y por esto quisiera que fueras mi hijo la lástima es que yo no tendré nunca hijos mis hijos están repartidos por los burdeles de la unión soviética miró los papeles sobre el pavimento dio un puntapié a uno de los libros y preguntó ¿qué estás haciendo André? estudiaba no tengo mucho tiempo para estudiar he tenido que hacer en la GP U estudias ¿eh? ¿cuánto tiempo tienes que ir todavía al instituto? tres años U U ¿crees que te hace falta? ¿qué? instruirte ¿y por qué no? óyeme amigo te he dicho que me han expulsado de la GP U sí ya te lo he dicho pero todavía no me han expulsado del partido ni me expulsarán a la próxima depuración me marcharé no empieces a pensar ya en ello ¿quién sabe? sé lo que digo y tú también lo sabes ¿y sabes quién? se irá inmediatamente después que yo no dijo André tú dijo Timosenko André André se levantó se cruzó de brazos miró a Timosenko y dijo con calma ¿quién sabe? óyeme amigo dijo Timosenko ¿tienes algo que beber? no dijo André y tú bebes demasiado este pan de veras Timosenko sonrió y movió lentamente la cabeza de forma que su enorme sombra en la pared se movió también como un péndulo bebo demasiado y no tengo razón para beber oye quiero decirte se levantó tambaleándose más alto que André y su sombra se elevó hasta el techo te voy a decir por qué bebo y entonces dirás que no bebo bastante pobre polluelo mojado ¿esto es lo que vas a decirme? se agarró a su camiseta demasiado estrecha sobre su brazo musculoso se rascó la espalda y gritó de pronto una vez hicimos una revolución dijimos que estábamos cansados de barrigas vacías de sudor y de viejos de modo que destripamos degollamos y vertimos sangre sangre nuestra y sangre de ellos para lavar un camino que nos llevase hacia la libertad y ahora mira a tu alrededor mira a tu alrededor camarada Taganov miembro del partido desde el año 1915 ves donde viven los hombres unos hombres que son hermanos nuestros ves lo que comen has visto alguna vez a una mujer caerse por la calle y vomitar sangre sobre los adoquines y morirse de hambre yo si has visto los autos elegantes que circulan por las noches has visto quien iba dentro un elegante camarada que está en nuestro partido un guapo muchacho que tiene un brillante porvenir se llama Pavel Zgerov le has visto alguna vez abrir la cartera para pagar el champaña te has preguntado de donde saca el dinero estuviste alguna vez en el Foong Garden del Café de Europa aseguraría que no vas a menudo si has estado habrás visto el respetable ciudadano moroso que se estaba indigestando de caviar sabes quién es un vice director del truscit de la alimentación del tus rojo de la alimentación de la unión de repúblicas socialistas soviéticas nosotros marchamos a la cabeza del proletariado mundial y hemos de llevar la libertad a toda la humanidad que sufre fíjate en nuestro partido fíjate en sus leales miembros que todavía tienen húmeda la tinda de sus carnets observales mientras ciegan las mieses de una tierra que nosotros hemos hecho fructificar con nuestra sangre nosotros no somos bastante rojos para ellos nosotros no somos revolucionarios se nos expulsa por traidores se nos expulsa por trotskistas se nos expulsa porque no perdimos la vista y la conciencia cuando el zar perdió el trono la vista y la conciencia que ellos le hicieron perder se nos expulsa se nos expulsa porque les hemos gritado que han perdido la batalla estrangulado la revolución vendido al pueblo para hacerse dueños del poder y de la suciedad no nos quieren ni a mí ni a ti no hay sitio para hombres como tú André no hay sitio en este mundo y tú no lo ves yo me alegro de que no lo veas lo único que quiero es no estar aquí el día que te des cuenta André permanecía en silencio con los brazos cruzados Timosengo agarró su chaqueta y se la puso rápidamente tambaleándose ¿a dónde vas? preguntó André a cualquier parte no quiero quedarme aquí Stepán ¿crees que no me doy cuenta? pero el gritar no sirve para nada ni sirve de nada el beber hasta morir todavía se puede de luchar desde luego puedes seguir luchando a mí no me interesa yo me voy a beber André y le observó mientras se abotonaba la chaqueta y se ponía la gorra sin estrella inclinada sobre una oreja ¿qué vas a hacer Stepán? ¿ahora? no en los años que vendrán en los años que vendrán Timosengo se rió echando la cabeza hacia atrás con un movimiento que hizo saltar sobre sus hombros el cuello de conejo apolillado me gusta la frase los años que vendrán ¿por qué estás tan seguro de que vendrán? inclinándose hacia André le guiñó un ojo maliciosamente con aire de misterio camarada Taganov ¿te has fijado alguna vez en una cosa rara? el gran número de miembros de nuestro partido que mueren de agotamiento por exceso de trabajo sin duda lo habrás leído en los periódicos una nueva víctima gloriosa caída en el sendero de la revolución una vida consumida en un trabajo incesante comillas y ya sabes no es verdad lo que son esos camaradas que mueren agotados por un trabajo incesante suicidas lo que ocurre es que los diarios no lo dicen nunca es raro lo que la gente se llega a suicidar en estos tiempos ¿quién sabe por qué será? Stepán dijo André y estrechando entre sus manos frías y fuertes una gruesa mano cálida y sudorosa no piensas en no pienso en nada que no lo que quiero es beber y en caso de que lo pensase vendría a decirte adiós te lo prometo a la puerta André le detuvo de nuevo Stepán ¿por qué no te quedas aquí? ¿por lo menos por algún tiempo? Stepán timos encuajitó la mano con el gesto majestuoso de quien se echa una capa sobre los hombros y sacudió la cabeza mientras salía tambaleándose al rellano no aquí no no quiero verte André no quiero verte esta maldita cara ¿por qué? ves tú yo soy un barco viejo a punto de naufragar con las entrañas averiadas y marchitas pero no me importa y daré todo cuanto me queda de ellas para ayudar al único hombre que queda en el mundo y este hombre eres tú pero ni eso me importa lo que me importa es que sé que aunque me arrancara las entrañas para dártelas a ti no podría salvarte capítulo séptimo Kira estaba contemplando un edificio en construcción sobre un celaje gris que lentamente iba oscureciendo en un precoz crepúsculo se elevaban las recortadas paredes de ladrillos rojos nuevos rugosos encuadernados por una red de fresco cemento blanco en lo alto hacia las nubes se veía unos obreros arrodillados en el andamiaje la calle repercutía con el estrépito del hierro el ronquido de las máquinas y el silbido del vapor en medio de un bosque de vigas tablones y andamios manchados de cal Kira seguía mirando con los ojos muy abiertos y los labios sonrientes un muchacho de bronceado semblante con una pipa en la comisura de la boca andaba rápidamente por los tablones del andamiaje y los movimientos de su mano eran breves implacables seguros como martillazos Kira había olvidado el tiempo que llevaba detenida allí lo había olvidado todo excepto el trabajo que se estaba haciendo ante ella había perdido toda conciencia todo sentido excepto la vista luego de pronto como un relámpago su mundo volvió a apoderarse de ella en un minuto cegador de percepción rápida y clara como si unos ojos nuevos mirasen por primera vez su universo nuevo y se dieran cuenta de cuánto habían olvidado ver y Kira se preguntó maravillara porque no estaba allí en la obra en construcción dando órdenes como aquel hombre de la pipa y por qué razón había debido abandonar el único trabajo que la traía y en su mente tres palabras llenaban un vacío que sentía surgir de lo más íntimo de su alma quizás algún día en el extranjero una mano la tocó en el hombro qué hace usted aquí ciudadana era un miliciano que la miraba con aire de sospecha llevaba un gorro de pico con una estrella roja sobre su frente deprimida en uno de sus ojos tenía una mancha era estrábico y sus labios eran blandos e informes lleva usted media hora aquí ciudadana que desea nada dijo que irá entonces ciudadana haga el favor de circular miraba no más añadió que irá no tiene usted por qué mirar decretó el miliciano abriendo sus labios informes ella se volvió y se alejó lentamente contra su epidermis cosida en la camisa llevaba una bolsita que semana tras semana iba poco a poco aumentando de volumen en ella guardaba el dinero que lograba salvar de las dispendiosas locuras de leo era un fondo para el porvenir y quién sabe tal vez para el extranjero Kira volvía de una reunión de guías de museos se habían celebrado unos exámenes políticos en el centro un hombre de cabello rojo estaba sentado detrás de una ancha mesa y las guías con los labios pálidos de angustia habían ido desfilando uno a uno ante y habían ido contestando a sus preguntas con voz aguda extrañamante vivas Kira había recitado adecuadamente su lección sobre la importancia de las visitas a los museos históricos en vistas a la educación política y a la conciencia de clase de la masa obrera había contestado satisfactoriamente a las preguntas que le hizo el examinador acerca de la última huelga de los obreros del arte textil en inglaterra había explicado con todo detalle los últimos secretos del ministerio de educación popular respecto a las escuelas de analfabetos en el turquestán pero no había sabido decir cuántas toneladas de carbón se había extraído de las minas de la cuenca del don no lee usted los periódicos camarada había preguntado severamente el examinador sí camarada pues le aconsejo que lo haga con mayor atención no queremos especialistas limitados ni esos anticuados burocratas que lo ignoran todo fuera del área estrecha de su profesión nuestros obreros modernos deben ser políticamente expertos y demostrar un interés activo por la realidad de nuestros soviets y por todos los detalles de nuestra construcción estatal puede usted retirarse tal vez la despedirían pensaba que irá con indiferencia mientras volvía a casa no la preocupaba ya no la preocupaba nada no quería verse en la situación de la camarada Nesterova una guía que durante más de 30 años había sido maestra la camarada Nesterova entre las visitas a los museos las clases las reuniones políticas y el trabajo de la casa y los cuidados de su madre política aprovechaba los escasos momentos que le quedaban libres para leer los periódicos y prepararse para los exámenes aprendiendo todo de memoria palabra por palabra la camarada Nesterova tenía una terrible necesidad de su empleo pero al encontrarse ante el examinador no había sido capaz de pronunciar ni una palabra había abierto la boca pero ni una sílaba había salido de ella luego de pronto le había dado un ataque y se había puesto a chillar entre lágrimas y sollozos histéricos había habido que llamara una enfermera y el nombre de la camarada Nesterova había sido borrado de la lista oficial de guías de museos tirá mientras subía la escalera de su casa olvidó el examen para pensar en Leo y preguntarse cómo le encontraría aquella noche esta pregunta se la planteaba con un ligero estremecimiento cada vez que volvía tarde a casa y sabía que él estaría ya allí a veces le veía marcharse por la mañana sonriente alegre lleno de actividad pero no sabía lo que le aguardaba al final de la jornada a veces le encontraba leyendo un libro extranjero contestando apenas a su saludo y negándose a comer pero sonriendo de vez en cuando para sí mismo fríamente a la viva pintura de un mundo tan distinto de aquel en que vivían ambos otras veces le encontraba ebrio tambaleándose por la habitación riendo amargamente y rasgando ante sus ojos los billetes de banco en cuanto ella le hablaba de hacer economías otras veces estaba discutiendo de arte con Antonina Pavlovna bostezando y hablando como si ni siquiera oyera sus propias palabras otras veces muy raras le sonreía con ojos limpidos y jóvenes como en otro tiempo ya lejano en la época de sus primeras citas y entonces le ponía el dinero en la mano murmurando toma escóndelo para huir a Europa un día nos escaparemos si logras que hasta entonces no piense en nada si logramos no pensar en nada ni tu niño Kira había aprendido a no pensar a no pensar más que en aquel hombre que para ella había llegado a ser más que una religión habían olvidado cómo se juzgan las cosas y los actos para no acordarse más que del movimiento de sus manos y de las guineas de su cuerpo y de que ella debía permanecer en guardia entre Leo y aquel algo inmenso e inevitable que avanzaba inexorablemente hacia él y que había engullido ya a tantas gentes estaría en guardia esto era lo único que importaba Kira no pensaba nunca en el pasado y por lo que respecta al porvenir nadie se preocupaba de él entre la gente que vivía a su alrededor no pensaba nunca en André nunca se permitía preguntarse lo que podían ser los días y aún más los años futuros sabía que había ido demasiado lejos y que no podía volver atrás era lo bastante prudente para saber que no lo podía dejar y lo bastante valerosa para no intentarlo siquiera evitando un golpe que no hubiera podido soportar compensaba en silencio lo que él le había hecho un día tal vez sentía confusamente Kira podría saldar su deuda cuando quizá el extranjero se hubiera hecho accesible para ella y para Leo entonces podría romperlo todo sin vacilar porque Leo la necesitaría entonces Leo estaría salvado todo lo demás no tenía importancia Kira la llamó desde el cuarto de baño una voz alegre en cuanto entró Leo salió con el torso desnudo y una toalla en la mano sacudiéndose las gotas de agua de la cara y echándose hacia atrás los cabellos que le caían sobre la frente estoy contento de que estés de vuelta Kira siento mucho que no estés en casa sabes cuando vuelvo yo parecía que acabase de salir de un río después de una larga y cálida jornada de verano y se hubiera dicho que se veía el reflejo del sol en las gotas de agua de sus hombros parecía un cachorro lleno de salud y de vida se movía como si su cuerpo fuera una voluntad tensa arrogante poderosa una voluntad y un cuerpo que no podían ceder jamás porque uno y otra habían nacido sin poseer ceder porque habían nacido para mandar lo mismo que habían nacido para vivir ella permanecía inmóvil sin atreverse a acercársele temiendo estropear uno de los pocos momentos en que él se le aparecía como lo que realmente era como aquello para que había nacido fue el quien se le acercó sus manos se cerraron sobre el cuello de Kira y le echaron la cabeza hacia atrás para acercar sus labios a los de él en sus movimientos había una ternura un poco despectiva una orden y un deseo no era un amante sino un dueño y ella sentía la impresión de que en sus dedos llevaba un latigo los brazos de Kira se cerraron en torno a Leo su boca bebió las gotas que relucían sobre su piel ahora Kira sabía la respuesta la razón de todos sus días de todo cuanto tenía que soportaría olvidar de aquellos días la única razón que ella necesitaba Irina iba de vez en cuando a ver a Kira las pocas noches en que podía escapar al trabajo del círculo reía sonoramente y esparcía ceniza y colillas por toda la habitación mientras le refería las más recientes y más peligrosas anécdotas políticas o dibujaba sobre el blanco mantel caricaturas de todos sus amigos o empezaba de pronto a contarle los chistes más verdes que había oído a Víctor y que ella no comprendía pero que la hacían mirar a Leo con un aire de impertinente inocencia pero cuando Leo tenía trabajo en su almacén Kira e Irina permanecían sentadas junto al fuego y no siempre Irina se reía a veces permanecía largo rato en silencio y cuando levantaba la cabeza para mirar a Kira sus ojos eran implorantes y extraviados entonces murmuraba contemplando el fuego con obstinación tengo miedo Kira no sé por qué a veces el terror se apoderá de mí tengo mucho miedo que será de todos nosotros esto es lo que me asusta no la pregunta en sí misma sino el que sea una pregunta que no se puede hacer a nadie pruébalo y fíjate en la persona a quien se lo hayas preguntado miras a los ojos y comprenderás que reflejan el mismo miedo que sientes y que de esto no hay que hablar y que aunque lo hicieras no podrían decirte más de lo que tú misma les dirías lo sabes tan bien como yo todos nos esforzamos enérgicamente en no pensar en nada en no ver más allá de mañana de la hora que sigue a esta en que vivimos sabes que creo pues creo que lo hacen adrede ellos no quieren que pensemos por esto tenemos que estar trabajando como trabajamos y como después de haber trabajado todo el día todavía nos queda un poco de tiempo hemos de ocuparnos de nuestras actividades sociales ya sabes que la semana pasada me expulsaron del círculo me preguntaron por los nuevos pozos de petroleo de Bakú y no supe qué contestar porque tengo que saber nada de los nuevos pozos de petroleo de Bakú si tengo que ganarme mi ración de mijo dibujando carteles horribles porque tengo que aprenderme de memoria los periódicos como si fueran poemas claro está que necesito el petróleo para encender el primus pero acaso es necesario que para que me den petróleo para coser el mijo tenga que saber el nombre de cada uno de los cochinos obreros de cada cochino pozo de petroleo de Rusia dos horas diarias de leer noticias sobre las construcciones estatales para cocinar después 15 minutos en el primus y no hay nada a hacer si se intenta algo es peor fíjate en Sasa por ejemplo o Kira tengo un miedo Sasa Sasa en fin contigo no hay necesidad de mentir ya sabes lo que hace pertenece a una sociedad secreta que cree poder derribar al gobierno liberar al pueblo este es su deber para con el pueblo dice Sasa pero tú y yo sabemos que cada uno de los que constituyen este pueblo estaría encantado de denunciarles a la jepe o a cambio de una libra suplementaria de aceite de linaza y además recibiría por ella el agradecimiento proletario celebran reuniones secretas imprimen folletos y los distribuyen por las fábricas Sasa dice que no podemos esperar la ayuda extranjera que debemos ser nosotros mismos quienes luchemos por nuestra liberación o que puedo hacer kirá quisiera frenarle pero no tengo derecho a hacerlo y ya sé que le prenderán te acuerdas de los estudiantes que entraron a Siberia el año pasado eran centenares miles de ellos no se ha sabido nada más Sasa es huérfano y no tiene en el mundo a nadie más que a mí intentaría persuadirle pero no me escucharía y además tendría razón y yo le quiero le quiero un día u otro terminará en Siberia y para qué dirá para qué Sasa Chernob dio la vuelta a la esquina se apresuraba a volver a casa era una noche oscura de octubre y la manecita que agarró el cinturón de su gabán pareció haber surgido de pronto de la oscuridad luego distinguió un chalechado sobre una cabecita un par de ojos que le miraban enormes fijos aterrados no vayas a tu casa ciudadano Chernob dijo la niña apoyando en sus piernas todo su cuerpecito tembloroso para no dejarle andar Sasa reconoció la hija de su vecina sonrió y le acarició la cabeza pero instintivamente se refugió en la sombra de la pared ¿qué sucede? Katia dice mamá la niña trago saliva dice mamá que te advierta que no vayas a casa hay unos hombres raros han echado todos tus libros por el suelo Dalas gracias a tu madre de mi parte niña susurró Sasa se volvió rápidamente y desapareció al otro lado de la esquina apenas había tenido tiempo de darse cuenta de que frente a la puerta de su casa estaba parado un coche negro apretó el paso en otra dirección bajo una densa nevisca corrió hasta otra casa en el domicilio de su amigo no había luz pero Sasa vio a la mujer del portero que hablaba en voz baja animadamente con un vecino Sasa Sasa se alejó antes de llegar a la puerta sopló sobre sus manos heladas y sin guantes se dirigió a otra casa por la ventana se veía luz pero sobre el antepecho había un tiesto de forma especial que era la señal convenida para indicar el peligro tomó un tranvía era ya tarde y el coche estaba casi vacío la iluminación era demasiado brillante a la primera parada subió un hombre en uniforme militar Sasa bajó se apoyó en una pilastra oscura y se enjugó el sudor de la frente un sudor frío más que la nieve que caía y que no obstante le quemaba caminaba apresuradamente por una calle oscura cuando vio a un hombre con un ajado sombrero que andaba lentamente por la otra acera Sasa dio la vuelta a una esquina anduvo un trecho se volvió anduvo otro poco y de nuevo volvió la cabeza miró aún con cautela detrás de sí por encima del hombro el hombre del sombrero ajado estaba parado ante el escaparate de una farmacia tres casas más allá Sasa aceleró el paso una nieve grisacea flotaba contra las luces amarillas que iluminaban los cánceles la calle estaba desierta no se oía otro ruido que el de sus pasos al pisar rumorosamente el barro y a Sasa le pareció que estaba andando por entre fuegos de artificio pero a través del ruido de sus pasos a través del rumor lejano de las ruedas a través de las sordas palpitaciones de su corazón oyó también el ligero roce de unos pies que caminaban detrás de él se paró de golpe y miró hacia atrás el hombre del sombrero ajado estaba inclinado atándose un zapato Sasa levantó los ojos estaba ante una casa que conocía bien de un salto atravesó el umbral y se coló y se coló en el vestíbulo oscuro donde aguardó inmóvil conteniéndose el aliento vigiló el oscuro cuadro de cristal de la puerta vio pasar al hombre del sombrero ajado oyó alejarse sus pasos le oyó acortar la marcha detenerse alejarse volverse atrás vacilar los pasos resonaron hora más fuertes hora más débiles arriba y abajo muy cerca de Sasa el joven subió silenciosamente la escalera y llamó sin hacer apenas ruido a una puerta Irina abrió él se puso un dedo sobre los labios y preguntó ¿está Víctor? no contestó ella con un murmullo y su esposa está durmiendo puedo entrar me andan siguiendo ella le empujó hacia adentro y cerró la puerta poco a poco resueltamente durante un minuto que presió eterno la puerta no hizo el menor ruido Galina Petrovna entró con un paquete bajo el brazo buenas tardes Kira Dios mío qué olor Kira se levantó indiferente dejando caer un libro buenas tardes mamá son los labrov aquí al lado están haciendo chocote Virgen Santa debía ser aquello que estaban mezclando en aquel barril cuando pasé por cierto que el viejo labrov no tiene modales ni siquiera me saludo y después de todo en cierto modo somos parientes al otro lado de la puerta una pala de madera se agitaba ruidosamente en un barril lleno de coles y se oía el borboteo del agua bajo unas manos que frotaban ropa en un recipiente de estaño la esposa de labrov suspiraba acompasadamente como una cantilena grave son nuestros pecados graves son nuestros pecados el muchacho hacía astillas en un rincón y la araña de cristal tintineaba a cada uno de sus golpes los labrov se habían establecido en la habitación que había dejado libre su hija antes compartían una buhardilla con otra familia obrera de modo que estaban muy contentos con el cambio galina petrovna preguntó ¿está leo en casa? no contestó quira le estoy aguardando voy a la escuela nocturna exclamó galina petrovna y he entrado solo un momento vaciló jugueteó con su paquete sonrió con aire algo embarazado y acabó por decir simulando indiferencia he venido a enseñarte una cosa mira si te gusta tal vez te interesaría comprarlo comprarlo preguntó quira sorprendida es mamá galina petrovna había abierto el paquete y con los brazos en alto sostenía un anticuado vestido de encaje blanco la larga cola del vestido se arrastraba por el suelo la sonrisa de galina petrovna era tímida indecisa pero mamá exclamó quira si es tu traje de boda sabes se apresuró a decir galina petrovna esa causa de la escuela ayer cobré la mensualidad y me dedujeron tanto dinero para pagar la cuota de la sociedad proletaria de defensa química yo ni siquiera sabía que fuera miembro de ella sabes a tu padre le están haciendo falta unos zapatos el zapatero no quiso remendarle los viejos y yo esperaba comprárselos este mes pero con eso de la defensa química ves tú no lo he llevado más que una vez y pensé que quizá te gustaría para hacerte un traje de noche oh mamá dijo que irá casi con severidad y sin lograr dominar un leve temblor de voz ya sabes que si necesitas algo ya sé niña ya sé la interrumpió su madre mientras las arrugas de su rostro se ponían súbitamente de color de fuego te has portado divinamente con nosotros pero después de todo cuanto nos ha atado ya me parecía que no podía volver a pedirte claro que si el vestido no te gusta sí dijo resueltamente Kirá me gusta me quedo con él a mí verdaderamente no me hace ninguna falta murmuró Galina Petrovna ni me importa nada de todos modos tenía que comprarme un traje de noche mintió Kirá tomó su bolso estaba lleno de billetes nuevos y viejos la noche anterior leo al volver a casa ya tarde y tambaleándose algo había besado a Kirá y metiéndose la mano en el bolsillo había arrojado por el suelo un montón de billetes arrugados luego riendo había llenado de ellos el bolso de Kirá y le había dicho toma gástalos todavía quedan muchos otro negocio con el camaradas Yerof este brillante camaradas Yerof gástalos te digo Kirá vació el bolso en la mano de su madre pero por Dios hija mía protestó esta no todo no necesito tanto y no vale tanto dinero claro está que lo vale un encaje tan hermoso no lo discutamos mamá y muchas gracias Galina Petrogna se guardó los billetes en su viejo monedero con temerosa precipitación miró a Kirá y dijo sacudiendo melancólicamente la cabeza gracias niña cuando se hubo marchado Kirá se probó el traje de novia era largo sencillo como un vestido de la edad media las mangas lisas bajaban hasta el dorso de la mano el cuello piso también subía hasta la barbilla todo el vestido era de encaje sin ningún adorno ni aplicación Kirá estaba ante un alto espejo con los brazos caídos a lo largo del cuerpo las palmas de las manos vueltas hacia afuera la cabeza echada hacia atrás los cabellos en desorden cayéndole sobre los hombros y su cuerpo parecía como si de pronto se hubiera vuelto más alto y delgado una cosa frágil bajo los solemnes y largos pliegues de un encaje delicado como una tela de araña que iba desde la barbilla hasta el suelo donde la cola del traje se extendía majestuosamente a sus pies Kirá creyó ver en el espejo a una figura extraña de muchos siglos de antigüedad de pronto sus ojos le parecieron más grandes más oscuros asustados se quitó el vestido y lo arrojó a un rincón del armario recogió el libro pero se le habían pasado las ganas de leer el libro hablaba de un dique construido por los heroicos obreros rojos a pesar de las nefandas maquinaciones de los perfidos blancos que se habían propuesto destruirlo Leo volvió a casa con Antonina Pavlovna esta llevaba un abrigo de pieles y un turbante de seda violeta su penetrante perfume francés se mezclaba extrañamente con el olor del chuprote de los Lavrov ¿dónde está la camarera? preguntó Leo se fue ya Leo te estábamos aguardando pero es ya muy tarde bien hemos comido en el restaurante Toña y yo cambiaste por fin de idea Kira te vienes con nosotros a esa inauguración lo siento Leo pero no puedo esta noche tenemos reunión de guías y dime Leo tienes que ir realmente es la tercera vez que se inaugura un cabaret en dos semanas pero hoy es distinto dijo Antonina Pavlovna se trata de un casino elegante de verdad tan elegante como un casino extranjero como el casino de Montescarlo Leo suspiró Kira melancólicamente ¿otra vez el juego? ¿por qué no? rió el no tenemos que preocuparnos por perder unos cuantos centenares de rublos más o menos no es cierto Toña Antonina Pavlovna sonrió adelantando la barbilla claro esta esta que no ahora acabamos de dejar a Coco Kira Alexandrovna y bajando la voz añadió con aire confidencial pasado mañana llega un nuevo cargamento de harina blanca de esos desieros como sabe hacer negocios ese muchacho verdaderamente le admiro un momento me pongo el frac dijo Leo solo un segundo quiere volverse por un segundo de cara a la ventana Toña como querer dijo coquetería Toña la verdad es que no quiero pero prometo no mirar por muchas ganas que tenga y dirigiéndose a la ventana puso amistosamente la mano sobre el hombro de Kira y suspiró pobre Coco trabaja tanto esta noche tiene una reunión en el centro educativo de funcionarios del truscit de la alimentación él es vicepresidente debe hacer alarde de actividad social comprende usted y guiño maliciosamente un ojo siempre tiene reuniones juntas sesiones que se yo verdaderamente me moriría de aburrimiento si nuestro amigo Leo no tuviera la galantería de acompañarme de vez en cuando Kira contempló la alta figura negra de Leo en su impecable frac como se había contemplado a sí misma en su blanco traje medieval como si fuera una imagen de una época lejana no se explicaba que estuviera allí junto a la mesa en que estaba el primus Leo tomó el brazo de Antonina Pavlovna con un gesto que parecía sacado de una película extranjera y salió con ella cuando la puerta se cerró Kira oyó refunfuñar a la esposa de Lavrov y luego dicen que los comerciantes privados no ganan dinero es la dictadura del proletariado contestó entre dientes Lavrov y escupió en el suelo Kira se puso su traje viejo no iba a ninguna reunión de guías sino que se dirigía a un pabellón perdido en medio de un jardín abandonado había faltado a tres citas y no podía faltar a esta en la chimenilla de André ardía el fuego los leños crujían con pequeñas explosiones bruscas los largos troncos se convertían en brasas rojas transparentes y luminosas sobre las que unas llamas anaranjadas ondeaban se movían se encontraban se enroscaban poco a poco para morir luego súbitamente y renacer en forma de llamitas azuladas que parecían lamar las ascuas ardientes más arriba como suspendidas en el aire grandes y rojas lenguas de fuego se elevaban en la oscuridad de la chimenia y en lo alto surgían amarillas chispas que iban a morir contra los ladrillos negros de hollín una luz anaranja la bailoteaba temblando entre sombras sobre las paredes tapizadas de brocado blanco y sobre los grabados de soldados rojos chimeneas y tractores que había clavados en la pared uno de esos grabados se había desprendido en parte y la blanca hoja de papel se enroscaba sobre las alas llameantes de un aeroplano rojo descubriendo en el damasco blanco de la pared un oscuro desgarrón uno de los pies del era pendía sobre la chimenia y a la luz de las llamas la carne del talón parecía más rosada Kira estaba sentada sobre una caja delante de la chimenia Andrei estaba a sus pies con la cara entre sus rodillas la mano del joven acariciaba lentamente el mórbido arco de su pie luego los dedos bajaban hasta el suelo y volvían a subir para pasearse lentamente por la reluciente media de seda coma y luego cuando tú estás aquí murmuraba Andrei quedó compensado de todas mis torturas de todas mis impaciencias y ya no pienso nada más levantó la cabeza la miró y dijo una cosa que ella no le había oído decir jamás estoy muy cansado Kira Kira le cogió la cabeza y le preguntó apoyando las palmas de las manos sobre sus sienes ¿qué te pasa Andrei? él se volvió hacia el fuego y dijo mi partido pero no siguió sino que mirándola de nuevo dijo con ojos encendidos como brazas ya lo sabes Kira ya sé que lo sabes puedes decirlo tal vez hace ya tiempo que lo sabías tal vez tengas razón en muchas de aquellas cosas que nos habíamos prometido no discutir jamás ella le acarició tiernamente la cabeza como a un niño se inclinó sobre él y murmuró mientras le sentía respirar junto a su pecho ¿quieres hablar de ello conmigo Andrei? no temas Kira tus sentimientos tú no puedes herirme ¿crees que no me doy cuenta de todo igual que tú misma? ¿crees que no comprendo a qué ha quedado reducida nuestra revolución? por un especulador que fusilamos hay centenares que se pasean toda la noche por la Nevsky en magníficos coches de su propiedad arrasamos aldeas disparamos nuestras ametralladoras contra docenas de campesinos porque enloquecidos por la miseria han dado muerte a un comunista y entre tanto diez camaradas de la víctima vengada se pasan la noche bebiendo champaña en casa de un hombre que lleva botones de brillantes en la camisa ¿de dónde han salido esos brillantes? ¿quién los paga? ¿quién paga el champaña? no insistimos lo bastante para saberlo André ¿no has pensado alguna vez que los que han arrastrado a los especuladores a hacer lo que hacen sois tú y tus compañeros que les habéis dejado sin posibilidad de elegir otro medio de vida? lo sé sin embargo nosotros debíamos elevar a los hombres a nuestro nivel son ellos los que no quieren elevarse los hombres que nosotros guiamos no mejoran sino que van bajando bajando hasta un nivel que ninguna criatura humana había alcanzado jamás y nosotros vamos lentamente poniéndonos a la misma altura vamos derrumbándonos como paredes viejas uno detrás de otro dirá yo no he tenido nunca miedo y ahora lo tengo es un sentimiento raro siento miedo de pensar quisiera poder decir lo que no quiero decirte André quisiera poder ayudarte pero nadie es menos indicado que yo para hacerlo ya lo sabes pero si eres la única persona del mundo que me ayuda río dulcemente él ¿por qué? murmuró ella ¿por qué? suceda lo que suceda sé que puedo contar contigo ¿por qué? sea el que fuere el naufragio humano a que tenga que asistir te tengo a ti y en ti veo siempre lo que puede ser una criatura humana ¿estás seguro de que me conoces? André preguntó Kira en voz baja Kira la más alta concepción de un hombre no es su Dios sino aquello que despierte en él la veneración de vida a un Dios y el objeto más alto de mi veneración Kira eres tú soy yo Marisa murmuró una voz detrás de la puerta ¿quieres dejarme pasar Irina? Irina abrió la puerta insegura vacilando en el umbral estaba Marisa con un pedazo de pan en la mano toma dijo te he traído algo que comer para los dos Marisa dijo Irina cállate murmuró Marisa mirando con prudencia al pasillo claro está que lo sé pero no tengas miedo no diré una palabra toma es mi ración de pan nadie se dará cuenta sé que es por eso que esta mañana no desayunaste pero no puedes seguir así Irina la agarró por el brazo la hizo entrar cerró la puerta y dijo nerviosamente no no esperaba esto de ti Marisa y sus cabellos le caían en desorden sobre los ojos y sus ojos estaban anegados en lágrimas Marisa susurró sé cómo están las cosas tú le quieres está bien oficialmente yo no sé nada demoro que si me preguntan no tengo nada que contestar ¿de acuerdo? pero por el amor de Dios no le tengas aquí mucho tiempo no estoy nada segura de Víctor ¿qué es que? ¿Víctor sospecha algo? no sé se porta de una manera extraña y si lo sabe Irina Víctor me da miedo solo estará hasta esta noche murmuró Irina esta noche se va procurar vigilar a Víctor por vuestra cuenta no sé cómo agradecértelo Marisa déjalo y no llores no hay razón de llorar no lloro es que llevo dos noches sin dormir y Marisa no sabes cuánto te lo agradezco y no es nada no quiero entretenerme aquí adiós una vez se hubo cerrado la puerta Irina escuchó atentamente hasta que los pasos de Marisa se alejaron por el pasillo luego siguió escuchando por si oía algún otro ruido pero la casa estaba silenciosa cerró la puerta echando la llave y atravesó la estancia de puntillas sin hacer ruido entró en el chirivictil que se abría junto a la cama Sasa estaba allí sentado sobre un viejo baúl y observaba un gorrión posado sobre el antepecho del ventanuco al otro lado del volvoriento cristal Irina creo que sería mejor que me marchese enseguida dijo en voz baja oh no no te dejo salir óyeme llevo ya dos días aquí no era esta mi intención siento mucho haberte dado todas estas preocupaciones si sucediera algo sabes que te harían si a ti te sucede algo murmuró ella rodeando con sus brazos los hombros de Sasa no me importa lo que puedan hacerme tenía que llegar un día u otro pero tú no quiero arrastrarte a ti no sucederá nada tengo ya el billete y el traje que debes ponerte para marchar a Bakú esta noche Víctor tiene una reunión del partido de modo que no será difícil escapar en todo caso no hay que pensar en marcharse a la luz del día la calle está vigilada casi preferiría que me hubieran detenido antes de llegar aquí Irina lo siento mucho en cambio yo estoy contenta ya ves dijo ella con una leve sonrisa verdaderamente creo que te he salvado han detenido a todos los de tu grupo según me ha dicho Víctor a todos menos a ti pero sí oh ahora ya estamos salvados sólo quedan algunas horas de espera Irina se sentó en el baúl junto a Sasa apoyando la cabeza en su hombro echándose hacia atrás los cabellos y mirándole con ojos febriles brillantes cuando estés en el extranjero me escribirás el primer día ¿verdad? acuérdate bien el primer día te lo prometo dijo él sordamente entonces buscaré la manera de escaparme yo también imagínate tú el extranjero iremos a los cabarets y tú estarás tan gracioso en traje de etiqueta estoy segura de que los astres se negarán a vestir a un enorme oso ruso como tú es probable intentó sonreír él y veremos bailarinas en trajes raros como aquellos que yo dibujo figúrate podré dibujar figurines de modas y de teatro se acabaron los manifiestos ni uno más en mi vida volveré a dibujar un proletario ojalá pero sabes he de advertirte que soy una pésima ama de casa a la hora de comer el asado se habrá quemado porque tendremos asado todos los días y tus calcetines no estarán surcidos y no te dejaré quejar si lo intentas te daré de garrotazos hasta la muerte pobre criatura delicada y río nerviosamente escondiendo la cabeza en su hombro y mordisqueándole la camisa para evitar que se oyera aquella risa que ya había dejado de serlo él la besó en los cabellos y dijo valientemente no me quejaré si con tus dibujos lográs hacerte un nombre he aquí otra de las cosas que no perdonó a este país creo que podría ser un gran artista y a propósito sabes que nunca me has dado ninguno de tus dibujos con las veces que te lo he pedido oh sí suspiró ella he prometido a mucha gente y nunca he tenido tiempo para dejar ninguno bien acabado pero te aseguro una cosa cuando estemos en el extranjero pintaré una docena de cuadros y los colgaremos en casa abrir admiración en nuestra casa los grandes brazos de Sasa se cerraron sobre un cuerpo tembloroso mientras una cabeza despeinada se volvía hacia el lado opuesto esto está quemado dijo Víctor lo siento dijo Irina tal vez no lo vigile bastante no hay otra cosa no Víctor y lo lamento no hay nada en casa y no hay nada en casa es extraordinario lo de prisa que desaparece la comida en casa en estos días no más que de costumbre dijo Marisa y no olvides que esta semana no me dieron mi ración de pan y por qué no no tuve tiempo de hacer cola y y por qué no fue Irina a recogerlo en tu lugar Víctor dijo Vasily Ivanovic no se encuentra bien ya lo veo ya me comeré yo lo tuyo si no lo quieres dijo Asa probando de quitarle a su hermana el plato ya has comido bastante Asa protestó Irina lo que tienes que hacer es irte corriendo a la escuela ya me lo parece dijo Asa Asa ¿dónde aprendiste a hablar de esta manera? no quiero ir lloriqueó la pequeña esta tarde tenemos que decorar la casa cuna Lenin me da una rabia tapar las manchas de sus viejas tapicerías rojas con recortes de periódico me han reñido dos veces por haberlo hecho mal anda termina y ponte el abrigo llegarás tarde Asa suspiró dio una mirada de resignación a los platos vacíos y salió arrastrando los pies Víctor se recostó en el respaldo de su silla se metió las manos en los bolsillos y preguntó mirando a Irina con fijeza ¿no vas a trabajar hoy Irina? no ya he telefoneado no me siento bien creo que tengo un poco de temperatura vale más que no se aventure a salir con un tiempo tan horrible añadió Marisa mira está nevando sí vale más que Irina no se aventure dijo Víctor no tengo miedo dijo Irina pero creo que valdrá más que me quede en casa ya sé que tú nunca has tenido miedo a nada dijo Víctor es una cualidad admirable pero alguna vez puede llevarte demasiado lejos ¿qué quieres decir? tendrías que andar con más cuidado por tu salud porque no llamas al médico oh no es necesario no estoy tan mal dentro de unos días ya habrá pasado también lo creo dijo Víctor poniéndose en pie ¿qué haces hoy Víctor? preguntó su mujer ¿por qué quieres saberlo? oh por nada es que ves tú pensaba que si tienes tiempo me gustaría que nos dieses una conferencia en el centro todo el mundo ha oído hablar de mi famoso marido y no he tenido más remedio que prometerles que irías a hablarles de la electrificación o de los aviones modernos o de algo parecido lo siento dijo Víctor pero tendrá que ser otro día hoy tengo que hacer una visita para un empleo para hablar de aquel empleo en las presas del salto hidroeléctrico puedo ir contigo Víctor claro está que no ¿qué te pasa? ¿acaso vas a seguirme los pasos? ¿estás celosa? oh no de ningún modo querido bien entonces cállate no quiero estar llevando a mi mujer continuamente a cuestas ¿buscas un nuevo empleo Víctor? preguntó su padre pues ¿qué te figuras? ¿crees que estoy dispuesto a resignarme a la esclavitud de una cartilla de racionamiento para todo el resto de mi vida? ya lo veréis ¿está usted seguro? preguntó el funcionario absolutamente replicó Víctor ¿quién más es responsable? nadie más excepto mi hermana ¿quién más vive con ustedes camarada Dunaev? mi mujer mi padre y mi hermana menor una niña mi padre no sospecha nada mi mujer es una tonta que no ve más allá de su nariz por otra parte es miembro del Consomol hay otros inquilinos pero no tienen ninguna relación con nosotros comprendido gracias camarada Dunaev no he hecho más que cumplir con mi deber camarada Dunaev en nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le doy las gracias por su valor aprecio su manera de obrar todavía son pocos los que anteponen el sentimiento de sus deberes con el Estado a los lazos de la sangre y la familia esta es una de nuestras aspiraciones para el porvenir y en este sentido nos esforzamos en educar a nuestro anticuardo pueblo esta es la más alta prueba de lealtad que puede dar un miembro del partido procuraré que su heroísmo no permanezca ignorado no merezco tales elogios camarada dijo Víctor el único mérito de mi acto es el de servir de ejemplo para el partido para que se considere a la familia como una institución del pasado que no debe tenerse en cuenta para nada al juzgar la lealtad de un miembro de nuestra gran colectividad capítulo octavo sonó la campanilla Irina se estremeció y dejó caer el periódico Marisa dejó el libro ya voy yo dijo Víctor Irina miró al reloj del comedor faltaba una hora para la salida del tren y Víctor no había ido a la reunión del partido no había querido alejarse de casa Vasilí Ivanovich sentado junto a la ventana sin celaba una plegadera y Asa debajo de la mesa chillaba mientras iba ojeando antiguas revistas dime este es Lenín tengo que recortar diez para la casa cuna y no llego a encontrarlos es Lenín este o es el general checoslovago malita sea en el recibidor se oyeron los pasos de unas pesadas botas se abrió la puerta y en el umbral apareció un hombre que vestía chaqueta de cuero y llevaba en la mano una hoja de papel a su lado estaban dos soldados con gorro de pico y la mano en la culata de la pistola que pendía de su cinturón en la puerta del piso apostado en el rellano estaba un tercer soldado que llevaba un fusil con la rayoneta calada se oyó un grito era Marisa que se puso en pie cubriéndose la boca con una mano Vasily Ivanovich se levantó también poco a poco asa sin moverse de debajo de la mesa contemplaba la escena con los ojos muy abiertos Irina permanecía erguida muy erguida casi doblegada hacia atrás tengo orden de registrar la casa dijo el hombre de la chaqueta de cuero arrojando el papel encima de la mesa y añadió haciendo una seña a sus soldados por aquí siguieron por el pasillo hasta el cuarto de Irina abrieron el cuartito de al lado sasa estaba en el umbral mirándoles con una desdeñosa sonrisa Vasily Ivanovich contuvo el aliento en el pasillo detrás de los soldados asa gritó ahora comprendo porque no querías que abriera Marisa le dio un pisotón un dibujo que había sobre la mesa se cayó revoloteando hasta el suelo ¿cuál de ustedes es la ciudadana Irina Duna Ebna? preguntó el hombre de la chaqueta de cuero soy yo contestó Irina oírame dijo sasa adelantándose ella no tiene ninguna culpa en todo eso ella yo la amense y ¿con qué la amenazó? preguntó con voz inexpresiva el hombre de la chaqueta de cuero un soldado registró rápidamente a sasa ¿no lleva ningún arma? afirmó muy bien dijo el hombre de la chaqueta de cuero llévenlo y a la ciudadana Duna Ebna también y al viejo ahora ahora registraremos el piso camaradas Vasily Ivanovich se acercó y prosiguió con voz firme pero temblándole las manos camaradas mi hija no puede ser culpable hablaré hablará usted más tarde dijo el hombre y volviéndose a Víctor preguntó ¿es usted miembro del partido? sí muy bien ustedes dos pueden quedarse tomen sus abrigos ciudadanos las botas de los soldados dejaron sobre el pavimento huellas de nieve derretida una lámpara con la bombilla torcida alumbraba mezquinamente el pasillo y la cara pálida hasta parecer verdosa de Marisa que miraba fijamente a su marido con ojos muy abiertos y bordeados de oscuras ojeras el soldado que estaba de guardia en el rellano abrió la puerta para dejar pasar al utra abdom este se había echado precipitadamente la chaqueta sobre los hombros dejando ver una camisa sucia y sin abrochar se retorcía las manos hasta hacerlas crujir y gimoteaba oh dios mío dios mío dios mío camarada comisario no sabía nada de todo eso se lo juro camarada comisario el soldado cerró de un portazo dejando fuera a un grupo de vecinos curiosos Irina besó a Asa y a Marisa Víctor se le acercó con cara preocupada y frío lo siento Irina dijo veré qué puedo hacer los ojos de su hermana le hicieron callar le miraban fijamente y de pronto le pareció ver los de su madre en el retrato de antaño Irina se volvió y sin decir una palabra siguió a los soldados salió la primera y Sasa y Vasily fueron tras ella a los tres días Vasily Ivanovic fue puesto en libertad Sasa Sernok fue condenado a diez años de presidio en Siberia por actividades contrarrevolucionarias Irina Dunaevna fue condenada a diez años de presidio en Siberia por haber prestado auxilio a un contrarrevolucionario Vasily Ivanovic intentó hablar con los magistrados obtuvo algunas cartas de presentación para algún secretario pasó horas y horas de angustiosa espera en antes a la sin calefacción cuando tenía que hablar por teléfono se esforzaba en vano en evitar que le temblase la voz pero no había nada a hacer y él lo sabía cuando volvió a casa no dijo ni una palabra a Víctor no le miró no le pidió nada Víctor por su parte tampoco se ofreció a ayudarle la única que saludó a Vasily Ivanovic a su regreso a su casa fue Marisa le dijo tímidamente venga Vasily Ivanovic coma usted algo he hecho una sopa de fideos adrede para usted y se ruborizó de gratitud y de confusión cuando él le dio las gracias con una triste sonrisa silenciosa y distraída Vasily Ivanovic vio a Irina en una celda de la jepe y luego se encerró en su cuarto llorando de felicidad porque por lo menos había logrado poder satisfacer la última petición de su hija Irina había solicitado permiso para contraer matrimonio con Sasa antes de salir para Siberia la ceremonia se celebró en una sala vacía de la jepe o a la puerta había sentinelas armados Vasily Ivanovic y Kira actuaron de testigos los labios de Sasa temblaban Irina permanecía serena desde el momento de su detención había conservado imperturbablemente la calma había enflaquecido ligeramente su cutis parecía transparente sus ojos demasiado grandes pero sus dedos al apoyarse en el brazo de Sasa eran firmes y seguros después de la ceremonia levantó la cabeza para que la besara con una sonrisa tierna y compasiva como la de una madre por un hijo atormentado por la angustia el funcionario a quien Vasily Ivanovic se dirigió le dijo bien ya ha obtenido usted lo que deseaba aunque no veo que beneficios sacarán de esta ridícula farsa ignora usted que sus cárceles se hallan a 350 kilómetros una de otra efectivamente dijo Vasily Ivanovic cayendo pesadamente sobre una silla lo ignoraba pero Irina lo había sospechado con todo esperaba que una vez casados quizá hubiera sido posible lograr que les destinasen a un mismo presidio no fue así esta fue la última cruzada de Vasily Ivanovic no cabía apelación contra una sentencia de la GP pero cabía la posibilidad de que se transfiriese a uno de los dos a la cárcel del otro si pudiese encontrar a alguien con bastante influencia Vasily Ivanovic se levantó al amanecer Marisa le obligó a tomarse una taza de café mientras salía a acompañarle al rellano poniéndole la taza en las manos tiritando de frío en su largo camisón la noche sorprendió a Vasily Ivanovic en la antesala de un casino esforzándose en abrirse paso entre el gentío con su viejo sombrero en la mano intentando retener por un momento la atención de un imponente personaje al que había estado aguardando horas y horas y diciéndole humildemente sólo dos palabras camarada comisario se lo ruego pero un criado de uniforme le puso violentamente en la calle y el pobre Vasily Ivanovic perdió su sombrero pidió audiencia a un personaje y obtuvo una cita entró en un solemne despacho con un raído abrigo remendado y cepillado con esmero los zapatos muy lustrosos el cabello cuidadosamente peinado sus hombros que en otros tiempos habían llevado un pesado fusil durante las largas y oscuras noches siberianas estaban desesperadamente encobrados mientras de pie ante una mesa decía a un comisario de ceñudo aspecto he aquí todo cuanto pido camarada comisario no solicito nada más que esto no es mucho verdad únicamente que les envíen a un mismo lugar sé que han actuado contra la revolución y que tenían ustedes el derecho de castigarles no me quejo por el castigo camarada comisario son diez años sabe usted pero es una pena justa pero lo que le ruego es que les envíe a un mismo penal qué diferencia representa para el estado son jóvenes y se quieren son diez años pero usted ya sabe como lo sé yo que no volverán jamás con lo que es la Siberia el frío el hambre qué quiere usted decir le interrumpió una voz brusca camarada comisario no quería decir nada no nada absolutamente pero supongamos que calles en enfermos Irina no es muy fuerte no están condenados a muerte verdad mientras vivan no puede dejárseles juntos para ellos esto significa tanto y para los demás tampoco yo ya soy viejo camarada comisario y conozco la Siberia me consolaría mucho el saber que no está sola allá abajo que con ella está un hombre su marido no sé si me dirijo correctamente a usted camarada comisario pero tiene usted que perdonarme sabe usted nunca en mi vida he pedido ningún favor a nadie tal vez cree usted que le tengo odio en el fondo de mi corazón no es así concédame esto solo esto envíelos a una misma cárcel y le bendeciré a usted por todos los días de mi vida la respuesta fue negativa Kirá habló con André y le refirió lo acaecido ya he oído hablar de ello dijo André sabes quién denunció a Irina no dijo Kirá y volviendo la cabeza añadió no lo sé pero lo sospecho no me lo digas prefiero seguir ignorándolo no te lo diré pues no te pido ayuda sé que no puedo pretender que intercedas por un contrarrevolucionario pero no podrías pedir que les enviasen a una misma cárcel por tu parte no sería ninguna traición y verdaderamente la cosa no implica una diferencia tan grande ¿no te parece? sin duda lo probaré en la oficina de la GP el funcionario miró fríamente a André y le preguntó intercedes por un pariente tuyo camarada Taganov no te comprendo camarada contestó André y con calma mirándole fijamente oh sí me comprendes muy bien y creo que debes comprender que el tener por amante a la hija de un expatrono no es precisamente el mejor medio de robuste ser tu posición en el partido no te extrañe camarada Taganov no creías que lo supiéramos ¿verdad? y tú trabajas en la GP me sorprende mis asuntos personales ¿qué clase de asuntos? camarada si te refieres a la ciudadana Argounova me refiero exactamente a la ciudadana Argounova y quisiera sugerirte que usarás alguno de nuestros métodes y un poco de autoridad que te confiere tu posición para indagar acerca de la ciudadana Argounova en interés tuyo ya que hablamos de este asunto sé todo cuánto tengo que saber acerca de la ciudadana Argounova no hay necesidad de implicarla en lo otro desde el punto de vista político es absolutamente irrepensible o desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista si hablas como superior mío me niego a escuchar nada referente a la ciudadana Argounova excepto aquello que tenga relación con su posición política muy bien no tengo nada más que decir hablaba únicamente como amigo anda con cuidado camarada Taganov no te quedan muchos amigos en el partido André no pudo hacer nada en favor de Irina qué diablo exclamó Leo metiendo la cabeza en una palangana de agua fría porque la noche anterior había regresado muy tarde a casa iré a encontrar a ese indecente Zyerov él tiene un amigo muy influyente en la GP y si yo se lo digo tendrá que hacer algo son unos bellacos qué diferencia puede representar para ellos el que aquellas dos pobres criaturas se pudran juntas o no en sus infernales cárceles de todos modos saben que no saldrán con vida no se lo digas así Leo pídeselo cortesmente se lo pediré cortesmente en la antesala del despacho de Zyerov la secretaria de este escribía a máquina con aire preocupado mordiéndose el labio inferior delante de la valla de madera había diez visitantes aguardando Leo atravesó la estancia con resolución abrió la puerta de la valla y dijo a la secretaria deseo ver al camaradas Yerov enseguida pero ciudadano balbució la secretaria no está permitido he dicho que necesito verle enseguida el camaradas Yerov está muy ocupado ciudadano y ahí están todos estos ciudadanos que aguardan para verle de modo que no puede usted pasar antes de que le toque el turno vaya a decirle que está Leo Kovalensky verá usted cómo me recibe inmediatamente la secretaria se levantó y entró en el despacho de Yerov sin dejar de mirar a Leo andando hacia atrás como si esperara verle sacar un revolver al volver estaba aún más asustada dijo tragándose la saliva con dificultad entre usted ciudadano Kovalensky cuando se hubo cerrado la puerta Leo y Yerov se encontraron solos Yerov se puso de pie y dijo en un rugido sofocado maldito estúpido ¿está usted loco? ¿cómo se atreve a venir aquí? Leo se rió con una risa helada que parecía la bofetada de un señor a un esclavo insolente supongo que no está hablando conmigo ¿verdad? márchese no podemos hablar aquí no hay necesidad soy yo quien tiene que hablar dijo Leo sentándose cómodamente se da usted cuenta de con quien está hablando o es que se ha vuelto loco en toda mi vida no he visto insolencia semejante puede usted repetírselo a sí mismo de mi parte dijo Leo bien exclamos Yerov volviendo a sentarse ¿qué quiere? usted tiene un amigo en la GP u celebro que lo recuerde desde luego lo recuerdo por eso he venido tengo a dos amigos condenados a diez años en Siberia se acaban de casar les envían a cárceles que distan una de otras centenares de kilómetros deseo que haga usted lo necesario para que les envíen al mismo presidio ah dijo Yerov he oído hablar de este asunto es un hermoso ejemplo de lealtad al partido por parte del camarada Víctor Dunay no le parece un poco ridículo eso de que usted me hable a mí de lealtad al partido bueno y qué hará usted si le digo que no moveré ni un dedo para ayudarle sepa usted dijo Leo que puedo hacer conoció complaciente Yerov ya sé que puede pero también sé que no hará nada porque ve usted para ahogarme a mí usted tiene que ser la piedra atada a mi cuello y realmente no creo que su noble generosidad llegue tan lejos oírame dijo Leo puede usted dejar esos aires de autoridad uno y otro somos unos sinvergüenzas y usted lo sabe y nos odiamos cosa que sabemos los dos pero vamos en la misma barca y no es una barca muy sólida no le parece que valdría más ayudarnos cuanto sea posible indudablemente estoy seguro y por su parte la ayuda consiste en andar tan lejos de mí como pueda y si su anticuada arrogancia aristocrática no le cegase en la maldita forma en que le ciega no se dirigiría a mí para pedirme que interceda por su prima equivaldría a proclamar lo que es usted para mí maldito bellaco psch tal vez lo sea y tal vez no le iría mal parecerse me un poco será mejor que no venga a pedirme favores será mejor que no olvide que si bien es verdad que de momento estamos encadenados uno a otro yo tengo más oportunidades que usted de romper la cadena leo se puso en pie al llegar a la puerta se volvió y dijo como quiera sólo creía que le hubiera valido más por si acaso que la cadena estuviera todavía en mis manos sí y a usted le hubiera valido más no venir por aquí por si acaso estuviera todavía en las mías y oígame bajo la voz usted puede hacer algo por mí y será mejor que lo haga diga a aquel bribón demoroso que envíe el dinero aún no me pagó mi última comisión ya le he dicho que no quiero que me haga esperar Marisa dijo tímidamente procurando no mirar a Víctor oye no crees que si procurases ver a alguien y le pidieras sabes no más que les mandaran a la misma cárcel no representaría ninguna diferencia para nadie y cerrar interrogación Víctor la agarró por la muñeca con tanta fuerza que ella lanzó un grito de dolor mira le dijo apretando los dientes procura mantenerte tan lejos de este asunto como tus piernas te lo permitan no faltaría más que eso mi mujer intercediendo por unos contrarrevolucionarios pero no se trata más que fíjate bien si dices una sola palabra entiendes una sola palabra a cualquier amigo tuyo me divorció al día siguiente aquella noche Vasily Ivanovich volvió a casa más sereno que de costumbre se quitó el abrigo dobló los guantes cuidadosamente con toda meticulosidad y los dejó en el perchero del recibimiento no miró siquiera la comida que Marisa había dispuesto para él en el comedor únicamente dijo Víctor necesito hablarte Víctor le siguió de mala gana a su habitación Vasily Ivanovich no se sentó permaneció de pie con las manos a lo largo del cuerpo mirando a su hijo Víctor dijo ya sabes lo que podría decirte pero no lo diré no te preguntaré nada vivimos en unos tiempos muy extraños hace muchos años yo estaba seguro de mi pensamiento sabía cuando tenía razón y cuando tenía que reprender ahora no lo sé no sé si puedo censurar a nadie por nada hay tanto horror y tanto dolor en derredor nuestro que no creo que nadie sea culpable todos somos criaturas descuidadas que podemos sufrir mucho y entender muy poco no puedo vituperarte por lo que hayas hecho ni sé tus razones ni quiero saberlas solo sé que no las comprendería nadie comprende a los demás en estos tiempos y por esto nadie puede juzgar tú eres mi hijo Víctor yo te quiero no puedo dejar de quererte como tú no puedes dejar de ser lo que eres ves tú desde cuando era aún más joven de lo que tú eres ahora he estado deseando tener un hijo nunca tuve confianza en los hombres por esto quería tener un hombre que fuera algo mío para poderle mirar con orgullo como ahora te miro a ti cuando eras pequeño Víctor un día te hiciste un corte en un dedo un corte profundo hasta el hueso entraste del jardín para que te lo vendaran tenías los labios amoratados pero no lloraste no proferiste ni una queja tu madre se quedó muy preocupada al verme reír de felicidad pero comprendes era porque estaba orgulloso de ti sabes estabas tan gracioso cuando tu madre te ponía tu traje de terciopelo con aquel gran cuello de puntilla te caía malísimamente y tú te ponías tan furioso y estabas tan hermoso tenías el pelo rizado pero todo esto no viene al caso lo que quiero decir es que no puedo quererte mal por esto no te preguntaré nada solo quiero pedirte un favor ya sé que tú no puedes salvar a tu hermana pero pide a tus amigos sé que los tienes que podrían hacerlo que logren que la envíen al mismo presidio que a Sasa solo esto no afecta a la sentencia ni te perjudica en nada es un último favor a tu hermana un favor en el lecho de muerte Víctor porque ya sabes que no la volverás a ver jamás hazlo y no volveremos a hablar del asunto no miraré nunca hacia atrás nunca intentaré leer ninguna de las páginas que no deseo ver con esto quedarán saldadas todas las cuentas seguiré teniendo un hijo y aunque es cierto que abstenerse de pensar es difícil en estos tiempos puede lograrse debe lograrse y tú me ayudarás a ello hazme este último favor a cambio a cambio del pasado padre dijo Víctor créeme haría cuanto pudiera y lo he intentado pero Víctor no discutamos no te pregunto si puedes hacerlo sé que lo puedes no me expliques nada dime solo si o no Víctor tú y yo hemos concluido no tendré ningún hijo hay un límite Víctor a cuánto puedo perdonar pero papá es absolutamente imposible te he dicho si o no Víctor o ya no tengo hijo piensa cuánto he perdido durante estos últimos años que me contestas no puedo hacer nada Vasily Ivanovich hirguió lentamente los hombros y las dos líneas que surcaban sus mejillas desde la nariz hasta las comisuras de los labios plegados hacia abajo permanecieron firmes e inmóviles se volvió lentamente y se dirigió a la puerta ¿a dónde vas? preguntó Víctor esto contestó su padre ya no te importa en el punto comedor Marisa y Asa estaban sentadas a la mesa delante de una cena ya fría que ninguna de las dos había tocado Asa dijo Vasily Ivanovich ponte el abrigo y el sombrero padre Marisa se levantó con viveza empujando ruidosamente su silla hacia atrás y haciendo caer al suelo un tenedor era la primera vez que Marisa le llamaba de aquel modo Marisa dijo el anciano te telefonearé uno de estos días en cuanto haya encontrado aposento querrás enviarme entonces todas mis cosas en fin todo lo mío que haya aquí no debe usted marcharse dijo Marisa con voz entrecortada sin empleo sin dinero y esta es la casa de tu marido dijo Vasily Ivanovich vámonos Asa puedo llevarme la colección de sellos murmuró la pequeña llévatela Marisa se apoyó en el antepecho de la ventana con la nariz pegada al cristal con los hombros agirados por silenciosos sollozos mirando al anciano y a la niña mientras se marchaban los hombros de Vasily Ivanovich estaban encobrados y a la luz del farol de la calle Marisa pudo ver la mancha blanca de su nuga descubierta entre el cuello del viejo abrigo y el negro gorro de pieles que cubría su cabeza llevaba Asa de la mano la criatura estiraba el brazo para llegar a la mano de su padre y al lado de este su cuerpecito parecía aún más pequeño se esforzaba en seguirle obediente hundiendo los tacones en el barro y apretando junto a su pecho el grueso álbum de sellos Kira vio a Irina en una celda de la GP la misma tarde de su marcha Irina sonreía placidamente su sonrisa era dulce y resignara sus ojos en un rostro que parecía de cera miraban a Kira amablemente con vaguerad como si estuvieran fijos en quieto estupor en un más allá que se esforzaba en comprender te mandaré guantes decía Kira unos hermosos guantes de lana bien calientes pero tendré que hacértelos yo misma de modo que no te extrañe si te cuesta ponértelos no dijo Irina pero puedes mandarme una instantánea estará muy linda Kira haciendo calceta sabes dijo Kira todavía no me has dado el dibujo que me prometiste es verdad no te lo di papá los tiene todos dile que te dejé elegir dile que yo te lo he dicho pero el que te había prometido no está yo te había prometido el verdadero retrato de Leo en fin aguardaremos a que vuelvas si sacudió la cabeza y rió es muy amable de tu parte Kira pero no debes burlarte de mí yo tengo miedo pero ya lo sé te acuerdas de cuando enviaron a Siberia a aquellos estudiantes de la universidad sabes de alguno que haya vuelto allí el escorbuto y la consunción o las dos cosas o es así pero no me importa Irina va no nos pongamos sentimentales aunque sea la última vez que nos veamos quisiera preguntarte una cosa Kira si no quieres no me contestes solo es una curiosidad ¿qué hay entre tú y Andrei Taganov? soy su amante desde hace más de un año dijo Kira sabes la tía de Leo en Berlín ya me lo figuraba pues bien pequeña no sé cuál de las dos necesita mayor valor para enfrentarse con el futuro no tendré miedo más que un día un día que no llegará jamás dijo Kira y el día en que mis fuerzas se dan las mías han cedido ya dijo Irina y no tengo miedo solo hay algo que quisiera comprender y que nadie me parece lograra explicarme ves tú ya sé que todo ha terminado para mí lo sé y sin embargo no logró verdaderamente creerlo no llegó a sentirlo es tan extraño es tu vida la empiezas creyendo que es algo precioso y delicado tan hermosa que te parece un tesoro sagrado y ahora ha terminado y a nadie le importa nada y no porque sea indiferente sino porque no se sabe nada de ella ¿quién tiene alguna idea de lo que es este tesoro nuestro? sin embargo en todo ello debe haber algo que todo el mundo debería comprender solo que ¿qué es? Kira los condenados políticos viajaban en un coche aparte y junto a las ventanillas había hombres armados de bayonetas Irina y Sasa estaban sentados uno frente a otro en los bancos de madera habían estado juntos durante una parte del camino y ahora iban a llegar al punto en que Irina debía transbordar las ventanillas del coche eran oscuras y relucientes como si detrás del cristal se hubieran pegado pedazos de hule solo los copos de nieve que de vez en cuando se aplastaban contra ellos indicaban que más allá había tierra y viento y un cielo negro del techo pendía una lámpara que temblaba como si cada sacudida de las ruedas empújase la amarillenta llama hacia afuera y luego esta oscilase y se volviera para atrás vacilante acogerse de nuevo al cabo de vela de donde procedía un muchacho con un viejo gorro verde de estudiante solo junto a una ventanilla cantaba a media voz como en una lamentación fúnebre entre dientes y su voz se oía como una amarga sonrisa a pesar de que su rostro no se movía oh manzanita hacia donde vas rodando Sasa tenía la mano de Irina entre las suyas ella sonreía con la barbilla metida en una vieja bufanda de lana sus manos estaban frías de sus labios salía un blanco vapor mientras decía no debemos pensar en esos diez años parecen tan largos ¿verdad? pero en realidad no lo son ¿sabes? ¿quién fue aquel filósofo que dijo que el tiempo no era más que una ilusión o algo parecido? ¿quién fue? en fin no importa el tiempo pasa deprisa si uno no piensa en él seremos jóvenes cuando saldremos prometámonos pues que no pensaremos en otra cosa prometido sí murmuró el mirándole las manos Irina si yo no esta es una cosa que ya me habías prometido no volver a decir jamás ni aún a ti mismo no comprendes querido ¿qué es más fácil para mí eso que el haberme quedado en casa sabiendo que tú te ibas solo allá abajo? de este modo siento que hay algo común entre nosotros que compartiremos alguna cosa no es cierto él escondió la cara entre las manos de Irina sin decir una palabra óyeme dijo ella inclinándose sobre sus rubios cabellos sé que no siempre será fácil mantenerse serenos alguna vez se piensa vale la pena ser valiente solo por el orgullo de serlo establezcamos una cosa seremos valientes uno para el otro cuando te sientas más triste sonríe y piensa que lo haces por mí yo haré igual esto nos mantendrá unidos y sabes es muy importante conservar la serenidad resistiremos más ¿para qué? de todos modos no resistiremos bastante no digas tonterías Sasa Irina movió la cabeza y se echó hacia atrás un rizo que le caía sobre la cara y dijo mirándole a los ojos como si creyese en las palabras que salían de sus labios dos personas sanas y fuertes como nosotros además todo lo que dicen del hambre y de la consunción estoy segura de que es exagerado nunca es tan fiero el león como lo pintan las ruedas chirriaron como si el tren fuera a detenerse Dios mío gimió Sasa ya es la estación el coche dio un salto hacia adelante debajo de los pies de los dos jóvenes volvió a oírse como antes el estrepito de las ruedas sobre los ríeles como un martillo que cayese cada vez a mayor velocidad no susurró Irina todavía no el estudiante de la ventanilla cantó como si sonríese amargamente al ritmo de las ruedas manzanita hacia donde vas rodando y fue repitiendo lentamente el estribillo acentuando cada palabra como si cada palabra fuera una respuesta a una pregunta o como si fuera la pregunta misma y expresase la mortal certidumbre de una respuesta no formulada oh manzanita hacia donde vas rodando Irina murmuraba oye podemos hacer una cosa de vez en cuando podemos mirar a la luna la luna sabes es la misma en todas partes de este modo los dos veremos una misma cosa comprendes si dijo Sasa será muy hermoso iba a decir el sol pero supongo que no habrá mucho la interrumpió un acceso de tos tosió sordamente a sacudidas cogiéndose la garganta con la mano Irina gritó el ¿qué tienes? no es nada contestó ella sonriendo parpadeante e intentando recobrar el aliento no es más que un poco de resfriado las celdas de la jepe uno están muy bien caldeadas una linterna brilló a través de la ventanilla luego no hubo más que silencio el lento caer de los húmedos copos contra el cristal Irina y Sasa se quedaron inmóviles con los ojos fijos en la ventanilla Irina murmuró creo que nos vamos acercando Sasa sirvió su cara bronceada parecía más oscura que sus cabellos dijo con voz enérgica si nos permiten escribir Irina me escribirás todos los días claro contestó ella en tono alegre y me dibujarás algo en cada carta con mucho gusto mira dijo tomando un poco de carbón del marco de la ventana ahora mismo voy a hacer un dibujo con pocos trazos ligeros y seguros como los movimientos del bisturi de un cirujano dibujó una cara en el respaldo de su asiento la cara de un diablillo con las orejas en alto y guiñando maliciosamente un ojo una risa loca contagiosa irresistible que no se podía mirar sin sonreír ya está dijo Irina te hará compañía después después de la estación sasa sasa sonrío respondiendo a la sonrisa del diablillo y de pronto echando la cabeza hacia atrás cerrando los puños gritó de tal modo que el estudiante del gorro verde le miró sobresaltado porque hablan de honor de ideales de deberes para con la patria porque nos enseñan no grites de ese modo amor mío no pienses en cosas inútiles tantas veces se piensa en balde en este mundo en la estación otro tren estaba ya aguardando en una vía paralela unos sentinelas con bayoneta calada escoltaron a los presos fuera del coche sasa estrechó a Irina sobre su pecho y los huesos de ella crujieron bajo su abrazo la besó en los labios en la barbilla en los cabellos en el cuello con un grito que no era ni un gemido ni un rugido murmuró roncamente furiosamente junto a su cuello ruborizándose sofocado las palabras que nunca había sabido decir te te quiero un guardia tocó a Irina en el codo la joven desprendiéndose de sasa siguió al guardia en el pasillo al llegar a la puerta sasa empujó al guardia a un lado con un movimiento salvaje furioso y agarrando de nuevo a Irina la abrazo sin besarla mirándola como si hubiera perdido el sentido mientras sus grandes manasas estrechaban el cuerpo de la esposa que no había poseído jamás el sentinela le arrancó de sus brazos y la empujó hacia la puerta Irina Irina se volvió por un segundo a dar a sasa una última mirada y le sonrió con la sonrisa franca y maliciosa del diablillo arrugando la nariz y guiñando un ojo luego se cerró la puerta los dos trenes salieron juntos sasa aplicando el rostro al cristal de la ventanilla pudo ver el oscuro contorno de la cabeza de Irina destacándose sobre el fondo amarillo de la iluminada ventanilla de otro coche en una vía paralela ambos trenes siguieron un rato uno al lado de otro mientras iba aumentando la velocidad del rítmico martilleo de las ruedas sobre los ríels y las luces de la estación iban desapareciendo lentamente por encima de la oscura techumbre del coche en que sasa tenía clavada la vista luego los verdosas franjas de nieve que separaban un tren del otro se fueron ensanchando sasa pensó que si la ventanilla hubiese estado abierta tal vez le hubiera bastando extender el brazo para llegar al otro coche luego pensó que tendría que sacar todo el cuerpo fuera de la ventanilla apartó la mirada del tren para fijarla ferozmente en la blanca extensión que aumentaba entre ellos y sus dedos se crisparon sobre el cristal como si con la tensión de todos sus músculos quisiera agarrar y detener aquella masa de nieve los rieles iban distanciándose al nivel de sus ojos sasa veía ahora el brillo azulado de las ruedas del tren que se llevaba a Irina corriendo a lo largo de las oscuras cintas tendidas sobre la nieve luego no miró más a la nieve lanzó una mirada como quien arroja un garfio aquel cuadradito amarillo en que se destacaba una sombra negra que era una cabeza lejana y sus ojos se negaron a abandonarla mientras el cuadradito amarillo desaparecía rápidamente y sasa sentía que tras él se le iba la mirada tensa en un agudo e intolerable sufrimiento en medio de una amplia llanura nevada dos negras urugas se arrastraban alejándose cada vez más una de otra dos sutiles hilos de plata las precedían como si tirasen de ella para desaparecer en un negro abismo por fin sasa no pudo ver ya el cuadro amarillo y si únicamente una hilera de puntos que conservaban la forma cuadrada y por encima de ellos algo negro que se movía sobre el fondo del cielo y que se parecía al techo de unos vagones luego no hubo más que una serie de puntitos amarillos que caían en un pozo negro y por fin sólo quedó el polvoriento cristal de su ventanilla con aquel hule negro pegado al otro lado pero sasa no sabía si aún seguía viendo en alguna parte una hilera de luces o si era algo que ardía en sus ojos absortos y dilatados no quedó más que el diablillo en el respaldo del asiento vacío junto al suyo sonriéndole con su boca de media luna y guiñándole maliciosamente un ojo capítulo 9 bueno el camarada victor dunay uno de nuestros más jóvenes e inteligentes ingenieros ha sido destinado al volkovstroy la gran construcción hidroeléctrica de la unión soviética se trata de un cargo de responsabilidad que nunca se había confiado a ninguna persona de su edad el recorte de la trabda estaba en la nueva y reluciente cartera de victor junto con otro parecido de la krasnaya gazeta y cuidadosamente doblado entre los dos uno de la isbestia de moscú siquiera en este último sólo se dedicaba una línea al camarada dunay victor llevaba esta cartera consigo al dirigirse a los trabajos de construcción de la presa del lago volkov a pocas horas de distancia de petrogrado una comisión de su centro del partido fue a despedirle a la estación desde la plataforma del coche pronunció un breve pero interesante discurso sobre el porvenir de las construcciones proletarias y al arrancar el tren se olvidó de besar a su esposa al día siguiente su discurso fue publicado en el diario mural de su centro marisa tuvo que quedarse en petrogrado tenía que terminar el curso en la ramfag y no podía descuidar sus actividades sociales ella había insinuado tímidamente que hubiera podido dejarlas para ir con su marido pero éste había insistido para que se quedase en la ciudad querida le había dicho no hay que olvidar que nuestros deberes sociales deben anteponerse a todas las consideraciones de comodidad personal le prometió que cada vez que su trabajo le llamase a la ciudad iría a su casa pero marisa le vio una vez inesperadamente en una asamblea del partido víctor se apresuró a explicarle que no podía acompañarla porque debía tomar el tren de medianoche para regresar al trabajo y marisa aunque sabía que no había ningún tren de medianoche no replicó nada había aprendido a ser extraordinariamente silenciosa en las reuniones de su consomol leía sus informes con voz algo chillona pero en tono indiferente por poco que se distrajera podía versela mirando vagamente hacia adelante con ojos sin expresión se había quedado sola en las grandes habitaciones vacías del piso de los dunaev víctor había hablado en secreto con algún funcionario influyente para obtener que no les enviasen ningún inquilino a ocupar las habitaciones vagantes que él esperaba utilizar algún día pero el silencio de la casa asustaba a marisa que prefería pasar la noche entre reuniones de su centro y visitas a sus padres en su antigua habitación junto a la de Kirá cuando llegaba marisa su madre suspiraba y murmuraba contra las raciones de la cooperativa y luego se inclinaba en silencio sobre su labor el padre decía buenas noches sin dar ninguna otra señal de haberse dado cuenta de su presencia su hermanito le decía ya vuelves a estar aquí y ella no decía nada se sentaba en un rincón detrás del gran piano de cola y se quedaba leyendo hasta muy entrada la noche entonces observaba creo que tengo que marcharme y se volvía a su casa una noche vio a Vasily Ivanovich que iba a casa de Kirá el anciano atravesó la estancia sin levantar la vista del suelo y sin darse cuenta de marisa Vasily Ivanovich tenía que vender lo último que le quedaba la piel del oso blanco que había matado en si vería tantos años antes ves tú Kirá explicó con cierta vacilación me han hecho una oferta pero pensé que si te gustaba preferiría que fueras tú quien se quedase con ella siempre me gustó tanto tenerla que pensé que sería mejor que acabase en tus manos que en las de un extraño me ofrecen veinte rublos te la dejaría por este mismo precio Kirá se quedó con la piel puso cincuenta rublos en la mano de Vasily Ivanovich y no le permitió discutir Vasily Ivanovich observó que los hombros de Kirá temblaban y le dijo afectuosamente cogiéndola por los codos anda vamos Kirá no hagas eso tú mi valiente soldadito valor niña no todo es tan asqueroso marisa aguardó pacientemente a que volviese a pasar Vasily Ivanovich aunque no sabía por qué le aguardaba ni que le habría dicho cuando por fin se abrió la puerta de Kirá y Vasily Ivanovich volvió a atravesar la estancia para salir marisa se puso en pie sonriendo tímidamente dion pasó hacia adelante y se paró ante el anciano pero éste salió sin mirarla siquiera y marisa se dejó caer en su silla sonriendo lógicamente la nieve llegó temprano al barrer las aceras la montonaban formando una cadena de escarpadas montañas atravesadas por delgados y oscuros hilillos de suciedad y manchadas por oscuras pellas de tierra colillas de cigarrillo y pedazos de periódico amarillentos y descoloridos pero junto a las paredes de las casas la nieve había ido formando poco a poco un subía hasta el dintel de las ventanas de los sotanos los antepechos de las ventanas se proyectaban sobre las calles como estanterías cargadas de blanca nieve las colillas brillaban bordeadas por un helado encaje de largos carambanos por un cielo frío de un azul primaveral subían pequeñas espirales de humo rosado que se abrían como los pétalos de una flor de manzano en los tejados la nieve se acumulaba formando una amenazadora muralla blanca detrás de las balaustradas de hierro unos hombres con gruesos guantes de lana manejaban sus palas por encima de la ciudad echando grandes montones de nieve helada que semejaban rocas sobre el pavimento de la calle las paletadas de nieve al caer se deshacían con un sordo rumor y levantando una ligera nube blanca los trineos se veían obligados a virar bruscamente y para evitarles los gorriones hambrientos y con el plumaje erizado vían asustados en las esquinas había grandes calderas encajadas en vastos armazones de vigas otros hombres armados de palas iban echando en ellas la nieve y por un boquete de las calderas salían las blancas aceras en largas cintas parduscas por la noche las hogueras que ardían bajo esas calderas llameaban en medio de la oscuridad eran hogueras pequeñas de color ente púrpura y anaranjado muy a ras del suelo al compás de las palas se veía moverse saliendo de la oscuridad a unos hombres harapientos que de vez en cuando acercaban al fuego sus manos heladas tira andaba en silencio por el jardín del palacio huellas de pasos medio borradas por polvorreciente indicaban el camino hacia el pabellón eran las huellas de los pasos de andré y kira las conocía por otra parte pocos eran los visitantes que atravesaban el jardín los tronques de los árboles estaban desnudos negros y muertos como postes telegráficos las ventanas pero en el extremo del jardín a través de las rígidas ramas desnudas brillaba en medio de la oscuridad un luminoso cuadrado amarillo y bajo la ventana de andré y la nieve tenía color rosa dorado kira subió lentamente la majestuosa escalinata de mármol no había luz su pie buscaba los peldaños uno por uno tanteando en la oscuridad el mármol helado y resbaladizo hacía más frío que en la calle un frío mortal húmedo e inmutable como el de un mausoleo la mano de kira iba recorriendo vacilante la barandilla medio desgrosada no veía nada ante sí y le parecía que la escalera no iba a terminar jamás cuando llegó al punto en que la barandilla faltaba se detuvo y llamó desesperadamente con una ligera nota de risa en su voz asustada andrey en lo alto un rayo de luz rasgó la oscuridad cuando andrey abrió la puerta corrió riendo a su encuentro y dijo en son de excusa cuánto lo siento son estos malditos y los eléctricos que se han roto la tomó en sus brazos y la llevó hasta su cuarto mientras ella le decía riendo me da vergüenza andrey me estoy volviendo mierdosa él la dejó junto a la chimenea llameante le quitó el abrigo y el sombrero y sus dedos quedaron humedecidos por la nieve que se derretía sobre su cuello de pieles la hizo sentar al lado de la chimenea le desabotonó los guantes frotó entre las fuertes palmas de sus manos las heladas manos de kirá le quitó los chanclos nuevos de fieltro y sacudió la nieve que produjo al caer punto sobre las brasas un chirrido como de fritura andrey tenía un regalo para kirá le puso en el regazo una larga y estrecha cajita y aguardo mirándola y sonriendo es andrey preguntó ella una cosa que viene del extranjero kirá rasgó el papel y abrió la cajita se quedó con la boca abierta sin acertar a pronunciar una palabra era un gamizón de noche negro de un crespón tan transparente que a través de sus útiles pliegues podían verse danzar las llamas de la chimenea kirá se quedó sosteniéndolo entre sus dedos con aire de incredulidad y timidez andrey de dónde lo has sacado de un contrabandista pero tú compras cosas de contrabando ¿por qué no? ¿compraste a un especulador? ¿por qué no? la quería sabía que te gustaría pero en otro tiempo era otro tiempo ahora es distinto los dedos de kirá arrugaban el negro crespón ¿qué? dijo él ¿te gusta? andrey gimió ella andrey en el extranjero llevan estas cosas evidente ropa interior negra ¿qué cosa más absurda y más deliciosa? ya ves tú lo que hacen en el extranjero no temen hacer cosas absurdas y deliciosas basta con que algo sea delicioso para que se considere una razón para hacerlo andrey si te oyeran te expulsarían del partido rió ella tira ¿te gustaría ir al extranjero? el negro camisón cayó a sus pies andrey se inclinó a recogerlo sereno y sonriente lo siento Kira te he asustado ¿qué has dicho andrey? óyeme dijo el joven arrodillándose de pronto a su lado y rodeándole el talle con sus brazos mientras en sus ojos brillaba una mirada ávida inquieta que ella no había visto jamás es una idea que tengo desde hace algún tiempo al principio creía que era una locura pero no pienso en otra cosa si tú quisieras Kira podríamos comprendes al extranjero para siempre pero andrey es factible todavía puedo lograr que me envíen fuera con alguna misión secreta de la jepe o podría lograr un pasaporte para ti en concepto de secretaría mía una vez pasada la frontera no pensaríamos más en la misión ni en nuestros pasaportes rojos ni en nuestros nombres y huiríamos tan lejos que no podrían encontrarnos jamás ya sabes lo que estás diciendo andrey sí lo único que no sé es qué haría una vez en el extranjero todavía no lo sé no me he atrevido a pensarlo cuando estaba solo pero cuando tú estás conmigo puedo pensar puedo hablarte de ello siento la necesidad de huir antes de comprender demasiado claro lo que adivino a nuestro alrededor antes de romper definitivamente con todo sería como volver a empezar la vida desde el principio como si detrás de nosotros no hubiera más que el vacío te tengo a ti lo demás no me importa acabaré por entender todo eso que gracias a ti estoy empezando a vislumbrar pero andrey balbució ella tú que eres lo mejor que tu partido puede mostrar al mundo no te detengas dilo di que soy un traidor quizá tengas razón o quizás hasta ahora no he empezado a dejar de serlo quizá durante todos estos años he estado traicionando algo más grande que todo cuanto el partido puede ofrecer al mundo no lo sé ni me importa me siento como después de una ducha fría porque ves tú en medio de esta infinita confusión que llaman la vida lo único de que estoy seguro es de ti y mirándola a los ojos añadió dulcemente qué te pasa Kira no he dicho nada que pueda asustarte verdad no andrey murmuró ella sin mirarle además hay lo que te dije una vez recuerdas una vez que te hablé del más alto objeto de mi veneración sí andrey Kira quieres casarte conmigo las manos de Kira cayeron inertes y la mirada que dirigió en silencio a andrey fue triste y suplicante Kira querida no te das cuenta de lo que estamos haciendo porque tienes que esconderte y mentir porque tenemos que vivir con la continua congoja de estar contando las horas los días las semanas que separan nuestras entrevistas porque no he de tener el derecho de buscarte en los momentos en que creo volverme loco si no te veo porque he de callar porque no puedo decir a todo el mundo a los hombres como Leo Kovalensky que eres mía que eres mi mujer Kira no parecía ya estar asustada el nombre el nombre que había pronunciado le había devuelto todo su frío valor combativo no puedo andrey por qué serías capaz de hacer cualquier cosa por mí si yo lo deseara sí Kira todo no me preguntes por qué está bien yo no puedo ir al extranjero pero si tú quieres ir solo no hablemos más de ello Kira no te preguntaré nada pero verdaderamente crees que yo sería capaz de irme solo ea no hablemos más intentaremos tener aquí un rinconcito de Europa de momento voy a probarme tu regalo vuélvete y no mires andrey obedeció cuando se volvió de nuevo Kira estaba junto a la chimenea con los brazos cruzados sobre la nuca y detrás de la sombra de su cuerpo se veía vacilar la llama a través del sutil velo negro andrey la abrazó doblegándole el cuerpo hacia atrás de tal modo que sus cabellos parecían rojos a la luz del fuego no me quejó Kira soy feliz feliz de no tenerte más que a ti murmuró no digas eso andrey rogó ella no lo digas te lo suplico no volvió a decirlo pero sus brazos su carne todos sus músculos que ella sentía junto a los suyos gritaban silenciosamente no tengo más que a ti no tengo nada nada solo te tengo a ti cuando Kira volvió a su casa era ya muy tarde el cuarto estaba vacío y oscuro se sentó fatigada encima de la cama aguardando a Leo y se durmió agotada acurrucada en su arrugado traje encarnado con la cabellera suelta un brazo extendido con la palma vuelta hacia arriba y los dedos fatigosamente cerrados la despertó el teléfono se levantó de un salto era de día pero la lámpara seguía ardiendo todavía en la mesita de noche Leo no había vuelto vacilando se dirigió al teléfono con los ojos todavía cerrados como si un enorme peso abrumara sus párpados ¿quién es? murmuró apoyándose a la pared ¿es usted Kira Alexandra preguntó una untuosa voz masculina que arrastraba meticulosamente las vocales pero en la que se adivinaba una nota de ansiedad bajo la inflexión cortés sí dijo Kira ¿con quién hablo? aquí Karp Morozov Kira Alexandra alma de mi alma si tuviera usted la bondad de venir a llevarse a ese a llevarse a su casa Alev Sergeyevich verdaderamente no conviene que se dé un espectáculo en mi casa parece que ha habido una fiesta y voy enseguida dijo Kira colgando el aparado se vistió en un instante pero no acertaba a abrocharse el abrigo los dedos le temblaban tanto que no lograba hacer entrar los botones en los ojales cuando llegó Morozov en persona le abrió la puerta estaba en mangas de camisa y su chaleco demasiado estrecho marcaba profundos pliegues sobre su grueso abdomen se inclinó profundamente a la moda campesina Akira Aleksandrovna alma mía cómo está usted siento mucho haber tenido que molestarla por esta tontería pero entre por favor el amplio recibimiento de blancos paneles olía al y la ciena naftalina al otro lado de una puerta Kira oyó reír a Leo con risa alegre argentina serena sin aguardar la invitación de Morozov Kira entró directamente en el comedor la mesa estaba puesta para tres Antonina Pavlovna con el menique levantado sostenía en la mano una taza de té llevaba un kimono oriental sobre su nariz se acumulaban los polvos entre la nariz y la barbilla se había esparcido el rojo de sus labios y sus ojos sin maquillar parecían hinchados cansados y pequeñísimos Leo estaba sentado a la mesa en mangas de camisa y pantalón negro llevaba el cuello desabrochado la corbata sin anudar los cabellos en desorden reía sonoramente mientras intentaba hacer sostener en equilibrio un huevo sobre la punta de un cuchillo levantó la cabeza y miró con sorpresa a Kira su cara era fresca y joven radiante como una mañana de primavera una cara que nada parecía alterar ¿qué haces aquí Kira? Kira Alexandra por casualidad empezó a decir tímidamente Morozov pero ella le interrumpió bruscamente él me ha telefoneado ¿cómo? ¿usted? Leo se volvió a Morozov con una mueca de enojo y luego dijo moviendo la cabeza y volviendo a reír está bueno eso os figuráis que tengo un ama que me vigila Lev Sergeyevich alma de mi alma no quise basta gritó Leo bien Kira añadió puesto que has venido siéntate y desayuna mira a ver si tienes todavía un par de huevos Tonya vámonos a casa Leo dijo Kira con calma él la miró y se encogió de hombros si te empeñas en ello dijo levantándose poco a poco Morozov tomó la taza de té que no había terminado de beber vertió el té en el plato y sosteniendo este con la punta de los dedos sorbió el líquido a borbotones luego dijo mirando alternativamente a Leo y a Kira yo sabe usted he aquí lo que ha sucedido he telefoneado a Kira Alexandrovna porque temía que que no se sintiera usted bien Lev Sergeyevich y que estuviera borracho concluyó Leo oh no es eso pero ayer lo estaba pero esta mañana ya no y no tenía usted ninguna maldita razón para estuvimos en una fiesta Kira Alexandrovna explicó con voz insinuante Antonina Pavlovna se nos hizo algo tarde y eran las cinco cuando viniste a la cama refunfuñó Morozov lo sé porque oí ruido y vi que habías derramado la botella del agua Leo me había acompañado a casa prosiguió diciendo Antonina Pavlovna sin hacerle caso y creo que estaba algo cansado un poco empezó a decir Morozov como borracho terminó Leo encogiéndose de hombros borracho como una cuba si quiere que se lo diga explotó con rabia Morozov poniéndose tan colorado que las pecas de su rostro desaparecieron estaba tan tan borracho que esta mañana al levantarme lo encontré tendido en el diván completamente vestido y durmiendo tan fuerte que ni un terremoto le hubiera despertado y que dijo Leo con indiferencia fue una fiesta magnífica dijo Antonina Pavlovna y que esplendido es Leo al ver cómo tira el dinero no se puede reprimir un estremecimiento de emoción pero esta vez querido Leo exageró usted que dice no me acuerdo bien cuando cuando perdió tanto dinero en el juego no me importó punto y coma y me pareció muy chistoso el que pagase diez rublos por cada copa que había roto pero verdaderamente dar propinas de cientos de rublos a los camareros eso no hubiera debido hacerlo porque no deja que se den cuenta de la diferencia entre un caballero y esta gentusa roja de hoy sí pero no tenía que dar cincuenta rublos a la orquesta para que dejara de tocar cada vez que la música no era de su gusto y luego eligió a la muchacha más hermosa que había una muchacha a quien no había visto nunca y le ofreció lo que quisiera para que se desnudase delante de todos y le metió todos aquellos cientos de rublos por el escote y que dijo Leo tenía un cuerpo bien formado realmente vámonos Leo dijo Kira aguarde usted un momento Lev Sergeyevich dijo Morozov dejando el plato ¿de dónde saca tanto dinero? no lo sé dijo Leo Tonya me lo dio Antonina ¿de dónde? oh la mujer frunció el seño con aire ofendido tomé el montón que tenías bajo la papelera Tonya exclamó Morozov con una violencia que hizo temblar la mesa tocaste aquel dinero claro está que lo tomé dijo ella echando adelante la barbilla con aire de desafío y no estoy acostumbrada a que se me riña por razones de dinero lo tomé y eso es todo ¿qué pasa? Dios mío Dios mío Dios del cielo se lamentó Morozov cogiéndose la cabeza con ambas manos y agitándosela como si fuera un juguete con el resorte roto ¿qué haremos ahora? era el dinero que debíamos a Zieroff teníamos que haberse lo dado ayer y ahora no nos queda ni un rublo y Zieroff me matará si no sé lo que entregó hoy ¿qué voy a hacer? Zieroff no quiere aguardar y ¡ah! no quería aguardar dijo Leo pues tendrá que tener paciencia deje de gimotear de este modo Morozov ¿de qué tiene miedo? no puede hacer nada contra nosotros y lo sabe bien me deja usted asombrado Lev Sergeyevich refunfuño Morozov más encendido que nunca se ha cobrado usted su parte ¿eh? y cree que es honrado tomar honrado Leo se echó a reír con su más alegre y más impertinente escarcajada habla usted conmigo pero amigo mío he conquistado el inmenso privilegio de no impresionarme en lo más mínimo por esta palabra en lo más mínimo queríamos divertirnos y nos divertimos y por los demás si hay algo que le parezca especialmente deshonroso tenga usted la seguridad de que lo haré y cuanto más vil mejor buenos días vámonos Kira ¿dónde está mi sombrero? no se acuerda Leo dijo amablemente Antonina ¿de qué lo perdió al volver a casa? es verdad no importa compraré otro compraré tres hasta luego Kira llamó un triño y volvieron a casa en silencio una vez en su cuarto Leo dijo bruscamente no quiero críticas ni de ti ni de nadie tú especialmente no tienes por qué quejarte no me he acostado con ninguna otra mujer si es que esto te preocupa y esto es todo cuánto tienes derecho a saber no estaba preocupada Leo no tengo que quejarme de nada ni de criticar nada pero quisiera hablarte ¿quieres oírme? claro está que sí contestó él con indiferencia Kira se arrodilló delante de él y le abrazó y echándose atrás los cabellos y mirándole con los ojos muy abiertos le dijo en un esfuerzo supremo no puedo censurarte Leo no puedo reñirte sé lo que haces y por qué lo haces pero óyeme todavía es tiempo todavía no te han cogido todavía puedes hacerme caso hagamos un esfuerzo el último ahorremos cuanto podamos y procurémonos un pasaporte y huyamos al punto del globo más lejano de esta tierra maldita Leo la miró a los ojos que echaban llamas como espejos que reflejan un incendio ¿por qué preocuparte? preguntó Leo sé lo que quieres decir no deseas vivir ya no te interesa pero óyeme hazlo aunque no lo desees aunque te parezca que nunca más querrás volver a vivir por lo menos cuando estés fuera cuando estés en libertad en un país humano verás cómo deseas vivir tontuela pero tú te figuras que conceden pasaportes a hombres con mi historia probemos Leo no renunciemos así no podemos vivir sin una esperanza ante nosotros no tienen que cogerte Leo no dejaré que te cojan ¿quién? la GPU ¿cómo puedes evitarlo? no no se trata de la GPU es algo peor mucho peor se ha llevado a Víctor se ha llevado a André se ha llevado a mamá no debe llevarte a ti ahora ¿qué quieres decir con se ha llevado a Víctor me crees capaz de ponerme a lamer botas como aquel bellaco Leo el lamer botas y todo lo demás no es nada lo que se ha apoderado de Víctor es algo peor algo más profundo más decisivo el lamer botas no es más que una consecuencia lo que yo quiero decir es algo que puede ser mortal no has visto nunca crecer a una planta sin sol y sin aire no deben hacer eso contigo deja que se lo hagan a 150 millones de almas pero no a la tuya Leo no a ti que eres el más alto objeto de mi veneración vaya expresión exagerada de dónde la sacaste de dónde repitió ella mirándole fijamente verdaderamente tirá a veces me admira al ver que no has logrado todavía vencer tu inclinación a tomar ciertas cosas demasiado en serio no hay nada que se apodere de mí no hay nada que me alcance hago lo que me parece y esto es bastante más de lo que puedes decir a cualquier otro en estos tiempos óyeme Leo quiero hacer algo intentar algo entre nosotros hay muchas cosas por resolver y no de las más fáciles concluyamos de una vez con ellas como casémonos Leo eh Leo la miro con aire incrédulo casémonos repitió ella Leo echó la cabeza hacia atrás riendo su risa era sonora clara fría como cuando se había reído a la cara de Andrei Taganov o de Morozov ¿qué sucede Kira te ha dado la estúpida manía de hacerte la mujer honrada no se trata de esto es un poco tarde para nosotros ¿no te parece porque no Leo y ¿por qué si? ¿acaso nos hace falta? no ¿por qué entonces? no lo sé pero te lo pido esta no es una razón suficiente para cometer una tontería no tengo vocación de marido respetable si temes perderme ningún papelucho garrapateado por ningún funcionario rojo podrá detenerme no tengo miedo de perderte tengo miedo de que te pierdas y unos cuantos rublos al sac y la bendición del utra no me salvarían el alma ¿acaso? no tengo que darte explicaciones Leo sé que tienes razón pero te lo pido es un ultimátum no contestó ella con una serena sonrisa de abandono y de resignación entonces dejémoslo sí Leo la cogió por los sobacos y levantándola entre sus brazos le dijo pobre chiquilla histérica qué temores más absurdos te asaltan no pienses más en ello de ahora en adelante si así lo deseas ahorraremos rublo por rublo podrás guardarlos para un viajecito a Montezcarlo San Francisco o a la Luna y no hablemos más del asunto de acuerdo sonreía con su arrogante sonrisa que iluminaba un rostro increíblemente hermoso un rostro que embriagaba como una droga inefable indiscutible profunda como la música ella escondió la cabeza sobre su hombro repitiendo desoladamente un nombre Leo 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 Capítulo 10 antes de ir a la oficina Abel Sierro bebió bebió de nuevo por la tarde se había peleado con la camarada Sonia a la hora del desayuno luego ella había debido correr a una reunión de obreros Abel había telefoneado a Morozov y una voz que había reconocido perfectamente como la de este mismo le había dicho que Morozov no estaba en casa Abel Sierro bebió estuvo paseándose largo rato arriba y abajo de la estancia y rompió un tintero encontró una palabra equivocada en una carta que había dictado y en el colmo de la indignación arrugó la carta hasta hacer con ella una bola y se la echó a la cara a la secretaria volvió a llamar a Morozov y no obtuvo respuesta luego le telefoneó una mujer y una voz sumisa y algo vacilante le dijo con dulzura insistentemente pero pablusa amor mío me prometiste aquel brazalete comillas un especulador le llevó un brazalete envuelto en un pañuelo sucio y se negó a dejarlo si no se le pagaba antes todo su valor Sierro volvió a llamar a Morozov al truce de la alimentación una secretaria le preguntó su nombre y Sierro colgó el auricular sin contestar a un hombre alaposo que le pedía una colocación le chilló que le denunciaría a la GP y dio orden a su secretaria de que despidiese a todos los que estaban aguardando se marchó de la oficina una hora antes de lo acostumbrado y salió dando un gran portazo de vuelta a su casa pasó por el domicilio de Morozov iba a subir cuando vio a un miliciano de plantón en la esquina y prefirió pasar de largo a la hora de comer mientras le ponía delante los platos preparados en una cocina pública dos puertas más abajo una sopa fría en la que sobrenaraba la grasa la camarada Sonia le dijo verdaderamente Abel necesito un abrigo de pieles ya sabes que no puedo exponerme a resfriarme para no perjudicar a nuestro hijito y no lo quiero de piel de conejo sé que puedes darme este gusto oh yo no tengo por qué meterme en los negocios ajenos pero estoy al tanto sabes Abel echó la servilleta en el plato y se fue sin decir palabra volvió a llamar a casa de Morozov y el teléfono estuvo sonando más de cinco minutos sin que nadie contestara se sentó en la cama y apuró una botella de vodka la camarada Sonia salió tenía que asistir a una reunión del consejo de maestros de una escuela nocturna de mujeres analfabetas de los centros obreros Sjeron vació otra botella luego se levantó resueltamente pero no sin tambalearse un poco se puso el cinturón sobre la chaqueta de cuero y volvió a casa de Morozov llamó tres veces sin que nadie saliera a abrir durante largo rato mantuvo el dedo en el timbre mientras él se apoyaba con indolencia en la pared pero detrás de la puerta no se oyó ningún ruido en cambio se oyeron pasos por la escalera y Sjeron se retiró el rincón más oscuro los pasos se detuvieron en el piso de abajo donde se oyó abrir y cerrar unas puertas Sjeron se acordó confusamente de que no le convenía que le vieran en aquel lugar sacó de su bolsillo un bloc de notas y apoyándolo en la pared escribió a la luz de la lámpara morozov maldito sinvergüenza si antes de mañana por la mañana no vienes a traerme lo que me debes desayunarás en la jepe ya sabes lo que significa esto tuyo afectísimo abel abel sierro barrancó la hoja la dobló y la metió por debajo de la puerta un cuarto de hora más tarde morozov salió silenciosamente del cuarto de baño y se dirigió de puntillas al recibimiento donde se dio cuenta de la blanca mancha de papel sobre el pavimento oscuro tomó el billete y lo leyó a la luz de la lámpara del comedor a medida que lo leía se iba poniendo libido sonó el teléfono morozov se estremeció y se quedó inmóvil helado como si unos ojos invisibles detrás del aparato telefónico pudieran verle con aquella esquela en la mano se la guardó en el bolsillo y contestó al teléfono ya más tranquilo era una vieja tía suya que le pedía un préstamo en tono quejumbroso morozov la llamó vieja bruja y cortó la comunicación desde su habitación donde estaba peinándose sentada ante el tocador Antonina Pavlovna le afeo su lenguaje él dijo ferozmente volviéndose hacia la puerta si no fuera por ti y por ese maldito amante tuyo no lo es todavía gritó ella si lo fuera crees tú que seguiría con un viejo imbécil asqueroso como tú empezaron a disputar y morozov se olvidó completamente de la carta que llevaba en el bolsillo el roof garden del café de europa estaba cubierto por un techado de cristal que parecía tener que aplastar bajo su negra capa a cuantos estaban debajo más inexorablemente que si fuera una bóveda de acero había muchas luces unas luces amarillas que parecían empañadas por una pesada atmósfera de humo de cigarrillos y de calor humano y oprimidas por la negrura de la techumbre y bajo las luces amarillas se veían las blancas manchas de los manteles y los vivos reflejos de los cubiertos alrededor de aquellas mesas estaban sentados unos hombres la luz arrancaba coloridos destellos a los botones de brillantes de sus blancas pecheras y pálidos reflejos a las gotas de sudor de sus rojos rostros congestionados comían se inclinaban ávidamente sobre los blancos platos masticando deprisa como si tuvieran miedo de perder un bocado no estaban allí para pasar alegremente la noche en un establecimiento elegante sino para comer en un rincón una cabeza calva y amarillenta se inclinaba sobre un rojo bistec en su plato blanco el hombre cortaba el bistec rascando la porcelana con su cuchillo luego se llevaba un pedazo a la boca y por los rojos y carnosos que se veían sus labios no parecía sino que lo hubiera dejado colgando de ella al otro lado de la mesa una muchacha de unos quince años comía apresuradamente con la cabeza hundida entre los hombros cada vez que levantaba la cabeza se ruborizaba intensamente desde la punta de la nariz hasta el cuello y contraía la boca como si estuviera a punto de echarse a llorar junto al cristal de una ventana ondeaba una espesa nube de humo un individuo flaco cuya descarnada cabeza anunciaba como había de ser una calavera se balanceaba en su silla fumando sin cesar sosteniendo el cigarrillo entre unos dedos largos pues sudos y amarillentos y echando el humo por una nariz de anchas aberturas y una boca de enfermiza y sardónica expresión por entre las mesas circulaban algunas mujeres con aire de afectada insolencia bajo una lámpara una cabeza de rubios y suaves rizos exhibía unos grandes ojos azules rodeados de profundas y oscuras ojeras y una boca joven y fresca pero envilecida por una sonrisa desengañada y viciosa en otra mesa una mano de marfil surcada por pálidas venas azuladas levantaba una copa llena de un líquido dorado transparente como el agua a través del vino se veía resplandecer sobre el pálido cuello de la mujer un pesado collar de brillantes por encima de la copa unos ojos oscuros parecían inmóviles como los de una dolorosa absorta en la contemplación de su eterna tragedia en medio de la sala una extenuada mujer morena de hombros salientes clavículas hundidas y cutis de color de café sucio reía demasiado fuerte abriendo unos labios y unas encías que parecían de sangre la orquesta tocaba one gray las notas del foxtrot de moda parecían surgir de las cuerdas antes de haber acabado de formarse y bajo el ritmo convulsivo se encerraba una alegría demasiado exuberante para ser sincera mientras los rostros de los músicos permanecían tan graves como los de un contable sobre su libro de caja los camareros se deslizaban silenciosamente por entre la gente exageradamente córteces y serviciales y en sus mejillas flacas y rugosas se adivinaba una expresión de respeto de sarcasmo y de compasión a la vez por aquellos infelices que hacían tan grandes esfuerzos para parecer alegres moroso estaba pensando que antes de la mañana tenía que encontrar el dinero para pagar a xerov había ido solo al café de europa se sentó en tres mesas distintas fumó cuatro habanos diferentes y destiló confidenciales murmullos en cinco orejas pertenecientes a otros tantos individuos corpulentos que no parecían llevar ninguna prisa a las dos horas tenía en su poder el dinero se secó la frente se sentó por fin aliviado en una mesa en un rincón y pidió un coñac este pantimosenco se inclinaba tanto sobre su plato que más que estar sentado parecía estar tendido sobre la mesa apoyaba el codo sobre la mesa y la cabeza en la palma de la mano con los dedos sobre la nuca en la otra mano sostenía una copa cuando ésta quedó vacía la levantó con aire de duda como si se preguntase cómo podría componérselas para llenarla de nuevo con una sola mano por fin resolvió el problema arrojando la copa al suelo con gran estrépito y acercando sus labios al gollete de la botella mientras echaba la cabeza hacia atrás el gerente le miró furtivamente con aire inquieto y nervioso se fijó en la chaqueta con su apolillado cuello de bien de conejo en la vieja gorra de marinero que le caía de través sobre la oreja y en sus botas llenas de barro que estaban pisando la cola del traje de seda de una señora sentada a la mesa vecina pero el gerente tenía que andar con cuidado este pantimosenco había estado otras veces en el establecimiento y el gerente sabía que era miembro del partido un camarero se deslizó disimuladamente hasta su mesa y recogió los pedazos de cristal otro le llevó una segunda copa limpia y reluciente y le preguntó cortesmente mientras la dejaba sobre la mesa ¿puedo servirle en algo ciudadano? vete al infierno dijo timosenco y empujó lejos de si la copa que vaciló un instante al borde de la mesa y cayó luego ruidosamente quiero hacer lo que me dé la gana siguió gritando el marinero quiero cogerme a la botella si me parece quiero cogerme a dos botellas pero ciudadano ¿quieres verlo? preguntó timosenco con mirada amenazadora no ciudadano verdaderamente no hay necesidad vete al infierno dijo en tono bajo y persuasivo el marinero no me gusta tu pinta ni me gusta la pinta de ninguno de los que hay aquí se le van fotambaleándose y gritó no no me gusta ninguna de todas esas pintas malditas pasó vacilante entre dos mesas el gerente le dijo amablemente si no se siente usted bien ciudadano fuera de aquí tronó timos encopizando el escarpín de una señora estaba ya junto a la puerta cuando se detuvo de pronto y su cara se alegró con una amplia sonrisa exclamó allí está un amigo un amigo querido se acercó tambaleándose a morosov cogió una silla y haciéndola girar peligrosamente por encima de la cabeza de un señor sentado a la mesa de al lado la puso ante morosov y se sentó perdone usted ciudadano murmuró morosov levantándose siéntate camarada dijo timosenco y su enorme mana sabronceada cayó como un martillo sobre el hombro de morosov haciéndole caer de nuevo sobre su silla con un ruido sordo no te vas a escapar de un amigo camarada morosov porque tú y yo somos amigos bien lo sabes viejos amigos psh quizás no te acuerdas de mí me llamo stepantimosenco stepantimosenco de la flota roja del báltico añadió después de un instante de reflexión oh no dijo morosov muy bien si un viejo amigo y adorador tuyo y sabes qué pasa no bueno de momento bebamos juntos como buenos amigos tenemos que beber camarero y su grito fue tan estentóreo que uno de los violinistas perdió una nota de john grey tráenos dos botellas ordenó timosenco cuando el camarero se inclinó con cierta vacilación ante él no mejor será que nos traigas tres tres botellas de que ciudadano preguntó tímidamente el camarero de cualquier cosa no aguarda qué es lo más caro que tenéis qué es lo que los capitalistas más gordos tragan más a gusto champaña ciudadano anda trae champaña y no te entretengas tres botellas y dos copas cuando el camarero trajo el champaña timosenco llenó las copas y puso una delante de morosov aquí está dijo con una amistosa sonrisa bebamos amigo sí camarada dijo el otro asustado gracias camarada a tu salud camarada morosov dijo timosenco levantando su copa con solemnidad a la salud del camarada morosov ciudadano de la unión de repúblicas socialistas soviéticas chocaron sus copas morosov miró furtivamente a su alrededor pero no vio a nadie que pudiera prestarle auxilio bebió pero la copa temblaba contra sus labios luego sonriendo a timosenco se levantó y dijo ha sido muy amable camarada y te lo agradezco mucho camarada pero ahora si no tienes inconveniente debo marcharme siéntate y no te muevas mando timosenco llenó nuevamente la copa y se levantó recostándola en la silla y sonriendo pero su sonrisa había dejado de ser amistosa y sus ojos oscuros miraban a morosov de hito en hito y con irónica expresión al gran ciudadano morosov el hombre que derrotó a la revolución dijo y riendo estepitosamente vació de un trago su copa camarada logró decir morosov despegando con gran esfuerzo los labios ¿qué quieres decir? timosen corrió más fuerte aún y se inclinó a través de la mesa hacia morosov con los brazos cruzados y la gorra sobre la nuca como si estuviera pegada a sus negros rizos de pronto la risa cesó como cortada por el hacha del verdudo y timosen dijo con un acento dulce y persuasivo y sonriendo de una manera que hizo estremecer a morosov no tengas miedo camarada morosov no debes tenerme miedo no soy más que una ruina miserable y pisoteada pisoteada por ti camarada morosov y mi único deseo es decirte humildemente que merezco que me pisotes y que no me quejo de ello que diablo la verdad es que siento una profunda admiración por ti camarada morosov has tomado la mayor revolución que el mundo ha visto jamás y has sabido hacerte con ella unos remiedos para los fondillos de tu pantalón camarada repuso morosov con labios libidos pero sin que le temblase la voz no sé de qué estás hablando oh sí dijo timos encoburlonamente ya lo creo que lo sabes lo sabes mejor que yo mejor que tantos millones de jóvenes de todo el mundo que nos están contemplando con ojos de adoración y con la boca abierta debes decírselo camarada morosov tienes muchas cosas que decirles honradamente camarada yo por ejemplo tú sabes cómo has logrado medrar yo no lo único que sé es que has medrado nosotros hicimos la revolución llevábamos unas banderas muy rojas en las banderas ponía que hicimos la revolución por el proletariado mundial con nosotros había muchos estúbidos que en el fondo de sus corazones doloridos estaban convencidos de que obrábamos por el bien de los desgraciados que sufren en este mundo pero tú y yo camarada morosov sabemos un secreto lo sabemos pero no lo queremos revelar para qué el mundo no debe oírnos tú y yo sabemos que la revolución se hizo para ti camarada morosov y delante de ti tenemos que descubrirnos camarada seas quien fueres camarada gimio morosov qué quieres de mí únicamente decirte que ya es tuya que la revolución repuso alegremente timosenco nada más que eso tú sabes lo que es la revolución ya te lo diré cogimos a nuestros oficiales y les arrancamos las charreteras luego pusimos otras nuevas rojas sobre sus hombros pero no sobre el uniforme no sobre la piel abrimos barrigas y sacamos tripas apuñaladas y los dedos de aquellos hombres se movían todavía abriéndose y cerrándose como los de una criatura les arrojamos todavía vivos a las calderas de cabeza has sentido jamás el olor de la carne humana que arde había uno no debía de tener más de veinte años se persignó como su madre debía de haberle enseñado echaba sangre por la boca me miró sus ojos no tenían miedo sólo parecían asombrados de contemplar algo que su madre no le había enseñado me miró fue la última cosa que hizo mirarme por las mejillas de timosenco resbalaban gruesas gotas llenó una copa que se llevó maquinalmente a los labios con mano temblorosa y bebió sin darse cuenta de lo que hacía sin apartar la mirada de moroso he aquí lo que hicimos en 1917 y ahora te diré para qué lo hicimos para que el camarada moroso pueda levantarse tarde y rascarse la barriga porque el colchón no estaba bastante blando y le ha lastimado el ombligo lo hicimos para que el camarada moroso pueda pasearse en un gran auto de asientos bien cómodos con un jarrito de flores a ser posible de muérdago para que el camarada moroso pueda beber coñac en establecimientos elegantes como este y eructar mientras el camarero le dice sí señor servidor de usted señor para que el camarada moroso los días de fiesta pueda hacerse ver en un estrado cubierto de paño rojo y echar discursos al proletariado he aquí la razón de nuestros actos camarada moroso y he aquí porque nos inclinamos ante ti no me mires de ese modo no soy más que tu humilde servidor he hecho cuanto he podido por ti y creo que deberías corresponder con una sonrisa por lo menos realmente deberías darme las gracias camarada dijo moroso déjame marchar quieto ahí gritó timosenco llena tu copa y bebe bebe te digo bebe y oyeme moroso no tuvo más remedio que obedecer y se oyó el pintineo de su copa al chocar con la botella ves tú siguió diciendo el otro como si cara una de las palabras que pronunciaba le hiciera sangrar la garganta no me importa haberme batido no me importa haber cometido los peores delitos para dejarme escapar luego de las manos los resultados nada de eso me importa si hubiéramos ido derrotados por un gran guerrero con el casco de acero un dragón humano que echase fuego por la boca pero es que hemos ido derrotados por un viojo por un viojo rubio grande gordo asqueroso has visto un viojo alguna vez los rubios son los más gordos la culpa es nuestra en otro tiempo los hombres obedecían a los rayos enviados por un dios luego fueron mandados por una espada ahora les manda un primus en otro tiempo les dominaba la fe luego les dominó el miedo ahora les domina el hambre los hombres han llevado cadenas en el cuello en las muñecas en los tobillos pero ahora están encadenados por la barriga lo que sucede es que por la barriga no se coge a los héroes la culpa es nuestra pero camarada por el amor de dios a que viene todo esto queríamos construir un templo y si por lo menos hubiéramos logrado terminar una capilla pero no ni siquiera hemos construido un garaje hemos debido quedarnos con una cocina mugrienta con unos fogones de segunda mano pusimos un caldero al fuego y lo llenamos de sangre y acero bien mezclados y meneados y que hemos sacado de esta nueva mezcla una nueva humanidad unos hombres de granito no solo unos inmundos insectos que se arrastran por el suelo unos seres sin nervio ni forma ni nada que ni siquiera saben inclinarse humildemente para que les den latigazos no toman el latigo y se los dan ellos mismos has estado alguna vez en alguna reunión de uno de nuestros círculos de actividades sociales deberías ir te interesaría aprenderías muchas cosas sobre el espíritu humano camarada imploro moroso que es lo que quieres quieres dinero te lo daré pero timosenco se rió tan estevitosamente que mucha gente se volvió a mirarle moroso hubiera querido hacerse invisible piojo piojo estúpido ciego y bobalicón con quien te figuras que estás hablando con el camarada víctor dunay con el camarada pavel sierov con el camarada camarada gritó a su vez moroso de modo que ahora las cabezas se volvieron hacia él pero sin que él se preocupase ya de ello no no tienes derecho a hablar de ese modo yo no tengo nada que ver con el camarada sierov yo oye observo timosenco quien te ha dicho eso que te pasa que estás tan excitado creía que tú no dije que tuvieras nada que ver con él solo dije que deberíais conoceros tú él víctor dunay y un millón más de miembros del partido con el carnet en regla y todos los timbres y membretes necesarios los vencedores en una palabra los que se arrastran ah amigo esta es la gran consigna del porvenir arrastrarse oye sabes cuántos millones de ojos nos están observando desde el otro lado de las fronteras desde la otra orilla del océano están algo lejos y no pueden vernos bien solo ven una sombra que se mueve y les parece ver un enorme animal están demasiado lejos para darse cuenta de que esta mole inmensa es blanda fofa sin fuerza no pueden darse cuenta de que no es más que un enorme montón de escarabajos un sinfín de escarabajos minúsculos negros y brillantes que se amontonan formando una muralla minúsculos escarabajos que corren de un lado para otro dándose empellones y rizándose los bigotes pero el mundo está demasiado lejos para ver los bigotes he aquí el error del mundo camarada Morozov no ve los bigotes camarada camarada ¿qué quieres decir con eso? solo ven una nube negra y oyen los bruenos les han dicho que detrás de la nube hay ríos de sangre hombres que mueren hombres que matan hombres que luchan ¿y qué? los que nos observan no temen a la sangre la sangre es honrosa pero ¿y si supieran que no es en sangre que estamos sumergidos sino en bus? ¿quieres un consejo de amigo? si quieres ser el dueño de esta tierra di al mundo que tu distracción favorita es cortar cabezas y que matas los hombres a centenares haz que el mundo te crea un enorme monstruo que inspira temor respeto odio pero a quien haya que combatir honrosamente pero no dejes que se sepa que tu ejército no es un ejército de héroes ni siquiera una pandilla de bandidos no dejes que se enteren de que es un ejército de chupatintas esmirriados y herniados que han aprendido a tomar actitudes arrogantes no dejes que se enteren de que lo que hay que hacer contigo no es combatirte sino desinfectarte que la guerra no se te debe hacer con cañones sino con ácido fénico la servilleta de moroso no era más que una bola húmeda en su mano insegura una vez más se enjugó la frente y dijo procurando dar a su voz un tono firme y persuasivo mientras intentaba levantarse poco a poco tienes toda la razón camarada tus sentimientos son muy nobles y estoy totalmente de acuerdo contigo ahora si me lo permites como siéntate gritó Timo Senko siéntate y brinda conmigo bebe o te mató como a un perro todavía me queda una pistola sabes llenó las copas y un arroyuelo espumoso y dorado corrió por el mantel hasta el suelo bebe a la salud del hombre que tomó una bandera roja y se limpió con ella moroso bebió luego sacó maquinalmente el pañuelo del bolsillo para secarse la frente y un arrugado pedazo de papel cayó al suelo la extraordinaria rapidez con que moroso se inclinó a cogerlo hizo que Timo Senko detuviera su mano ¿qué es eso amigo? preguntó el pie de moroso empujó el papel bajo una mesa cercana vacía y moroso intentó decir con indiferencia mientras le brotaban las gotas de sudor por debajo de la nariz ¿eso? oh no es nada camarada nada absolutamente un sencillo pedazo de papel usado ah no es más que eso dijo Timo Senko mirándole con unos ojos espantosamente serenos no es más que un pedazo de papel inútil bien podemos dejarlo allí diremos al camarero que lo eche a la basura esto es asintió precipitadamente moroso a la basura será lo mejor camarada que el camarero lo eche a la basura y esforzándose en sonreír añadió ¿quieres beber un poco más camarada? la botella está vacía ahora me toca a mí invitarte otra botella camarero muy bien dijo impasible Timo Senko beberé de muy buen grado el camarero les sirvió una nueva botella ¿qué es? moroso llenó las copas inclinándose solicitamente sobre la mesa recobrando la seguridad en la voz a medida que iba hablando dijo ¿sabes camarada? tú no me comprendes pero no tengo por qué censurarte comprendo los motivos que te guían y estoy completamente de acuerdo contigo pero hay tantos tipos sospechosos y ¿por qué no decirlo? poco honrados que conviene que conviene andar con mucha prudencia debemos conocerles mejor camarada como tú sabes muy bien no hay que fiarse de las apariencias sobre todo en un lugar como este apostaría a que me tomaste por un especulador o algo parecido tengo razón o no es gracioso mucho dijo Timo Senko ¿por qué miras al suelo camarada Morozov? oh repuso Morozov intentando sonreír estaba mirándome los zapatos me hacen daño sabes debe de ser porque pasó tanto tiempo de pie en la oficina ah haces bien en cuidarte los pies cuando llegues a casa deberías bañártelos en agua caliente con un chorro de vinagre es lo mejor para los pies cansados de veras me alegro de que me hayas dado este consejo no sé cómo agradecértelo en cuanto llegue a casa haré lo que me dices ya debe de ser hora de volverte a casa no es verdad camarada Morozov oh ya creo en fin no sé no es muy tarde aún hace poco parecía que llevabas prisa yo no no puede decirse que tenga realmente mucha prisa además es tan agradable qué sucede camarada Morozov hay algo que no quieres dejar aquí quién yo no sé qué quieres decir camarada camarada cómo me dijiste que te llamas Timosenko Stepan Timosenko sería acaso aquel pedazo de papel que está allí debajo de aquella mesa aquello pero camarada Timosenko te aseguro que ni me acorraba que puede importarme aquel pedazo de papel sucede algo debajo de la mesa camarada Morozov no no camarada Timosenko me bajaba a atarme el zapato se me había desatado ¿dónde? oh qué curioso me había parecido que se había desatado ya sabes lo que pasa con esos cordones soviéticos estos cordones de hoy no valen nada no hay manera de estar tranquilo con ellos verdaderamente se rompen como ramas secas eso es igual que ramas secas tienes toda la razón camarada Timosenko pero qué buscas debajo de la mesa estás incómodo porque no vienes aquí estarías mejor más no gracias replicó Timosenko estoy perfectamente y disfruto de una vista estupenda sobre la mesa de al lado me gusta esta mesa qué patas tan bien torneadas son artísticas no muy artísticas camarada y por el otro lado camarada te has fijado en esta rubia tan hermosa cerca del estrado de la orquesta es un verdadero cuadro ¿no te parece? realmente ¿y qué zapatos más elegantes llevas camarada Morozov de Charol nada menos apuesto a que no los compraste en la cooperativa no es decir lo cierto es que lo que más me gusta es ese saliente que tienen precisamente en la punta como si dijéramos sobre la frente oh y también es de Charol verdaderamente hay que reconocer que esos extranjeros hacen bien los zapatos a propósito de la eficiencia de la producción camarada estoy seguro de que en los países capitalistas ¿qué hay con los países capitalistas? camarada Morozov Morozov dio un salto para apoderarse del pedazo de papel pero Timosenko anduvo más listo y le agarró la muñeca con unos dedos que parecían de hierro los dos se agacharon a la vez y a gatas se miraron con unos ojos que parecían los dedos rieras antes de un combate a muerte luego la mano libre de Timosenko se apoderó del papel y el marinero se puso lentamente en pie dejando a Morozov se sentó ante la mesa y leyó la carta mientras Morozov todavía en pie le miraba con igual expresión que la del reo que aguarda la sentencia de muerte Morozov maldito sinvergüenza si antes de mañana por la mañana no vienes a traerme lo que me debes desayunaréis en la jepe ya sabes lo que significa esto tuyo afectísimo Abelsyerro Morozov estaba también sentado a la mesa cuando Timosenko levantó los ojos del papel Timosenko se rió como Morozov no había nunca oído reír a nadie Timosenko se levantó lentamente sin dejar de reírse su vientre oscilaba lo mismo que el cuello de piel de conejo apolillara y que los duros tendones de su cuello desnudo vacilaba un poco y sostenía la cara con las dos manos luego la risa murió en sus labios poco a poco suavemente como un disco de gramófono que al soltarse un resorte se reduce a una sola nota baja y entrecortada se metió la carta en el bolsillo y se volvió lentamente encorvando los hombres y moviéndose con dificultad arrastrando los pies se dirigió hacia la puerta el gerente le miró con aire de sospecha pero la mirada que Timosenko le devolvió era muy amable moroso permaneció sentado ante su mesa una de sus manos se había quedado inmóvil en el aire en una posición absurda como la de una mano paralítica oyó desvanecerse por la escalera la risa de Timosenko aquella risa que le recordaba un acceso de tos el ladrido de un perro y el sollozo de un hombre de un salto se puso en pie Dios mío exclamó Dios mío y echó a correr olvidando el sombrero y el abrigo escalera abajo hasta salir a la nieve pero en la ancha calle silenciosa no se veía ni rastro de Timosenko moroso no envió el dinero a Shirov ni acudió a su oficina del truscit de la alimentación se quedó en casa toda la mañana y toda la tarde encerrado en su cuarto bebiendo vodka cuando oía el timbre del teléfono o el de la puerta se acurruptaba hundiendo la cabeza entre los hombros y mordiéndose las uñas pero no sucedió nada a la hora de comer Antonina Pavlovna le dejó el diario de la noche y se lo arrojó gritando ¿qué diablos te sucede hoy? moroso abrió el periódico en la primera página leyó en el pueblo de Basilkino provincia de Kama los campesinos arrastrados por los elementos acaparadores y antirevolucionarios han incendiado el local del círculo Carlos Marx los cadáveres del presidente y el secretario del centro cantaradas procedentes de Moscú aparecieron carbonizados entre los escombros una sección de la jepe o ha salido para Basilkino en el pueblo de Sverskoe fueron detenidos anoche 25 campesinos por el asesinato del corresponsal del partido en el pueblo un joven camarada del sindicato comunista de periodistas de Samara los detenidos se negaron a confesar el nombre del asesino en la última página del diario había un breve entrefilete a primeras horas de esta mañana se encontró en el hielo bajo uno de los puentes que cruzan el canal Obukovsky el cadáver de Stepantimosenko ex marinero de la flota del Báltico el camarada Timosenko se había dado muerte de un tiro de revolver en la boca sobre el cadáver no se encontró otro documento que su carnet del partido hasta aquí se ignoran las razones de su desesperada determinación Morozov Morozov se enjugó la frente como si le hubieran librado de un nudo corredizo que le hubiera estado apretando la garganta y se bebió dos vasos de vodka cuando poco rato después sonó el teléfono se puso al habla con a él de decidido y Antonina Pavlovna se asombró viéndole sonreír Morozov murmuró en el otro extremo del hilo una voz ahogada es usted Pavlusa dijo Morozov oígame querido amigo lo siento mucho pero hasta hoy no he podido disponer del dinero no se trata del dinero ahora más cuyos Yerov óyeme ayer te dejé una esquela sí lo merecía y la destruiste ¿por qué? oh por nada pero ya comprendes que en fin la destruiste sí o no Morozov miró al diario sonrió siniestramente y respondió desde luego la destruí no tiene usted que pensar más en ella durante toda la noche no soltó el periódico qué tonto murmuró una vez con tal expresión que Antonina Pavlovna le miró con aire interrogativo adelantando la barbilla qué tonto la perdió Dios sabe por dónde anduvo toda la noche el muy imbécil y la perdió Morozov ignoraba que este pantimosenco al regresar a su casa se había sentado ante una vacilante mesa y penosamente había logrado escribir sobre un pedazo de papel de envolver a la morribunda luz de una bujía encajada en el bollete de una botella verde una carta que luego había doblado cuidadosamente y metido en un sobre junto con un arrugado pedazo de papel que había escrito en el sobre las señas de Andrei Taganov y que luego con paso seguro había vuelto a salir de casa y había echado la carta al correo aquella carta decía querido amigo Andrei te prometí decirte adiós y dejarte un recuerdo ahí está no es exactamente lo que te prometí pero espero que me perdones estoy harto de ver lo que veo y no puedo resistirlo más a ti como único heredero mío te dejo la carta que encontrarás adjunta ya sé que es una herencia difícil pero tengo la esperanza de que no me seguirás demasiado pronto tu amigo Stepan Timosenko Capítulo 11 Abel Zgerob estaba sentado ante su escritorio en la oficina corrigiendo la copia mecanografiada de su último discurso acerca de los ferrocarriles en la lucha de clases su secretaria estaba de pie junto a la mesa observando ansiosamente el lápiz que Abel tenía en la mano la ventana de la oficina daba a una de las naves laterales de la estación Zgerob levantó la cabeza y alcanzó todavía a ver una alta figura en chaqueta de cuero que desaparecía a lo largo de las vías se asomó a la ventana pero ya no vio a nadie ¿ha visto usted a aquel hombre? preguntó con brusquedad a su secretaria no camaradas Zgerob ¿dónde? no importa no importa me había parecido reconocerle no entiendo qué puede estar haciendo por aquí una hora más tarde Abel salió de la oficina y bajó la escalera mastigando semillas de girasol y escupiendo las cáscaras por el suelo al salir a la calle volvió a ver al hombre de la chaqueta de cuero y comprendió que no se había equivocado en su impresión anterior aquel hombre era Andrei Taganov Zgerob se detuvo escupió la última cáscara y luego frunciendo el ceño hecho de nuevo a andar poco a poco hacia Andrei buenas tardes camarada Taganov le dijo buenas tardes camaradas Zgerob ¿piensas hacer algún viajecito? no quizá te han trasladado a la sección de transportes de la GPU no en fin lo mismo da me alegro mucho de verte no se te ve con frecuencia ¿verdad? estás tan ocupado que no te queda tiempo para tus viejos amigos ¿quieres semillas de girasol? no gracias no tienes este vicio no tienes ningún vicio tú ¿verdad? o mejor dicho no tienes más que uno no es así bien hombre celebro que te interese esta estación que en cierto modo es mi casa hace casi una hora que andas por ahí no tienes algo más que preguntarme ¿quién? yo no te pregunto nada ¿para qué tendría que hacertes preguntas? solo intentaba ser amable hay que serlo alguna vez si no se quiere pasar por un burgués individualista lo sabes tan bien como yo ¿por qué no vienes a verme ya que estás por estos andurriales? quizás vaya dijo andrey lentamente adiós camarada sierov sierov se quedó con una semilla de girasol todavía intacta entre los dientes observando a andrey que se alejaba el dependiente se limpió la nariz con el pulgar y el índice pasó su delantal por el gollete de la botella de aceite de linaza y preguntó nada más por hoy ciudadano nada más contestó andrey taganov el dependiente envolvió la botella en un pedazo de papel de periódico que quedó manchado de aceite que tal se hacen buenos negocios pésimos contestó el dependiente encogiéndose de hombros bajo su viejo jersey azul es usted el primer cliente a quien despacho en tres horas estoy contento de oír una voz humana porque puede usted creer que me aburro de lo lindo aquí sin más que hacer que estarme sentado o perseguir de vez en cuando a algún ratón entonces diga usted que esta tienda más bien le da gastos que ganancias a quien a mí no soy el dueño yo entonces me temo que no tardará usted en perder la colocación el dueño vendrá a despachar el mismo ¿quién? mi patrono el dependiente soltó una especie de ronquido que quería ser una carcajada y abrió una ancha boca oscura dejando al descubierto dos dientes negros y carcomidos mi patrono verdaderamente me gustaría verle al elegante ciudadano Kowalensky vendiendo arenques y aceite de linaza no le durará mucho tiempo la elegancia si los negocios andan tan mal puede que no dijo el dependiente pero también puede que sí claro dijo André son 50 copex ciudadano muy bien buenas noches Antonina Pavlovna tenía localidades para ir a ver el nuevo ballet del teatro Marinsky era una función reservada y Morosov había obtenido las localidades en su oficina del truscit de la alimentación pero a él el ballet no le interesaba y por otra parte tenía que asistir a la reunión de una escuela de adultos donde debía pronunciar una conferencia sobre la distribución proletaria de productos alimenticios por lo tanto dio las entradas a Antonina Pavlovna y ésta invitó a Leo Kowalensky naturalmente le explicó se trata de un ballet revolucionario el primer ballet rojo ya conoce usted mis ideas políticas pero cuando se trata de arte hay que ser comprensivo no le parece por lo menos será un experimento interesante muy bien dijo Leo con indiferencia iré con usted Kira se había excusado de modo que Leo y Antonina Pavlovna fueron solos Antonina Pavlovna llevaba un traje de color verde jade con borrados de oro algo estrecho para su busto y unos gemelos de madre perla con un largo mango Kira había prometido a Andre ir a su casa pero cuando bajó del tranvía y se dirigió por las calles oscuras hacia el palacio se dio cuenta de que acortaba el paso contra su voluntad y de que todo su cuerpo tensó y hostil luchaba con ella como un vendaval que se hubiera opuesto a su camino parecía que su cuerpo quisiera recordarle lo que ella deseaba precisamente olvidar la noche anterior una noche parecida a la primera que pasó tres años antes en la estancia gris y plata de Leo su cuerpo se sentía puro y santificado por el contacto de unas manos y unos labios que de nuevo habían sido apasionados ávidos y jóvenes sus pies andaban cada vez más despacio como para retrasar su llegada a algo que le parecía un sacrilegio cuando llegó al último rellano de la oscura escalinata y Andre le abrió la puerta le dijo sin darle tiempo a saludarla ¿quieres hacerme un favor André antes de besarte? no inmediatamente después ¿quieres llevarme al cine esta noche? André la besó sobre su rostro se veía la trémula casi incrédula alegría de volver a verla luego dijo de acuerdo salieron del brazo la nieve fresca crujía bajo ese comauspies los tres cines más importantes de la Nevsky ostentaban llamativos cárteles de lustrina con letras rojas como tomates el éxito de la temporada la nueva obra maestra de Sovquino Guerreros Rojos una gigantesca epopeya de la lucha de los héroes rojos una gesta del proletariado un drama titánico de las heroicas masas anónimas de obreros y soldados en uno de los cines se leía además el camarada Lenin dijo de todas las artes la más importante para Rusia es la cinematografía los vestíbulos estaban inundados por verdaderos ríos de luz deslumbradora pero los empleados observaban bostezando a los transeúntes que pasaban por delante de los cines sin detenerse ni siquiera a mirar las fotografías expuestas supongo que no querrás ver eso dijo André no en el cuarto cine el menor proyectaban una película extranjera era una cinta antigua desconocida sin nombre de autor tres fotografías pegadas a los cristales del establecimiento mostraban una señora exageradamente maquillada vestida a la mora de diez años antes podemos quedarnos aquí dijo Kirá la taquilla estaba cerrada lo siento ciudadanos les dijo un empleado todo está vendido para esta sesión y para la próxima la sala está llena bien dijo con resignación Kirá vamos a ver los guerreros rojos la sala del gran cine parisiana con su blanca columnata estaba vacía la proyección había empezado ya y en principio no se permitía la entrada a nadie durante allá pero el acomodador se inclinó profundamente y les dejó pasar la sala estaba oscura y fría y bajo el rumor de la orquesta parecía adivinarse que reinaba en ella un absoluto silencio aquella especie de silencio lleno de ecos de las alas enormes y desiertas pocas cabezas punteaban las largas filas grises de butacas en la pantalla una muchedumbre de uniformes grises corría por el barro agitando sus bayonetas otra masa de uniformes grises estaba acampada cosiendo la comida alrededor de unas hogueras un largo tren pasó lentamente durante unos minutos interminables con los vagones abiertos y llenos de compactos grupos de uniformes grises y harapientos un mes después rezaba el título una muchedumbre de uniformes grises corría por el barro agitando sus bayonetas y un mar de brazos se agitaban por una interminable línea de trincheras sobre un fondo de celaje oscuro y el título explicaba la batalla de Sabrasino una multitud de botas de charol disparaba sus fusiles contra otra muchedumbre de alpargatas alineada contra una pared y el título indicaba la batalla de Samson Novo una muchedumbre de uniformes grises corría por el barro agitando sus bayonetas y el título aclaraba tres semanas después un largo tren pasaba lentamente a la luz del ocaso el título decía el proletariado imprime su fuerte bota sobre los pies traidores de los depravados aristócratas y se veía una multitud de botas de charol bailando en un alegre cabaret con mujeres medio desnudas entre botellas rotas pero el espíritu de nuestros combatientes rojos ardía en llamas de lealtad hacia la clase proletaria decía el título una muchedumbre de uniformes grises corría por el barro agitando sus bayonetas no había argumento ni protagonista ni personajes la meta del arte es proletario explicaba un cartel es el drama y el color de la vida de las masas en el entreacto antes de que empezase de nuevo la película andrei preguntó ¿quieres ver el principio? sí dijo Kira todavía es temprano ya veo que no te gusta ya veo que tampoco te gusta a ti es curioso andrei hubiera podido ir a ver el nuevo bayet del mariski esta noche y no fui porque era un bayet revolucionario y ahora ahí me tienes contemplando esta epopeya ¿con quién hubieras ido? con un amigo con leo kovalenski ¿no te parece que eres algo indiscreto andrei? Kira entre todos tus amigos él es el único que no te gusta ya lo sé pero ¿no te parece que lo dices con demasiada frecuencia? Kira tú no te metes en política ¿verdad? ¿no ¿por qué? no has pensado nunca en sacrificar tu vida porque sí en perder una serie de años sin ninguna razón en el destierro o en la cárcel ¿verdad? ¿lo has pensado alguna vez? ¿por qué lo dices? no vayas mucho con leo kovalenski Kira se quedó con la boca abierta y la mano suspendida en el aire durante un largo segundo luego preguntó haciendo un esfuerzo como en toda su vida no había debido a ser jamás para hablar ¿qué quieres decir? no te conviene que se sepa que eres amiga de un hombre que anda en tratos con gentes indeseables ¿con quién? varias personas por ejemplo con nuestro camaradas Yero sin ir más lejos pero ¿qué ha hecho Leo? tiene una tienda de productos alimenticios no es verdad André ¿estás obrando como agente de la GP conmigo? oh no es ningún interrogatorio Kira no necesito que tú me informes lo único que quisiera saber es hasta qué punto estás al corriente de sus asuntos para poderte proteger ¿de qué? asuntos no te lo puedo decir no hubiera debido decirte ni lo que ya sabes pero quería estar seguro de que no dejarías que tu nombre se mezclase en ¿en qué? André Kira contigo cuando se trata de ti no soy un agente de la GP usé apagaron las luces y la orquesta atacó la internacional en la pantalla una multitud de botas polvorientas marchaba por un terreno árido y desconocido una masa enorme gris de oscilantes botas de gruesas suelas claveteadas de viejo cuero corroído deformado y arrugado por los músculos y el sudor que había habido dentro unas botas que no andaban ni deprisa ni despacio que no eran cascos de bruto ni parecían pies humanos sino que iban avanzando como grises carros armados que se tambaleaban aplastando y pisoteando todo cuanto hallaban a su paso levantando montones de polvo unas botas grises sin vida sin fin inexorables andrei estás ocupándote de algún nuevo asunto para la gpu murmuró kira a través de las últimas notas de la internacional no se trata de un asunto personal en la pantalla sombras en uniformes grises estaban sentadas alrededor de una hoguera bajo un cielo negro unas manos callosas manejaban vasijas de hierro una boca sonriente descubriendo unos dientes mal puestos un hombre tocaba la armónica balanceándose y sonriendo lascivamente otro se contorsionaba en una danza cosaca sus pies se agitaban rápidamente mientras sus manos marcaban el compás un hombre se rascaba la barba otro el cuello otro la cabeza otro masticaba una corteza de pan y las migajas caían por el cuello entreabierto de su guerrera hasta su pecho belloso y oscuro celebraban una victoria tirán murmuró ¿tienes algún informe secreto? sí repuso andré en la pantalla desfilaba una manifestación por las calles de una ciudad celebrando una victoria banderas y rostros pasaban lentamente moviéndose como figuras de cera que obedecían a hilos invisibles semblantes jóvenes embarcados por pañuelos oscuros semblantes viejos arrebujados en bufandas hechas a mano rostros bajo gorras militares rostros bajo gorras de pieles todos iguales impasibles y sombríos con la mirada vacía los labios sin forma ni expresión desfilaban sin alterarse sin músculos sin más voluntad que los adoquines que pisaban sus pies que parecían inmóviles sin más energía que las banderas rojas semejantes a velas izadas al viento sin más fuego que el calor sofocante de millares de epidermis de millones de músculos relajados y débiles sin más aliento que el olor a sobaco sudado a nuca inclinada a pies cansados desfilaban desfilaban en un incesante y monótono movimiento que no parecía vivir Kira levantó la cabeza con un estremecimiento que la recorrió hasta las rodillas y dijo vámonos André él se levantó enseguida obediente una vez en la calle al ir a llamar a un triño Kira propuso vayamos a pie quieres qué te ocurre Kira preguntó él mientras pasaba su brazo por el de ella nada esta película no me ha gustado dijo ella escuchando el crujido de la nieve bajo sus pasos lo siento querida tienes razón por su bien yo también preferiría que no hicieran películas como esta André tú estabas dispuesto a dejarlo todo y huir al extranjero no es cierto sí entonces para qué empezar una campaña contra alguien en servicio de unos jefes a quienes no deseas obedecer más quiero saber si todavía merecen mis servicios ¿qué te importaría? de ello puede depender toda mi vida ya ves tú ¿qué quieres decir? me concedo a mí mismo una última esperanza tengo algo que ofrecerles sé lo que deberían hacer pero también temo saber lo que harán hasta ahora sigo siendo miembro del partido dentro de poco sabré por cuánto tiempo ¿quieres hacer una prueba André? a costa de las vidas de otros a costa de algunas vidas que merecen ser destruidas André André se quedó sorprendido al ver el pálido semblante de la joven ¿qué te pasa Kira? nunca me has interrogado acerca de mi trabajo nunca hemos hablado de él sabes que decide la vida y tal vez la muerte de alguien si es necesario y nunca te asustaste por ello es algo de que no se debe hablar entre nosotros ¿me lo prohíbes? sí y tengo que decirte todavía otra cosa óyeme bien te lo ruego y no me contestes porque no quiero saber tu respuesta sea la que fuere quiero que te calles porque prefiero no saber hasta qué punto estás informada del asunto que investigo temo haber comprendido que estás demasiado enterada de él espero de los hombres con quienes debo tratar una integridad absoluta no quieras que por mi parte tenga que tratar con ellos en un plan de integridad inferior Kiras dijo esforzándose en mantenerse serena pero sin poder evitar que le temblase la voz una voz con una vida y un terror propios que ella no podía contener no te contestaré André pero ahora óyeme tú y no me preguntes nada por favor no me preguntes nada lo único que tengo que decirte es que te ruego comprendes te lo ruego por todo cuanto hay en mí si soy algo para ti y esta es la primera vez que te lo recuerdo te ruego que ahora que todavía está en tus manos renuncies a investigar este asunto te lo pido por una sola razón por mí Andréi se volvió y Kiras vio un rostro que no había visto jamás el rostro del camarada Taganov de la GP u una cara capaz de contemplar a sangre fría dura e implacablemente las ejecuciones secretas en las oscuras celdas de una checa lentamente le preguntó ¿qué es para ti ese hombre Kirá? la voz de Andréi le dio a entender que para proteger mejor a Leo era preferible seguir guardando su secreto por esto replicó encogiéndose de hombros solo un amigo no hablemos más del asunto Andréi ¿quieres acompañarme a casa? pero en cuanto él la hubo dejado en casa de sus padres ella aguardó solo a que se desvaneciese el rumor de sus pasos y echó a correr hasta encontrar un taxi entró en el coche y ordenó al teatro Marinsky lo más deprisa que pueda en el vestíbulo desierto y oscuro del teatro oyó el rumor de la orquesta al otro lado de las puertas cerradas en una confusión de sonidos violentos y desordenados no se puede entrar ahora ciudadana le dijo severamente un acomodador Kira le puso un billete en la mano murmurando tengo que encontrar a una persona camarada se trata de un caso de vida o muerte su madre está agonizando entró silenciosamente entre cortinas de terciopelo a una sala oscura y casi desierta en el escenario un grupo de esbeltas bailarinas en breves trajes de tul rojo evolucionaban agitando sus finos brazos empolvados adornados de cadenas de cartón dorado era una danza del trabajo Leo y Antonina Pavlovna estaban sentados en cómodas butacas en una fila casi vacía Antonina Pavlovna tenía entre las suyas una mano de Leo al ver entrar a Kira los dos se pusieron de pie y algunos espectadores murmuraron comillas sentarse ven enseguida Leo murmuró Kira ocurre algo grave que vamos y te lo contaré salgamos Leo la siguió por el corredor desierto Antonina Pavlovna echando la barbilla hacia adelante se apresuraba tras ellos en un rincón Kira expuso en breves palabras es la GP u Leo están investigando acerca de tu comercio saben algo qué dices cómo lo sabes he visto a Andrei y has visto a Andrei Taganov ¿dónde? creía que ibas a tu casa le encontré por la calle y ¿por qué calle? oh Leo déjate de tonterías no comprendes no comprendes que no tienes tiempo que perder ¿qué ha dicho? no mucho solo he adivinado algo me dijo que si no quería que me detuvieran procuras en no ir contigo hablo de tu comercio y de Pavlovs y dijo que presentaría un informe a la GP u creo que lo sabe todo de modo que te dijo que no fueras conmigo Leo te niegas a me niego a dejarme asustar por los celos de un imbécil no le conoces Leo cuando se trata de la GP uno bromea y no tiene por qué estar celoso de ti ¿en qué sección de la GP trabaja? en el servicio secreto entonces no está en la sección de economía punto no investiga por su propia cuenta vamos pues iremos a ver a Zierob y a Morozov Zierob se pondrá al habla con su amigo de la semana sección económica y descubriremos que es lo que está tramando tu querido Taganov no te me pongas histérica no hay motivo de asustarte el amigo de Zierob se encargará de todo vamos Leo dijo con precipitación Antonina Pavlovna corriendo detrás de la pareja mientras se dirigían al taxi Leo yo no tengo nada que ver con la tienda si hacen un registro acuérdate de que yo no tengo nada que ver yo solo llevaba el dinero a Zierob pero ignoraba de dónde salía no lo olvides Leo una hora después un triño llegaba silenciosamente a la puerta trasera del local ocupado por la tienda de Leo dos hombres bajaron furtivamente por los oscuros peldaños que conducían al sótano donde Leo y el dependiente a la luz de una vieja linterna les estaban aguardando los recién llegados no hicieron ruido ninguno Leo sin pronunciar una palabra señaló las cajas y los sacos y ellos rápidamente fueron llevándolos al triño que cubrieron luego con una manta de pieles en menos de cinco minutos el sótano quedó vacío ¿no ha ocurrido nada? preguntó ansiosamente que irá cuando Leo regresó a casa vete a la cama repuso este y no pienses más en la jepe ¿qué has hecho? todo está resuelto nos hemos desembarazado de la mercancía en estos momentos estás saliendo de la roja Leningrado Zierob esperaba otro cargamento mañana por la noche pero ya se ha dado contraorden ahora durante algún tiempo no tendremos más que una tienda de comestibles hasta que Zierob arregle las cosas Leo me parece no me vengas con esos discursos ya te lo dije una vez no quiero dejar la ciudad sería lo más peligroso lo más comprometedor y no tenemos por qué preocuparnos Zierob tiene en la jepe una posición demasiado sólida para quien quiera que se entrometa Leo tú no conoces a Andrei Taganov no no le conozco pero me parece que tú le conoces demasiado no podrán sobornarle Leo quizá no Pedro podrán hacerle callar si no tienes miedo naturalmente que no tengo miedo pero su rostro estaba más pálido que de costumbre y Kira observó que al desabrocharse el abrigo sus dedos temblaban Leo por favor óyeme Leo rogó cállate replicó el capítulo 12 el jefe de la sección económica de la jepe humando llamar a su despacho a Andrei Taganov la oficina la oficina estaba en el palacio de la dirección de la jepe U un edificio al que no se acercaba ningún visitante y donde apenas algunos empleados tenían acceso los que iban hablaban en voz baja y respetuosa y nunca acababan de sentirse tranquilos el funcionario estaba sentado ante su escritorio vestía guerrera militar y pantalón muy bien planchado calzaba botas y tenía sobre las rodillas una pistola llevaba el pelo muy corto y su cara cuidadosamente afeitada no delataba ninguna edad sonreía enseñando unos dientes cortos y anchos y unas anchas encías su sonrisa no era ni alegre ni expresiva únicamente se comprendía que era una sonrisa por la contracción de los músculos de sus mejillas camarada Taganov me han dicho que estás terminando una investigación acerca de un asunto que incumbe a la sección económica sí contestó Andrei ¿quién te ha dado autorización para hacerla? mi calidad de miembro del partido el funcionario rió descubriendo las encías y siguió preguntando ¿qué te impulsó a empezar la investigación? el haber encontrado una base evidente de acusación contra alguien contra un miembro del partido ¿por qué no te dirigiste inmediatamente a nosotros? ¿por qué quería poder presentar un informe completo? ¿estás en disposición de hacerlo? sí ¿piensas presentarlo al jefe de tu sección? sí te aconsejo que renuncies a este asunto camarada sonrió el funcionario si esto es una orden camarada replicó Andrei me permito recordarte que no eres mi jefe si es un consejo no lo necesito el otro le miró en silencio y luego dijo una disciplina estricta y una absoluta lealtad son indudablemente cualidades estimables camarada Taganov pero no hay que olvidar que como dijo el camarada Lenin un comunista debe adaptarse a la realidad ¿has considerado las consecuencias que puede acarrear tu informe? sí ¿te parece oportuno provocar en estos momentos un escándalo público en el que resulte complicado un miembro del partido? me parece que quien debía haberse hecho esta reflexión es el miembro del partido que aparecería como culpable ¿conoces mi interés por la persona en cuestión? sí y esto no te lleva a modificar tu decisión en lo más mínimo ¿has pensado alguna vez en que mi apoyo podría serte útil? no nunca lo he pensado ¿y no crees que es una idea que merece la pena de ser tenida en consideración? no lo creo ¿cuánto tiempo llevas en tu cargo camarada Taganov? dos años y tres meses con la misma retribución que al principio sí ¿no te interesaría un ascenso? no ¿no crees en el espíritu de asistencia mutua y de cooperación con tus camaradas del partido? sí pero no por encima de la disciplina del partido ¿eres fiel cumplidor de tu deber para con él? sí por encima de todo sí ¿cuántas veces has asistido a una asamblea de depuración? tres ¿sabes que se anuncia otra para dentro de poco? sí ¿e insistes en presentar a tu jefe el informe en cuestión? ¿está tarde? a las cuatro es decir dentro de una hora y media está muy bien el funcionario miró su reloj ¿deseas algo más camarada? no camarada Taganov algunos días más tarde Andrey fue llamado a la oficina de su jefe este era un hombre alto y flaco con una barba rubia en punta y unos queberos montados en una nariz larga y flaca llevaba un elegante traje marrón como un turista extranjero sus manos eran largas y huesudas y su aspecto general el de un profesor fracasado siéntate dijo al entrar Andrey luego se levantó y cerró la puerta camarada Taganov te felicito Andrey se inclino has hecho un trabajo excelente y has prestado al partido un gran servicio camarada Taganov no hubieras podido elegir un momento más indicado has puesto en nuestras manos precisamente el asunto que se necesitaba dada la difícil situación económica que estamos atravesando y la peligrosa competencia que se manifiesta en la opinión el gobierno tiene interés en poder mostrar a las masas quienes son los responsables de sus sufrimientos y hacerlo en forma tal que nadie pueda olvidarlo las actividades traicioneras y contrarrevolucionarias de los especuladores que despojan a nuestros obreros de las raciones que tanto trabajo les cuestan serán llevadas ante la justicia proletaria es necesario que los obrerón tengan presente en todo momento que los enemigos de su clase conspiran día y noche para minar las bases del único gobierno obrero que existe en el mundo y que nuestras masas proletarias comprendan que hay que soportar con paciencia las dificultades que momentáneamente atravesamos y prestar su pleno apoyo al gobierno que lucha por su interés contra tantas dificultades como podrán verse gracias a tu importante informe he aquí en substancia lo mismo que he dicho esta mañana al director de Trabda acerca de la campaña que hemos iniciado este caso nos servirá para hacer un ejemplo para ello movilizaremos todos los periódicos todos los centros políticos todas las tribunas públicas el proceso del ciudadano Kowalensky será conocido hasta el último rincón de la unión soviética el proceso de quien camarada del ciudadano Kowalensky a a propósito camarada Taganov aquella carta del camarada Jerov que acompaña tu informe ¿era la única copia existente? sí camarada ¿quién la ha leído? además de ti nadie el jefe cruzó sus largas y flacas manos y dijo lentamente camarada olvida que leíste esa carta André le miró sin pronunciar una palabra es una orden del comité que ha estudiado tu informe camarada Taganov con todo te dará las explicaciones pertinentes porque aprecio tu esfuerzo lees los diarios camarada Taganov sí camarada ¿sabes lo que sucede ahora en los pueblos de nuestro país? sí camarada ¿te das cuenta de lo precario del equilibrio de nuestra opinión pública? sí camarada pues en este caso no será necesario que te explique por qué el nombre de un miembro del partido debe mantenerse apartado de toda relación con un delito de actividades contrarrevolucionarias está claro perfectamente camarada debes andar con cautela y no olvidarte de que no sabes nada en absoluto que tenga que ver con el camarada Zierov me has comprendido perfectamente camarada el ciudadano moroso presentará la dimisión de su cargo en el truscit de la alimentación por razones de salud no se le complicará en la causa porque esto redundaría en desprestigio del truscit de la alimentación y provocaría una serie de comentarios inoportunos pero el verdadero culpable el espíritu de la conspiración el ciudadano Kowalensky será detenido esta noche te parecen bien estas decisiones camarada Taganov mi posición no me permite aprobar ni censurar camarada sino únicamente recibir órdenes bien dicho camarada Taganov naturalmente el ciudadano Kowalensky es el único propietario legal de aquella tienda de comestibles lo sabemos pertinentemente es un aristócrata y ya su padre fue fusilado por actividades contrarrevolucionarias hace algún tiempo se le detuvo por tentativa de salir del país de modo que constituye un símbolo viviente de la clase que nuestras masas obreras consideran la peor enemiga del régimen soviético estas masas justamente irritadas por las infinitas privaciones las largas horas de espera ante las cooperativas la carencia de artículos de primera necesidad sabrán quién es el culpable de sus sufrimientos sabrán quién es el que asesta golpes mortales al corazón mismo de nuestra vida económica el último descendiente de una burguesía explotadora y ávida sufrirá la pena que merecen todos los individuos de su clase ¿comprendo? camarada se trata de organizar un proceso público con grandes titulares en los periódicos y micrófonos en la sala de audiencia exactamente camarada Taganov y si el ciudadano Kovalensky hablase demasiado y demasiado cerca del micrófono si pronunciase algún nombre o por ese lado no hay nada que temer esos señores son fáciles de manejar se le prometerá la vida a cambio de no decir más que lo que se le mande decir y él seguirá esperando el indulto aún después de pronunciada la sentencia de muerte se pueden hacer promesas como tú sabes y no siempre es necesario cumplirlas y cuando le lleven ante el pelotón de ejecución no habrá ningún micrófono cerca claro está que no y naturalmente no habrá necesidad de explicar que cuando entró al servicio de esos desconocidos estaba sin trabajo y muriéndose de hambre verdad ¿qué quieres decir? es una idea que me parece digna de ser tenida en cuenta camarada como también me parecería oportuno explicar de qué modo un aristócrata sin un céntimo ha podido llegar a herir el corazón mismo de nuestra vida económica camarada Taganov tienes actitudes muy notables para la oratoria pública demasiado notables no siempre es una cualidad para un miembro de la jefe tú procura que no la aprecien demasiado y que un buen día no te encuentres destinado a algún puesto excelente por ejemplo en el turquestán donde tengas todas las oportunidades para desarrollarla como le sucedió por ejemplo al camarada Trotsky he servido en el ejército rojo a sus órdenes camarada en tu lugar yo no lo mencionaría con demasiado frecuencia camarada Taganov muy bien camarada haré cuanto pueda por olvidarlo esta tarde a las 6 camarada Taganov harás un registro en el domicilio del ciudadano Kowalensky para obtener todas las pruebas o los documentos que puedan encontrarse en relación con este asunto luego la detendrán si camarada nada más camarada Taganov a tus órdenes camarada el jefe de la sección económica de la jefe dijo a Pavel sonriéndole fríamente y enseñándole las encías en adelante camarada Taganov limitarás tus esfuerzos literarios a las materias relacionadas con tu cargo en los ferrocarriles ciertamente camarada no te preocupes por ello no soy yo quien debe preocuparse no lo olvides que diablo ya me he preocupado hasta ponerme enfermo qué quieres al fin y al cabo no se tiene más que un número determinado de cabellos que pueden volverse blancos sí pero debajo de ellos no se tiene más que una cabeza qué qué quieres decir tienes la carta no ya no la tengo dónde está quemada gracias amigo mío realmente puedes agradecérmelo oh claro está que te lo agradezco amor con amor se paga ojo por ojo yo me callaré ciertas cosas y tú te callarás otras como dos buenos amigos no es tan sencillo como de figuras Zierov por ejemplo tu aristocrático compañero de juegos el ciudadano Kowalensky deberá ser procesado y qué es que esto me va a hacer llorar esto solo ya me compensé de todos los malos ratos estaré contentísimo de ver cómo le retursen el pescuezo a ese imbécil orgulloso e insoportable tu salud camarada Morozo exige una larga temporada de descanso en un clima más cálido dijo el funcionario y en agradecimiento a tus servicios y como compensación a tu dimisión se te ofrece un puesto en un sanatorio comprendes sí contestó Morozo ven jugándose la frente lo comprendo perfectamente se trata de un hermoso sanatorio en Crimea muy tranquilo lejos de la agitación de la ciudad que convendrá a las mil maravillas a tu salud y creo que lo mejor será que disfrutes de todas estas ventajas por digamos seis meses te aconsejo que no lleves prisa en volver camarada Morozov bien no tendré prisa y todavía quisiera darte otro consejo camarada Morozov verás que los periódicos hablarán mucho del proceso del ciudadano Kowalensky por actividades contrarrevolucionarias pues bien creo que sería muy prudente que dieras a entender bien claramente a tus compañeros de sanatorio que por tu parte no sabes una palabra de este asunto naturalmente camarada yo no sé nada ni tengo la menor idea de ello el funcionario murmuró acercándose con aire confidencial Amorosov y en tu lugar no intentaría dar ni un paso por ese Kowalensky aunque le lleven ante el pelotón de ejecución Morozov miró a la cara del funcionario y dijo arrastrando las palabras comiéndose las vocales y reduciéndolas a un sencillo gemido mientras sus anchas fosas nasales palpitaban que yo dar un paso por el por el para qué camarada no tengo nada que ver con él era el propietario de aquella tienda él y nadie más el contrato de alquiler lo dice bien claro no puede probar que yo estuviera enterado de nada absolutamente de nada él y sólo él era el dueño del establecimiento pueden comprobarlo la esposa de la bro salió a abrir la puerta al ver la chaqueta de cuero de André la funda de su pistola colgando de su cinturón y detrás de él las hojas de acero de cuatro bayonetas no pudo contener una exclamación sofocada como un sollozo y se llevó enseguida las manos ante la boca detrás de André entraron cuatro soldados el último cerró la puerta de un imperioso portazo oh dios misericordioso dios misericordioso gimoteo la mujer retorciéndose el delantal con ambas manos silencio ordenó André dónde está el ciudadano Kowalenski la mujer señaló una puerta con un dedo tembloroso y se quedó estúpidamente en la misma actitud mientras los soldados detrás de André se dirigían hacia ella mientras tres delgadas hojas de acero pasaban lentamente por delante de ella y seis botas golpeaban pesadamente el suelo de su habitación que resonaba como un tambor con sordina la mujer de Lavrov no acertaba apartar la vista del perchero del recibimiento con sus viejos abrigos colgados que parecían guardar todavía el calor y la vida de los cuerpos humanos el cuarto soldado se quedó en la puerta del piso Lavrov al verles se puso en pie de un salto André atravesó rápidamente la estancia sin mirarle siquiera un movimiento rápido y brusco de la mano de André un movimiento seco e imperioso como un latigazo hizo que uno de los soldados se quedase vigilando en la puerta de comunicación del salón con la habitación de Kowalensky los otros dos soldados entraron en ella en voz de André Leo estaba solo sentado en un sillón en mangas de camisa leyendo un libro el libro fue lo primero que se movió cuando se abrió la puerta bajó lentamente hasta el brazo de la poltrona y una mano segura lo cerró luego Leo se levantó sin prisa y la luz del fuego de la chimenea iluminó a trechos su blanca camisa sobre sus anchos hombros dijo sonriendo con aquella sonrisa irónica que le caracterizaba bien camarada Taganov no sabía usted que un día u otro deberíamos encontrarnos en esta situación la cara de André y no tenía expresión era firme y rígida como una fotografía de pasaporte como si sus pliegues y sus músculos hubiesen sido endurecidos por alguna substancia que no tuviera nada de humano como si no tuvieran de humano más que la forma tendió a Leo un papel con muchos membretes oficiales y dijo con una voz que no tenía de humano más que los elementos que componían sus sonidos es una orden de registro ciudadano Kovalensky entre usted y sea bienvenido replicó Leo inclinándose con gracia como si invitase a bailar a una dama dos movimientos de André precisos y secos indicaron a un soldado la cómoda y al otro el lecho los cajones se abrieron ruidosamente y montones de ropa interior cayeron al suelo bajo una mano morena y pesada que después de hurgar rápidamente y con destreza volvió a cerrarlos con fuerza uno tras otro sobre el pavimento quedó un montón blanco alrededor de unas botas relucientes a causa de la nieve que se iba derritiendo otra mano rápida arrancó el cubre cama de cera luego la manta de lana luego las sábanas una bayoneta abrió con un relámpagueo el colchón y dos manos desaparecieron por la abertura Leo permanecía solo en medio de la habitación los hombres no le miraban no se cuidaban de su presencia como si fuera un mueble más el último que deberían abrir Leo estaba medio sentado y medio apoyado en una mesa las dos manos sobre el borde los hombros encorvados las largas piernas tendidas hacia delante en medio del silencio se oía el crepitar de la leña en el fuego el apagado ruido de los objetos a medida que los soldados iban echándolos al suelo y el crujido de los papeles que Andrei iba examinando siento no poder ofrecerle el descubrimiento de los planos secretos para hacer volar el Kremlin y el gobierno soviético camarada Taganov dijo Leo ciudadano Kowalensky dijo Andrei como si no le hubiera visto nunca está usted hablando con un representante de la GPU cree tal vez que lo he olvidado un soldado hundió su bayoneta en una almohada y volaron por la habitación como si fueran copos de nieve montoncitos de blancas plumas Andrei abrió un armario y platos y copas tintinearon mientras él iba dejándolos cuidadosamente sobre la alfombra Leo abrió su petaque de oro y se la atendió a Andrei no gracias repuso este Leo encendió un cigarrillo la cerilla tembló entre sus dedos se quedó sentado sobre el borde de la mesa moviendo una pierna mientras el humo iba subiendo lentamente en una esbelta columna azulada es el superviviente dijo Leo el mejor de todos con todo no siempre los filósofos tienen razón una tendencia a la reflexión trascendental puede enturbiar nuestra percepción de la realidad a propósito ¿cuáles son sus convicciones filosóficas? camarada Taganov nunca hemos discutido este punto y este momento me parece tan indicado para ello como otro cualquiera le aconsejo que guarde silencio dijo André y el consejo de un representante de la GP u dijo Leo equivale a una orden no es cierto comprendo que hay que saber respetar la dignidad y la grandeza de la autoridad en cualquier momento y en cualquier circunstancia por mucho que ello oyera el orgullo de la persona afectada André abrió otro armario emanaba de él un perfume francés André y vio vestidos femeninos ¿qué sucede camarada Taganov? preguntó Leo André tenía en la mano un traje encarnado era un vestido sencillo con un cinturón y botones de charol y un cuello de niña con un gran lazo de corbata André sosteniéndolo con las dos manos lo miraba estupefacto la tela entre sus dedos se fruncía en dos rizos luego sus ojos se movieron lentamente y su mirada pasó revista a todo el armario vio un traje de terciopelo negro que conocía bien un abrigo con cuello de pieles una blusa blanca ¿de quién son estos trajes? preguntó de mi amante replicó Leo mirando de to en ito a André y dando a sus palabras todo el desprecio de la ironía y toda la infamia de la obscenidad la cara de André era inexpresiva miraba el vestido con ojos absortos y sus cejas parecían dos medias lunas negras excavadas sobre sus mejillas luego lo desplegó lentamente con cuidado con cierta vacilación como si fuese de frágil vidrio y volvió a colgarlo en el armario Leo sonrió malévolamente con una mirada sombría y contrayendo los labios una desilusión no es así camarada Kataganov André no contestó sacó los vestidos uno a uno y con calma sin precipitarse fue pasando los dedos por los bolsillos por los pliegues que olían a perfume francés le repito a usted que no se puede pasar ciudadana se oyó gritar al guardia al otro lado de la puerta luego se oyó ruido de una breve lucha como si un brazo hubiera empujado a un lado a alguien una voz grito y no era una voz de mujer sino el gemido de un animal en la agonía dejadme pasar dejadme pasar André miró a la puerta se dirigió lentamente hacia y ella y la abrió André y Taganovic y Argo uno va quedaron frente a frente André preguntó lentamente y las sílabas fueron cayendo iguales y mesuradas como gotas de agua ¿vive usted aquí ciudadana Argo uno va? sí contestó ella con la cabeza muy erguida sin el menor temblor en la voz mirándole fijamente luego entró en la estancia y se apoyó en la pared mientras un soldado volvía a cerrar la puerta André Taganov se volvió lentamente con el hombro derecho encorvado tendiendo todos los músculos de su cuerpo en el esfuerzo de moverse como si entre las paletillas llevase un cuchillo clavado y debiese andar con cuidado para no sacudirlo su brazo izquierdo colgaba de su cuerpo con naturalidad algo doblado por el codo con la muñeca vuelta hacia el cuerpo y los dedos semicerrados como si tuviese entre ellos algo que no quisiera dejar caer registrada que el cuartito y esos baules dijo volviéndose hacia los soldados luego volvió al armario abierto y sus pasos crujieron en el silencio como la leña de la chimenea tira seguía adosada a la pared con el sombrero en la mano luego el sombrero se le cayó lo siento querida dijo leo creía que a tu regreso todo esto habría terminado ella no miraba a leo sino a la alta figura en chaqueta de cuero y la funda de la pistola colgaba su cintura André se dirigió a la cómoda en que ella guardaba su ropa interior la abrió y quiera vio pasar por sus manos la camisa de batista negra y vio sus encajes arrugados entre los dedos fuertes y serenos de André registra del diván ordenó André levantad la alfombra tira seguía apoyada en la pared con las rodillas temblando todo el peso de su cuerpo concentrado sobre sus caderas como si las piernas no pudieran sostenerla nada más dijo André a los soldados y cerró cuidadosamente el último cajón sin hacer ruido luego tomó la cartera que había dejado encima de la mesa y dirigiéndose a leo le dijo moviendo apenas los labios ciudadano Kovalensky queda usted detenido leo se encogió de hombros y tomó su abrigo en silencio su boca se plegaba hacia abajo con aire despectivo pero él mismo se dio cuenta de que le temblaban los dedos levantando la cabeza dijo a André en su tono más insolente estoy seguro camarada Taganov de que es la orden que cumple usted más a gusto los soldados cogieron de nuevo sus fusiles apartando a uno y otro lado los objetos que habían dejado por el suelo leo se acercó al espejo se arregló la corbata se alizó los cabellos con la meticulosa precisión de un hombre elegante que se viste para una cita vertió unas gotas de agua de colonia en su pañuelo lo dobló cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo superior de la americana André le estaba aguardando al salir leo se detuvo delante de Kirá no me dices adiós Kirá y tomándola entre sus brazos la besó largamente André seguía aguardándole sólo quiero pedirte un favor Kirá dijo Leo espero que me olvidaras Kirá no contestó un soldado abrió la puerta y salió André salió detrás de y luego Leo el otro soldado cerró la puerta capítulo 13 Leo había quedado preso en una celda de la jefe y André había vuelto a casa al atravesar el jardín un camarada del partido que corría al centro del distrito le preguntó esta noche le es tu informe sobre la situación del campo no sí a las nueve no lo aguardamos con impaciencia camarada Taganov hasta las nueve pues hasta las nueve atravesó lentamente la espesa capa de nieve del jardín y subió la larga escalinata oscura hasta su oscura habitación una de las ventanas del palacio se veía iluminada y un cuadrado amarillo se rellenaba en el pavimento André y se quitó la gorra la chaqueta de cuero la pistola se quedó junto a la chimenea pisoteando distraídamente los carbones grises puso un leño sobre el carbón y encendió una cerilla luego tomó una de las cajas de embalaje que le servían de muebles y se sentó al lado del fuego con las manos abandonadas sobre las rodillas en la oscuridad los reflejos del fuego daban a sus manos y a su rostro un vivo color rosado de pronto oyó llamar a la puerta del rellano llamaban con fuerza había dejado la puerta abierta de modo que dijo sencillamente adelante entró Kirá cerró de un portazo atravesó el vestíbulo y se detuvo en el umbral de la habitación André en la oscuridad no podía verle los ojos dos sombras negras le manchaban la frente y las órbitas pero la luz roja caía de lleno sobre su boca ancha dura y brutal André se levantó mirándola en silencio bueno gritó ella salvajemente y ahora qué piensas hacer en tu lugar contestó él lentamente me marcharía de aquí ella se apoyó en el quicio de la puerta y preguntó y si no me marchara vete repitió él Kirá se quitó el sombrero y lo arrojó a la oscuridad se quitó el abrigo y lo tiró al suelo sal de aquí repitió André no quiero qué deseas no tengo nada que decirte pues yo sí y tú tendrás que oírme demoro que me has cogido verdad camarada Taganov y quieres vengarte fuiste a casa con tus soldados con una pistola al cinto no es verdad camarada Taganov de la GP y lo detuviste y ahora procurarás que no se escape de la pena de muerte te valdrás de toda tu influencia de Tnda tu gran influencia en el partido para que le lleven ante el piquete de ejecución no es así tal vez solicitarás el privilegio de mandar el fuego continúa sigue vengándote pero ahora me vengo yo no vengo a implorarte por él no puedo temar nada peor pero por lo menos puedo hablar y hablaré tengo tanto que decirte a ti y a los tuyos y llevo tanto tiempo callándome que me parece que ya no hubiera podido soportarlo más ya no tengo nada que perder no pero tú sí no te parece inútil preguntó él para qué decir nada si tienes alguna excusa ella se rió con una carcajada inhumana y en frases breves cortantes como cuchillos insultantes como latigazos en el rostro le refirió la historia de sus dos últimos años luego le miró a los ojos no reflejaban cólera ni indignación sino espanto irá se limitó a decir a andré yo yo no lo sabía ella se echó hacia atrás cruzando los brazos clavando los dedos sus codos y dijo con una breve sonrisa de amargura de modo que me amabas yo era la más noble de las mujeres la mujer parecida a un templo a una marcha militar a la estatua de una diosa ¿te acuerdas? mírame pues ya no soy más que una cualquiera y tú eres el primero que me has comprado y ahora al barro contigo allí está tu sitio allí me ha echado tu gran amor creí que te alegrarías de saberlo no te alegras de modo que te figurabas que te quería cuando tú me besabas pensaba en Leo cuando te hablaba de amor le hablaba a él soy suya y solo suya comprendes y nunca le quise tanto como cuando estaba contigo y ahora mátale nada de cuánto le hagas podrá compararse a lo que yo te estoy haciendo a ti en este momento y tú lo sabes no es cierto desoladamente como si ella no estuviera presente como si se quisiera apoyar en cada sílaba André repetía yo no lo sabía no lo sabías y era tan sencillo y no tan raro ve a los sótanos y a las guardillas donde viven los hombres de tus ciudades rojas y verás cuántos casos parecidos a este él quería vivir crees tú que a un ser humano le basta respirar para vivir piensas de otro modo ya lo sé pero él hubiera podido vivir no hay muchos que pueden decirlo y ya sé que para ti no cuentan el doctor me dijo que moriría y yo le amaba sabes lo que significa esto no es verdad no necesitaba mucho solo reposo aire puro y alimentos no tenía derecho a ello verdad tu gobierno así lo determinó intentamos rogar rogamos humildemente y sabes que nos contestaron había un médico en un hospital que nos dijo que eran centenares los que estaban aguardando para poder ingresar se inclinó hacia adelante y su voz se hizo confidencial abrió las manos para explicarse como si de pronto se hubiera calmado y amablemente puerilmente con insistencia con los labios entreabiertos y algo asombrados pero con los ojos fijos y en ellos un horror indecible siguió diciendo ves tú debes comprenderme completamente nadie lo comprende nadie lo ve pero yo sí y quiero que también tú lo veas te das cuenta centenares millares millones millones de qué de estómagos de cabezas de piernas de lenguas y de almas y no importa que se combinen entre ellas solo millones solo carne carne humana y todo ello está numerado registrado como si fueran botes en las estanterías de una tienda por un empleado que se rasca la cabeza y bosteza de aburrimiento a veces me pregunto si les cuentan por piezas o al peso y estos tenían una posibilidad de vivir pero Leo no él no era más que un hombre para vosotros todas las piedras son guijarros y los diamantes son inútiles porque brillan demasiado a la luz del sol y molestan a la vista y porque son demasiado duros para los suecos y para las botas de los que marchan hacia el porvenir proletario vosotros no empedráis las calles con diamantes claro está que pueden servir para algo más en este mundo pero eso a vosotros ya no os interesa he aquí porque le condenaron a muerte y como él a tantos otros a una muerte sin piquete de ejecución había un comisario del pueblo muy poderoso y fui a encontrarle y me dijo que en la guerra civil habían muerto cien mil obreros y que no veía porque no podía morir un aristócrata frente a la unión de repúblicas socialistas soviéticas y que es la unión de repúblicas socialistas soviéticas frente a un hombre pero esta pregunta tú no puedes contestarla estoy verdaderamente agradecida a aquel comisario porque él fue quien me dio permiso para hacer lo que he hecho no le odio quien te ve odiar le eres tú esto que estoy haciendo él me lo hizo antes a mí André no decía nada no se movía no apartaba su mirada de Kirá Kirá se le acercó cruzando las piernas con lenta decisión echando el cuerpo hacia atrás le miraba con semblante repentinamente sereno e inexpresivo con los ojos medios cerrados la boca sin expresión ni color mientras hablaba André pensaba que su boca no se abría sino que las palabras se escapaban de sus labios y su voz le parecía espantosa de tan natural y segura como era ahí está el problema pues porque no puede morir un aristócrata frente a la unión de repúblicas socialistas soviéticas tú no lo comprendes ¿verdad? ni tú ni tu poderoso comisario ni millones de hombres como tú o como él he aquí lo que habéis traído al mundo esta pregunta es vuestra respuesta un hermoso regalo no es verdad pero uno de vosotros ha encontrado su recompensa en ti os he pagado a todos he pagado todo el dolor que tus camaradas han traído a este mundo de almas vivientes estás satisfecho camarada Taganov de la federación de todas las organizaciones comunistas puesto que nos habéis enseñado que nuestra vida no es nada frente a la del Estado no debes sufrir ¿verdad? ahora que yo te he hecho sentir las torturas más horribles que podías imaginar seguirás diciendo todavía que la vida no tiene importancia la voz de Kirá se elevaba de tono como una fusta que le golpease las mejillas tú has amado a una mujer y ella te ha arrojado tu amor por la cara no es verdad no importa durante el mes pasado las minas de la cuenca del Don han producido varios miles de toneladas de carbón tenías dos altares y de pronto te has dado cuenta de que sobre el uno habías puesto a una mujer suela y sobre el otro estaba el ciudadano Morosov pero no importa durante el mes pasado el Estado proletario ha exportado diez mil toneladas de trigo has visto derrumbarse bajo tus pies todo aquello que sostenía tu vida no importa la república proletaria construye una nueva fábrica de electricidad en el Volga porque no te sonríes y no entonas un himno a la colectividad allí la tienes a tu colectividad puedes ir a reunirte con ella hay algo que no va como tú quieres ¿te ha sucedido realmente algo? no es más que un problema personal de una vida privada una de esas cosas de las que sólo se ocupaba el antiguo régimen no es así ¿acaso no te queda algo más grande? más grande es la expresión favorita de tus camaradas que constituye el verdadero objetivo de tu vida ¿acaso no te queda eso camarada Taganov? André no contestó la muchacha había abierto los brazos y bajo el raído vestido se erguían sus pechos y a André le parecía ver uno por uno todos los músculos de aquel cuerpo de mujer vibrante de ira ¿ahora? mírame mírame bien gritó ella nacido para vivir y podía vivir y sabía lo que quería ¿qué es lo que crees tú que vive en mí? ¿por qué crees que vivo yo? ¿por qué tengo un estómago y como y digiero? ¿por qué respiro y trabajo y soy capaz de ganar con qué comer? o bien porque sé lo que quiero y cómo lo quiero no es eso la vida ¿y quién hay en todo este universo maldito que sea capaz de decirme por qué tengo que vivir si no es por lo que yo quiero? ¿quién es capaz de contestar con palabras humanas que hablen a la razón humana? nadie ni tú pero vosotros habéis intentado decirnos lo que debemos querer habéis venido como un solemne ejército a traer a los hombres una vida nueva les habéis arrancado de las entrañas aquella otra vida de la que no sabías nada aquella vida palpitante que no os interesaba y les habéis dicho que debían pensar y que debían sentir les habéis arrebatado todas las horas todos los minutos todos los nervios todos los pensamientos todos los sentimientos hasta lo más profundo de su alma y luego les habéis dictado lo que debían pensar y sentir habéis venido a negar la vida a los vivientes nos habéis encerrado a todos en una jaula de hierro y luego habéis sellado las puertas nos habéis dejado sin aire hasta que las arterias de nuestro espíritu han estallado entonces habéis abierto los ojos y os habéis asombrado al ver lo que sucedía y bien mírame todos vosotros si todavía os quedan ojos miradme bien río sacudiendo los hombros y acercándose a él le gritó a la cara ¿qué haces aquí? ¿por qué no hablas? no tienes nada que decir bien ahí estamos tú y yo es hermoso no te asombra no haber comprendido quién era yo pues aquí me tienes he aquí lo que queda después que tú me robaste el corazón de mi vida después que le asestaste el golpe mortal y sabes qué significa esto sabes lo que significa el haber profanado el más alto objeto de mi veneración se detuvo de pronto conteniendo el aliento como si la hubiesen abofeteado se cerró a sí misma la boca con el dorso de la mano se quedó inmóvil en medio de un silencio de muerte con la vista fija en algo que de pronto había visto claro por primera vez André sonrió muy lentamente con una gran dulzura tendió las manos con las palmas hacia arriba como si fuera a dar una explicación que ella ya no necesitaba oh André gimió ella y se alejó de su lado mirándole llena de espanto en tu lugar dijo poco a poco André hubiera obrado exactamente igual que tú por la persona amada por ti oh André André que te he hecho se lamentó ella con la mano sobre la boca ahora estaba a su lado con el cuerpo inclinado esbelto y frágil como el de una niña asustada con los ojos muy abiertos demasiado abiertos para un rostro tan pálido él le cogió la mano con que se tapaba la boca y la estrechó fría y temblorosa entre sus dedos fuertes luego le habló y sus palabras eran como los pasos de un hombre que hace un esfuerzo inmenso para andar con seguridad me has hecho un gran favor al hablarme como has hablado ¿por qué? ves tú me has devuelto lo que yo ya creía haber perdido sigues siendo como yo te creía más aún eres superior a la idea que tenía de ti pero no se trata de lo que tú me hayas hecho hay lo que tú has debido de sufrir y he sido yo yo ¿quién te ha hecho padecer de ese modo? y todos aquellos momentos eran para ti ¿para ti? y la voz de André se quebró en un sollozo y André inclinó la cabeza pero enseguida se sobrepuso y siguió diciendo en tono sereno como el de un médico óyeme niña no hablemos más quiero que guardes silencio incluso en el fondo de tu corazón comprendes debes procurar no pensar nada tiemblas debes descansar quédate aquí siéntate estate quieta unos minutos la llevo hasta una silla la cabeza de la joven cayó sobre el hombro de André y ella murmuró pero tú André olvídalo olvídalo todo todo se arreglará estate quieta y no pienses nada acercó la silla al fuego Kirano resistió sino que se abandonó a los cuidados al sentarse sus rodillas quedaron al descubierto y André se dio cuenta de que todavía temblaban se quitó la chaqueta de cuero y se la echó sobre las piernas diciendo así estarás mejor hace frío aquí el fuego no lleva mucho tiempo encendido procura calmarte Kirano se movió con los ojos cerrados con la cabellera suelta ensortijada como si cada cabello fuera un hilo de bronce dejó caer la cabeza hacia atrás sobre el respaldo de la silla un brazo le caía inerte a lo largo del cuerpo y la rojiza luz de las llamas oscilaba suavemente sobre su fina mano inmóvil André junto a la chimenea la miraba en la oscuridad en una de las alas del centro alguien tocaba la internacional te sientes mejor preguntó André cuando Kirá una vez pasado su momentáneo desfallecimiento levantó la cabeza Kirá sintió con un leve movimiento de cabeza ahora volverás a ponerte el abrigo y te acompañaría tu casa quiero que te vayas a la cama descansa y no pienses en nada ella no resistió observó los dedos del joven mientras le abrochaba el abrigo le miró a los ojos los de él le sonrieron en un silencioso asentimiento tal como le habían sonreído la primera vez que se encontraron en el instituto luego André la ayudó a bajar la escalinata oscura llamó un triño en cuanto llegaron a la puerta del jardín y dio al conductor las señas de la casa de Leo mientras el triño se ponía en marcha le abotonó el oscuro abrigo de pieles sobre las rodillas y le pasó el brazo por detrás de la nuca para sostenerla guardaron silencio hasta que el triño se detuvo entonces él dijo ahora deseo que descanses unos días no vayas a ninguna parte no te preocupes por él deja que me preocupe yo la nieve se amontonaba en la acera André tomó a Kira en sus brazos y la llevó hasta la puerta de su casa arriba en el piso ella murmuró sin que sus labios llegasen a pronunciarlo Coma André todo saldrá bien contestó él volvió al trineo solo y dio al conductor las señas del centro donde sus compañeros estaban aguardando la lectura de su informe sobre la situación del campo Coma y nos habéis encerrado dejándonos sin aire hasta que han estallado las arterias de nuestro espíritu habéis cargado sobre vuestros hombros un peso como nadie había llevado jamás en toda la historia tenéis derecho a hacerlo si el objeto que os proponéis lo justifica pero ¿cuál es este objeto? camarada ¿cuál es este objeto? el presidente del centro golpeó la mesa con su regla te llamó al orden camarada Taganov dijo con voz atronadora haz el favor de ceñirte al informe sobre la situación agraria por la amplia sala se propagó una onda entre las cabezas apiñadas de los asistentes en las últimas filas se oyeron risas mal reprimidas André Taganov ocupaba la tribuna reservada a los oradores la sala estaba en la oscuridad solo una lámpara brillaba en la mesa presidencial la negra chaqueta de cuero de André se confundía con la negra pared detrás de él tres manchas claras se destacaban en la sombra sus dos largas y flacas manos y su rostro las manos se movían lentamente sobre un abismo oscuro y en el rostro se marcaban profundos surcos oscuros en torno a los ojos y en el centro de las mejillas siguió diciendo en voz opaca como si no oyera las palabras que estaba pronunciando si la situación agraria camaradas en los dos últimos meses 23 miembros del partido han sido asesinados en los distritos agrarios de esta región cinco centros han sido incendiados así como tres escuelas y los almacenes de una fábrica colectivizada el elemento anturevolucionario de los campesinos acaparadores ha debido ser castigado inexorablemente nuestro jefe de moscú cita el ejemplo del pueblo de petrovsino donde en vista de que se negaron a entregar a los culpables los campesinos fueron alineados en fila y se fusiló a uno por cada tres mientras los demás eran obligados a contemplar la ejecución esos campesinos habían encerrado a tres camaradas procedentes de moscú en el local del centro de lenin del pueblo habían cerrado herméticamente las ventanas y luego habían prendido fuego al edificio mientras este ardía los campesinos se habían puesto a cantar a grandes gritos para no oír los lamentos de sus víctimas unos cantaban otros tocaban la armónica estaban hechos unas fieras unas fieras enloquecidas enloquecidas por la miseria tal vez en aquel pueblo perdido también tenían muchachas jóvenes y buenas más preciosas a sus ojos que nada en el mundo reducidas a la desesperación mientras aquellos hombres que las querían más que a sus propias vidas se veían obligados a permanecer inactivos sin poder hacer nada por ellas tal vez también se llamó de nuevo al orden camarada Taganov sí camarada presidente nuestro jefe de Moscusita qué estaba diciendo camarada presidente sí hablaba de los acaparadores de los pueblos de las medidas que el partido debe tomar contra los elementos contrarrevolucionarios del campo que amenazan el éxito de nuestra gran empresa hemos venido como un solemne ejército y hemos negado la vida a los vivientes hemos pensado que bastaba respirar para vivir y es verdad esto acaso los hombres que tienen una vida no son demasiado preciosos para que pueda imponérseles nada en nombre de lo que sea hemos muerto hombres a millares entre ellos no habría quizás algunos que merecían y podrían haber vivido acaso una batalla justifica la muerte de un buen soldado qué causa es digna de los que combaten por ella acaso los que combaten no constituyen por sí mismos su propia causa y no únicamente los medios para servirla te llamo nuevamente al orden camarada taganov estoy aquí para hacer un informe a mis camaradas del partido camarada presidente un informe muy serio que merece que se le preste atención sí se trata de nuestra obra en el campo y en las ciudades de nuestra obra entre millones y millones de seres vivientes pero hay unos problemas unos problemas que exigen solución y cómo se les puede encontrar solución si no se nos permite ni siquiera plantearlos porque tener miedo de contestar si podemos hacerlo pero y si no podemos si no podemos camaradas hermanos oídme oídme guerreros consagrados a una nueva vida estáis seguros de lo que estamos haciendo nadie puede decir a los hombres para que viven nadie puede arrogarse este derecho si no quiere encontrar ante sus ojos a un monstruo un horror que ninguna mirada humana puede soportar porque veis camaradas en los hombres en los mejores de nosotros que están por encima de cualquier estado y de cualquier colectividad hay cosas demasiado preciosas demasiado sagradas cosas que ninguna mano extraña debía atreverse a tocar miraos a vosotros mismos sinceramente sin miedo miraos y no se lo digáis a nadie a nadie más que a vosotros mismos para que vivís acaso no vivís por vosotros mismos para vosotros mismos única y exclusivamente para vosotros mismos para una verdad más alta que ninguna que es vuestra verdad llamadla como queráis vuestra razón de vivir vuestro amor vuestra causa no es siempre esta dais la vida morís por vuestro ideal pero acaso este ideal no es vuestro todo hombre honrado vive para sí mismo y quienes no viven así no pueden decir que vivan contra esto no podéis hacer nada no lo podéis cambiar porque el hombre nació así solo completo como un fin en sí mismo no podéis cambiarlo del mismo modo que no podéis lograr que nazcan hombres con un solo ojo o con tres piernas y dos corazones no hay ninguna ley ningún libro ninguna jepe o que puedan hacer crecer una nariz suplementaria a ningún rostro humano no hay decisión de partido que pueda matar en un hombre aquello que es capaz de decir yo podéis intentarlo es decir lo habéis intentado pero ved lo que se saque de ello ved que es lo que habéis dejado triunfar negáis la parte mejor del hombre y mirad lo que queda verdaderamente nos proponíamos obtener estos monstruos rasteros mutilados e incompletos que estamos creando no estaremos castrando la vida en nuestro afán de perpetuarla camarada ta oídme hermanos tenemos que contestar a esta pregunta sus dos manos blancas y luminosas se agitaron sobre el negro abismo y su voz se elevó sonora como se había elevado años antes en una oscura hondonada sobre las trincheras blancas tenemos tenemos que contestar a esta pregunta o de lo contrario la historia contestará por nosotros y nosotros caeremos agobiados por un peso que nunca más se podrá olvidar todo nos está permitido si tenemos razón pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es nuestro objeto camaradas? ¿qué estamos haciendo? ¿queremos asiar a una humanidad hambrienta para que viva o queremos estrangular su vida para saciarla después? camarada Taganov chilló el presidente te retiro la palabra no no tengo nada más que decir balbució Andrey bajando de la tribuna atravesó la sala en dirección a la puerta como una alta figura esbelta y solitaria muchas cabezas se volvieron a mirarle en la última fila alguien silbó chancero y triunfante y cuando se hubo cerrado la puerta tras el se oyó murmurar veremos cómo saldrá el camarada Taganov de la próxima depuración del partido capítulo 14 la camarada sonia estaba sentada ante una mesa envuelta en un descolorido kimono de color despliego con el lápiz detrás de la oreja el kimono no se cerraba por delante porque sonia había alcanzado unas proporciones que ya no se lo permitían estaba inclinada bajo una lámpara y ojeaba un calendario de vez en cuando tomaba el lápiz y escribía apresuradamente una nota sobre un pedazo de papel abel sierobe estaba sentado en el diván en calcetines y con los pies apoyados en un brazo del mueble estaba leyendo un periódico y masticando semillas de girasol cuyas cascaras iba escupiendo en un montón sobre un diario doblado que había en el suelo al salir de sus labios las cascaras de semilla de girasol producían una especie de silbido peculiar en general abel siero daba la impresión de estar de mal humor nuestro hijo decía la camarada sonia será un ciudadano nuevo de un estado nuevo podrá educarse en la ideología libre sana del proletariado sin que ningún prejuicio burgués venga a obstaculizar su natural desarrollo si dijo siero sin levantar los ojos del periódico le inscribiré en los pioneros desde el día de su nacimiento no estarás orgulloso de tu tributo viviente al porvenir de los soviets cuando le veas desfilar con los demás pioneros con su pantalón azul y su pañuelo rojo al cuello que duda cabe contestó siero escupiendo una cáscara celebraremos un auténtico bautizo rojo ya comprendes lo que quiero decir nada de curas estúbidos sólo nuestros camaradas del partido una ceremonia privada con discursos adecuados al acto estoy buscando un nombre me escuchas pavel claro dijo pavel aplastando una semilla entre sus dientes aquí en el calendario hay un sinfín de buenas ideas para darle un nombre nuevo bien revolucionario en lugar de los absurdos nombres de santos que se daban antiguamente he copiado algunos excelentes a ti qué te parece si fuera varón creo que ninel estaría muy indicado ninel qué diablos quiere decir eso abel no puedo tolerar ese lenguaje y esa ignorancia estoy segura de que ni por un momento has pensado en el nombre de tu hijo tengo razón o no un poco todavía me queda tiempo no no te interesa he aquí lo que ocurre no me engañes abel siero ni vayas a creer que no me dé cuenta ni que esté dispuesta a olvidarlo vamos sonia ya sabes que eso del nombre te lo confío a ti tú entiendes más que yo de esas cosas claro como de costumbre pues bien ninel es el nombre de nuestro gran jefe lenin vuelto al revés es un nombre muy adecuado también podríamos llamarle vil las iniciales del nombre completo de nuestro gran jefe vladimiro y plenín no te parece por lo que a mí se refiere uno y otro me parecen de perlas si es una niña y espero que lo sea porque la mujer nueva es la dueña de sí misma y el porvenir pertenece mucho más de lo que vosotros os figuráis a la mujer proletaria libre si es una niña digo tengo nombres excelentes para ella pero el que me parece mejor es octubrina que sería un monumento viviente a nuestra gran revolución de octubre es algo largo ¿no te parece? y aunque lo fuera es un nombre hermosísimo y muy popular sabes el otro día finca popoya bautizó a su hija y le puso octubrina incluso los periódicos trajeron la gacetilla sobre la ceremonia su marido estaba encantado vaya estúpido ciego sonia no vas a querer insinuar que vamos ya salió el respetable moralista valiente santita está hecha la tal finca en fin que se vaya al diablo pero si se figura que va a ser la única que salga en los periódicos por el bautizo de una hija he copiado otros nombres hermosos nombres modernos hay marxina de carlos marx comunera se oyó un ruido bajo la mesa oh qué asco de zapatillas exclamó la camarada soña y doblándose sobre su asiento alargó una pierna mientras tanteaba el suelo con el pie en buscar su zapatilla por fin la encontró y cogiéndola por el tacón viejo y gastado se la enseñó a su marido fíjate qué porquería tengo que llevar se lamento como si no me faltaran ya bastantes cosas para el hijo que tiene que nacer verdaderamente has elegido un buen momento para ponerte a escribir tus obras literarias y echarlo todo a perder borracho imbécil no vuelvas a empezar sonia ya sabes que al fin y al cabo no me puedo quejar de la forma en que han ido las cosas en fin espero que por lo menos tu amigo kovalensky será fusilado con todos los requisitos y que su proceso será algo que meta ruido procuraré que las mujeres de cenotel organicen una manifestación de protesta contra los especuladores y los aristócratas siguió ojeando el calendario y añadió ves tú otro excelente nombre moderno para una niña sería tribuna o barricada o si lo preferimos algo adecuado al espíritu de la nueva ciencia universidad me parece demasiado largo universidad dijo pavel por mi parte prefiero octubrina es más simbólico si como espero tenemos una niña octubrina siero me parece un nombre estupendo para una mujer que ha de ser la dueña del porvenir tú que prefieres pavel un varón no una niña mientras no sean dos gemelos dijo pavel lo mismo me da esta observación no me gusta demuestra que tú llamaron a la puerta en una forma inusitadamente violenta siero levantó la cabeza y contestó dejando caer el periódico adelante andrey tagano dentro y cerró la puerta la camarada soña dejó caer su calendario siero se levantó lentamente buenas noches dijo andrey buenas noches contestó pavel de pie mirándole con fijeza qué buen viento te trae camarada tagano preguntó ser rara admiración a camarada soña en voz baja ronca y amenazadora andrey fingió no haberla oído dijo solo dirigiéndose a siero necesito hablarte siero puedes hacerlo contestó siero sin moverse he dicho que deseo hablarte a solas te digo que hables di a tu mujer que salga un momento entre mi marido y yo no hay secretos dijo la camarada soña sal de aquí dijo andrey sin levantar la voz y aguarda en el pasillo pavel si él vale más que te vayas soña asintió pavel sin mirarla con los ojos fijos en andrey la camarada soña dejó oír una tosecita que parecía una sonrisa irónica por lo visto el camarada taganov sigue dándoselas de fuerte eh bien dentro de poco veremos en qué para todo eso se cruzó el kimono cubriéndose el vientre como pudo tomó un cigarrillo y salió al pasillo arrastrando las zapatillas me figuraba dijo siero que durante estos últimos días habías aprendido una lección en efecto la he aprendido contestó andrey pues qué más quieres vale más que mientras hablamos te pongas los zapatos vas a tener que salir y no se puede perder tiempo así celebro que me comuniques este secreto porque de otro modo te hubiera dicho que no tengo la menor intención de salir quizá no la tenga realmente y a dónde tendría que ir según el camarada taganov a hacer poner en libertad a leo kovalensky abel sierov se dejó caer pesadamente sobre una silla y sus pies esparcieron las cascaras de semillas de girasol por toda la estancia qué te pasa taganov te has vuelto loco será mejor que te estés quieto y me escuches te diré lo que debes hacer me dirás lo que debo hacer ¿por qué? después te diré la razón de momento te vestirás y te irás a encontrar a tu amigo ya sabes a quién me refiero al alto funcionario de la gpu a estas horas si es necesario hazle levantar de la cama lo que le dirás y cómo se lo dirás no es cosa mía lo único que quiero es que Leo Kowalensky se ha puesto en libertad dentro de 48 horas y ahora quieres enseñarme la varita mágica de virtudes que me hará hacer eso es una varita hecha de un pedazo de papel Sierov o mejor dicho de dos escritos por quién por ti como para hablar con más exactitud son unas fotografías de una esquela tuya Abel Sierov se levantó lentamente y se apoyó con ambas manos sobre la mesa Taganov maldito animal el momento no me parece indicado para bromear celebro que puedas creer que se trata de una broma pero no me parece una opinión prudente así bueno voy enseguida a ver a mi amigo y tú verás a Leo Kowalensky y mucho antes de 48 horas procuraré que te encierren en una celda al lado de la suya y ya veremos qué documentos puedes te he dicho que hay dos fotografías lo que sucede es que yo no tengo ni siquiera una ¿qué? ¿qué has hecho? tengo dos amigos en quienes puedo confiar es inútil que te esfuerces en buscar sois nombres y supongo que me conoces lo suficiente para descartar la idea de la cámara de tortura de la G. P.U. si por casualidad se te ha ocurrido las instrucciones que les he dado son de que si me sucediera algo antes de que Leo Kowalensky fuera puesto en libertad envíen las fotografías a Moscú lo mismo deberán hacer si me sucediera algo después de su liberación maldito supongo que no querrás que esas fotos lleguen a Moscú si llegara ese caso tu amigo no podría salvar tu vida ni quizás la suya por los demás no tienes que preocuparte de que yo te pueda ocasionar ninguna molestia lo único que tienes que hacer es obtener la libertad de Kowalensky y no hablar más del asunto no oirás hablar más de las fotos ni tendrás por qué verlas Abel Sjerov se pasó el pañuelo por la frente estás mintiendo dijo con voz ronca no tomaste ninguna foto quizá no repuso Andrey quieres hacer la prueba siéntate dijo Sjerov cayendo sobre el ribán Andrey se sentó al borde de la mesa y cruzó las piernas óyeme Andrey entendámonos dijo Sjerov tienes el latigo por el mango lo reconozco pero sabes lo que pides también como tú mismo pero Andrey por el amor de Dios se trata de un caso grave y hemos organizado una campaña de propaganda formidable los diarios ya tienen a punto los grandes titulares para no tienes más que detenerlos pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo pedírselo? ¿qué puedo decirle a ese hombre? eso no es cosa mía pero después que me ha salvado a mí no olvides que también él tiene interés en el asunto puede tener amigos en Moscú pero también puede tener enemigos pero óyeme y cuando un miembro del partido no puede salvarse su situación es peor que la de un especulador particular lo sabes tan bien como yo y también puede servir para una propaganda de primer orden andré uno de nosotros dos se ha vuelto loco no sé comprender coma porque quieres que pongan en libertad a Kowalensky eso no te importa y a qué santo te metes ahora a ser un ángel de la guarda después que fuiste tú quien empezó la investigación en todo este asunto porque sabes muy bien que fuiste tú quien empezó tú mismo me has dicho que había aprendido una lección pero andré ya no sientes la dignidad del partido necesitamos hacer un ejemplo contra los especuladores ahora más que nunca con lo grave que es la situación de los abastos todo esto ya no me interesa maldito traidor cuando devolviste la carta tú mismo aseguraste que no había copia ninguna quizá mentí en aquel momento veamos hablemos con calma toma un cigarrillo no gracias óyeme andré hablemos como buenos amigos retiro todo lo que te he dicho y te ruego que me excuses debes reconocer que tengo razón la situación es para hacer perder la cabeza a cualquiera bien tú juegas tu partida y yo la mía reconozco que he cometido una equivocación pero ni tú ni yo somos angelitos inocentes de modo que podemos entendernos éramos buenos amigos no te acuerdas podemos hablar en confianza de que puedo hacerte una proposición andré algo que vale la pena mi amigo mi amigo puede hacer mucho si yo le digo dos palabras y creo que tú lo sabes también creo que sabes que tengo bastante influencia con él para poder llevar o no alguien ante el piquete de ejecución tú por lo visto estás aprendiendo estas mismas artes y sabes valerte estupendamente de ellas lo reconozco en fin ya nos entendemos ahora vamos a otra cosa supongo que ya sabes que tu posición en el partido no es muy brillante mejor dicho es francamente mala especialmente después del discursito que nos has echado esta tarde en fin cuando llegue la próxima depuración no lo vas a pasar muy bien ya lo sé el resultado puede darse por seguro sabes sí entonces qué dirás del siguiente contrato tú dejas este asunto y yo haré que conserves el carnet e incluso que obtengas el cargo que quieras en gp u con el sueldo que tú mismo fijes no habrá preguntas ni disputas ni mal humor cada uno tiene que hacer su camino y tú y yo podemos ayudarnos mucho qué dices a esto qué te hace suponer que tengo interés en permanecer en el partido Andrey no te preocupes por ayudarme en la próxima depuración pueden expulsarme del partido pueden llevarme ante el piquete o puede atropellarme un auto el resultado por lo que se refiere a ti será el mismo comprendes pero no toques a Kovalensky procura que nadie lo toque guárdalo como si fuera tu hijo y no tengas cuidado por lo que me pueda ocurrir a mí no soy yo su ángel de la guarda sino tú Andrey gimió Sierro que es para ti ese maldito aristócrata ya te he contestado una vez a esta pregunta Sierro se levantó vacilando e intentó un supremo esfuerzo oye Andrey tengo que decirte una cosa creía que ya estabas enterado pero ahora comprendo que no prepárate a huirme y no me mates a la primera palabra sé que hay un nombre que tú no quieres que lo pronuncie pero yo lo voy a pronunciar se trata de Kirargo uno va ¿qué tienes que decirme? óyeme no son horas de andarse con rodeos ¿verdad? ¿qué diablo? es evidente que ahora no se trata de eso pues bien tú la quieres y te acuestas con ella desde hace más de un año espera déjame acabar durante todo este tiempo ha sido la amante de Leo Kowalensky y si no quieres creerlo investiga y lo sabrás ¿para qué investigar? ya lo sé ah dijo Jerov balanceándose y mirando a Andrey luego prorumpió en una carcajada realmente continuó hubiera debido comprenderlo ¿qué más? dijo Andrey sí hubiera debido comprenderlo prosiguió Jerov he aquí porque el santo del partido se pone a redentor imbécil pobre visionario virtuoso y loco de modo que esta es la gran obra que estás cumpliendo hubieras debido tener presente que el heroísmo avasallador es una enfermedad incurable adelante Andrey pero no te queda ya ni pizca de sentido común ni una migaja de orgullo oye replicó Andrey ya hemos hablado bastante parece que estás muy bien informado de mis asuntos pues podrías saber también que no cambio de opinión Fabel Jerov tomó el abrigo y se lo puso poco a poco mientras sus labios sonreían sarcásticamente muy bien rey Arturo o quien quiera que seas sí rey Arturo de la espada redentora por esta vez has vencido es inútil amenazarte con represalias aunque no lo hiciera yo ya se encargaría otro dentro de un año nadie se acordará de este asunto yo dirigiré los ferrocarriles de la unión soviética y comprar pañales de seda para mi criatura y tú tendrás que hacer cola para que te den de limosna un plato de sopa y tal vez te lo darán pero en cambio tendrás la satisfacción de saber que tu amada vive con el hombre que odias sí dijo andrey estoy de acuerdo contigo camaradas yerob te deseo mucha suerte lo mismo te digo camarada taganov kira estaba sentada en el suelo doblando la ropa blanca de leo y volviéndola a guardar en los cajones de la cómoda sus vestidos estaban hechos un montón delante del armario abierto cada vez que se movía volaban a su alrededor papeles de los que los soldados habían echado por el suelo de las almohadas seguían cayendo plumas como copos de nieve kira llevaba dos días sin salir de casa no había sabido nada del mundo más allá de las cuatro paredes de su cuarto galina petrovna había llamado una vez por teléfono y había gimoteado un poco kira le había dicho que no se preocupara y que le hiciera el favor de no ir a verla y galina petrovna no había ido los labrove estaban convencidos de que su vecina no se había afectado por la tragedia no la oían llorar ni observaban nada de especial en la esbelta figura que de vez en cuando atravesaba su estancia para dirigirse al cuarto de baño lo único que veían era que parecía cansada porque sus miembros caían con abandono y permanecía en extrañas posiciones dando la impresión de que para moverlo se necesitaba un gran esfuerzo en cuanto a sus ojos estaban persistentemente fijos en un punto y solo gracias a un esfuerzo todavía más considerable lograba mover sus pesados párpados Kira estaba sentada en el suelo y doblaba las camisas alisando las arrugas luego las guardaba cuidadosamente en el cajón sosteniéndola sobre las palmas de las manos en una de las camisas se veían las iniciales de Leo bordadas sobre el pecho cuando oyó abrirse la puerta Kira no levantó la cabeza hola Kira dijo una voz y Kira cayó hacia atrás contra el cajón que se cerró violentamente Leo la estaba mirando y sus labios plegados hacia abajo no sonreían ni acusaban rastro alguno de color y los surcos que bordeaban sus ojos eran azules y profundos como si los hubiera pintado un pintor aficionado por favor Kira nada de histerismo dijo con aire fatigado Kira se levantó lentamente y se quedó con los brazos colgados luego se pasó los dedos por la sien derecha mirándole con incredulidad sin atreverse a tocarle Leo Leo ¿de veras estás en libertad? Sí en libertad me han echado pero Leo ¿cómo ha podido ser? qué sé yo creía que tú sabrías algo Kira le besó los labios el cuello los músculos que asomaban por el arrugado cuello de la camisa las manos él le acariciaba los cabellos y miraba con indiferencia por encima de su cabeza la estancia en desorden Leo murmuró ella mirándole a los ojos sin expresión ¿qué te han hecho? nada te han te han me habían dicho que alguna vez no 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 me han torturado dicen que tienen una celda para esto pero no he tenido el privilegio de conocerla tenía una celda para mí solo y tres comidas al día pero lo que nos daban era horrible me he pasado dos días pensando que diría ante el pelotón de ejecución un pasatiempo como otro cualquiera tira le quitó el abrigo le quitó los chanclos apoyando por un momento la cabeza sobre sus rodillas luego inclinándose todavía más ató el lazo de su zapato con dedos temblorosos me queda todavía ropa limpia preguntó él sí te la doy enseguida pero aguarda Leo quisiera saber como no me has dicho qué quieres que te diga creo que el asunto está concluido me recomendaron que procurase no ir por tercera vez a la gpu y añadió con indiferencia creo que tu amigo taganova ha tenido que ver con mi libertad él no se lo pediste no dijo ella levantándose no se lo pedí estropearon la cama y los muebles quiénes aquí eres decir cuando vinieron a hacer el registro oh sí creo que sí Leo gritó de pronto tan de pronto que él la miró sorprendido Leo no tienes nada que decirme qué quieres que te diga no estás no estás contento de volver a verme claro está que sí eres muy bonita pero deberías peinarte Leo pensabas en mí allí no 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 pensaste en mí no para qué para facilitar las cosas Leo me quieres qué pregunta vaya un momento para preguntarme si te quiero tira te estás volviendo una pobre mujer vulgar no te sienta bien realmente no te sienta bien perdona querido tienes razón es absurdo ni sé por qué te lo he preguntado eres tan raro te preparo la ropa y algo de comer no has comido ¿verdad? no no tengo apetito tienes algo que beber Leo no vas a volver a empezar déjame solo por favor vete al infierno vete a casa de tus padres o donde quieras Leo le miró fijamente incrédula con la mano todavía en los cabellos Leo ¿qué te han hecho? la cabeza de Leo se reclinaba sobre el respaldo del sillón y Kiran miraba el vacilante triángulo blanco que formaba su barbilla y su cuello luego Leo habló sin mover más que los labios en voz incolora y monótona nada ni nadie puede hacerme nada ya nadie ni tú ni los demás nadie podía hacerme daño excepto tú y ahora ni siquiera tú lo puedes nadie Leo Kiran sacudió furiosamente sin compasión el blanco rostro abandonado no debes dejarte vencer de este modo Leo él la tomó de la mano y la apartó ¿quieres volver a la tierra de una vez? ¿qué quieres? que entone himnos a la vida mientras debes en cuando me llevan a pasar unos días a la GPU ¿temes que me hayan descuartizado? ¿temes que se hayan apoderado de mí? ¿quieres que todavía me quede algo que ellos no puedan alcanzar para poder sufrir mejor? ¿acaso me haces un favor queriéndome tanto? ¿no crees que serías más amable si me dejases caer y todavía mejor si me ayudases en mi caída? de este modo me pondría al unísono con estos tiempos y no sentiría ya jamás nada nada ¿nunca más? llamaron a la puerta adelante gritó Kirá entró Andrei Taganov buenas noches Andrei contestó Kirá leo con un esfuerzo levantó la cabeza y se quedó asombrado al ver a Andrei no sabía que ya hubiera salido dijo este mirándole sí ya estoy fuera creí que lo esperaba usted sí pero no pensé que llevasen tanta prisa siento haber venido así comprendo que preferirán no ver a nadie no importa Andrei dijo Kirá siéntese debo decirle algo Kirá y añadió volviéndose hacia Leo tiene usted inconveniente en que hable un momento a solas con Kirá sí dijo Leo con calma tiene usted secretos con Kirá Leo exclamó ella y su voz resonó violenta como una explosión venga Andrei no dijo tranquilamente este sentándose no es necesario no se trata de ningún secreto y aclaró volviéndose hacia Leo quería sencillamente evitarle a usted la necesidad de quedarme agradecido pero tal vez vale más que lo sepa siéntese Kirá no hay inconveniente se trata de como ha podido salir de la jepe Leo le miraba fijamente en silencio un poco inclinado hacia adelante Kirá estaba de pie con los hombros encorvados las manos cogidas detrás de la espalda como si se las hubieran atado sus ojos se encontraron con los de Andrei los de este eran limpios y serenos siéntese Kirá dijo Andrei casi amablemente ella obedeció en silencio sin dejar de mirarle hay algo que los dos deben saber para su defensa no he podido decírselo antes Kirá quería estar seguro del éxito ha salido bien ya supongo que sabrá usted a quién debe su libertad a Pavel Sjerov pero también quiero que sepa quién está detrás de para el caso de que fuera necesario supongo que es usted no es verdad preguntó Leo Leo por favor cállate dijo Kirá volviendo la cabeza para no encontrar sus ojos se trata de una carta prosiguió Andrei con calma una carta que escribió Sjerov ya sabe usted en qué ocasión aquella carta me fue enviada por otra persona pero Sjerov tiene amigos poderosos y esto le ha salvado ahora bien Sjerov no es muy valiente y esto le ha salvado a usted aquella carta fue destruida pero yo le he dicho que poseía dos fotografías y que se las había entregado a dos amigos míos de toda confianza con el encargo de enviarlas a Moscú a las autoridades superiores en caso de que usted no hubiera sido puesto en libertad el asunto está concluido y no creo que le molesten más pero quiero que sepa esto para que en caso de necesidad pueda utilizarlo para Sjerov procure que crea que está usted entrado de que las dos fotos están en manos seguras y a punto de ser remitidas a Moscú en cuanto él haga algo contra usted y nada más espero que no habrá necesidad de recurrir a ello pero siempre es una protección útil en estos tiempos y sobre todo con un pasado social como el suyo y las fotografías murmuró Kirá quien las tiene en este momento no existen dijo André un camión pasó con gran estrépito por debajo de la ventana y los cristales temblaron rompiendo el silencio los ojos de André y encontraron los de Kirá pero se separaron enseguida porque Leo les estaba mirando fue Leo quien habló primero se levantó se acercó a André y dijo mirándole supongo que debo darle las gracias hágase cargo de que se las he dado pero no puedo decirle que se lo agradezco desde el fondo de mi corazón porque en el fondo de mi corazón hubiera preferido que me hubiera dejado donde estaba ¿por qué? preguntó André mirándole a su vez ¿cree usted que Lázaro agradeció a Jesús que le hiciera resucitar de la tumba? por mi parte no creo que se lo agradeciera más que yo a usted recobre usted el dino dijo André Leo se encogió de hombros y no contestó André prosiguió ahora tendrá usted que cerrar su establecimiento procure encontrar empleo hacer posible poco destacado ¿será una cosa antipática? pero no habrá otro remedio si puedo puede y debe le queda a usted tanto en este mundo si dijo Leo y Kira le observó mientras él miraba a André luego se levantó y preguntó André ¿por qué nos ha contado esto de la carta de Sierov? para que lo sepan en el caso en el caso de que me ocurriera algo ¿qué puede ocurrirle André? nada nada que yo sepa contestó él poniéndose en pie supongo que me expulsarán del partido pero para usted el partido tenía una gran importancia ¿no es así? sí mucha importancia y cuando se pierde algo que vale mucho ¿cree usted que lo mismo da? no para mí sigue teniendo importancia odiar a usted al partido porque le expulsa no ¿se lo perdonará algún día? no tengo nada que perdonar ¿por qué? ¿sabe usted? tengo mucho que agradecer al partido por lo que hizo antes ¿cuándo? cuando pertenecía a él no quisiera que tuvieran la impresión de que han sido injustos conmigo nunca podré decirles que les comprendo pero quisiera que lo supieran tal vez se preocupen aunque no tengan ya derecho a interrogarle coma por una vida que pueden haber destrozado si pudiera pedirles un favor cuando me expulsen les pediría que no se ocupasen más de mí de modo que en los anales del partido no quisiera ser una herida sino un recuerdo soportable de ese modo también mis recuerdos se podrían soportar creo que si lo supieran le darían esta satisfacción se lo agradecería si pudiese y volviéndose tomó la gorra de encima de la mesa y añadió mientras se abotonaba la chaqueta ahora tengo que marcharme a otra cosa no vea a Morozov me han dicho que va a salir de la ciudad pero volverá y urdirá alguna nueva combinación no se le acerque usted él siempre encontrará la manera de salirse de apuros y a usted le tocará sufrir las consecuencias volveremos a verle André preguntó Kirá claro que sí durante algún tiempo estaré muy ocupado pero luego volveré buenas noches aguarde un momento dijo Leo de pronto quiero preguntarle una cosa y acercándose a André con las manos en los bolsillos preguntó poco a poco como dejando escapar las palabras entre sus labios apretados ¿por qué ha hecho usted todo esto? ¿qué representa exactamente Kirá para usted? André miró a Kirá que permanecía inmóvil erguida y silenciosa esperando que fuera él quien contestase a la pregunta precisamente una amiga dijo André y volviéndose hacia Leo buenas noches dijo este la puerta se cerró y poco después oyeron cerrarse también la del cuarto de los labró y sucesivamente abrirse y cerrarse tras de André y la puerta del rellano entonces Kirá dio de pronto un salto hacia adelante Leo no le vio la cara pero la oyó prorumpir en un gemido que parecía un grito y antes de que él se diera cuenta Kirá estaba ya fuera de la estancia y la puerta se cerraba violentamente en pos de ella haciendo temblar la lámpara del techo Kirá bajo la escalera corriendo y salió a la calle estaba nevando sintió el aire frío como un chorro hirviente de vapor que iriese su cuello desnudo los pies en sus ligeras zapatillas le parecieron volverse ligeros e inmateriales al contacto de la nieve vio alejarse la alta figura de André y le llamó André Kirá sin abrigo con esta nieve dijo él volviéndose súbitamente y cogiéndola del brazo la llevó de nuevo hasta su casa dejándola en el pequeño y oscuro vestíbulo al pie de la escalera vuélvete arriba inmediatamente ordenó André balbució ella André yo a la luz de un farol de la calle Kirá le vio sonreír con dulzura tiernamente mientras le secaba la nieve de los cabellos no crees que está mejor así Kirá murmuró no crees que vale más no decir nada y dejarlo todo en nuestro silencio en este sentimiento de que los dos lo comprendemos y de que todavía siguen uniéndonos tantas cosas sí André murmuró ella no te preocupes por mí me lo has prometido te acuerdas ahora vete te resfriarás Kirá levantó la mano y sus dedos rozaron la mejilla de André lentamente casi sin tocarla desde la cicatriz de la siena hasta la barbilla como si sus dedos temblorosos pudieran decir algo que ella no era capaz de expresar él la tomó de la mano y puso sus labios en la palma por un largo momento por la calle pasó un carro y por los cristales del portal entró de súbito un poco de luz en la portería tocó sus cabezas y desapareció André y soltó su mano Kirá se volvió y subió lentamente la escalera oyó abrirse y cerrarse trasí la puerta pero no miró hacia atrás cuando entró en la habitación Leo estaba telefoneando le oyó decir Tonia sí acabo de salir ahora mismo ya se lo contaré todo claro venga enseguida y traiga algo que beber en casa no tengo ni una gota de nada André Tagano fue trasladado de la jepe o a la biblioteca de la casa cuna Lenin del centro de Amas de Casa de la Raval del Esnoet el centro estaba instalado en una antigua iglesia las paredes eran de madera vieja y el viento penetraba en el interior agitando los pasquines una viga de madera vasta sostenía una techumbre que amenazaba ruina una sola ventana parte de cuyos cristales habían sido sustituidos por tablas iluminaba el local y una vieja boulgeo y se de hierro colado lo llenaba de humo en lo que en otro tiempo había sido altar había una bandera de algodón rojo y las paredes estaban cubiertas por retratos de Lenin sin marco recortados de periódicos ilustrados Lenin niño Lenin estudiante Lenin en el consejo de comisarios del pueblo Lenin en su ataúd había unos cuantos estantes con libros en rústica un gran cartel con la consigna proletarios del mundo entero uños y un busto en yeso de Lenin con una herida de cola a través de la barba Andrei Taganov se esforzaba en resistir su nueva situación a las cinco cuando se encendían las luces en los escaparates de las tiendas y empezaban a correr por las calles oscuras los brillantes perlas de colores de los tranvías Andrei salía del instituto y se dirigía al Snowed en el vehículo lleno de gente se sentaba junto a una ventanilla comía un bocadillo para sustituir el almuerzo que no había podido tomar y tendía a la señuda cobradora un billete blanco arrancado del taco de treinta que le habían dado juntamente con su sueldo mensual de seis a nueve permanecía en la biblioteca de la casa Cuna Lenin del centro de amas de casa solo catalogando libros pegando cubiertas desarradas echando leña a la bourge oice ordenando los libros en los estantes y diciendo cada vez que sacudiendo la nieve de sus pesadas botas de fieltro entraba la figura de una mujer envuelta en un oscuro mantón gris buenas tardes camarada no el abc del comunismo no ha llegado todavía sí camarada le guardo a usted el libro que me encargo sí es un excelente libro camarada samson nova muy instructivo y estrictamente proletario sí camarada danilo va el consejo del partido lo recomiendo como muy útil para la educación política de los obreros conscientes camarada de ahora en adelante haga el favor de no hacer dibujos en los libros de la biblioteca sí camarada ya lo sé la estufa no funciona bien no tenemos ninguna estadística de nacimientos desde luego camarada selivanova es aconsejable leer todas las obras de lenin para comprender la ideología de nuestro gran jefe camarada quiere hacer el favor de cerrar la puerta lo siento camarada no tenemos retretes no camarada si hablo va no tenemos novelas de amor no camarada si hablo va no puedo acompañarle al baile el domingo no camarada el abc del comunismo no ha llegado todavía en las oficinas de la jefe use murmuraba deja que el camarada taganova guarde la próxima depuración pero el camarada taganova no la guardo un sábado por la tarde estaba haciendo colante la cooperativa del distrito para que le dieran su ración de víveres la cooperativa olía a petróleo y a cebolla podrida junto al mostrador había un barril de chuprote un saco de guisantes secos una lata de aceite de linaza y un montón de pedazos de jabón azulado sobre el mostrador humeaba una lámpara de petróleo y por la espaciosa sala desnuda zigzagueaba una hilera de clientes no había más que un dependiente con un orzuelo en un ojo y un aire de insuperable pereza en todo su cuerpo delante de André en la cola había un hombrecito con una mancha verdosa sobre la nuca que el cuello raído de su viejo abrido dejaba al descubierto jugueteaba nerviosamente con su cartilla y se volvía constantemente a mirar a los que formaban la cola detrás de él su cuello era flaco y rugoso y su nuez de arán prominente y del mismo color que las patas de una gallina continuamente estaba rascándosela y husmeando ruidosamente porque estaba resfriado volviéndose a André dijo con un amistoso guiño camarada del partido ¿verdad? y señaló la estrella roja que André llevaba en el ojal yo también sí miembro del partido aquí está mi estrella hace frío ¿verdad? camarada mucho frío espero que no habrán terminado los guisantes antes de que nos toque el turno camarada va muy bien para la sopa verdaderamente la carne también hace falta pero le enseñaré un truco los deja usted en remojo toda la noche luego los hace hervir en agua clara y cuando estén casi cocidos echa una cucharada de aceite de linaza la sopa queda con unas lunas de grasa que no parece sino que haya usted echado carne de veras realmente es una sopa sabrosísima y espero que no habrán terminado los guisantes cuando nos llegue la vez no es muy listo que digamos el dependiente ese pero en fin no hay que quejarse no no crea usted que me quejo miró a la cola contempló su cartilla contó los cupones cerrascó la nuez y murmuró confidencialmente espero que no habrán terminado los guisantes y otra cosa quisiera que nos lo dieran todo de una sola vez en lugar de tener que estar hoy dos horas haciendo cola aquí por los varios mañana otras dos horas por el pan y pasado mañana otra vez aquí para el petróleo la semana próxima dicen que darán manteca de cerdo será un acontecimiento verdad esta semana en el distrito 11 han dado grasa vegetal y a nosotros no nos dan pero en cambio a ellos hace dos meses que no les dan jabón y nosotros lo hemos tenido y no malo fíjese que me muera si no es jabón de primera calidad cuando llegó la besa a andrey el dependiente le dio sus raciones cogió los cupones con impaciencia y refunfuñó ¿qué es eso ciudadano? su cupón está medio rasgado no sé dijo andrey debo haberlo rasgado por casualidad pues hubiera podido no aceptárselo no hay que rasgarlos luego a mí no me queda tiempo para comprobar todas las cartillas procuré que el mes que viene no suceda eso ciudadano el mes que viene preguntó andrey sí el mes que viene y el año que viene y todo si no quiere quedarse con la barriga vacía a ver el siguiente andrey salió de la cooperativa con una libra de chuprote un litro de aceite de linaza un pedazo de jabón y dos libras de guisantes anduvo lentamente por las calles cubiertas de una capa blanca y dura de nieve inmaculada en la que sus tacones al hundirse dejaban profundas huellas en los faroles la nieve brillaba como cristales de sal y en los amarillos conos de luz proyectados por los escaparates se entelleaba como un polvillot de fuego bajo una densa cortina de hierro un cartel ostentaba un gigante entraje encarnado que levantaba sus dos brazos imperiosamente con aire de triunfo y de éxtasis hacia una roja inscripción somos los fundadores de una nueva humanidad los pasos de andrey eran seguros y serenos porque andrey taganov cuando había tomado una decisión estaba sereno y seguro cuando entró en su cuarto dejó los paquetes encima de la mesa y encendió la luz se quitó la gorra y la chaqueta de cuero y las colgó de una percha en un rincón un rizo se le caía sobre la frente se lo echó hacia atrás con un movimiento largo y lento la chimenea estaba encendida y la habitación caldeada andrey se puso en mangas de camisa miró lentamente a su alrededor recogió los libros que estaban por el suelo y los amontonó cuidadosamente sobre la mesa encendió un cigarrillo y se paró en medio de la estancia con los codos pegados al cuerpo como un figurín de cera sin mover más que el brazo para llevarse a los labios apretados el cigarrillo que sostenía entre sus largos dedos nada se movía en la estancia excepto aquel brazo el humo que subía lentamente desde los labios de andrey y la ceniza que iba cayendo al suelo cuando sintió que se le quemaban los dedos y que el cigarrillo se había terminado arrojó la colilla a la chimenea y se acercó a la mesa se sentó abrió los cajones uno tras otro y fue repasando su contenido fue sacando todos los papeles y amontonándolos encima de la mesa luego se levantó y se acercó a la chimenea se arrodilló puso un par de periódicos sobre el fuego y sopló sobre los carbones hasta que salieron unas vivas llamas anaranjadas añadió dos trozos de leña y se quedó mirando hasta que ardieron entonces tomando el montón de papeles de la mesa lo echó al fuego luego abrió las cajas que le servían de armario había cosas que no quería que nadie encontrase en su cuarto tomó un vestido de mujer de seda negra y lo echó al fuego vio rizarse lentamente la tela y salir una espesa y acre columna de humo pero sus ojos permanecieron serenos sólo un poco asombrados luego echó al fuego un par de escarpines de raso negro un pañuelo de encaje y una blusa de puntilla adornada de cintas una manga se quedó sobre el guardafuego Andrei se inclinó y cogiéndola delicadamente la echó sobre la leña y sopló luego la ceniza voló hasta su rostro él se lo limpió cuidadosamente con un pañuelo que volvió a guardarse en el bolsillo luego encontró el embajador americano el juguete de cristal con su diablillo negro nadando en el líquido encarnado lo miró vaciló y luego lo puso con cuidado sobre las puntillas en llamas el tubo se rompió y el líquido silbó sobre los carbones al convertirse en un pequeño chorro de vapor mientras el embajador rodaba por entre los carbones encendidos por fin como la camisa de crespón de pie ante la chimenea la sostuvo un momento entre las manos sus dedos acariciaban poco a poco dulcemente aquel tejido sutil como un puñado de humo y sus ojos miraban los dedos a través del delicado velo negro transparente se arrodilló y lo puso sobre el fuego por un segundo los carbones ardientes quedaron como oscurecidos por el velo negro luego la camisa se estremeció como agitada por el viento y empezó a rizarse por el borde mientras una leve llama azul se deslizaba rápidamente hasta el cuello andrei se levantó y se quedó mirando los rojos y líos de fuego que recorrían la negra tela y las contorsiones de ésta que parecían respirar y luego se enroscaba y desaparecía lentamente en una humareda sutil como su mismo cuerpo largo rato estuvo mirando aquella cosa negra inmóvil con sus relucientes bordes de fuego que conservaba todavía la forma pero había perdido toda transparencia luego la tocó ligeramente con el pie y la camisa se deshizo en sutiles copos negros que subieron por la chimenea se alejó y volvió a sentarse con un codo apoyado sobre la mesa el otro en una rodilla con las manos inertes los dedos rígidos e inmóviles sin otra interrupción en su rígidez que las articulaciones tan inmóviles que parecían haberse quedado detenidos en el aire en un estante un viejo despertador dejaba oír su lento tic-tac el rostro de Andrei permanecía sereno grave y sus ojos miraban con dulzura absortos y maravillados en la primera página de Trabda enmarcadas por un gran cuadro negro se leían estas palabras el comité central de la federación de todas las organizaciones comunistas hace constar su dolor por la muerte de un heroico combatiente de la revolución soldado que fue del ejército rojo y militante del partido desde 1915 el camarada Andrei Taganov debajo en otro grueso cuadro negro se leía el comité de Leningrado de la federación de todas las organizaciones comunistas tiene el dolor de anunciar la muerte del camarada Andrei Taganov el entierro tendrá lugar mañana en el campo de las víctimas de la revolución y el cortejo fúnebre saldrá del instituto Smolny a las 10 de la mañana un artículo de fondo de Trabda decía un nuevo nombre ha venido a sumarse a la gloriosa lista de los caídos en el campo del honor de la revolución es un nombre que quizás muchos ignoren pero que representa y simboliza las filas modestas de nuestro partido los héroes no cantados de nuestros días en la persona del camarada Andrei Taganov pagamos el último tributo a los combatientes anónimos del ejército del proletariado el camarada Taganov ha muerto se ha dado a sí mismo la muerte en una crisis de depresión nerviosa su salud todo su cuerpo ha sucumbido a la inmensa e incesante fatiga que le imponía su condición de miembro del partido este ha sido su sacrificio por la revolución este es el sacrificio de un partido que no manda para recabar ninguna vanagloría personal como los partidos que gobiernan en todos los países capitalistas sino para tener el privilegio de asumir los trabajos más duros las misiones más arduas al servicio de la colectividad y si se sintiera débil ante la empresa que le está confiada que mire a la federación de todas las organizaciones comunistas que nos guía y que no regatea ni esfuerzos ni energías ni vidas convirtamos el funeral rojo de un héroe del partido en una ocasión de rendir tributo a nuestros jefes que todos los obreros de Leningrado asistan al cortejo que ha de llevar a su última morada al camarada Taganov en una oficina de la GP un hombre que sonreía enseñando las encías hablaba con Pavel Zyerov después de todo decía nos ha dado ocasión para meter un poco de ruido ¿pronunciarás tú el discurso fúnebre? sí replicó Zyerov no te olvides de su pasado en el ejército rojo y de todos los demás espero que con eso cerraremos la boca a todos esos malditos estúbidos a todos esos viejos esperpentos de 1905 que parecían demasiado inclinados a sacar a relucir sus carnets anteriores a la revolución de octubre y a hacer averiguaciones sobre otras cosas como por ejemplo el asunto Kovalensky descuida aseguró Zyerov todos los obreros de Leningrado desfilaban tras un feretro rojo una fila tras otra equipados como soldados unidos sin prisa como un muro como los travesanos de una escala sin fin avanzaban engullendo la Nebsky en su oleada lenta rumorosa creciente de cuerpos humanos y de banderas de cuerpos enseñidos jerseys de cabezas erguidas de miles de pies que marcaban el paso como un solo par de botas gigantescas que hiciera estremecerse a la Nebsky entera desde la estatua de Alejandro III hasta las columnas del almirante Asgo eran millares de cuerpos humanos que desfilaban gravemente llevando en alto en un gesto de postrero saludo a sus banderas rojas como una muralla de color caqui una fila tras otra los soldados del ejército rojo desfilaban también con sus hombros anchos y rectos sus botas firmes sobre la nieve sus gorros de pico con la estrella roja sobre las frentes y por encima de ellos ondeaba una bandera roja con la inscripción ¡Gloria eterna a los camaradas caídos! Los obreros de la fábrica Putilovsky en ininterrumpidas filas grises avanzaban detrás de una bandera roja sostenida en alto por fuertes puños en la que se leía había salido de las filas obreras y dio su vida por los obreros del mundo entero el proletariado rinde su tributo de agradecimiento al camarada caído seguían los estudiantes del instituto de tecnología rostros jóvenes y aplicados ojos graves y límpidos cuerpos erguidos y tensos muchachas con sus pañuelos rojos rojos como la bandera en que se leía los estudiantes del instituto de tecnología están orgullosos de su sacrificio por la causa de la revolución los miembros de la directiva del partido una hilera de chaquetas de cuero negro desfilaban gravemente austeros como monjes majestuosos como guerreros con su bandera desplegada sin una arruga una bandera que era una estrecha tira roja con letras negras rígida y sencilla como los hombres que la llevaban la federación de todas las organizaciones comunistas ofrece todas sus vidas al servicio de la revolución todas las fábricas de la ciudad todos los centros todas las oficinas todas las células por pequeñas que fueran por olvidadas que estuvieran desfilaban como un río gris negro y rojo a través de la ciudad tres millas de calzada cubiertas de gorros y pañuelos rojos de pies que hacían crujir la nieve y de banderas que parecían rojos cortés en la niebla y los grises muros de los palacios de la nevsky parecían las márgenes de un río enorme cuyas ondas entonaron una marcha fúnebre sobre un lecho de nieve dura como el granito hacia afro un frío punzante inexorable pesado como una niebla que penetrase a través de los muros por las rendijas de las ventanas cerradas hasta la médula de los huesos a pesar de los gruesos abrigos el cielo estaba surcado por los nimbos grises sobre los cuales las nubes parecían caprichosas manchas de tinta de una tinta desleída en un agua turbia detrás de la cual parecía imposible que jamás hubiera existido el cielo azul de las viejas chimeneas grises como las nubes salía un humo oscuro que parecía haberse extendido por toda la ciudad o quizás se hubiera podido decir que eran las nubes las que habían dejado caer sobre las casas una madeja de hilo oscuro que volvía a salir de nuevo por las chimeneas de vez en cuando volaban algunos copos de nieve que se derretían sobre las frentes distraídas e indiferentes a la cabeza del cortejo iba un feretro rojo una espléndida bandera de terciopelo escarlata envolvía un cuerpo rígido y sobre un almohadón encarnado reposaba una cabeza inmóvil con un duro perfil que pasaba lentamente por entre los muros grises y por unas negras guedejas de pelo que ocultaban un agujerito oscuro bajo la sien derecha su rostro era sereno y los blancos copos que caían distinguidos del partido llevaban el feretro en hombros cuatro frentes inclinadas permanecían descubiertas en medio del frío y el feretro parecía aún más rojo entre los cabellos rubios de Pavel Sjerov y los rizos negros de Víctor Dunaev una banda militar seguía al feretro las trombas de brillante cobre estaban cubiertas de negros crespones y la banda tocaba caíste en secretos antros escondidos a los ojos de los policías del zar en los helados caminos de los campos de concentración de prisioneros de Siberia había nacido un himno dedicado a los héroes caídos por la libertad se cantaba en voz baja sobre acompañamiento de cadenas y grilletes a la memoria de unas valerosas víctimas anónimas el himno circulaba por entre los barracones nadie conocía a su autor y no había ningún ejemplar impreso de él pero la revolución lo puso en los escaparates de todas las tiendas de música y en el fragor de todas las bandas que seguían el entierro de un comunista la revolución había traído la internacional a sus vivos y el caíste como una víctima a sus muertos este último se había convertido en el himno fúnebre oficial de la nueva república los obreros de leningrado cantaban solemnemente mientras desfilaban detrás del feretro caíste como una víctima en tu combate fatal una víctima abnegada de una abnegación sin par has dado cuanto tenías por ese pueblo que amabas tu honor tu vida y tu libertad la música surgía con la majestad de la desesperación extrema y llegaba un éxtasis que no era ni dolor ni alegría sino un supremo saludo militar era una música que cantaba un sentimiento de ternura impasible un reverente amor que sabe honrar a un guerrero sin derramar lágrimas una resonante sonrisa de dolor los pies marchaban sobre la nieve las trompas retumbaban los platillos de metal ritmaban los pasos de la comitiva y las claramente mientras las banderas escarlata ondeaban altivas y majestuosas con la misma grandiosidad con que iba discurriendo el canto en un solemne adiós postrero el tirano caerá el pueblo se levantará sublime poderoso sin cadenas tú has recorrido ya tu camino noble y valeroso muy atrás de las filas de soldados estudiantes y obreros entre la multitud de desconocidos que no llevaban banderas una muchacha caminaba sola con la vista fijante allá a pesar de que el feretro estaba demasiado lejos para que pudiera verlo sus manos caían inertes a lo largo de su cuerpo y entre sus bocamangas y sus guantes podían verse sus muñecas enrojecidas por el frío cortante su semblante sin expresión y sus ojos parecían atónitos los que andaban a su lado no se fijaron en ella pero al principio de la ceremonia alguien la había reconocido la camarada sonia que iba al frente de un batallón de obreras de cenotel había pasado corriendo junto a ella para dirigirse a su sitio a la cabeza del cortejo la camarada sonia se había detenido con una irónica sonrisa con qué ha venido usted camarada argounova hubiera dicho que usted era la única persona que no debía venir quiera argounova no le había contestado algunas mujeres con pañuelos rojos habían pasado por su lado una había murmurado algunas palabras animadas y furtivas a sus compañeras mientras la señalaba con el dedo alguna había reído en silencio irá caminaba con la mirada delante de ella a su lado la gente cantaba caiste como una víctima pero ella no cantaba una bandera roja proclamaba proletarios del mundo entero uños una mujer pecosa con un sombrero de hombre del que salían greñas rojizas murmuraba a su vecina dime una cosa masca te han dado harina de avena esta semana en la cooperativa no dan sí dos libras por cupón vale la pena ir antes de que la acaben una bandera ponía sigramos por el camino del porvenir socialista bajo la guía del partido de Lenin una mujer masculló entre sus carcomidos dientes han elegido un gran día para hacernos desfilar en otra de esas malditas manifestaciones con el frío que hace caíste como una víctima en tu combate fatal una víctima negada comillas ayer estuve haciendo cola durante dos horas pero las mejores cebollas nunca no te dejes perder el aceite de girasol en la cooperativa cuando no se hacen matar por otro se matan ellos mismos el caso es hasta dado cuanto tenías por ese pueblo que amabas comillas en una bandera roja se leía estrechad los lazos de la solidaridad de clase bajo los estandartes del partido comunista ay dios mío y yo que dejé la sopa en el primus estoy viendo que va a derramarse por todo el cuarto quieres dejar de rascarte camarada coma tu honor tu vida y tu libertad camarada no mastique semillas de girasol no está bien en un entierro se hace del modo siguiente rascobia se mondan las cebollas se añade un poco de harina si la puede encontrar un poco de aceite de linaza y para qué se suicidará esa gente una bandera roja decía el partido comunista no regatea a las víctimas en su lucha por la liberación de la humanidad sabes debajo de la escalera hay un desván y allí nadie puede oírnos mi marido valiente imbécil que va a figurarse que yo antes de coser el mijo debes ponerlo en remojo un par de horas dios mío estoy de siete meses y ya puedes comprender que no estoy delgada como un alambre precisamente y no me falta más que tener que andar de este modo es ya el quinto el tirano caerá el pueblo se levantará sublime poderoso sin cadenas comillas jesús estoy segura de que los diarios se me han pegado a la piel llevas diarios para abrigarte los pies camarada debajo de las medias no sabes que los pies te van a oler mal camarada cuando tengas que bostezar así ponte la mano delante de la boca que pejiguera esta manifestación a propósito ¿quién era ese tío has dado cuanto tenías por ese pueblo que amabas comillas el campo de las víctimas de la revolución era un gran recinto cuadrado en el centro de la ciudad sobre las orillas del neva constituía un basto desierto blanco que se extendía por cosa de media milla como una herida como una zona calva en la cabeza de petrogrado las casas que le rodeaban parecían más bajas y los campanarios desde allí parecían más lejanos a un lado del campo montaban la guardia las lanzas de hierro de la verja del jardín de verano detrás de las cuales asomaba la blanca desolación del parque en la que los árboles desnudos parecían otras tantas lanzas de hierro antes de la revolución había sido el campo de Marte y por él habían desfilado largas teorías de uniformes grises al sol de los tambores militares luego la revolución había tendido un vasto cuadro de losas de granito rosado como una isla perdida en el centro del campo bajo aquellas losas se había sepultado a las primeras víctimas de los días de febrero de 1917 había ido transcurriendo el tiempo nuevos días de lucha habían sucedido a los de febrero de 1917 y la isla de granito se había ido ensanchando los sobre aquellas losas pertenecían a hombres cuya muerte había dado ocasión a una manifestación de duelo público hombres para quienes el título de víctimas de la revolución había sido la recompensa posthuma Abel Scherov subió a una de las losas de granito su esbelta figura en su chaqueta de cuero nueva pantalón corto y altas botas militares se erguía orgullosa y sus brazos se levantaban solemnemente en un gesto de bendición y de exhortación por encima de aquel mar inmóvil de cabezas y banderas camaradas dijo Scherov en medio del silencio grave de todos aquellos miares de individuos al asistir a este acto nos unen un dolor común y el deber común de tributar nuestro último homenaje a un compañero caído quizá puedo decir que siento su pérdida más profundamente que ninguno de cuantos se unen a esta manifestación pero que no tuvieron ocasión de conocer a nuestro compañero durante su vida yo era uno de sus amigos más íntimos y tengo la sensación de que este es un privilegio que debo haceros compartir andrei tagano procedía de las filas obreras su adolescencia transcurrió en el taller y por mi parte no olvidaré nunca aquellas horas porque él y yo crecimos juntos y juntos compartimos las alegrías y las penas del trabajo durante largos años en la fábrica Pulitowski juntos nos inscribimos en el partido mucho antes de la revolución en aquellos días tenebrosos en que el carnet del partido era un pasaporte para la siberia o para las orcas de los verdugos del zar uno al lado del otro el camarada tagano y yo combatimos por las calles de esta ciudad en las gloriosas jornadas de octubre de 1917 uno al lado del otro combatimos en el ejército rojo y después durante los años de paz de reconstrucción que siguieron a nuestra victoria participamos juntos en aquellas tareas tal vez más duras y más heroicas aún que las de ninguna guerra pero nuestro dolor por su muerte debe trocarse en alegría al considerar cuál fue su obra él ya no existe pero su trabajo nuestro trabajo sigue en pie el individuo puede caer pero la colectividad permanece un aplauso cubrió la voz del orador andrei taganova muerto pero nosotros seguimos viviendo la vida la gloria el triunfo nos pertenecen una tempestad de aplausos repercutió hasta las lejanas casas de la ciudad y hasta la nieve del jardín de verano y las banderas rojas ondearon al rumor de las manos que aplaudían y se levantaban en el cielo gris y cuando las manos volvieron a bajarse y las cabezas volvieron atentamente granito rojo el camaradas yero había cedido su puesto a la elegante figura orgullosa y resuelta de víctor dunay con sus negros rizos ondeando al viento sus ojos brillantes su boca ampliamente abierta sobre sus magníficos dientes y una voz joven y potente lanzaba en medio del silencio sus notas límpidas y resonantes llenas de impetu y de decisión camaradas obreros nos hemos reunido en número de varios millares para honrar a un hombre solo pero un hombre solo cualesquiera que hayan sido sus méritos no significa nada frente a las masas de la colectividad proletaria por esto nosotros no estaríamos aquí si aquel hombre no hubiera sido más que un individuo si no viésemos en él el símbolo de algo mucho más grande que merece nuestra admiración y nuestro culto esta ceremonia camaradas no es un funeral sino la celebración de un nacimiento no solemnizamos la muerte de un camarada sino el alumbramiento de una nueva humanidad de la que él fue uno de los primeros pero no el último si camaradas los soviets están creando una nueva raza de hombres una raza que llena de horror el viejo mundo porque trae consigo la desaparición de los antiguos ideales ya gastados e inútiles cuáles son pues los principios de nuestra nueva humanidad el primero y fundamental es la desaparición de una palabra del lenguaje humano sin duda la más peligrosa la más insidiosa la más baja la palabra yo nosotros la hemos rebasado la palabra del porvenir no es yo sino nosotros la colectividad ha ocupado en nuestro corazón el lugar que en otro tiempo detentaba el yo mismo nos hemos elevado por encima de la adoración de la cartera del poder personal y de las vanidades arrogantes ya no damos importancia a las monedas de oro ni a las medallas nosotros camaradas no no conocemos más signo de honor que el orgullo de servir a la colectividad nuestra única finalidad es el trabajo honrado que aprovecha no a uno solo sino a todos y cuál es hoy la lección que debemos aprender para enseñársela a su vez a nuestros propios enemigos más allá de las fronteras la lección que nos da este camarada del partido al morir por la comunidad la lección que nos da el partido al guiar a los hombres por el camino de su propio sacrificio en provecho de sus compañeros fijaos en los asquerosos ministros de los caducos países capitalistas ved cómo luchan ved cómo se apuñalan por la espalda en su sangriento combate por el poder pero ¿qué es el poder para ellos únicamente una oportunidad para aplastar a mirad en cambio a los que os conducen a vosotros a esos hombres que consagran su vida al servicio altruista de la colectividad que llevan sobre sus hombros la abrumadora responsabilidad de la dictadura del proletariado al verles comprenderéis hasta qué punto es verdad mi afirmación de que la federación de todas las organizaciones comunistas es la única organización política honrada valiente e idealista de nuestra como si los viejos cañones de la fortaleza de san pedro y san pablo al otro lado del río hubiesen disparado todos a la vez y volvieron de nuevo a resonar cuando desaparecieron los rizos negros de víctor y ondearon al aire las lisas melenas de la camarada soña mientras ella con todas las fuerzas de su poderoso pecho gritaba a las multitudes los derechos y rostro flaco consumido sin afeitarse con lentes que toseó de su boca pálida unas palabras que nadie pudo oír luego habló otra boca una boca que podía oírse desde muy lejos una boca que disparaba las palabras a través de una espesa barba negra luego habló un muchacho pecoso en representación de la federación juvenil comunista tartamudeando y rascándose continuamente la cabeza luego una vieja solterona con un sombrero deformado y pasado de moda habló ferozmente moviendo en dirección de la multitud un dedo flaco y apergaminado como si se dirigiera a una clase de alumnos desaplicados habló un alto marinero con sus brazos en jarras y los que estaban en las últimas filas se reían de vez en cuando por contagio con los de las filas más próximas al orador aunque no oyeran una palabra de su discurso miles de individuos permanecían allí moviéndose nerviosamente taconeando todos a la vez para no enfriarse los pies escondiendo las manos bajo los sobacos dentro de las mangas de los abrigos exhalando un aliento humeante que no tardaba en convertirse en carambanos de hielo sobre las viejas bufandas subidas hasta la nariz turnándose para sostener las banderas rojas cuyas astas apoyaban fuertemente a sus costados mientras soblaban sobre los helados dedos para darles un poco de calor de vez en cuando alguien se escabullía discretamente por las calles laterales Kirargo unova permanecía inmóvil escuchando con atención cada una de las palabras que se pronunciaban desde la tribuna en sus ojos había una muda interrogación al mundo una pregunta a la que nadie había contestado el cielo sobre el vasto campo funerario iba volviéndose de un color azul grisáceo mientras en una ventana a lo lejos se encendía la primera luz calculando el precoz crepúsculo invernal la voz del último orador se había extinguido absorbida por la densa niebla helada que nadie podía ver pero que todos sentían a su alrededor el feretro rojo había sido cerrado y había desaparecido bajo la tierra se había colmado la fosa y se había cerrado con una losa de granito y de pronto aquel mar de apretadas figuras grises se había estremecido las filas se habían roto y oscuros ríos de hombres habían empezado a fluir por las calles laterales como si de improviso se hubiera derrumbado un dique y a lo lejos difuminándose por el frío crepúsculo se había oído la internacional de la banda militar aquel himno de los hombres que quedaban con vida semejante al desfile de millares de pies mesurados y serenos como pies de soldados que ritmasen su canto sobre el corazón de la tierra entonces kirargo uno va se acercó lentamente a la nueva tumba el campo había quedado vacío el cielo bajaba cerrando su oscura bóveda azul sobre la ciudad como a través de una rendija de aquella bóveda se entellaba un punto fulante de color de acero las casas a lo lejos ya no parecían casa sino sombras planas recortadas de papel negro que se hubiesen pegado hilera contra un fondo que había sido rojo por numerosos agujeritos del papel se veían temblar amarillas lucecitas el campo de las víctimas de la revolución no parecía estar en una ciudad sino que sobre él pesaba el silencio de los espacios infinitos mientras los copos de nieve revoloteaban al azar del viento disolviéndose después en una leve polvareda blanca una esbelta figura lentos copos de nieve caían perezosamente sobre su cabeza inclinada posándose en sus cejas y en sus párpados sus ojos secos de lágrimas miraban las palabras grabadas en la losa de granito gloria eterna a las víctimas de la revolución andrei taganov 1896 a 1925 y kirá se preguntaba si le había dado muerte allá o la revolución o las dos capítulo 15 leo sentado junto a la chimenea estaba fumando el cigarrillo apenas sostenido por sus dedos inertes se le cayó al suelo él maquinalmente tomó otro durante un rato lo tuvo en la mano sin encenderlo luego buscó una cerilla sin acertar a dar con ella a pesar de que la caja estaba en el brazo de su sillón cuando la encontró con aire absorto porque se había olvidado ya de lo que buscaba durante las últimas semanas había hablado poco las caricias que de vez en cuando había prodigado a Kira eran tan violentas que ella se había dado cuenta de su esfuerzo y había procurado evitar sus labios y sus brazos a menudo se iba de casa sin dar explicaciones Kira no le preguntó nunca a dónde iba a menudo se embriagaba pero Kira fingía no darse cuenta cuando estaban juntos permanecían largos ratos en silencio un silencio que decía a Kira con mayor elocuencia que ninguna palabra que entre ellos estaba muriendo algo leo gastaba su último dinero pero Kira no le hablaba nunca del porvenir nunca le preguntaba nada del mismo modo que no se preguntaba nada a sí misma porque temía y sabía la respuesta la batalla se había perdido el día del entierro de Andrey Kira volvió a casa pensativa y silenciosa leono se levantó al entrar ella sólo la miró con una mirada lenta curiosa y grave entre sus paripados semicerrados ella se quitó el abrigo y lo colgó en el armario estaba quitándose el sombrero cuando una carcajada amarga ruda y brutal la hizo volverse qué te pasa leo pregunto mirándole con ojos asustados no lo sabes dijo él en tono siniestro ella negó con la cabeza bien quieres saber lo que sé yo pues todo lo que sabes a propósito de que leo tal vez no es momento oportuno de hablar de ello verdad inmediatamente después del entierro de tu amante de mí leo se levantó y se le acercó con las manos en los bolsillos mirándola con aquella expresión arrogante y despectiva que ella adoraba con aquella sonrisa irónica que las fascinaba desvergonzada murmuró lentamente ella pálida se hirguió sin moverse de su sitio leo cállate no quiero oír ni una palabra tuya si por lo menos fueras como todos nosotros no me importaría pero que quisieras engañarme con esos aires de santa con todos tus discursos heroicos mientras mientras te retorcías entre los brazos del primer vagabundo comunista que se tomó la molestia de leo quien silencio no quiero dejarte hablar solo quiero que contestes a una pregunta fuiste o no la amante de taganov si durante todo el tiempo que yo estuve fuera si y lo seguiste siendo después de mi regreso si que más te han dicho leo que más querías que me dijeran nada él la miró con ojos fríos y cansados quien te lo ha dicho leo un amigo tuyo y de él vuestro camarada pavel sierro pasó por aquí al volver del entierro creía que yo ya lo sabía y venía a celebrarlo conmigo ha sido ha sido un golpe muy duro para ti leo como ha sido la mejor noticia que me han dado desde la revolución nos hemos estrechado la mano y hemos bebido juntos el camarada sierro y yo hemos bebido a tu salud y a la de tu amante y a la de todos los amantes que puedas tener porque ves tú ahora estoy libre libre de que leo libre de un tonta quien he tenido que estar fingiendo un gran amor eterno un tonta quien no me atrevía a ofender a quien temía humillar verdaderamente es algo cómico vaya una pareja tú y tu amigo comunista parecía que se hubiera suicidado después de haber hecho el gran sacrificio de salvarme la vida para ti y probablemente lo que le pasaba es que ya estaba harto de ti y creyó quitárse te de encima haciendo que me devolvieran la libertad he aquí la sublimidad de la raza humana leo no hablemos de quieres le amas todavía supongo que no te importa ya no es cierto en absoluto ni siquiera me interesa saber si me quisiste alguna vez tampoco me importa prefiero pensar que no esto me facilitará el porvenir el porvenir leo claro que te figuras que va a pasar no si ya sé tu punto de vista aceptar un respetable empleo de los soviets pasarme la vida luchando con un primus y una cartilla de racionamiento y conservar la pureza de algo en mi imaginación el espíritu el alma el honor cualquier cosa de esas que no han existido jamás que no pueden existir que si existieran representarían la peor de las maldiciones para los hombres ah no no quiero volver a hablar de todo eso si es un asesinato lo que estoy haciendo lo mismo me da mientras no vea la sangre coma pero tendré champaña pan blanco camisas de seda coche y ninguna preocupación viva la dictadura del proletariado que te propones hacer leo me voy donde siéntate leo se sentó encima de la mesa una de sus manos estaba en el círculo luminoso proyectado por la lámpara y kirá se fijó en lo blanca que era con una red de venas azules que no parecían de sangre viva se quedó mirándole fijamente hasta que no se movió ni un solo dedo entonces se sentó a su vez su rostro era inexpresivo sus ojos se abrían desmesuradamente leo observó que sus pestañas estaban húmedas de lágrimas el ciudadano moroso dijo leo se marcha de la ciudad y que ha dejado a toña no quiere relaciones que puedan parecer sospechosas pero ha dado una suma de dinero respetable una verdadera fortuna toña se va al caucaso a pasar una temporada de descanso y me ha rogado que la acompañara yo he aceptado leo kovalenski el gigoló número uno de la unión soviética leo en los ojos de kirá que se había puesto súbitamente en pie se veía una expresión de verdadero horror una expresión tan cruda y dolorosa que leo abrió la boca pero no logró reír eso no leo si ya sé que es una vieja zorra y que huele mal tu opinión no será peor que la mía sin embargo he aceptado y notando en que irá una desusada agitación añadió supongo que no vas a desmayarte verdad no no me encuentro perfectamente repuso ella sobreponiéndose solo sus manos siguieron agarradas al borde de la mesa con una crispación desacostumbrada pero los ojos de leo parecían muertos y kirá se volvió para no pensar que lo natural sería que estuvieran cerrados murmuró leo si te hubiese asesinado la gpu o si te hubieras vendido a una mujer hermosa y joven yo él se levantó y le dijo con una débil sonrisa vamos no te parece que no estás en condiciones de indignarte en nombre de la moral y puesto que ya nos hemos visto las caras y que sabemos quiénes somos uno y otra tienes inconveniente en decirme por qué seguiste conmigo mientras te entendías con él únicamente porque te gustaba como hombre lo mismo que a esos otras mujeres o por mi dinero y mi posición tirase hirguió y se echó los cabellos hacia atrás luego serena con voz firme le preguntó leo cuando le dijiste que te irías con ella hace tres días antes de enterarte de eso de andré si cuando todavía creías que yo te quería si y no veías ningún inconveniente en ello no si sierop no hubiera venido hoy te hubieras marchado igual si solo que me hubiera encontrado con el problema de tener que decírtelo sierop me ha ahorrado este mal rato de modo que se lo agradezco por lo menos ahora podemos despedirnos sin escenas leo óyeme un momento por favor te lo pido por última vez sé bueno conmigo si ahora te enterarás como fuera de que yo te amo de que no he dejado de creerte ni un momento de que ni por un instante he dejado de serte fiel te marcharías sí y si tuvieras si tuvieras que quedarte conmigo si te enterases de algo que que te obligase a seguir conmigo lo probarías leo si algo me obligase quién sabe podría hacer lo que hizo tu otro enamorado no deja de ser una solución sabes comprendo y por qué me lo preguntas hay acaso algo que pueda obligarme ella le miró de tonito levantando su rostro hacia el de él sus cabellos al caer atrás dejaron al descubierto una frente blanca como la cera y sólo se movieron sus labios cuando contestó no leo nada leo se sentó de nuevo se cogió las manos la ascendió hacia adelante y dijo encogiéndose de hombros eso es todo hay que reconocer que eres una mujer admirable Kira tenía miedo de ataques de nervios de escenas qué sé yo todo ha terminado del mejor modo posible dentro de tres días me voy pero si te parece puedo marcharme de aquí enseguida no leo soy yo quien me iré esta misma noche porque esta noche será mejor por algunos días podré dormir en el cuarto de lidia no tengo mucho dinero pero no quisiera que tú no pero no insistas leo por favor sólo me llevaré mi ropa es lo único que necesito estaba haciendo la maleta de espaldas a él cuando él le preguntó no tienes nada más que decirme Kira sólo una cosa leo contestó ella volviéndose a mirarle con calma estaba sola contra 150 millones de individuos y he perdido cuando estuvo a punto de marcharse él se levantó y le preguntó casi sin darse cuenta de sus palabras me has querido verdaderamente alguna vez Kira cuando una persona muere repuso ella no se deja de quererle verdad lo dices por mí o por Taganov acaso no te daría lo mismo leo sí puedo ayudarte a bajar la maleta no gracias no pesa adiós leo leo le tomó la mano y acercó su rostro al de ella pero Kira sacudió negativamente la cabeza y él se limitó a decir adiós Kira Kira salió a la calle doblando ligeramente el cuerpo hacia la izquierda para compensar el peso de la maleta en su brazo derecho una fría neblina cubría la ciudad como una colcha y un farol proyectaba su triste luz amarilla en medio de la niebla Kira caminó lentamente esforzándose en mantenerse erguida la nieve crujía bajo sus pies su pecho paralelo a la acera conservaba su firmeza y su barbilla y su mirada se tendían hacia adelante paralelas a su pecho ante su familia tres rostros silenciosos pálidos y asombrados Kira expuso brevemente la situación Galina Petrovna tartamudeo pero ¿qué ha ocurrido para qué? nada mamá estábamos cansados uno de otro pobre hija mía yo no te preocupes por mí por favor mamá siento tener que molestaros a ti y a Lidia pero no será por muchos días por tan pocas semanas me hubiera sido muy difícil encontrar habitación claro está que no estorbas Kira al contrario después de todo lo que has hecho por nosotros pero ¿por qué dices que sólo serán pocas semanas? ¿a dónde piensas ir? al extranjero repuso Kira y en el tono de su voz había algo de concentrado y tenso como una obsesión al día siguiente la ciudadana Kira Argo uno va presentó una instancia solicitando un pasaporte para el extranjero la respuesta debía tardar algunas semanas es una locura Kira decía su madre una sencilla locura en primer lugar no te lo darán no puedes alegar ninguna razón que justifique tu salida luego hay que tener en cuenta el pasado social de tu padre y por último aún suponiendo que te lo dieran en ningún país del mundo quieren rusos ahora y en cierto modo tienen razón y luego aunque te aceptasen ¿qué harías? ¿lo has pensado? no dijo Kira no tienes dinero no tienes profesión ¿de qué vivirías? no lo sé ¿qué sería de ti? no me importa ¿y por qué te empeñas en irte? lo necesito mamá sin un amigo que pueda ayudarte sin objeto sin porvenir necesito irme necesito irme Leo fue a despedirse antes de marchar al Cáucaso Lidia les dejó solos en la estancia no podía irme sin volver a verte Kira dijo Leo quería despedirme de ti a menos que tú prefieras no Leo me alegro de que hayas venido quisiera pedirte perdón por algunas frases que dije no tenía derecho a decírtelas no puedo censurarte me perdonas no tengo que perdonarte de nada Leo quisiera decirte que que en fin no tengo nada que decirte pero no es cierto que entre nosotros habrá muchos recuerdos Kira sí Leo tú estarás mejor sin mí no te preocupes por mí Leo volveré a Petrogrado volveremos a vernos habrán pasado años y con ellos habrán cambiado muchas cosas ¿no te parece? sí Leo y entonces no tendremos por qué estar tan serios será extraño volver a recordar el pasado no hasta la vista Kira volveré si vives y si no te has olvidado fue como si hubiese tocado el cuerpo el cuerpo de un animal moribundo provocando una suprema convulsión de dolor no Kira murmuró pero ella ya sabía que no era más que la última convulsión no diré nada Leo añadió él la besó los labios de ella eran tiernos incapaces de resistir luego luego Leo se fue tuvo que aguardar varias semanas por la tarde Alexander Dmitrievich volvía de su trabajo y se sacudía la nieve de los chanclos que luego secaba cuidadosamente con un trapo especial porque eran nuevos y costaban mucho dinero y los dejaba en el recibimiento después de cenar si no tenía que asistir a ninguna reunión se sentaba junto al fuego y trabajaba en un parafuego de madera sin desbastar al que se entretenía en ir pegando etiquetas de distintos colores arrancadas de las cajas de cerillas cuando terminaba un ángulo se quedaba contemplando con ojos maravillados verdaderamente me queda muy hermoso ¿no os parece? estoy seguro de que no hay nadie más en Petrogrado que tenga uno semejante ¿qué opinas? Kira ¿pondrías las dos amarillas? ¿y una verde? ¿en ese lado? ¿o solo tres amarillas? ella contestaba con calma la verde iría muy bien papá por la noche Galina Petrovna llegaba como una tromba y arrojaba impetuosamente su cartera encima de la mesa había instalado teléfono y hablaba por él apresuradamente mientras se quitaba los guantes camarada Fedorov aquí la camarada Argonova tengo una idea exactamente lo que se necesita para el diario viviente para la próxima exposición del centro al presentar a Lord Chamberlain aplastando al proletariado inglés podríamos poner a uno de los alumnos uno de los más robustos en camisa roja tendido en el suelo y encima le pondríamos una mesa o sólo las patas delanteras claro y el gordo el que hace de Lord Chamberlain sentado a la mesa comiéndose un filete con patatas o no es necesario que sea un filete de veras luego cenaba deprisa leyendo el periódico mirando de vez en cuando al reloj se levantaba antes de terminar se empolvaba rápidamente la nariz y tomando de nuevo su cartera volvía a marcharse a una junta de su centro social las pocas noches que se quedaba en casa esparcía libros recortes de periódico hojas de papel y lápices por encima de la mesa y redactaba una conferencia para su círculo marxista de vez en cuando preguntaba levantando la cabeza y parpadeando distraídamente ¿recuerdas la fecha de la Comune de París irá en 1871 mamá contestaba Kira tranquilamente Lidia trabajaba por la noche de día estudiaba la internacional caíste como una víctima y la canción de la caballería roja en su viejo piano de cola que llevaba más de un año sin afinar y si le pedían que tocase sus viejos clásicos rehusaba con gesto de mal humor pero de vez en cuando se sentaba al piano y se pasaba horas seguidas tocando obstinadamente sin detenerse Chopin Bach Chaykusky y cuando se le cansaban los dedos se echaba a llorar ruidosamente sin motivo como una criatura Galina Petrovna no le hacía caso se limitaba a decir vamos un nuevo ataque de Lidia cuando Lidia regresaba de su trabajo por la noche Kira estaba ya tendida en su colchón sobre el suelo Lidia Lidia pasaba largo rato desnudándose y mucho más murmurando sus interminables plegarias ante los iconos alguna vez se acercaba a Kira en su largo camisón de noche y murmuraba confidencialmente mientras un rayo de luz del farol de la calle le caía sobre el rostro envejecido iluminándole los ojos cansados y las comisuras de los labios he vuelto a tener una visión Kira un llamamiento del más allá era una visión profética no te quepa duda y he oído una voz que me ha dicho que la salvación no se hará esperar es el fin del mundo y el reino del anticristo pero ya se acerca el día del juicio final lo sé me ha sido revelado murmuraba estas palabras febrilmente sin ocurrir Selení por un momento que su hermana pudiera echarse a reír sin mirarla siquiera sin preocuparse de que la hubiera oído tenía necesidad de hablar y prefería hacerlo ante alguien era un viejo Kira un enviado de Dios el padre de su rebaño pero no digas nada por favor o me echarían del centro es el elegido del señor y tiene la ciencia del destino dice que las escrituras lo han predicho nos han castigado como a Sodoma y Gomorra por nuestros pecados pero las dificultades y los dolores no son más que una prueba para las almas puras sólo a través de largos sufrimientos nos haremos dignos del reino de los cielos no se lo diré a nadie Lidia contestaba con calma su hermana pero ahora vale más que te vuelvas a la cama porque estás cansada y hace mucho frío Kira seguía con su antiguo empleo de guía en el museo de la revolución que le permitía pagar a su madre una pensión a pesar de sus protestas por la noche en su cuarto Kira leía sus viejos libros hablaba raras veces y si alguien le dirigía la palabra contestaba con pocas palabras exactas y serenas su voz monótona parecía haberse helado Galina Petrovna hubiera deseado verla airada siquiera alguna vez pero no lo lograba nunca una noche en el comedor Lidia dejó caer un vaso que se rompió estrepitosamente Galina profirió un grito Alexander Dimitrievic se sobresaltó pero Kira permaneció impasible como si nada hubiera ocurrido sólo le brillaban un poco los ojos cuando al volver del museo se detenía a contemplar los libros extranjeros expuestos en el escaparate de una librería en la calle Litaini aquellos libros de cubiertas brillantes con alegres letras exóticas muchachos de largas piernas relucientes columnas reflectores autos también había un relámpago de luz en sus ojos cada vez que al acostarse tachaba con su lápiz una fecha más en el viejo almanaque colgado encima de su colchón el pasaporte le fue denegado kira recibió la noticia con tranquila indiferencia galina petrogna se asustó porque hubiera preferido un estallido de cólera óyeme tira le dijo encerrándose con ella en su habitación hablemos en serio si tienes la idea de en fin ya me entiendes quiero que sepas que no te lo permitiré después de todo eres mi hija y tengo derecho a hablarte así ya sabes lo que significaría el intentar sólo el intentar salir clandestinamente de aquí nunca he hablado de ello dijo kira no no lo has dicho pero ya te conozco sé lo que piensas sé hasta dónde puede llegar tu imaginación inquieta y desenfrenada coma óyeme hay cien probabilidades contra una de que no lograrás marcharte en el mejor de los casos te matarían en la frontera mucho peor sería si te detuvieran y te volvieran aquí pero en fin aún suponiendo que lograses pasar al extranjero hay cien probabilidades contra una de que no llegarás a atravesar los bosques de la frontera para qué discutir mamá óyeme no te dejaré marchar aunque deba encadenarte después de todo incluso la locura tiene límites que te propones qué mal hay en quedarse en este país no nos sobra nada de acuerdo pero crees que te va a sobrar en otra parte en el mejor de los casos podrías hacer de camarera en cambio la unión soviética es el país de los jóvenes ya conozco tu inquietud pero sé que lograrás vencerla mírame a mí a mi edad he conseguido adaptarme he perdido mucho más de lo que has perdido tú y con todo no puedo decir que sea desgraciada tú no eres más que una niña y no puedes tomar decisiones que arruinarían tu vida aún antes de haber empezado a vivirla espero que se te pasarán estos antojos y que comprenderás que en nuestro país hay posibilidades para todos yo no discuto mamá no es cierto pues dejemos eso Kira al salir de su trabajo no regresaba directamente a su casa veía a gente misteriosa en callejones oscuros subía furtivamente por estrechas escaleras sin usa tenebrosos cuchitriles hablaba en voz baja atentos oídos y entregaba sumas de dinero a manos cautelosas se enteró de que el embarcarse clandestinamente para el extranjero le costaría más de cuánto lograría ahorrar jamás y de que los peligros de tal empresa serían muy grandes en cambio le aseguraron que había más probabilidades de éxito intentando huir sola a pie por la frontera de Lituania para ello se necesitaba un traje blanco le dijeron que había quien gracias a ese mimetismo había logrado huir a través de la nieve hasta Lituania Kira vendió su reloj de pulsera y el abrigo de pieles que Leo le había regalado para poder obtener los informes necesarios un mapa de la región fronteriza y un falso salvoconducto hasta la frontera pero todavía le faltaba dinero vendió el encendedor las medidas de cera el frasco de perfume francés vendió sus zapatos nuevos y sus vestidos baba al saber que Kira tenía algún traje que vender fue un día a verla llevaba un vestido viejo y sucio iba despeinada su rostro parecía hinchado mal empolvado con los labios pintados de cualquier modo y pesadas bolías azules debajo de los ojos cuando se quitó el vestido lentamente con timidez para probarse el de Kira esta observó la deformación de su talle en otro tiempo tan esbelto como baba ya murmuró si dijo baba con indiferencia espero una criatura te felicito querida exclamó Lidia palmoteando si repitió baba tengo que cuidarme un poco pasear un rato todos los días seguir un régimen cuando nazca le inscribiremos en los pioneros oh no baba porque no hay que facilitarle la vida no os parece llegará un día en que tendrá que ir a la escuela quien sabe si a la universidad que queréis que haga que se pase la vida fuera de la ley para que al fin y al cabo hay alguien que separe que parte esta la razón yo no se nada ni me importa pero baba tu hijo que le vamos a hacer Lidia cuando haya nació buscaré trabajo no hay otro remedio col ya trabaja nuestro hijo será el hijo de unos empleados soviéticos más tarde quizá logrará ingresar en la unión comunista juvenil dirá aquel vestido de terciopelo negro es muy hermoso parece extranjero ya sé que me está algo estrecho pero más tarde dicen que vuelve a recobrarse la línea naturalmente col ya no gana mucho y yo no quiero aceptar nada de papá pero por mi cumpleaños me ha regalado cincuenta rublos de modo que quizá pueda comprártelo se quedó con el traje negro y otros dos más a su madre tiral le había dicho para que los necesito si no voy a ninguna parte recuerdas había preguntado Galina Petrovna sí mamá después de haberlo vendido todo no le quedó mucho dinero no tenía todavía bastante para comprarse un traje y un abrigo blancos le quedaba todavía la piel de oso de Vasily Ivanovic un sastre le hizo con ella una chaqueta que le llegaba por encima de las rodillas ya no le faltaba más que un traje pero todavía tenía el de encaje blanco de Galina Petrovna un día que se encontraba sola en su casa tiñó de blanco con cal sus botas de fieltro luego compró un par de guantes blancos y una bufanda blanca de lana por fin adquirió un billete para una población cercana a la frontera de Lituania cuando lo tuvo todo a punto cosió en el forro de la chaqueta los pocos billetes de banco que le quedaban si lograba atravesar la frontera le harían falta una tarde gris de invierno cuando no había nadie en su casa se marchó no dejó ninguna carta salió como si fuera a la tienda de la esquina llevaba un abrigo viejo con un raído cuello de piel y en la mano llevaba una maleta con una chaqueta de bien de oso blanco un traje de novia un par de guantes un par de botas y una bufanda a pie se dirigió hacia la estación una neblina gris cubría los tejados y los hombres andaban encorvados luchando contra el viento con las manos en los sobacos para defenderse mejor del frío una blanca capa de hielo cubría los cárteles y las cúpulas de bronce de las iglesias se veían empañadas por la niebla el viento levantaba torbellinos de nieve y los quinques de petróleo en los escaparates proyectaban sobre los cristales helados anchas cintas de nieve derretida Kira la llamó alguien en voz baja ella se volvió era Vasily Ivanovich debajo de un farol con la cabeza hundida entre los hombros el cuello del viejo abrigo levantado hasta las orejas y la cara medio cubierta por una bufanda el anciano llevaba colgado del cuello por medio de dos correas una caja con tubos de sacarina que sostenía en las dos manos enfundadas en viejos y agujereados guantes de lana buenas noches tío Vasily ¿a dónde vas? Kira con esa maleta ¿cómo estás? tío Vasily muy bien niña quizá te extrañe verme vendiendo sacarina ya me lo figuro pero no es tan duro como parece ¿por qué no vas a vernos alguna vez? yo estamos algo estrechos porque en el mismo piso vive otra familia pero se va viviendo Asa se alegrará de verte no tenemos visitas Asa es una buena niña sí tío Vasily y da tanta alegría verla crecer en la escuela en la escuela también progresa yo la ayudo a hacer sus deberes y el pensar que al volver a casa la veré me sostiene durante el día no se ha perdido todo aún todavía me queda Asa es una niña inteligente y llegará lejos claro tío Vasily cuando tengo un rato leo el periódico en el mundo suceden tantas cosas no hay que perder la confianza tío Vasily se lo diré allí abajo allí donde voy se lo diré todo será como un SOS quizás alguien en alguna parte comprenderá a dónde quieres ir niña quieres venderme un tubo de sacarina tío Vasily no no te lo venderé llévatelo si quieres pequeña de ningún modo porque no puedes vendérmelo si también hubiera debido comprárselo a otro no me quieres por cliente a lo mejor te traigo la suerte como quieras niña me quedo con este de los cristales tan grandes toma y le dio una moneda antes de guardar en su bolso el tubo de sacarina y ahora adiós tío Vasily adiós irá se alejó sin volver la vista anduvo en el crepúsculo por calles oscuras y blancas bajo banderas grisaseas que colgaban de las ventanas banderas que en otro tiempo habían sido rojas atravesó una ancha plaza en la que empezaban a brillar las luces de los tranvías y sin volver la vista hacia atrás subió los peldaños de la escalera de la estación capítulo 16 las ruedas del tren al correr resonaban como una cadena de hierro violentamente sacudida luego parecían rodar en silencio luego se oía de nuevo un gran estrépido las ruedas parecían tener su ritmo como un gigante esco reloj de hierro que fuera marcando los segundos los minutos y las millas Quirargo Unova estaba sentada en un banquillo de madera junto a la ventana llevaba la maleta encima de las rodillas y la sostenía con ambas manos cruzando los dedos su cabeza apoyada en el respaldo del asiento se estremecía con un ligero temblor lo mismo que el cristal de la ventana sobre sus ojos fijos en la ventanilla le caían pesadamente los parpados y sólo a costa de un gran esfuerzo lograba mantenerlos abiertos durante largas horas permaneció sentada inmóvil hasta el punto de que sus músculos llegaron a perder toda sensibilidad cuando se acordó de que llevaba mucho tiempo sin probar bocado pero sin que acertara a precisar si se trataba de horas o de días únicamente consciente de que tenía que comer aunque ya se hubiera olvidado de tener hambre masticó lentamente un pedazo de pan seco que había comprado en la estación sus compañeros de viaje en una estación salieron a buscarte caliente le ofrecieron una taza y Kira bebió maquinalmente quemándose los labios en el borde de metal los hilos del telégrafo parecían desafiar al tren a una carrera de velocidad se alejaban volvían a acercarse y los hilos parecían volar siempre más deprisa que el coche de día el cielo parecía más oscuro que la tierra como una pálida cinta de color gris transparente sobre un fondo de espesa blancura pero por la noche la tierra parecía más clara que el cielo como una pálida cinta azulada bajo un hueco negro Kira durmió sentada en su rincón con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la maleta que por la noche ataba a su muñeca con un cordel había oído hablar de robos de equipajes y por nada del mundo hubiera querido perder el suyo dormía con una sola obsesión la maleta y cada vez que una sacudida del tren hacía resbalar la maleta sobre sus rodillas se despertaba sobresaltada ya no pensaba se sentía vacía tranquila como si su cuerpo no fuera más que la forma de su voluntad y su voluntad una flecha vibrante dirigida a una meta muy precisa había que pasar la frontera lo único que sentía vivir era la maleta su voluntad latía con el mismo ritmo que el tren y su corazón con el mismo ritmo que su voluntad una vez le pareció observar en el asiento de enfrente a una mujer que daba el pecho a un niño de modo que todavía había vida todavía había gente a su alrededor no estaba muerta pues sólo le faltaba nacer durante la noche se pasaba horas y horas mirando por la ventanilla sin ver más que el confuso reflejo de la luz del coche el del banco y el del tabique de madera frente a su asiento y la sombra de su cabeza que se movía sobre un negro abismo más allá no había tierra no había nada en alguna ocasión tuvo que bajar incluso una vez tuvo que comprar otro billete y aguardar un nuevo tren que debía llevarla más lejos a través de las tinieblas en una ruidosa carrera detrás de la negra molé de la locomotora que lanzaba destellos de fuego luego vinieron otras estaciones otro billete otro tren pasaron muchos días y muchas noches pero ella no se dio cuenta de nada los hombres del gorro de pico que examinaban los billetes de los pasajeros no podían saber que aquella muchacha del abrigo raído se dirigía a la frontera lituana la última estación aquella en la que ya no tuvo que comprar más billetes era pequeña y oscura un humilde barracón de madera era la última del país antes de llegar a la frontera oscurecía sobre la nieve se veían apenas huellas de ruedas que morían a lo lejos en un punto brillante había unos cuantos soldados soñolientos que no se fijaron en Kira oyó confusamente el crujido de un cesto de mimbre mientras unas gruesas manos campesinas lo bajaban de la red de los pasajeros a la puerta de la estación alguien pedía agua caliente con voz lacrimosa en las ventanillas del tren brillaban las luces Kira se alejó siguiendo las huellas de las ruedas en la nieve esbelta figura negra ligeramente inclinada con la maleta en la mano sola en medio de una inmensa llanura tenuemente iluminada por el rojizo reflejo del crepúsculo era ya oscuro cuando vio delante de sus ojos las casas del pueblo y las manchas amarillentas de sus luces a través de las ventanas bajas llamó a una puerta un hombre salió a abrir su cabello y su barba formaban un rubio y confuso amasijo del que salían unos vivaces ojos azules Kira le puso un billete de banco en la mano e intentó explicarle en pocas palabras su situación no le fue necesario hablar mucho los que habitaban en aquella casa estaban al corriente de esa clase de asuntos dentro de la casa con los pies hundidos en la paja en que dormían dos cerdos Kira se mudó de traje mientras los demás como si ella no estuviera seguían sentados a la mesa cinco cabezas rubias una de ellas con un pañuelo blanco las cucharas de madera golpeaban la mesa en un rincón junto a una estufa de ladrillo una cabeza gris se inclinaba sobre su escudilla de madera sobre la mesa ardía una vela y tres pequeñas lenguas de fuego brillaban ante unos iconos como breves pinceladas rojas sobre el fondo de bronce de las aureolas Kira se puso las botas blancas y se quitó el vestido sus brazos desnudos se estremecieron a pesar de que en la estancia hacía un calor sofocante se puso el blanco traje de novia y la larga cola se arrastró por el suelo haciendo entreabrir un ojo a uno de los cerdos Kira la recogió y la fijó a la cintura cuidadosamente con ganchos imperdibles luego se puso la chaqueta de biel de oso se aseguró de que llevaba los billetes en el forro de la chaqueta aquella era la última arma que necesitaría cuando se acercó a la mesa el gigante rubio le dijo con voz inexpresiva será mejor que aguarde usted una hora hasta que se ponga la luna las nubes no son muy espesas y se ve demasiado ahora le hizo sitio en el banco y se lo señaló en silencio con un gesto imperativo Kira se recogió la falda de encaje y se sentó se quitó la chaqueta y la dobló sobre sus rodillas dos pares de ojos femeninos contemplaron con asombro el rico encaje de su traje de novia y la muchacha del pañuelo blanco murmuró con aire incrédulo palabras al oído de la mujer más anciana en silencio el hombre rubio puso ante Kira una escudilla de sopa humeante no gracias dijo Kira no tengo apetito no importa coma porque lo va a necesitar y Kira obediente comió un plato de sopa de coles con tocino es un viaje de casi toda la noche añadió sin mirarla el gigante rubio Kira asintió con la cabeza tan joven murmuró moviendo la cabeza una de las mujeres y suspiró cuando llegó el momento de partir el hombre abrió la puerta contra un viento helado que ululaba en medio de la oscuridad y murmuró entre sus barbas ande usted cuanto pueda y cuando vea un sentinela échese al suelo y arrastrese coma gracias susurró Kira mientras la puerta se cerraba tras ella la nieve le llegaba a las rodillas y cada paso parecía una caída hacia adelante mientras mantenía con su mano cerrada la falda de encaje a su alrededor un azul que no era azul un color que no era color algo que parecía no haber existido jamás se extendía hasta el infinito a veces le parecía estar muy alta sobre un círculo llano otras veces creía que aquella blancura era una alta muralla que se cerraba sobre su cabeza el cielo era bajo con manchas grises y negras y de vez en cuando listas azules que nadie hubiera recordado haber visto jamás a la luz del día o puntos que ni tenían color ni eran tan pocos simples rayos de luz Kira para no verlo inclinaba la cabeza hacia el suelo ante ella no había luces sabía sin necesidad de volver la cabeza que las que había dejado tras y habían desaparecido desde hacía mucho tiempo no llevaba nada había dejado la maleta y los vestidos viejos en el pueblo si lograba pasar al otro lado le bastaría con el pequeño fajo de billetes que llevaba tocido en el forro de su chaqueta que de vez en cuando tocaba cautelosamente las rodillas le dolían de la tensión de los músculos como si llevase rato subiendo una escalera interminable estudiaba su dolor con curiosidad como si fuera algo exterior a ella en el rostro le parecía sentir clavarse agudos alfilares inútilmente intentaba frotarse las mejillas con sus guantes blancos sólo oía el ligero crujir de la nieve bajo sus botas intentaba caminar más deprisa no oír el rumor de sus pies aislarse de lo desconocido que la rodeaba sabía que debía andar durante horas pero en medio de aquel desierto no había horas no había más que pasos pasos de unos pies que se hundían profundamente en una nieve sin fin no debía pensar más que en que tenía que andar debía dirigirse hacia el oeste he aquí el problema fundamental pero ¿acaso tenía problema alguno? tenía alguna pregunta que formular en todo caso al otro lado de la frontera encontraría la respuesta no debía pensar sólo tenía que salir del país luego ya vería dentro de los guantes blancos los dedos le dolían sentía sus huesos crispados sus junturas cerradas como una tenaza debía de ser el frío pensaba y confusamente se preguntaba si haría mucho frío aquella noche densas nubes de nieve pulverizada se levantaban en el viento y corrían por el cielo lejano que había encima de su cabeza líneas negras y granitas brillantes como de níquel que se entelleaban entre las nubes ella se inclinaba más para no ser vista había algo que le dolía en la cintura como si cada paso empújase su espina dorsal hacia adelante y sentía palpitar su corazón como si fuera a estallar junto a su espalda de vez en cuando palpaba el fajo de billetes debajo de la chaqueta debía vigilar para no perderlo aquella bolsita y sus piernas eran en aquel momento las únicas cosas que le importaban en el mundo cuando veía un árbol alta pirámide de un abeto hirviéndose súbitamente en medio de la nieve se detenía y permanecía por un momento sin aliento con las rodillas dobladas agazapada como un criminal en peligro con todos los nervios en tensión no oía nada debajo de las ramas no se movía nada tira seguía su camino sin saber por cuánto tiempo se había detenido no sabía si adelantaba tal vez no hacía más que dar vueltas a un mismo punto en la inmensidad del blanco desierto que la rodeaba no había ningún cambio acaso cambiaría jamás era como una hormiga que se arrastrase por una mesa blanca dura y brillante a veces abría los brazos y volvía la vista a su alrededor hacia la oscuridad del cielo hacia la blancura de la tierra y se preguntaba si en el mundo no habría realmente espacio para ella si habría verdaderamente alguien que quisiera clavarse los pies en un sitio determinado pero ya lo había olvidado todo sólo sabía que tenía que seguir andando sus piernas ya no eran suyas se movían debajo de ella como una rueda como palancas que se levantasen y se bajasen en un ritmo que repercutía por todo su ser como algo extraño a ella de pronto se dio cuenta de que no estaba cansada de que estaba libre y podía seguir andando durante años y luego sintió de pronto un agudo dolor en medio de la espalda y vaciló luego una pierna rígida volvió a levantarse y a posar el pie en el suelo y Kira echó a andar de nuevo inclinada con los brazos junto al pecho echa un ovillo como si quisiera ahorrar esfuerzo a sus piernas en algún punto estaba la frontera y había que atravesarla de golpe se le ocurrió pensar en un restaurante alemán que había visto una vez en el cine sobre la puerta de entrada había un cartel en letras blancas muy sencillas que ponía café diguidad y en el país que abandonaba no había cafés como aquel cafés aseados y relucientes con un piso brillante como el de un salón de baile e inconscientemente sin oírlo iba repitiendo como una plegaria café diguidad y café digu y dag y coma intentando andar al ritmo de las sílabas ya no necesitaba mandar a sus piernas que corriesen corrían por instinto como un animal que huyese del acoso de los cazadores con el afán desesperado de salvar su vida sus labios helados murmuraban eres un buen soldado kirargo uno va eres un buen soldado ante allá la nieve azulada se levantaba confusamente en suaves ondulaciones al acercarse las ondulaciones no cambiaban sino que seguían rigidas como colinas en medio de la oscuridad blancos conos de negros puntos se erguían sobre el cielo luego kirá vio una figura oscura que se movía en línea recta a través de las colinas a través del horizonte vio sus piernas que se abrían y se cerraban como tijeras vio una negra bayoneta que brillaba sobre el fondo oscuro del cielo se tendió de bruces en el suelo vagamente como bajo la influencia de un anestésico sintió que la nieve helada le mordía las muñecas por debajo de las mangas del abrigo y entraba en sus botas pero se quedó quieta con el corazón latiendo contra la nieve luego levantó un poco la cabeza y empezó a arrastrarse lentamente sobre el vientre con la barbilla a ras del suelo se detuvo un momento luego volvió a arrastrarse el ciudadano Iván Ivanovich tenía seis pies de altura una boca muy grande y una nariz muy corta y cuando estaba perplejo tenía la costumbre de rascarse el pescueso y guiñar un ojo el ciudadano Iván Ivanovich había nacido en 1900 en un sótano de un sórdido callejón de la ciudad de Vitebsk era el noveno hijo de la familia y a los seis años había tenido que empezar a trabajar de aprendiz de zapatero su patrono le pegaba con una correa y le alimentaba de gachas tenía diez años cuando logró hacer por sí solo su primer par de zapatos se los puso con orgullo y se paseó muy ufano de sentirlos crujir este era el primer gran recuerdo del ciudadano Iván Ivanovich a los quince años sedujo a la hija del droguero vecino la había llevado a una cuadra desierta ella no tenía más de doce años y un pecho plano como el de un muchacho y había gritado desesperadamente pero Iván Ivanovich le dio quince copex y una libra de azúcar cande y le hizo prometer que no diría nada a nadie este era el segundo gran recuerdo del ciudadano Iván Ivanovich a los dieciséis años hizo el primer par de botas para un general lo limpió con todo esmero escubiendo en la franela con que lo frotaba y luego fue el mismo a llevárselo al general que le dio un rublo de propina y una palmada en el hombro este era su tercer gran recuerdo el taller del zapatero estaba rodeado de una alegre vecindad gente que se levantaba muy de mañana y trabajaban como negros durante todo el día pero por la noche se divertían de lo lindo en una esquina había un establecimiento donde se reunían a cantar alegres canciones cogidos del brazo y balanceándose al compás de la música más allá había una casa donde un hombrecillo viejo y arrugado tocaba el piano la favorita de Iván Ivanovich era una rolliza alemana que se llamaba Gretchen era rubia y llevaba un caprichoso kimono de color de rosa esas eran las noches que recorraba el ciudadano Iván Ivanovich luego sirvió en el ejército rojo mientras por encima de su cabeza silbaban las balas y estallaban las bombas él cazaba piojos en el fondo de su trinchera le hirieron y alguien dijo que no saldría con vida mientras lo decían él miraba a la pared con gran insistencia completamente desinteresado de la conversación pero curó de su herida y al cabo de poco se casó con una sirvienta de carnosas mejillas y opulento pecho porque la había comprometido tuvieron un hijo rubio y gordo y le llamaron Iván los domingos iban a misa y su mujer si podía les guisaba un pedazo de carnero con cebollitas los otros días se remangaba la falda sobre sus gruesos tobillos se arrodillaba y fregaba al suelo hasta dejarlo brillante como un espejo y obligaba a Iván a tomar un baño cada mes en un establecimiento público y el ciudadano Iván Ivanovich vivía feliz luego le trasladaron a la frontera y su mujer y su hijo se volvieron al pueblo con los padres de ella el ciudadano Iván Ivanovich no había aprendido a leer y estaba de guardia en la frontera de la unión de repúblicas socialistas soviéticas caminaba lentamente con el fusil colgado soplando de vez en cuando sobre sus dedos atridos de frío y maldiciendo el invierno y la nieve el bajar la colina no le importaba pero al subirla era más difícil y lo hacía refunfuñando había llegado ya casi a la cumbre y no le quemaba la nariz de pronto le pareció ver algo que se movía lejos en medio de la nieve miró con más atención pero el viento levantaba torbellinos de nevisca y no le permitía cerciorarse de si realmente había visto algo o si solo se lo había aparecido haciendo bocina con ambas manos gritó ¿quién va? nadie le contestó en la llanura no se movió nada volvió a gritar salga o disparo pero tampoco obtuvo respuesta vaciló rascándose el pescuezo miró otra vez y no vio nada pero para mayor seguridad se echó el fusil a la cara e hizo fuego una llama azul turquí rasgó las tinieblas y un estampido resonó a través de la inmensa llanura pero cuando el eco murió no se oyó ningún ruido ni se vio el menor movimiento el ciudadano Iván Ivanovich se rascó el pescuezo y pensó que hubiera debido ir a investigar el lugar donde le había parecido oír el ruido pero era demasiado tarde la nieve estaba demasiado espesa y el viento era demasiado frío Iván Ivanovich se alejó pensando no debía de ser más que un conejo y siguió su ronda Kirargo uno bayacía inmóvil sobre la nieve de bruces con los brazos echados hacia adelante sólo un rizo de su cabello se movía escapando de la bufanda blanca sus ojos a ras del suelo siguieron la alta figura negra que desaparecía a lo lejos entre las colinas luego se fijó en la mancha roja que se iba extendiendo por la nieve debajo de su cuerpo pensaba con toda claridad en palabras que le parecía oír me ha herido he aquí lo que se siente cuando uno está herido no es tan espantoso verdad poco a poco logró ponerse de rodillas se quitó un guante y metió la mano debajo de la chaqueta para asegurarse de que seguía llevando el fajo de billetes confiaba que la bala no lo habría atravesado en efecto no lo había ni tocado el agujero que atravesaba la chaqueta estaba inmediatamente debajo los dedos de Kira sintieron el contacto de algo caliente y pegajoso no le hacía mucho daño sentía un agudo ardor en el pecho pero no le dolía tanto como las piernas intentó ponerse en pie vacilaba un poco pero lo logró en la chaqueta había una mancha oscura y el sedoso pelo blanco se apelotonaba en grumos calientes y rojizos no sangraba mucho sólo de vez en cuando sentía gotear la herida podía andar pensó que conteniéndose la herida con la mano evitaría la pérdida de sangre ahora estaba ya cerca de la frontera más allá encontraría quien la vendase no era nada grave y podía soportarlo bien tenía que soportarlo anduvo unos pasos tambaleándose y se extrañó al sentirse las piernas tan débiles se murmuró a sí misma moviendo apenas los labios cada vez más pálidos claro está la herida te ha debilitado un poco ya era de esperar no tiene importancia vacilante con la mano en el pecho inclinándose hacia adelante siguió andando con paso incierto haciendo heces como si estuviera ebria se fijó en las gotas de sangre que de vez en cuando caían sobre la nieve luego dejaron de caer y Kira sonrió no sentía ningún dolor su último resto de conciencia se había centrado en una voluntad en dos piernas cada vez más débiles tenía que seguir andando tenía que pasar la frontera una vez habló consigo misma eres un buen soldado Kira Argo uno va eres un buen soldado y ahora es el momento de probarlo sólo un esfuerzo el último esfuerzo no es tan difícil ¿verdad? puedes hacerlo no se trata más que de andar otro poco sí por favor debes andar todavía un poco marcharte marcharte de una vez de este país oprimía con sus dedos el fajo de billetes no podía perderlo había que tener mucho cuidado ¿ahora? apenas veía claro y no debía olvidar que llevaba su dinero cosido en el forro de la chaqueta la cabeza se le caía hacia adelante cerró los ojos dejando únicamente dos rendijas entre los parpados para observar si sus piernas seguían andando de pronto abrió los ojos y se encontró tendida en la nieve levantó la cabeza asombrada porque no se acordaba de haber caído debía haberse desvaneció pensó y se preguntó con esto por qué debía sentirse cuando uno se desvanece porque no se acordaba de nada le fue necesario largo tiempo para volver a levantarse en el punto en que había caído observó una gran mancha roja debía de haber permanecido bastante rato allí siguió vacilando hacia adelante mientras en su mente iba abriéndose lentamente camino una idea la de volverse atrás para borrar la huella de su herida luego siguió su camino extrañada de que si era tanto calor y de que la nieve no se derritiese cada vez le era más difícil respirar y si la nieve se hubiera derretido hubiera tenido que nadar pero ella era buena nadadora y le costaría menos nadar que andar por lo menos descansaría un poco las piernas siguió adelante vacilando no sabía si había perdido la dirección se había olvidado de ello no se dio cuenta de que la colina terminaba en un barranco y cayó por la blanca pendiente en una confusión de brazos piernas y nieve pudo mover una mano para limpiarse el rostro estaba en un blanco montón de nieve en el fondo de un precipicio el tiempo que pasó para levantarse le pareció durar horas años primero logró acercar las palmas de las manos al cuerpo luego los codos luego estiró las piernas logró liberar sus pies de la nieve que los cubría luego se puso de rodillas apoyándose en los brazos tensos y temblorosos y respiró profundamente pero cada respiro le hacía daño como una cuchillada por fin jadeando logró ponerse en pie recorrió algunos pasos tambaleándose pero no pudo subir la otra vertiente del barranco se cayó y se arrastró por la pendiente sobre las rodillas y las manos hundiendo de vez en cuando el rostro en la nieve para refrescarse las mejillas ardientes al llegar arriba se puso nuevamente en pie había perdido los guantes sintió calor se quitó la blanca bufanda que punto le cubría los cabellos y la arrojó al barranco el aire fresco la aliviaba anduvo de cara al viento pero tenía tanto calor y le costaba tanto respirar se quitó la chaqueta de bien de oso y la dejó caer en la nieve sin volverse a mirar hacia atrás en el cielo las nubes corrían en torbellinos azules grises y verdes ante allá sobre la nieve brillaba una línea pálida de un blanco transparente que sobre la nieve por contraste parecía verde pálido siguió andando al azar se paró un momento para echarse atrás los cabellos que le cubrían los ojos vaciló y emprendió de nuevo la marcha temblando tambaleándose como ebria en su traje de novia de encaje blanco como la nieve que la rodeaba la cola del traje se había soltado y arrastraba tras ella dificultándole los pasos irá vacilaba sin ver nada sin darse cuenta de nada mientras el viento agitaba sus cabellos y sus brazos se movían desacompasadamente como si el viento los agitara también se doblegó un poco hacia atrás y al hacerlo de debajo de su pecho izquierdo brotó un hilo de sangre que fue tiñendo poco a poco la nieve y el blanco encaje de seda del traje de novia de pronto sus labios se abrieron para pronunciar dulcemente un nombre como una invocación como un ruego de auxilio leo la repitió más fuerte sin desesperarse como si aquella palabra fuera la única cosa en el mundo que pudiera devolverle la vida leo 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 llamaba a que leo que hubiera podido estar allí a donde allá iba que hubiera debido estar al otro lado de la frontera leo la esperaba allí y ella tenía que seguir adelante tenía que andar allí en aquel mundo del otro lado de la frontera la aguardaba una nueva vida una vida a la que ella no había dejado de ser fil en ningún momento de su existencia la única bandera que nunca había arriado una vida que no podía traicionar ahora deteniéndose a respirar una vida que exigía de ella que siguiera andando andando todavía otro poco entonces oyó una canción una canción demasiado débil para hacer un sonido humano una canción que se oía como un lejano himno de batalla no era ninguna marcha fúnebre no era ninguna piegaria era una melodía de una antigua opereta la canción de la copa rota las notas ligeras temblaban vacilantes luego estallaban y rodaban en rápidas cascadas con el claro tindiño del cristal con una alegría humana completa sin límites Tira no sabía si cantaba o no tal vez aquella música flotaba en el espacio pero aquella música había sido una promesa una promesa que le habían hecho desde el amanecer de la vida y aquello que le había sido prometido no le iba a ser negado ahora tenía que seguir andando y anduvo frágil muchacha en su majestuoso y ondeante traje de sacerdotisa mientras las manchas rojas iban siendo cada vez mayores sobre el delicado encaje blanco al amanecer se cayó junto al borde de un barranco y se quedó allí inmóvil sin poder levantarse mucho más abajo ante sus ojos se extendía bajo la aurora la inmensa llanura nevada el sol no había salido todavía una aureola rosada y pálida como el aliento de un color como un color naciente empezaba a levantarse sobre la nieve y a brillar temblorosa transformándose poco a poco en un azul pálido en una inmensidad azul de relucientes destellos bajo un velo sutil como el incierto fantasma de un lago bajo el sol estival o como la superficie de un mar en el que acabase de hundirse el sol y la nieve a medida que se iba alzando aquella llama líquida parecía estremecerse respirar brillar dulcemente sobre la llanura se proyectaban largas sombras que parecían luces como si fueran reflejos de otra luz más intenta más azul que empezaba a asomar por el horizonte como un maravilloso incendio en medio de la llanura se levantaba un árbol solitario no tenía hojas sus escasas y delgadas ramas no habían detenido la nieve se tendía lleno de la vida de una futura primavera y sus ramas se alzaban como brazos a la luz de la aurora sobre una tierra doliente donde hubieran sido posibles tantas cosas tirá tendida en el suelo en lo alto de una colina miraba al cielo una mano blanca inmóvil pendía sobre el barranco y pequeñas gotas de sangre roja iban cayendo lentamente sobre la nieve sonrió sabía que iba a morir pero ya no le importaba había conocido algo que ninguna palabra humana hubiera podido expresar ahora lo sabía había esperado eso y ahora lo sentía como si ya hubiera llegado como si ella lo hubiera vivido la vida había existido siquiera porque ella había sabido cómo debía ser y Kira la sentía ahora como un himno sin música profunda bajo la herida que goteaba sobre la nieve más profunda que su misma sangre un momento o la eternidad ¿acaso tenía importancia? la vida no vencida existía y tenía que existir y Kira sonrió en una última sonrisa a todo cuanto hubiera podido ser fin y Kira sonrió y Kira sonrió Gracias.